La Ilíada es el relato detallado de ciertos acontecimientos acaecidos en la última fase de la guerra, de diez años de duración, que enfrentó a la confederación de los griegos, argivos, o, aqueos, y a Troya o Ilión y sus aliados los, Danaos. Es un relato que examina el absurdo de la furia y el orgullo, y el carácter tétrico de la guerra. Agamenón, el líder de los griegos, hace montar en cólera a Aquiles, el más feroz de los guerreros griegos, al arrebatarle su justo botín. A irado, Aquiles se retira de la lucha llevándose consigo a sus seguidores los Mirmidones. El príncipe troyano Héctor encabeza un ataque contra la flota griega, varada en la playa, y los griegos, dirigidos incompetentemente por Agamenón, están a punto de ser destruidos por completo. Aquiles se niega a volver a la lucha, pero envía a su mejor amigo, Patroclo, a luchar en su lugar. Héctor mata a Patroclo y Aquiles, atormentado por la rabia y la pena, se lanza a buscar a Héctor para matarlo. Héctor, aunque es sabedor de que no puede vencer a Aquiles, decide luchar contra él de todas formas y resulta muerto. Aquiles, entonces, deshonra el cuerpo de Héctor arrastrándolo con su carro en torno a la ciudad. Todos estos acontecimientos ocurren en el lapso de dos días de lucha separados por dos días de tregua, y ocupan los primeros veintidós libros de la Ilíada. Canto primero. Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquileo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Zeus y de Leto. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, había se presentado en las veleras naves acúeas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo que pendían de aureo cetro, en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Átridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. Átridas y demás aqueos de hermosas grebas. Los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poner en libertad a mi hija y recibir el rescate, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el Átrida Agamendón, a quien no plugó el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje. Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego. Pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. Aquella no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete. No me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto, la de hermosa cabellera. Oyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, e imperas en Tenedos poderosamente. Pues mintió. Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas. Tal fue su plegaria. Oyó la feo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaje en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado Dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha, y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros. Mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres, y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquileo convocó al pueblo a junta. Se lo puso en el corazón era, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los danaos, a quienes veía morir. Acudieron estos y, una vez reunidos, Aquileo, el de los pies ligeros, se levantó y dijo. Átrida. Creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte. Pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los saqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños también el sueño procede de Zeus para que nos diga por qué se irritó tanto feo Apolo. Si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantose calcante testóriga, el mejor de los augures conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves acúeas hasta Elyon por medio del arte adivinatoria que le diera feo Apolo y de Nébolo les arengó diciendo. O Aquileo, caro a Zeus. Mándasme explicar la cólera del dios del flechador Apolo. Pues bien, hablaré. Pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los saqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja. Y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel. Ví tú si me salvarás. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros. Manifiesta, deponiendo todo temor, el vaticinio que sabes, pues, por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, oh Calcante, invocas siempre que revelas los oráculos a los danarios. Ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, junto a las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamemnon, que al presente blasona de ser el más poderoso de los saqueos todos. Entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate. No está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamemnon ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto el flechador nos causó males y todavía nos causará otros. Y no librará a los ganaos de la odiosa peste, hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la moza de ojos vivos, e inmolemos en Cris a una sacra hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse a punto el poderoso héroe Agamemnon Átrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego. Y encarando a Calcante la torba vista, exclamó. Adivino de males. Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena. Y ahora, vaticinando ante los ganaos, afirmas que el flechador les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero, aún así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor. Señor, quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla. Lo cual no parecería decoroso. Ver todos que se me va de las manos la que me había correspondido. Replicóle el divino Aquileo el de los pies ligeros. Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos. ¿Cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos aqueos? No sé que existan en parte alguna cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas, y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al dios y los saqueos te pagaremos el triple o el cuadruple, si Zeus nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya. Dijole en respuesta el rey Agamemnon. Aunque seas valiente, deiforme Aquileo, no ocultes tu pensamiento, pues ni podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía, y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues, si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente, y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de Ayante, o me llevaré la de Odiseo, y montará en cólera aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, botemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes. Ayante, y domeneo el divino Odiseo o tú, Pélida, el más portentoso de los hombres, para que aplaques al flechador con sacrificios. Mirándole con torbafaz, exclamó Aquileo, el de los pies ligeros. Ah, impudente y codicioso. ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni una que o siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron culpables no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil tía, criadora de hombres, porque muchas sombrías montañas y el ruidoso mar nos separan sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, cara de perro. No fijas en esto la atención, ni por ello te preocupas y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo iguala al tuyo cuando estos entran a saco una populosa ciudad. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a tía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para proporcionarte ganancia y riqueza. Contestó el rey de hombres a Gamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te queres. Otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el próbido Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza un dios te la dio. Vete a la patria llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones. No me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza. Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos. Y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Tal dijo. Acongójese el pélida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas. O, desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a látrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada, vino Atenea del cielo. Envió la Hera, la diosa de los niveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ello se preocupaba. Pusose detrás del pélida y le tiró de la bronda cabellera, apareciéndose a él tan solo. De los demás, ninguno la veía. Aquileo, sorprendido, volviose y al instante conoció a Pallas Atenea, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. «¿Por qué, hija de Zeus, que lleva la égida, has venido nuevamente? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamemnon hijo de Atreo? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir. Por su insolencia perderá pronto la vida». Dijo Leatenea, la diosa de los brillantes ojos. «Vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieres. Y me envía Hera, la diosa de los niveos brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se preocupa. Ea, cesa de disputar, no desembaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos». Contestó Aquileo, el de los pies ligeros. «Preciso es, oh diosa hacer lo que mandáis aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece, es por ellos muy atendido». Dijo. Y, puesta la robusta mano en el argente o puño, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que mora Zeus, que lleva la égida, entre las demás deidades. El hijo de Peleo, no amainando en su ira, denostó nuevamente a látrida con injuriosas voces. «Borracho, que tienes cara de perro y corazón de ciervo. Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, en el vasto campamento de los aqueos, a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, ¿por qué mandas a hombres abyectos? En otro caso, Atrida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento. Sí, por este cetro, que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña. Ni reverdecerá, porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza, y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus, grande será para ti este juramento. Algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquileo, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerles cuando sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Así se expresó el pélida. Y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro, tomó asiento. El Atrida, en el opuesto lado, iba enfureciéndose. Pero levantóse Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel había visto percer dos generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina Pilos y reinaba sobre la tercera y de Nébulo les arengó diciendo. ¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea! Alegraríanse Príamo y sus hijos, y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón, si oyeran las palabras con que disputáis vosotros, los primeros de los granaos lo mismo en el consejo que en el combate. Pero dejaos convencer, ya que ambos sois más jóvenes que yo. En otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros, y jamás me desdenaron. No he visto todavía ni veré hombre como Pirito, Triante, Pastor de Pueblos. Ceneo, Exadio, Polifemo, igual a un dios, y Teseo Ejida, que parecía un inmortal. Criaronse estos los más fuertes de los hombres. Muy fuertes eran y con otros muy fuertes combatieron. Con los montaraces centauros, a quienes exterminaron de un modo estupendo. Y yo estuve en su compañía habiendo acudido desde Pilos, desde lejos, desde esa apartada tierra, porque ellos mismos me llamaron y combatí según mis fuerzas. Con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra. No obstante lo cual, seguían mis consejos y escuchaban mis palabras. Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podéis hacer. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la moza, sino déjasela, puesto que se la dieron en recompensa los magnánimos aqueos, ni tú, Pélida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como él a suya ningún otro soberano que usara Cetro y a quien Zeus diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio a luz. Pero este es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. ¡Atrida, apacigua tu cólera! Yo te suplico que depongas la ira contra Aquileo, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el pernicioso combate. Respondióle el rey Agamemnon. Sí, anciano, oportuno es cuanto acabaste decir. Pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás. A todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes, que alguien, creo, se negará a obedecer. Si los empiternos dioses le hicieron melicoso, ¿le permiten por esto proferir injurias? Interrumpiéndole, exclamó el divino Aquileo. Cobarde y vil podría llamarse me sucediera en todo lo que dices. Manda a otros, no me des órdenes, pues yo no pienso obedecerte. Otra cosa te diré que fijarás en la memoria. No he de combatir con estas manos por la moza, ni contigo, ni con otro alguno, pues al fin me quitáis lo que me disteis. Pero de lo demás que tengo cabe a la veloz nave nebra, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad. Y si no, ea, inténtalo, para que estos se enteren también. Presto tu negruzca sangre correría en torno de mi lanza. Después de altercar así con encontradas razones, se levantaron y disolvieron la junta que cerca de las naves a Cueas se celebraba. El hijo de Peleo fuese hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles con patroclo y otros amigos. El átrida botó al mar una velera nave, escogió 20 remeros, cargó las víctimas de la hecatombre, para el dios, y conduciendo a Criseida, la de hermosas mejillas, la embarcó también. Fue capitán el ingenioso Odiseo. Así que se hubieron embarcado, empezaron a navegar por la líquida llanura. El átrida mandó que los hombres se purificaran, y ellos hicieron lustraciones, echando al mar las impurezas, y sacrificaron en la playa hecatombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo. El vapor de la grasa llegaba al cielo, enroscándose alrededor del humo. En tales cosas ocupábase el ejército. Agamemnon no olvidó la amenaza que en la contienda hiciera a Aquileo, y dijo a Taltibio y a Ulibates, sus heraldos y dirigentes servidores. Id a la tienda del pélida a Aquileo, y asiendo de la mano a Briseida, la de hermosas mejillas traedla acá. Y si no os la diere, iré yo con otros a quitársela y todavía le será más duro. Hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Otro punto contra su voluntad fuéronse los heraldos por la orilla del estéril mar, llegaron a las tiendas y naves de los mirmidones, y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquileo, al verlos, no se alegró. Ellos se turbaron, y haciendo una reverencia, paráronse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo. Salud, heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres. Acercaos. Pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamemnon, que os envía por la joven Briseida. Ea, Patroclo, de jovial linaje. Saca la moza y entregala para que se la lleven. Sed ambos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel, si alguna vez tienen los demás necesidad en mí para librarse de funestas calamidades. Porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los aqueos se salven combatiendo junto a las naves. De tal modo habló. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseida, la de hermosas mejillas, y la entregó para que se la llevarán. Partieron los heraldos hacia las naves a cuyas, y la mujer iba con ellos de mala gana. Aquileo rompió en llanto, alejose de los compañeros, y sentándose a orillas del espumoso mar con los ojos clavados en el pontó inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Madre. Ya que me pariste de corta vida, el olímpico Zeus altitonante debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamemnon Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa, que él mismo me arrebató. Así dijo llorando. Oyóle la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba a la vera del padre enciano, e inmediatamente emergió, como niebla, de las espumosas ondas, sentóse al lado de aquel, que lloraba, acaricióle con la mano y le habló de esta manera. Hijo. ¿Por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla. No me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, contestó Aquileo, el de los pies ligeros. Lo sabes. ¿A qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Tebas, la sagrada ciudad de Etión. La saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los saqueos, separando para el Atrida a Criseida, la de hermosas mejillas. Luego, Crises, sacerdoce del flechador Apolo, queriendo redimir a su hija, se presentó en las veleras naves acúeas con inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían del laureo cetro, en la mano. Y suplicó a todos los saqueos, y particularmente a los dos átridas, caudillos de pueblos. Todos los saqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el átrida Agamemnon, a quien no plugó el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje. El anciano se fue irritado. Y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funestas a Eta. Morían los hombres unos en pos de otros, y las flechas del dios volaban por todas partes en el vasto campamento de los saqueos. Un sabio adivino nos explicó el vaticinio del flechador, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al dios. El átrida encendióse en ira, y levantándose, me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. Aquella, los saqueos de ojos vivos la conducen a Crisa en velera nave con presentes para el dios, y a la hija de Briseo que los saqueos me dieron, unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo. Ve al Olimpo y ruega a Zeus, si alguna vez llevaste consuelo a su corazón con palabras o con obras. Muchas veces hallándonos en el palacio de mi padre, oí que te gloriabas de haber evitado, tú sola entre los inmortales, una afrentosa desgracia al cronión, que amontona las sombrías nubes, cuando quisieron atarle otros dioses olímpicos, era, Poseidón y Pallas Atenea. Tú, oh diosa, acudiste y le libraste de las ataduras, llamando al espacioso Olimpo al centímano a quien los dioses nombran Briareo y todos los hombres Egeón, el cual es superior en fuerza a su mismo padre, y se sentó entonces al lado de Zeus, usado de su gloria. Temieronle los bienaventurados dioses y desistieron de su propósito. Recuérdaselo, siéntete junto a él y abraza sus rodillas. Quizá decida favorecer a los teutros y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas, cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso Agamemnonatrila la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Respondió Letetis, derramando lágrimas. ¡Ay hijo mío! ¿Por qué te he criado, si en hora haciaga te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Con Adofun esto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por completo de combatir. Ayer fuese Zeus al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete, y todos los dioses le siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo. Entonces acudiré a la morada de Zeus, sustentada en bronce. Le abrazaré las rodillas, y espero que lograré persuadirle. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquileo con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Odiseo llegaba a Crisa con las víctimas para la Sacra Hecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave. Abatieron por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía. Y llevaron el buque, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa, desembarcaron las víctimas de la Hecatombe para el flechador Apolo y Criseida salió de la nave que atraviesa el ponto. El ingenioso Odiseo llevó la moza al altar y, poniéndola en manos de su padre, dijo. Oh Crises. Envíame el rey de hombres a Amenón a traerte la hija y ofrecer en favor de los Danaos una sagrada Hecatombe a Apolo, para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los aqueos. Dijo, y puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con alegría. Acto continuo, ordenaron la Sacra Hecatombe en torno del bien construido altar, laváronse las manos y tomaron harina con sal. Y Crises oró en alta voz y con las manos levantadas. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la Divina Zila e imperas en Tenedos poderosamente. Me escuchaste cuando te supliqué, y para honrarme, oprimiste duramente al ejército aqueo. Pues ahora cúmpleme este voto. Aleja ya de los Danaos la abominable peste. Tal fue su plegaria, y Febo Apolo le oyó. Echa la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás, y las degollaron y desollaron. Enseguida cortaron los muslos, y después de cubrirlos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos, el anciano los puso sobre leña encendida y los roció de negro vino. Cerca de él, unos jóvenes tenían en las manos asadores de cinco puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas. Y descuartizando lo demás, atravesaronlo con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, los mancebos llenaron las crateras y distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Y durante el día los aqueos aplacaron al dios con el canto, entonando un hermoso peán al flechador Apolo, que les oía con el corazón complacido. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cabe a las amarras del buque. Mas, así que apareció la hija de la mañana, la eos de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo, y el flechador Apolo les envió próspero viento. Izaron el mástil, descogieron las velas, que hinchó el viento, y las purpúreas ondas resonaban en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo. Una vez llegados al vasto campamento de los aqueos, sacaron la negra nave a tierra firme y la pusieron en alto sobre la arena, sosteniéndola con grandes maderos. Y luego se dispersaron por las tiendas y los bajeles. El hijo de Peleo y descendiente de Zeus, Aquileo, el de los pies ligeros, seguía irritado en las veleras naves, y ni frecuentaba las juntas donde los varones cobran fama, ni cooperaba a la guerra. Sino que consumía su corazón, permaneciendo en los bajeles, y echaba de menos la gritería y el combate. Cuando, después de aquel día, apareció la duodécima aurora, los empiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al longividente Cronión sentado aparte de los demás dioses en la más alta de las muchas cumbres del monte. Acomodose junto a él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la diestra y dirigió esta súplica al soberano joven Cronión. Padre Zeus. Si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamemnon le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, prodido Zeus Olímpico, concediendo la victoria a los teutros hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y le colmen de honores. De tal suerte habló Zeus, que amontona las nubes, nada contestó, guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo. Prométemelo claramente asintiendo, o niégamelo pues en ti no cabe el temor para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades. Zeus, que amontona las nubes, respondió afligidísimo. Funestas acciones. Pues harás que me malquiste con Hera cuando me zayera con injuriosas palabras. Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los teutros. Pero ahora vete, no sea que Hera advierta algo. Yo me cuidaré de que esto se cumpla. Y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales. Y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Dijo el cronión, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal, y a su influjo estremecióse el dilatado Olimpo. Después de deliberar así, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Zeus volvió a su palacio. Los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó a que llegase, sino que todos salieron a su encuentro. Sentóse Zeus en el trono. Y era, que, por haberlo visto no ignoraba que Tetis, la de Argenta dos pies, hija del anciano del mar con él de partiera, dirigió enseguida injuriosas palabras a jove cronión. ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato, cuando estás lejos de mí, pensar y resolver algo clandestinamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que acuerdas. Respondió el padre de los hombres y de los dioses. Era. No esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aún siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú. Pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses no lo preguntes ni procures averiguarlo. Replicó era veneranda, la de los grandes ojos. Terribilísimo cronión, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuánto te place. Mas ahora mucho recela mi corazón que te haya seducido Tetis, la de los argentados pies, hija del anciano del mar. Al amanecer el día sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas. Y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquileo y causar gran matanza junto a las naves a curias. Contestó Zeus, que amontona las nubes. Ha desdichada. Siempre sospechas y de ti no me oculto. Nada, empero, podrás conseguir si no alejarte de mi corazón. Lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato. Pero, siéntete en silencio. Obedece mis palabras. No sea que no te valgan cuántos dioses hay en el Olimpo, si acercándome te pongo encima las invictas manos. Tal dijo. Era veneranda, la de los grandes ojos, temió. Y refrenando el coraje, sentóse en silencio. Indignaronse en el palacio de Zeus los dioses celestiales. Y hecesto, el ilustre artífice, comenzó a arengarles para consolar a su madre Hera, la de los níveos brazos. Funesto e insoportable será lo que ocurra, si vosotros disputáis así por los mortales y promovéis alborotos entre los dioses. Ni siquiera en el banquete se hallará placer alguno, porque prevalece lo peor. Yo aconsejo a mi madre, aunque ya ella tiene juicio, que obsequie al padre querido, para que éste no vuelva a reñirla y aturbarnos el festín. Pues si el olímpico fulminador quiere echarnos del asiento, nos aventaja mucho en poder. Pero halágale con palabras cariñosas y pronto el olímpico no será propicio. De este modo habló, y tomando una copa doble, ofreciola a su madre, diciendo. Sufre, madre mía, y sopórtalo todo aunque estés afligida. Que a ti, tan querida, no te vean mis ojos apaleada, sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar al olímpico. Ya otra vez que te quise defender, me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales. Todo el día fui rogando y a la puesta del sol caí en lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sinties me recogieron tan pronto como hube caído. Así dijo. Sonrió Sehera, la diosa de los niveos brazos. Y sonriente aún, tomó la copa doble que su hijo le presentaba. Efesto se puso a escancear dulce néctar para las otras deidades, sacándolo de la crátera. Y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses al ver con qué afán les servía en el palacio. Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín. Y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cita la que tañía Apolo, ni las musas, que con linda voz cantaban alternando. Mas cuando la fúlgida luz del sol llegó al ocaso, los dioses fueron a recogerse a sus respectivos palacios que había construido Efesto, el ilustre cojo de ambos pies con sabia inteligencia. Zeus Olímpico, fulminador, se encaminó al lecho donde acostumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía. Subió y acostóse. Y a su lado descansó era, la de Aureo Trono. Canto II. Las demás deidades y los hombres que en carros combaten durmieron toda la noche, pero Zeus no probó las dulzuras del sueño, porque su mente buscaba el medio de honrar a Aquileo y causar gran matanza junto a las naves acúas. Al fin, creyendo que lo mejor sería enviar un pernicioso sueño al átrida Agamemnon, pronunció estas aladas palabras. Anda, pernicioso himno, encamínate a las veleras naves acúas, introdúcete en la tienda de Agamemnon átrida, y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordenale que arme a los saqueos de larga cabellera y saque toda la hueste. Ahora podría tomar a Troya la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido era con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos. Tal dijo. Partió el himno al oír el mandato, llegó en un instante a las veleras naves acúas, y hallando dormido en su tienda al átrida Agamemnon alrededor del héroe habíase difundido el sueño inmortal púsose sobre la cabeza del mismo, y tomó la figura de Néstor, hijo de Neleo, que era el anciano a quien aquel más honraba. Así transfigurado, dijo el divino himno. ¿Duermes, hijo del belicoso atreo domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de Zeus. El cual, aún estando lejos, se interesa mucho por ti y te comparece. Arumar te ordena a los saqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar la ciudad de anchas calles de los troyanos, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido era con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. Graba mis palabras en tu memoria, para que no las olvides cuando el dulce sueño te abandone. Dijo, se fue y dejó a Agamemnon revolviendo en su espíritu lo que no debía cumplirse. Figurábase que iba a tomar la ciudad de Troya aquel mismo día. Insensato. No sabía lo que tramaba Zeus, quien había de causar nuevos males y llanto a los troyanos y a los ganaos por medio de terribles peleas. Cuando despertó, la voz divina resonaba a un entorno suyo. Incorporóse, y, habiéndose sentado, vistió la túnica fina, hermosa, nueva. Se echó el gran manto, calzó sus pies con bellas sandalias y colgó del hombro la espada tachonada con argenteos clavos. Tomó el imperecedero cetro de su padre y se encaminó hacia las naves de los aqueos, de broncinias corazas. Subía la Divinaleos al vasto Olimpo para anunciar el día a Zeus y a los demás dioses, cuando Agamemnon ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran a junta a los aqueos de larga cabellera. Convocaron los aqueos, y éstos se reunieron enseguida. Pero celebróse antes un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamemnon nos llamó para hacerles una discreta consulta. Oh, amigos. Dormía durante la noche inmortal, cuando se me acercó un himno divino muy semejante al ilustre Néstor en la forma, estatura y natural. Pusose sobre mi cabeza y profirió estas palabras. ¿Duermes, hijo del belicoso atreo, domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Préstame atención, pues vengo como mensajero de Zeus, el cual, aún estando lejos se interesa mucho por ti y te comparece. Armarte ordena a los aqueos de larga cabellera y sacar toda la hueste. Ahora podrías tomar a Troya, la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes, por haberlos persuadido era con sus ruegos, y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. Graba mis palabras en tu memoria. Dijo, fuese volando, y el dulce sueño me abandonó. Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos. Y vosotros, hablándoles unos por un lado y otros por, el opuesto, procurad detenerlos. Habiéndose expresado en estos términos, se sentó. Seguidamente levantóse Néstor, que era rey de la arenosa Pilos, y Benévolo les arengó diciendo. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Si algún otro aqueo nos refiriese el sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero lo ha tenido quien se gloria de ser el más poderoso de los aqueos. Ea, veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Dichas estas palabras, salió del consejo. Los reyes que llevan cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de hombres, y la gente del pueblo acudió presurosa. Como de la hendedura de un peñasco salen sin cesar enjambres de abejas, que vuelan arracimadas sobre las flores primaverales y unas revolotean a este lado y a otras a aquel, así las numerosas familias de guerreros marchaban en grupos, por la baja ribera, desde las naves y tiendas a la junta. En medio, la fama, mensajera de Zeus, enardecida, les instigaba a que acudieran, y ellos se iban reuniendo. Agitose la junta, gimió la tierra y se produjo tumulto, mientras los hombres tomaron sitio. Nueve heraldos daban voces para que callaran y oyeran a los reyes, alumnos de Zeus. Sentáronse al fin, aunque con dificultad, y enmudecieron tan pronto como ocuparon los asientos. Entonces se levantó el rey Agamemnon, empuñando el cetro que he festo hiciera para el soberano jove cronión este lo dio al mensajero Argifontes. Hermes lo regaló al excelente jinete Pelope, quien, a su vez, lo entregó a Atreo, pastor de hombres. Atreo al morir lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó a Agamemnon para que reinara en muchas islas y en todo el país de Argos, y descansando el rey sobre el arrimo del cetro, habló así a los argivos. Amigos, héroes danaos, ministros de Ares. En grave infortunio envolvió Mezeus. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada a Ilión, y todo ha sido funesto engaño. Pues ahora me ordena regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Zeus, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo tal y tan grande, hacer una guerra vana e ineficaz. Combatir contra un número menor de hombres y no saberse aún cuando la contienda tendrá fin. Pues si aqueos y troyanos, jurando la paz, quisiéramos contarnos y reunidos cuántos troyanos hay en sus hogares y agrupados nosotros en décadas, cada una de éstas eligiera un troyano para que escanciara el vino, muchas décadas se quedarían sin escanciador. En tanto superan los aqueos a los troyanos que en Ilión moran. Pero han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades, que saben blandir la lanza, me apartan de mi propósito y no me permiten, como quisiera, tomar la populosa ciudad de Troya. Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están desechas. Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios. Y aún no hemos dado cima a la empresa para la cual vinimos. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos, en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. Así dijo. Y a todos los que no habían asistido al consejo se les conmovió el corazón en el pecho. Agitose la junta como las grandes olas que en el maricario levan el euro y el noto cayendo impetuosos de las nupes amontonadas por el padre Zeus. Como el céfiro mueve con violento soplo un campo de trigo y se cierne sobre las espigas, de igual manera se movió toda la junta. Con gran gritería y levantando nupes de polvo, corren hacia los bajeles. Exhórtanse a tirar de ellos para botarlos al mar divino. Limpian los canales. Quitan los soportes y el vocerío de los que se disponen a volver a la patria llega hasta el cielo. Y efectuadas entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los argivos, si era no hubiese dicho a Atenea. ¡Oh dioses! Hija de Zeus, que lleva la égida. Indómita deidad. Huirán los argivos a sus casas, a su tierra, por el ancho dorso del mar, y dejarán como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos saqueos perecieron en Troya, lejos de su patria. Ve enseguida al ejército de los saqueos, de broncinias corazas, detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles. De este modo habló. Atenea, la diosa de los brillantes ojos, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó presto a las naves a Cueas y halló a Odiseo, igual a Zeus en prudencia, que permanecía inmóvil y sin tocar la negra nave de muchos bancos, porque el pesar le llegaba al corazón y al alma. Y poniéndose a su lado, dijole Atenea, la de los brillantes ojos. Hijo de la Aertes, dejó vial linaje. Odiseo, fecundo en recursos. Huiréis a vuestras casas, a la patria tierra, embarcados en las naves de muchos bancos, y dejaréis como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos aqueo, perecieron en Troya, lejos de su patria. Ve enseguida al ejército de los aqueos y no cejes. Detén con suaves palabras a cada guerrero y no permitas que boten al mar los corvos bajeles. Dijo. Odiseo conoció la voz de la diosa. Tiró el manto, que recogió el heraldo Euríbates de Ítaca, que le acompañaba. Corrió hacia Látrida a Gamennón, para que le diera el imperecedero cetro paterno. Y con éste en la mano, enderezó a las naves de los aqueos, de broncinias corazas. Cuando encontraba a un rey o a un capitán eximió, parábase y le detenía con suaves palabras. Ilustre. No es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los otros se detengan también. Aún no conoces claramente la intención de Látrida. Ahora nos prueba, y pronto castigará a los aqueos. En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No sea que, irritándose, maltrate a los aqueos. La cólera de los reyes, alumnos de Zeus, es terrible, porque su dignidad procede del probido Zeus, y éste los ama. Cuando encontraba a un hombre del pueblo gritando, dábale con el cetro y le increpaba de esta manera. Desdichado. Estate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura, tú, débil e inepto para la guerra, no eres estimado ni en el combate ni en el consejo. Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes. No es un bien la soberanía de muchos. Uno solo sea príncipe, uno solo rey. Aquel a quien elijo del artero cronos dio cetro y leyes para que reine sobre nosotros. Así Odiseo, obrando como supremo jefe, se imponía al ejército. Y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves a la junta, con gran vocerío, como cuando el oleaje del estruendoso mar Brama en la anchurosa playa y el pontor resuena. Todos se sentaron y permanecieron quietos en su sitio, a excepción de Tercites, que, sin poner freno a la lengua, alborotaba. Ese sabía muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, con los reyes. Y lo que a él le pareciera, hacerlo ridículo para los argivos. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era bizco y cojo de un pie, sus hombros corcobados se contraían sobre el pecho, y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Aborrecíanle de un modo especial a Quileo y Odiseo a quienes saería. Y entonces, dando estridentes voces, insultaba al divino Agamemnon. Y por más que los aqueos se indignaban e irritaban, mucho contra él, seguía increpándole a voz en grito. Atrida. ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuanto tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas, acaso, el oro que un troyano te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisionero? O, por ventura, una joven con quien goces del amor y que tú solo poseas? No es justo que siendo el jefe, ocasiones tantos males a los aqueos. O cobardes, hombres sin dignidad, acueas más bien que aqueos. Volvamos en las naves a la patria y dejémosle aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si le sirve o no nuestra ayuda. Ya que ha ofendido a Quileo, varón muy superior, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente a Quileo en su pecho y es grande su indolencia. Si no fuera así, Atorida, este sería tu último ultraje. Tales palabras dijo Tercites, zahiriendo a Agamemnon, pastor de hombres. El divino odiseo se detuvo a su lado. Y mirándole con torba faz, le increpó duramente. Tercites parlero. Aunque seas orador fecundo, calla y no quieras disputar con los reyes. No creo que haya un hombre peor que tú entre cuantos han venido a Ilión con los átridas. Por tanto, no tomes en boca a los reyes, ni los injuries, ni pienses en el regreso. No sabemos aún con certeza cómo esto acabará y si la vuelta de los aqueos será feliz o desgraciada. Mas tú denuestras al átrida Agamemnon porque los héroes danaos le dan muchas cosas. Por esto les aires. Lo que voy a decir se cumplirá. Si vuelvo a encontrarte delirando como ahora, que Odiseo no conserve la cabeza sobre los hombros ni sea llamado padre de Telémacos y echándote mano, no te despojo del vestido, el manto y la túnica que cubren tus vergüenzas, y no te envío lloroso de la junta a las veleras naves después de castigarte con afrentosos azotes. Tal dijo, y con el cetro diole un golpe en la espalda y los hombros. Tercites se encorvó, mientras una gruesa lágrima caía de sus ojos y un cruento cardenal aparecía en su espalda por bajo del áureo cetro. Sentose, turbado y dolorido. Miró a todos con aire de simple, y se enjugó las lágrimas. Ellos, aunque afligidos, rieron con gusto y no faltó quien dijera a su vecino. ¡Oh dioses! Muchas cosas buenas hizo Odiseo, ya dando consejos saludables, ya preparando la guerra. Pero esto es lo mejor que ha realizado entre los argivos. Hacer callar al insolente charlatán, cuyo ánimo osado no le impulsará en lo sucesivo a zaherir con injuriosas palabras a los reyes. De tal modo hablaba la multitud. Levantóse Odiseo, asolador de ciudades, con el cetro en la mano, Atenea, la de los brillantes ojos, que, transfigurada en heraldo, junto a él estaba, impuso silencio para que todos los aqueos, desde los primeros hasta los últimos, oyeran el discurso y meditaran los consejos, y Benébulo les arengó diciendo. ¡Atrida! Los aqueos, oh rey, quieren cubrirte de baldón ante todos los mortales de voz articulada y no cumplen lo que te prometieron al venir de la argólide, criadora de caballos. Que no te iría sin destruir la bien murada Ilion. Cual si fuesen niños o viudas, se lamentan unos con otros y desean regresar a su casa. Y es, en verdad, penoso que hayamos de volver afligidos. Cierto que cualquiera se impacienta al mes de estar separado de su mujer, cuando ve detenida su nave de muchos bancos por las borrascas invernales y el mar alborotado. Y nosotros hace ya nueve años, con el presente, que aquí permanecemos. No me enfado, pues, porque los aqueos se impacienten junto a las concavas naves. Pero sería bochornoso haber estado aquí tanto tiempo y volvernos sin conseguir nuestro propósito. Tened paciencia, amigos, y aguardad un poco más, para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcante. Bien grabada la tenemos en la memoria, y todos vosotros, los que no habréis sido arrebatados por las moiras, sois testigo. Ese de lo que ocurrió en Aulide cuando se reunieron las naves acueas que tantos males habían de traer a Príamo y a los troyanos. En sacros altares inmolábamos hecatombes perfectas a los inmortales junto a una fuente y a la sombra de un hermoso plátano a cuyo pie manaba el agua cristalina. Allí se nos ofreció un gran portento. Un horrible dragón de roja espalda, que el mismo olímpico sacara a la luz, saltó de debajo del altar al plátano. En la rama cimera de éste hallábanse los hijuelos recién nacidos de un ave, que medrosos se acurrucaban debajo de las hojas. Eran ocho, y con la madre que los parió, nueve. El dragón devoró a los pajarillos, que piaban lastimeramente. La madre revoloteaba quejándose, y aquel volvióse y la cogió por el ala, mientras ella chillaba. Después que el dragón se hubo comido al ave y a los polluelos, el dios que lo hiciera aparecer obró en él un prodigio. El hijo del artero Cronos transformólo en piedra, y nosotros, inmóviles, admirábamos lo que ocurría. De este modo, las grandes y portentosas acciones de los dioses interrumpieron las hecatombes. Y enseguida Calcante, vaticinando, exclamó. ¿Por qué enmudecéis, aqueos de larga cabellera? El probido Zeus es quien nos muestra ese prodigio grande, tardío, de lejano cumplimiento, pero cuya gloria jamás perecerá. Como el dragón devoró a los polluelos del ave y al ave misma, los cuales eran ocho, y con la madre que los dio a luz, nueve, así nosotros combatiremos allí igual número de años, y al décimo tomaremos la ciudad de anchas calles. Tal fue lo que dijo y todo se va cumpliendo. Ea, aqueos de hermosas grebas, quedaos todos hasta que tomemos la gran ciudad de Príamo. De tal suerte habló. Los argivos, con agudos gritos que hacían retumbar horriblemente las naves, aplaudieron el discurso del divino odiseo. Y Néstor, caballero jerenio, les arengó diciendo. Oh dioses. Habláis como niños chiquitos que no están ejercitados en los bélicos trabajos. ¿Qué son de nuestros convenios y juramentos? Se fueron, pues, en humo los consejos, los afanes de los guerreros, los pactos consagrados con libaciones de vino puro y los apretones de manos en que confiábamos. Nos entretenemos en contender con palabras y sin motivo, y en tan largo espacio no hemos podido encontrar un medio eficaz para conseguir nuestro objeto. Atrida. Tú como siempre, manda con firme decisión a los argivos en el duro combate y deja que se consuman uno o dos que en discordia con los demás aqueos desean, aunque no realizarán su propósito, regresar a Argos antes de saber si fue o no falsa la promesa de Zeus, que lleva la égida. Pues yo os aseguro que el prepotente cronión se nos mostró propicio, relampagueando por el diestro lago y haciéndonos favorables señales, el día en que los argivos se embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino. Nadie pues, se dé prisa por volver a su casa, hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Helena. Y si alguno tanto anhelaré el regreso, toque la negra nave de muchos bancos para que delante de todos sea muerto y cumpla su destino. Oh rey. No dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros te damos. No es despreciable lo que voy a decirte. Agrupa a los hombres, o agamenón, por tribus y familias, para que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así obrarés y te obedecieren los aqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos, pues pelearán distintamente. Y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra. Respondió el rey Agamenón. De nuevo, oh anciano, superas en la junta a los aqueos todos. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo. Tuviera entre los argivos diez consejeros semejantes. Entonces la ciudad del rey Príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos. Pero Zeus que lleva la ejida me envía apenas, enredándome en inútiles disputas y riñas, Aquileo y yo peleamos con encontradas razones por una muchacha, y fui el primero en irritarme. Si ambos procediéramos de acuerdo, no se diferiría un solo momento la ruina de los troyanos. Ahora, id a comer para que luego trabemos el combate. Cada uno afile la lanza, prepare el escudo, dé el pasto a los córceles de pies ligeros e inspecciona el carro, apercibiéndose para la lucha. Pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Ares. Ni un breve descanso ha de haber siquiera hasta que la noche obligue a los valientes guerreros a separarse. La correa del escudo que al combatiente cubre, se impregnará de sudor en torno del pecho. El brazo se fatigará con el manejo de la lanza, y sudarán los córceles arrastrando los pulimentados carros. Y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves, lejos de la batalla como yo le vea, no se librará de los perros y de las aves de rapiña. Así habló. Los argivos promovían gran clamoreo, como cuando las olas, movidas por el noto, baten un elevado risco que se adelanta sobre el mar y no lo dejan mientras soplan los vientos en contrarias direcciones. Luego, levantándose, se dispersaron por las naves, encendieron lumbre en las tiendas, tomaron la comida y ofrecieron sacrificios, quienes a uno, quienes a otro de los empiternos dioses, para que los librasen de morir en la batalla. Agamemnon, rey de hombres, inmoló un pingüe wey de cinco años al prepotente cronión, habiendo llamado a su tienda a los principales caudillos de los aqueos todos. A Néstor y al rey Idomeneo, luego a entrambos a Yaces y al hijo de Tídeo, y en sexto lugar a Odiseo, igual en prudencia a Zeus. Espontáneamente se presentó Menelao, valiente en la pelea, porque sabía lo que su hermano estaba preparando. Colocáronse todos alrededor del buey y tomaron harina con sal. Y puesto en medio, el poderoso Agamemnon oró diciendo. Zeus gloriosísimo, máximo, que amontonas las sombrías nupes y vives en el éter. Que no se ponga el sol ni sobrevenga la oscura noche antes que yo destruya el palacio de Priamo, entregándolo a las llamas. Pegue voraz fuego a las puertas. Rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho, y vea a muchos de sus compañeros caídos de bruces en el polvo y mordiendo la tierra. Dijo. Pero el cronión no accedió ahí, aceptando los sacrificios, preparó les no envidiable labor. Echa la rogativa y esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás y las degollaron y desollaron. Cortaron los muslos, cubrieronlos con doble capa de grasa y de carne cruda en pedacitos, y los quemaron con leñas y nojas. Y atravesando las entrañas con los asadores, las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas. Y descuartizando lo restante, lo cogieron con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Néstor, caballero jerenio, comenzó a decirles. Atrida gloriosísimo, rey de los hombres Agamemnon. No nos entretengamos en hablar, ni difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos. Ea. Los heraldos de los aqueos, de broncinias corazas, pregonen que el ejército se reúna cerca de los bajeles, y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate. Tales fueron sus palabras. Y Agamemnon, rey de hombres, no desobedeció. Al momento dispuso que los heraldos de Goz Sonora llamaran a la batalla a los aqueos de larga cabellera. Hízose el pregón, y ellos se reunieron prontamente. El Atrida y los reyes, alumnos de Zeus, hacían formar a los guerreros, y los acompañaba Atenea, la de los brillantes ojos, llevando la preciosa inmortal ejida que no envejece y de la cual cuelgan cien áureos borlones, bien labrados y del valor de cien bueyes cada uno. Con ella en la mano movíase la diosa entre los aqueos, instigábales a salir al campo y ponía fortaleza en sus corazones para que pelearan y combatieran sin descanso. Pronto les fue más agradable batallar, que volver a la patria tierra en las concavas naves. Cual se columbra desde lejos el resplandor de un incendio, cuando el voraz fuego se propaga por vasta selva en la cumbre de un monte, así el brillo de las broncinias armaduras de los que se ponían en marcha llegaba al cielo a través del éter. De la suerte que las aligeras aves gansos, grullas o cisnes cuellí largos se posan en numerosas bandadas y chillando en la pradera asío, cerca del río Caistro, vuelan acá y allá huzanas de sus alas, y el campo resuena, de esta manera las numerosas huestes afluían de las naves y tiendas a la llanura escamandría y la tierra retumbaba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los caballos. Y los que en el florido prado del escamandro llegaron a juntarse fueron innumerables. Tantos, cuantas son las hojas y flores que en la primavera nacen. Como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, en tan gran número reunieronse en la llanura los saqueos de larga cabellera, deseosos de acabar con los teucros. Poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente, como los pastores separan las cabras de grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto. Y en medio aparecía el poderoso Agamemnon, semejante en la cabeza y en los ojos a Zeus, que se goza en lanzar rayos en el cinturón a Ares y en el pecho a Poseidón. Como en la vacada el buey más excelente es el toro, que sobresale entre las vacas, de igual manera hizo Zeus que Agamemnon fuera aquel día insigne y eximió entre muchos héroes. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo mientras que nosotros oímos tan sólo la fama y nada cierto sabemos, cuáles eran los caudillos y príncipes de los daños. A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera diez lenguas, diez bocas, voz infatigable y corazón de bronce. Sólo las musas olímpicas hijas de Zeus, que lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilión fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los campos de Iria, Aulide, Petrea, Esquemó, Escuelo, Eteón o Fragosa, Tespía, Grea y la Basta Mecaleso. Los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras. Los que residían en Eleón, Ila, Peteón, Ocalea, Medeón, Ciudad bien construida, Copas, Eutres y Sitisba, en Palomas abundante. Los que habitaban Coronia, Aliarto a Herbosa, Platea y Glisante. Los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la Sacra Onquesto, delicioso bosque de Poseidón, y las ciudades de Arna en Uvas abundosa, Midea, Nisa Divina y Antedón Fronteriza. Todos estos llegaron en cincuenta naves. En cada una se habían embarcado ciento veinte beocios. De los que habitaban en Aspledón y Orcomen o Mineo eran Caudillos Ascalafo y Yalmeno, hijos de Ares y de Astíoque, que los había dado a luz en el palacio de Actora Cida. Astíoque, que era virgen roborosa, subió al piso superior, y el terrible Dios se unió con ella clandestinamente. Treinta cóncavas naves en orden les seguían. Mandaban a los focenses Esquedio y Epístrofe, hijos del magnánimo y Fito Naubólida. Los de Cipariso, Titón Pedregosa, Crisa Divina, Dáulide y Panopeo. Los que habitan en Anemoría, Yampolis y la ribera del divino Cefiso. Los que poseían la ciudad de Lilea en las fuentes del mencionado río. Todos estos habían llegado en cuarenta negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focenses, que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. Acaudillaba a los locrenses, que vivían en Cino, Opunte, Calíaro, Besa, Escarza, Augías Amena, Tarza y Tronío, a orillas del Boagrio, el ligero Allante de Oileo, menor, mucho menor que Allante Telamonio. Era bajo de cuerpo, llevaba coraza de lino y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos. Seguíanle cuarenta negras naves, en las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea. Los avantes de Eubea, que residían en Calcis, Eretría, Istía en Uvas Abundosa. Cerinto Marítima, Dio, Ciudad Excelsa. Caristo y Estira, eran capitaneados por el magnánimo Elefenor Calcodontíada, Vástago de Ares. Con tal caudillo llegaron los ligeros avantes, que dejaban crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanle cuarenta negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Herécteo, a quien Atenea, hija de Zeus Crio había le dado a luz la fértil tierra y puso en su rico templo de Atenas, donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía cómo ese poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros, como a los peones armados de escudos. Solo Néstor competía con él, porque era más anciano. Cincuenta negras naves le seguían. Ayante había partido de Salamina con doce naves, que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto Amurallada, Hermión Ayasina en profundo golfo situadas, Trecena, Ellonas y Epidauro en Videsabundosa, y los jóvenes aqueos de Egina y Masete, eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea. Esténelo, hijo del famoso Capáneo, y Euríalo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mecisteo Talayónida. Era jefe supremo Diomedes, valiente en la pelea. Ochenta negras naves les seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas. Los que cultivaban la tierra en Ornías, Aretiria de Leitosa y Sición, donde antiguamente reinó Adrasto. Los que residían en Hiperesía y Gonoesa Extelsa, y los que habitaban en Pelene, Egio, Elegíalo todo y la espaciosa Hélice. Todos estos habían llegado en cien naves a las órdenes del rey Agamemnon Átrida. Muchos y valientes varones condujo a este príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la onda y cavernosa la Cedemonia, que residían en Faris, Esparta y Mesa, en Palomas Abundante. Moraban en Bricías o Augías a Mena. Poseían las ciudades de Amiclas y Elos Marítima, y habitaban en La y Equilo. Todos estos llegaron en sesenta naves al mando del hermano de Agamemnon, de Menelao, valiente en el combate, y se armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, Arena Deliciosa, Trío, Vado del Alfeo, y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparisa, Amfigenia, Telo y Dorio, donde las musas, saliéndole al camino a Tamiris el Tracio, le privaron del canto cuando volvía de la casa de Eurito el Ecaleo. Pues japtose de que saldría vencedor, aunque cantaran las propias musas, hijas de Zeus, que lleva la égida, y ellas irritadas le cerraron, le privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la citara, eran mandados por Néstor, caballero Jerenio, y habían llegado en noventa cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia al pie del alto monte de Cilene y cerca de la tumba de Epitio, país de belicosos guerreros. Los de Ceneo, Orcómeno en Ovejas Abundante, Ripa, Estratía y Enispe Ventosa. Y los que poseían las ciudades de Tejea, Mantinia Deliciosa, Stínfalo y Parrasia. Todos éstos llegaron al mando del rey Agapenor, hijo de Anceo, en sesenta naves. En cada una de éstas se embarcaron muchos arcadíos ejercitados en la guerra. El mismo Agamemnon les proporcionó las naves de muchos bancos, para que atravesaran el vinoso punto. Pues ellos no se cuidaban de las cosas del mar. Los que habitaban en Buprasio y en el resto de la Divina Elide, desde Irmina y Mirsino la fronteriza por un lado y la roca de Olenia y Alesio por el otro, tenían cuatro caudillos y cada uno de éstos mandaba diez veleras naves tripuladas por muchos epeos. De dos divisiones eran respectivamente jefes Anfímaco y Talpio, hijo aquel de Teato y este de Eurito y nietos de Actor. De la tercera, el fuerte Dióres Amarincida, y, de la cuarta, el deiforme Polixeno, hijo del rey Agástenes Augeida. Los de Duriquio y las sagradas Islas Equinas, situadas al otro lado del mar frente a la Elide, eran mandados por Mejes Filida, igual a Ares, a quien engendrara el jinete Fileo, caro a Zeus, cuando por haberse enemistado con su padre emigró a Duriquio. Cuarenta negras naves le seguían. Odiseo acaudillaba a los magnánimos cefaleños. Los de Ítaca y su frondoso Nérito. Los que cultivaban los campos de Crocilea y de la escarpada Egílite. Los que habitaban en Zacinto. Los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta. Todos ellos obedecían a Odiseo, igual a Zeus en prudencia. Doce naves de rojas proas le seguían. Toante, hijo de Andremón, regía a los etolos que habitaban en Pleurón, Oleno Pilene, Calcis Marítima y Calidón Pedregosa. Ya no existían los hijos del magnánimo Éneo, ni éste. Y muerto también el rubio Meleagro, diéronse a Toante todos los poderes para que reinara sobre los etolos. Cuarenta negras naves le seguían. Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza. Los que vivían en Oso, Gortina Amurallada, Licto, Mileto, Blanca Licasto, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus cien ciudades. Todos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza, que con Meliones, igual a Lomicida Ares, compartía el mando. Seguíanle ochenta negras naves. Dlepolemo era clida, valiente y alto de cuerpo, condujo en nueve buques a los fieros rodios, que vivían, divididos en tres pueblos, en Lindo, Yaliso y Camiro la Blanca. De estos era Caudillo Dlepolemo, famoso por su lanza, a quien Astioquía concibió del fornido Heracles cuando el héroe se la llevó de Efira, de la ribera del Seleente, después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos. Cuando Dlepolemo, criado en el magnífico palacio, hubo llegado a la juventud, mató al anciano tío materno de su padre, Alicimio, Vástago de Ares. Y como los demás hijos y nietos del fuerte Heracles le amenazaran, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por mar. Errante y sufriendo penalidades pudo llegar a Rodas, y allí se estableció con los suyos, que formaron tres tribus. Se hicieron querer de Zeus, que reina sobre los dioses y los hombres, y el cronión les dio abundante riqueza. Nireo condujo desde cima tres naves bien proporcionadas. Nireo, hijo de Aglaya y el rey Caropo. Nireo el más hermoso de los Danaos que fueron a Troya, si exceptuamos a Leximio Pélida. Pero era tímido y poca la gente que mandaba. Los que habitaban en Nísiro, Crapato, Caso, Kos, ciudad de Eurípilo, y las Islas Calidnas, tenían por jefes a Fidipo y Antifo, hijos del rey Tésalo Heráclida. Treinta cóncavas naves en orden les seguían. Cuantos ocupaban el Argos Pelásgico, los que vivían en Alo, Árope y Tráquina y los que poseían la tía y la helade de lindas mujeres, y se llamaban Mirmidones, Helenos y Aqueos, tenían por capitana Aquileo y habían llegado en cincuenta naves. Mas estos no se curaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquileo, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual hiciera cautiva en Lirmaso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos mines y epístrofo, hijos del rey Ebeno Selepiada. Afligido por ello, se entregaba a Arocio. Pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Filace, Pirasú Florida, que es lugar consagrado a Demeter. Y Ton, criadora de ovejas. Antrón Marítima y Teleo Herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matóle un cárdano cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos, y en Filace quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate Podarces, Vástago de Ares, hijo del opulento y Cicles Filácida y hermano menor del animoso Protesilao. Este era mayor y más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo. Pero sentían añoranza por él, que tan esforzado había sido. Cuarenta negras naves le seguían. Los que moraban en Feras, situada a orillas del lago Bebeis, Beba, Gláfiras y Yaolcó bien edificada, habían llegado en once naves al mando de Eumelo, hijo querido de Admeto y de Alcestes, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelías. Los que cultivaban los campos de Metona y Taumacia y los que poseían las ciudades de Melidea y Olizón Fragosa, tuvieron por capitana Filoctetes, hábil arquero, y llegaron en siete naves. En cada una de estas se embarcaron cincuenta remeros muy expertos en combatir valerosamente con el barco. Mas Filoctetes se hallaba, padeciendo terribles dolores, en la divina isla de Lemnos, donde lo dejaron los aqueos cuando fue mordido por ponzoñoso reptil. Allí permanecía afligido, pero pronto en las naves habían de acordarse los argivos del rey Filoctetes. No carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos a su caudillo, pues los ordenaba para el combate Medonte, hijo bastardo de Oileo, asolador de ciudades, de quien lo tuvo Rena. De los de Trica, y Toma de Quebrado Suelo, y Ecalía, ciudad de Eurito el Ecaleo, eran capitanes dos hijos de Asclepio y excelentes médicos. Podalirio y Macaón. Treinta cóncavas naves en orden les seguían. Los que poseían la ciudad de Ormenio, la fuente Hiperia, Asterio y las nevadas cimas del Titano, eran mandados por Eurípilo, hijo preclaro de Hebemon. Cuarenta negras naves le seguían. A los de Argisa, Girtona, Horta, Elona y la blanca ciudad de Oroosón, los regía el intrépido Polipetes, hijo de Pirito y nieto de Zeus inmortal, había lodado a luz la ínclita Hipodamia el mismo día en que Pirito, castigando a los irsutos centauros, los echó del Pelión y los obligó a retirarse hacia los Etiquios. Con él compartía el mando Leonteo, Vástago de Ares, hijo del animoso Corono Cenida. Cuarenta negras naves les seguían. Gúneo condujo desde Cifo en veintidós naves a los Enienes e intrépidos Perevos. Aquellos tenían su morada en la fría Dodona y éstos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titaresio, que vierte sus cristalinas aguas en el peneo de Argentos Vórtices. Pero no se mezcla con él, sino que sobrenada como aceite, porque es un arroyo del agua de la Styx, que se invoca en los terribles juramentos. A los magnates gobernaba los Protoro, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del peneo y en el frondoso Pelión, tenían pues, por jefe al ligero Protoro. Cuarenta negras naves le seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los Danaios. Dime, Musa, ¿cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballos de cuantos con los Átridas llegaron? Entre los córceles sobresalían las yeguas del Feretíada, que guiaba Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas, y de la misma edad y altura. Criolas Apolo, el del Arco de Plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Ares. De los guerreros el más valiente fue Allante Telamonio mientras duró la cólera de Aquileo, pues éste le superaban mucho, y también eran los mejores caballos los que llevaban a Leximió Pélida. Mas Aquileo permanecía entonces en las corvas naves que atraviesan el Ponto, por estar irritado contra Agamemnon Átrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas. Los córceles comían loto y apio panustre cerca de los carros de los capitanes que permanecían enfundados en las tiendas, y los guerreros, echando de menos a su jefe, Caro Ares, discurrían por el campamento y no peleaban. Ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca. Y como la tierra gime cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos, ha irado la azota en Arimos, donde dicen que está el lecho de Tifoeo. De igual manera gemía debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura. Dio a los teucros la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Zeus, que lleva la égida, enviara como mensajera. Todos ellos, jóvenes y viejos, se habían reunido en los pórticos del palacio de Príamo y deliberaban. Iris la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Polites, hijo de Príamo. El cual, confiando en su agilidad, se sentaba como atalaya de los teucros en la cima del túmulo del antiguo E7 se observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así transfigurada, dijo Iris, la de los pies ligeros. Oh anciano. Te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz, y una obstinada guerra se ha promovido. Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor. Te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudilla a sus conciudadanos, después de ponerlos en orden de batalla. Así se expresó. Y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió la junta. Apresuráronse a tomar las armas, abrieronse todas las puertas. Salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Hay en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batía y los inmortales tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. Catálogo de fuerzas troyanas. 1. A los troyanos mandaba a los el gran Héctor Priámida, de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes que ardían en deseos de blandir las lanzas. 2. De los dardanios era caudillo Enías, valiente hijo de Amquises, de quien lo tuvo la divina Afrodita después que la diosa se unió con el mortal en un bosque de Lida. Con Enías compartían el mando dos hijos de Antenor. Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. 3. Los ricos teucros, que habitaban en Felea, al pie de Lida, y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona era el arco. 4. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitía y el alto monte de Terea, estaban a las órdenes de Adrasto y Anfío, de Coraza de Lino. Ambos eran hijos de Merope Percosio, el cual conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra. Pero ellos no le obedecieron, impelidos por el lado que a la negra muerte los arrastraba. Los que moraban en Percote, a orillas del Practío, y los que habitaban en Sesto, Abido y la Divina Arisbe eran mandados por Asio Irtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos córceles condujeron desde Arisbe, de la ribera del río Seleente. Hipotodo acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandaban los Elipíleo, Vástago de Ares, hijos del pelasgo Leto Teutámida. A los Tracios, que viven a orillas del Alborotado el Espontó, los regían a Camante y el Héroe Pirolo. Eufemo, hijo de Treceno Ceada, alumno de Zeus, era el capitán de los belígeros Cicones. Piremes condujo los peonios, de corvos arcos, desde la lejana Amidón, de la ribera del anchuroso Axio, cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los Paflagones, procedentes del país de los Énetos, donde se crían las mulas terriles, los mandaba Pilemenes, de corazón baronil. Aquellos poseían la ciudad de Citoro, cultivaban los campos de sésamo y habitaban magníficas casas a orillas del Partenio, en Cromna, Ejíalo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por odio y epístrofo y procedían de lejos. De Alue, donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Cromis y el Augurenomo, que no pudo librarse, a pesar de los agüeros, de la negra muerte. Pues sucumbió a manos de Leácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros teucros. Forcís y el delforme Ascanio acaudillaban a los frigios, que habían llegado de la remota Ascanía y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mesles y Antifo, hijos de Talémenes, a quienes dio a luz la laguna Gigea. Tales eran los jefes de los meonios, nacidos al pie del molo. Nastes estaba al frente de los carios de bárbaro lenguaje. Los que ocupaban la ciudad de Mileto, el frondoso tiro, las orillas del meandro y las altas cumbres de Mecale tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Nomión. Nastes y Anfímaco que iba al combate cubierto de oro como una doncella. Insensato. No por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos de Leácida, del aguerrido Aquileo, el de los pies ligeros. Y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el Eximio Clau comandaban a los que procedían de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto. Canto III. Puestos en orden de batalla con sus respectivos jefes, los troyanos avanzaban chillando y gritando como aves así profieren sus voces las grullas en el cielo, cuando, para huir del frío y de las lluvias torrenciales, vuelan gruyendo sobre la corriente del océano, y llevan la ruina y la muerte a los pigmeos, moviéndoles desde el aire cruda a guerra, y los aqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Así como el noto derrama en las cumbres de un monte la niebla tan poco grata al pastor y más favorable que la noche para el ladrón, y sólo se ve el espacio a que alcanza un tiro de piedra. Así también, una densa polvareda se levantaba bajo los pies de los que se ponían en marcha y atravesaban con gran presteza la llanura. Cuando ambos ejércitos se hubieron acercado el uno al otro, apareció en la primera fila de los troyanos Alejandro, semejante a un dios, con una piel de leopardo en los hombros, el corvo arco y la espada. Y blandiendo dos lanzas de broncine a punta, desafiaba a los más valientes argivos a que con él sostuvieran terrible combate. Menelao, Caro Ares, viole venir con arrogante paso al frente de la tropa, y como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornijero ciervo o de cabra montés, se alegra y lo devora, aunque lo persigan ágiles perros y robustos mozos. Así Menelao se holgó de ver con sus propios ojos al deiforme Alejandro figurose que podría castigar al culpable y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Pero Alejandro, semejante a un dios, apenas distinguió a Menelao entre los combatientes delanteros, sintió que se le cubría el corazón y para librarse de la muerte, retrocedió al grupo de sus amigos. Como el que descubre un dragón en la espesura de un monte, se echa con prontitud hacia atrás, tiemblanle las carnes y se aleja con la palidez pintada en sus mejillas, así el deiforme Alejandro, temiendo al hijo de Atreo, desapareció en la turba de los altivos troyanos. Advirtiólo Héctor y le reprendió con injuriosas palabras. Miserable París, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor. Ojalá no te contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera y te valdría más que no ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los aqueos de larga cabellera se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu bella figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres, reuniste a tus amigos, surcaste los mares en ligeros buques, visitaste a extranjeros, y trajiste de remota tierra una mujer linda, esposa y cuñada de hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo todo, causa de gozo para los enemigos y una vergüenza para ti mismo. ¿No esperas a Menelao, caro Ares? ¿Conocerías al varón de quien tienes la floreciente esposa, y no te valdrían la citara, los dones de Afrodita, la cabellera y la hermosura cuando rodaras por el polvo? Los troyanos son muy tímidos. Pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has causado. Respondió le el deiforme Alejandro. Héctor. Con motivo me increpas y no más de lo justo. Pero tu corazón es inflexible como el hacha que hiende un leño y multiplica la fuerza de quien la maneja hábilmente para cortar maderos de navío. Tan intrépido es el ánimo que en tu pecho se encierra. No me reproches los amables dones de la adorada Afrodita, que no son despreciables los eximios presentes de los dioses y nadie puede escogerlos a su gusto. Y si ahora quieres que luche y combata, detén a los demás troyanos y a los aqueos todos, y dejadnos en medio a Menelao, Caro Ares, y a mí para que peleemos por Helena y sus riquezas. El que venza, por ser más valiente, lleve a su casa mujer y riquezas. Y después de jurar paz y amistad, seguid vosotros en la fértil Troya y vuelvan aquellos a la argólide, criadora de caballos, y a la acalla, de lindas mujeres. Así habló. Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges drollanas, que al momento se quedaron quietas. Los aqueos de larga cabellera, le arrojaban flechas, dardos y piedras. Pero Agamemnon, rey de hombres, gritóles con recias voces. —Deténíos, argivos. No tiréis jóvenes aqueos. Pues Héctor, de tremolante casco, quiere decirnos algo. Así se expresó. Abstuvieronse de combatir y pronto quedaron silenciosos. Y Héctor colocándose entre unos y otros, dijo. —Oí de mis labios, troyanos y aqueos, de hermosas grebas, el ofrecimiento de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Propone que troyanos y aqueos dejemos las bellas armas en el fértil suelo, y él y Menelao, Caro Ares, peleen en medio por Elena y sus riquezas todas. El que venza, por ser más valiente, llevará a su casa mujer y riquezas y los demás juraremos paz y amistad. Así dijo. Todos se enmudecieron y quedaron silenciosos. Y Menelao, valiente en la pelea, les habló de este modo. Ahora, oídme también a mí. —Tengo el corazón traspasado de dolor, y creo que ya, argivos y troyanos, debéis separaros, pues padecisteis muchos males por mi contienda, que Alejandro originó. Aquel de nosotros para quien se hallen aparejados el destino y la muerte, perezca y los demás separaos cuanto antes. Traed un cordero blanco y una cordera negra para Gea y Helios. Nosotros traeremos otro para Zeus. —Conducid acá a Príamo para que en persona sancione los juramentos, pues sus hijos son soberbios y fementidos. No sea que alguien cometa una transgresión y quebrante los juramentos prestados invocando a Zeus. El alma de los jóvenes es voluble, y el viejo cuando interviene en algo, tiene en cuenta lo pasado y lo futuro a fin de que se haga lo más conveniente para ambas partes. Tal dijo. Gozáronse aqueos y troyanos con la esperanza de que iba a terminar la calamitosa guerra. Detuvieron los córceles en las filas, bajaron de los carros y, dejando la armadura en el suelo, se pusieron muy cerca los unos de los otros. Un corto espacio mediaba entre ambos ejércitos. Héctor despachó dos heraldos a la ciudad, para que enseguida le trajeran las víctimas y llamasen a Príamo. El rey Agamemnon, por su parte, mandó a Taltibio que se llegara a las cóncavas naves por un cordero. El heraldo no desobedeció al divino Agamemnon. Entonces la mensajera Iris fue en busca de Helena, la de Níbeos Brazos, tomando la figura de su cuñada la ódice mujer del rey Elicaón ante Nórida, que era la más hermosa de las hijas de Príamo. Ayola en el palacio tejiendo una gran tela doble, purpúrea, en la cual entrepejía muchos trabajos que los troyanos, tomadores de caballos, y los aqueos, de broncinias corazas, habían padecido por ella en la marcial contienda. Parose Iris, la de los pies ligeros, junto a Helena, y así le dijo. Ven, ninfa querida, para que presencias los admirables hechos de los troyanos, tomadores de caballos, y de los aqueos, de broncinias corazas. Los que antes, ávidos del funesto combate, llevaban por la llanura al luctuoso Ares unos contra otros, se sentaron pues la batalla se ha suspendido y permanecen silenciosos, reclinados en los escudos, con las luengas picas clavadas en el suelo. Alejandro y Menelao, caro Ares, lucharán por ti con ingentes lanzas, y el que venza te llamará su amada esposa. Cuando así hubo hablado, le infundió en el corazón dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres. Y Helena salió al momento de la habitación, cubierta con blanco velo, derramando tiernas lágrimas. Sin que fuera sola, pues la acompañaban dos doncellas, Etra, hija de Piteo, y Climene, la de los grandes ojos. Pronto llegaron a las puertas ésteas. Allí estaban Príamo, Panto, Timetes, la Lampo, Clitio, y Cetaón, Vástago de Ares, y los prudentes Ucalegonte y Antenor, ancianos del pueblo. Los cuales a causa de su vejez no combatían, pero eran buenos arengadores, semejantes a las cigarras que, posadas en los árboles de la selva, dejan oír su aguda voz. Tales próceres troyanos había en la torre. Cuando vieron a Helena, que hacia ellos se encaminaba, dijeronse unos a otros, hablando quedo, estas aladas palabras. No es reprensible que los troyanos y los aqueos, de hermosas grebas, sufran prolijos males por una mujer como ésta, cuyo rostro tanto se parece al de las diosas inmortales. Pero, aun siendo así, vayas en las naves, antes de que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y para nuestros hijos. En tales términos hablaban. Príamo llamó a Helena y le dijo. Ven acá, hija querida. Siéntete a mi lado para que veas a tu anterior marido y a sus parientes y amigos pues a ti no te considero culpable, sino a los dioses, que promovieron contra nosotros la luctuosa guerra de los aqueos y me digas cómo se llama ese ingente varón, quién es ese aqueo callardo y alto de cuerpo. Otros hay de mayor estatura, pero jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso y venerable. Parece un rey. Contestó Helena, divina entre las mujeres. Me inspirás, suegro amado, respeto y temor. Ojalá la muerte me hubiese sido grata cuando vine con tu hijo, dejando a la vez que el tal amo, a mis hermanos, mi hija querida y mis amables compañeras. Pero no sucedió así, y ahora me consumo llorando. Voy a responder a tu pregunta. Ese es el poderosísimo Agamemnon Átrida, buen rey y esforzado combatiente, que fue cuñado de esta desvergonzada, si todo no ha sido un sueño. Así dijo. El anciano contemplóle con admiración y exclamó. Átrida feliz, nacido con suerte, afortunado. Muchos son los aqueos que te obedecen. En otro tiempo fui a la Frigía, en Viñas Abundosa, y vi a muchos de sus naturales los pueblos de Otreo y de Migdón, igual a un dios que con los ágiles córceles acampaban a orillas del Sangario. Entre ellos me hallaba a Fuerte Aliado, el día en que llegaron las varoniles amazonas. Pero no eran tantos como los aqueos de ojos vivos. Fijando la vista en Odiseo, el anciano volvió a preguntar. Headime también, hija querida, ¿quién es aquel, menor en estatura que Agamemnon Átrida, pero más espacioso de espaldas y de pecho? Ha dejado en el fértil suelo las armas y recorre las filas como un carnero. Parece un belloso carnero que atraviesa un gran rebaño de cándidas ovejas. Respondióle Helena, hija de Zeus. Aquel es el hijo de Laertes, el ingenioso Odiseo, que se crió en la áspera Itaca. Tan hábil en urdir engaños de toda especie, como en dar prudentes consejos. El sensato antenor replicó al momento. Mujer, mucha verdad es lo que dices. Odiseo vino por ti, como embajador, con Menelao, Caro a Ares. Yo los hospedé y agasajé en mi palacio y pude conocer el carácter y los prudentes consejos de ambos. Entre los troyanos reunidos, de pie, sobresalía Menelao por sus anchas espaldas. Sentados, era Odiseo más majestuoso. Cuando irvanaban razones y consejos para todos nosotros, Menelao hablaba deprisa, poco, pero muy claramente. Pues no era verboso, ni, con ser el más joven, se apartaba del asunto. El ingenioso Odiseo, después de levantarse, permanecía en pie con la vista baja y los ojos clavados en el suelo, no meneaba el cetro que tenía inmóvil en la mano, y parecía un ignorante. Lo hubieras tomado por un iracundo o por un estólido. Mas tan pronto como salían de su pecho las palabras pronunciadas con voz sonora, como caen en invierno los copos de nieve, ningún mortal hubiese disputado con Odiseo. Y entonces ya no admirábamos tanto la figura del héroe. Reparando la tercera vez en Ayante, dijo el anciano. ¿Quién es es otro aqueo callardo y alto, que descuella entre los argivos por su cabeza y anchas espaldas? Respondió Elena, la del largo peplo, divina entre las mujeres. Ese es el ingente Ayante, ante mural de los aqueos. Al otro lado está Idomeneo, como un dios, entre los cretenses, rodeanle los capitanes de sus tropas. Muchas veces Menelao, cao a Ares, le hospedó en nuestro palacio cuando venía de Creta. Distingo a los demás aqueos de ojos vivos, y me será fácil reconocerlos y nombrarlos. Mas no veo a dos caudillos de hombres, Castor, tomador de caballos, y Polideuces, excelente Púgil, hermanos carnales que me dio mi madre. ¿Acaso no han venido de la Amén a la Cedemonia? ¿O llegaron en las naves que atraviesan el Ponto, y no quieren entrar en combate para no hacerse partícipes de mi deshonra y múltiples oprobios? De este modo habló. A ellos la fértil tierra los tenía ya en su seno en la Cedemonia, en su misma patria. Los heraldos atravesaban la ciudad con las víctimas para los divinos juramentos, los dos corderos, y el regocijador vino, fruto de la tierra, encerrado en un odre de piel de cabra. El heraldo Ideo llevaba además una reluciente crátera y copas de oro. Y acercándose al anciano, invitóle diciendo. Levántate, hijo de la Homedonte. Los próceres de los troyanos domadores de caballos, y de los aqueos, de broncinias corazas, te piden que bajes a la llanura y sanciones los fieles juramentos. Pues Alejandro y Menelao, Caro Ares, combatirán con luengas lanzas por la esposa. Mujer y riqueza serán el que venza, y después de pactar amistad con fieles juramentos, nosotros seguiremos habitando la fértil Troya, y aquellos volverán a Argos criador de caballos, y a la acalla de lindas mujeres. Así dijo. Estremecióse el anciano y mandó a los amigos que engancharan los caballos. Obedecieronle solicitos. Subió Príamo y cogió las riendas. A su lado, en el magnífico carro, se puso antenor. E inmediatamente guiaron los ligeros córceles hacia la llanura por las puertas ésteas. Cuando hubieron llegado al campo, descendieron del carro al almosuelo y se encaminaron al espacio que mediaba entre los troyanos y los aqueos. Levantóse al punto el rey de hombres, Agamemnon, levantóse también el ingenioso odiseo. Y los heraldos conspicuos juntaron las víctimas que debían inmolarse para los sagrados juramentos, mezclaron vinos en la crátera y dieron aguamanos a los reyes. El átrida, con la raga que llevaba junto a la espada, cortó pelo de la cabeza de los corderos, y los heraldos lo repartieron a los próceres troyanos y aquivos. Y, colocándose el átrida en medio de todos, oró en alta voz con las manos levantadas. Padre Zeus, que reinas desde Elida, gloriosísimo, máximo. Helios, que todo lo ves y todo lo oyes. Ríos. Gea. Y vosotros, que en lo profundo castigáis a los muertos que fueron perjuros. Sed todos testigos y guardar los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Helena con todas las riquezas y nosotros volvámonos en las naves, que atraviesan el ponto. Mas si el rubio Menelao mata a Alejandro devuélvanos los troyanos a Helena y las riquezas todas, y paguen la indemnización que sea justa para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Y si vencido Alejandro, Príamo y sus hijos se negaren a pagar la indemnización, me quedaré a combatir por ella hasta que el termine la guerra. Dijo, cortó el cuello a los corderos y los puso palpitantes, pero sin vida, en el suelo. El cruel bronce les había quitado el vigor. Llenaron las copas en la crátera, y derramando el vino oraban a los empiternos dioses. Y algunos de los aqueos y de los troyanos exclamaron. Zeus gloriosísimo, máximo. Dioses inmortales. Los primeros que obren contra lo jurado vean derramárseles a tierra, como este vino, sus sesos y los de sus hijos, y sus esposas caigan en poder de extraños. De esta manera hablaban, pero el cronión no ratificó el voto. Y Príamo d'Arganida les dijo. Oídme, troyanos y aqueos de hermosas grebas. Yo regresaré a la ventosa Ilión, pues no podría ver con estos ojos a mi hijo combatiendo con Menelao, Caro a Ares. Zeus y los demás dioses inmortales saben para cuál de ellos tiene destino preparar a la muerte. Dijo, y el varón igual a un dios colocó los corderos en el carro, subió al mismo y tomó las riendas. A su lado, en el magnífico carro, se puso Antenor. Y al instante volvieron a Ilión. Héctor, hijo de Príamo, y el divino Odiseo midieron el campo, y echando dos suertes en un casco de bronce, lo meneaban para decidir quién sería el primero en arrojar la broncina lanza. Los hombres oraban y levantaban las manos a los dioses. Y algunos de los aqueos y de los troyanos exclamaron. Padre Zeus, que reinas desde Elida, glorisísimo, máximo. Concede que quien tantos males nos causó a unos y a otros, muera y descienda a la morada de Hades, y nosotros disfrutemos de la jurada amistad. Así decían. El gran Héctor, de tremolante casco, agitaba las suertes volviendo el rostro atrás. Pronto saltó a la de París. Sentáronse los guerreros, sin romper las filas donde cada uno tenía los brillosos córceles y las labradas armas. El divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, vistió una magnífica armadura. Pusose en las piernas elegantes grebas ajustadas con broches de plata. Protegió el pecho con la coraza de su hermano Licaón, que se le acomodaba bien. Colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con clavos de plata. Embrazó el grande y fuerte escudo. Cubrió la robusta cabeza con un hermoso casco, cuyo terrible penacho de crines de caballo ondeaba en la cimera, y asió una fornida lanza que su mano pudiera manejar. De igual manera vistió las armas el aguerrido Menelao. Cuando hubieron acabado de armarse separadamente de la muchedumbre, aparecieron en el lugar que mediaba entre ambos ejércitos, mirándose de un modo terrible. Y así los troyanos, domadores de caballos, como los aqueos, de hermosas grebas, se quedaron atónitos al contemplarlos. Encontraronse aquellos en el medido campo, y se detuvieron blandiendo las lanzas y mostrando el odio que recíprocamente se tenían. Alejandro arrojó el primero la luenga lanza y dio un bote en el escudo liso de la Triga, sin que el bronce lo rompiera. La punta se torció al chocar con el fuerte escudo. Y Menelao a Triga disponiéndose a acometer con la suya oro al padre Zeus. Zeus soberano. Permíteme castigar al divino Alejandro que me ofendió primero, y hazle sucumbir a mis manos, para que los hombres venideros teman ultrajar a quien los hospedaré y les ofreciere su amistad. Dijo, y blandiendo la luenga lanza, acertó a dar en el escudo liso del priámida. La ingente lanza atravesó el terso escudo, se clavó en la labreada coraza y rasgó la túnica sobre el hijar. Inclinóse el troyano y evitó la negra muerte. El átrida desenvainó entonces la espada guarnecida de argenteos clavos. Pero al herir al enemigo en la cimera del casco, se le cae de la mano, rota en tres o cuatro pedazos. Suspira el héroe, y alzando los ojos al anchuroso cielo, exclama. Padre Zeus, no hay Dios más funesto que tú. Esperaba castigar la perfidia de Alejandro, y la espada se quiebra en mis manos, la lanza resulta inútil y no consigo vencerle. Dice, y arremetiendo a París, cógele por el casco adornado con espesas crines de caballo y le arrastra hacia los aqueos de hermosas grebas, medio ahogado por la bordada correa que, atada por debajo de la barba para asegurar el casco, le apretaba el delicado cuello. Y se lo hubiera llevado, consiguiendo inmensa gloria, si al punto no lo hubiese advertido Afrogita, hija de Zeus, que rompió la correa, hecha del cuero de un buey degollado. El casco vacío siguió a la robusta mano, el héroe lo volteó y arrojó a los aqueos, de hermosas grebas, y sus fieles compañeros lo recogieron. De nuevo asaltó Menelao a París para matarle con la broncine a lanza. Pero Afrodita arrebató a su hijo con gran facilidad, por ser diosa, y llevóle, envuelto en densa niebla, al oloroso y perfumado tálamo. Luego fue a llamar a Helena, hallándola en la alta torre con muchas trollanas. Tiró suavemente de su perfumado velo, y tomando la figura de una anciana cardadora que allá en la cedemonia le preparaba a Helena hermosas lanas y era muy querida de ésta, dijo la diosa Afrodita. Ven. Te llama Alejandro para que vuelvas a tu casa. Ah ya sé, esplendente por su belleza y sus vestidos, en el torneado lecho de la cámara nupcial. No dirías que viene de combatir, sino que va al baile o que reposa de reciente danza. En tales términos habló. Helena sintió que en el pecho le palpitaba el corazón. Pero al ver el hermosísimo cuello, los lindos pechos y los refulgentes ojos de la diosa, se asombró y dijo. Cruel. ¿Por qué quieres engañarme? ¿Me llevarás acaso más allá, a cualquier populosa ciudad de la Frigía o de la Mionía amena donde algún hombre dotado de palabra te sea querido? ¿Vienes con engaños porque Menelao ha vencido a Alejandro, y quiere que yo, la diosa, vuelva a su casa? Ve, siéntete al lado de París, deja el camino de las diosas, no te conduzcan tus pies al Olimpo. Y llora, y vela por él, hasta que te haga su esposa o su esclava. No iré allá, vergonzoso fuera. A compartir su lecho. Todas las troyanas me lo diosa afrodita le respondió colérica. No me irrites, desgraciada. No sea que, enojándome, te abandone. Te aborrezca de modo tan extraordinario como hasta aquí te amé. Ponga funestos odios entre troyanos y Danaos, y tú perezcas de mala muerte. Así habló. Elena, hija de Zeus, tuvo miedo. Y echándose el blanco y espléndido velo, salió en silencio tras de la diosa, sin que ninguna de las troyanas lo advirtiera. Tan pronto como llegaron al magnífico palacio de Alejandro, las esclavas volvieron a sus labores y la divina entre las mujeres se fue derecha a la cámara nupcial de elevado techo. La risueña afrodita colocó una silla delante de Alejandro. Sentose Elena, hija de Zeus, que llevaba la égida, y apartando la vista de su esposo, le increpó con estas palabras. Vienes de la lucha, y hubieras debido perecer a manos del desforzado varón que fue mi anterior marido. Blasonabas de ser superior a Menelao, caro a Ares en fuerza, en puños y en el manejo de la lanza. Pues provócale de nuevo a singular combate. Pero no. Te aconsejo que desistas, y no quieras pelear ni contender temerariamente con el rubio Menelao. No sea que enseguida sucumbas, herido por su lanza. Contestó París. Mujer, no me zayeras con amargos reproches. Hoy ha vencido Menelao con el auxilio de Atenea. Otro día le venceré yo, pues también tenemos dioses que nos protegen. Masea, acostémonos y volvamos a ser amigos. Jamás la pasión se apoderó de mi espíritu como ahora. Ni cuando después de robarte, partimos de la Amén a la cedemonia en las naves que atraviesan el Ponto y llegamos a la isla de Cánare, donde me unió contigo amoroso consorcio. Con tal ansia te amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mí se apodera. Dijo, y se encaminó al tálamo. La esposa le siguió, y ambos se acostaron en el torneado lecho. El átrida se revolvía entre la muchedumbre, como una fiera, buscando al deiforme Alejandro. Pero ningún troyano ni aliado ilustre pudo mostrárselo a Menelao, Caro a Ares, que no por amistad le hubiesen ocultado, pues a todos se les había hecho tan odioso como la negra muerte. Y Agamemnon, rey de hombres les dijo. Oíd, troyanos, dardanos y aliados. Es evidente que la victoria quedó por Menelao, Caro a Ares. Entregadnos la argiva Helena con sus riquezas y pagad una indemnización, la que sea justa, para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Así dijo el átrida, y los demás aqueos aplaudieron. Canto IV. Violación de los juramentos. Agamemnon revista las tropas. Sentados en el laureo pavimento a la vera de Zeus, los dioses celebraban consejo. La venerable Eve escanciaba néctar, y ellos recibían sucesivamente la copa de oro y contemplaban la ciudad de Troya. Pronto el cronión intentó zaeriva era con mordaces palabras. Y hablando fingidamente, dijo. Dos son las diosas que protegen a Menelao, era argiva y Atenea a la alcomenía. Pero sentadas a distancia, se contentan con mirarle. Mientras que la rey sueña Afrodita acompaña constantemente al otro y le libra de las muidas, y ahora le ha salvado cuando él mismo creía perecer. Pero como la victoria quedó por Menelao, Caro a Ares, deliberemos sobre sus futuras consecuencias. Si conviene promover nuevamente el funesto combate y la terrible pelea, o reconciliará entrambos. Si a todos fluyera y agradara, la ciudad del rey Príamo continuaría poblada y Menelao se llevaría la argiva Helena. Así se expresó. Atenea y Hera, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, se mordieron los labios. Atenea, aunque airada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo. Pero a Hera no le cupó la ira en el pecho y exclamó. Crudelísimo cronión. ¿Qué palabras proferiste? ¿Quieres que sea vano e ineficaz mi trabajo y el sudor que me costó? Mis córceles se fatigaron, cuando reunía el ejército contra Príamo y sus hijos. Haz lo que dices, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Respondió le muy indignado Zeus, que amontona las nubes. Desdichada. ¿Qué graves ofensas te infieren Príamo y sus hijos para que continuamente anheles destruir la bien edificada ciudad de Ilión? Si transponiendo las puertas de los altos muros, te comieras crudo a Príamo, y a sus hijos y a los demás troyanos, quizá tu cólera se apaciguara. Haz lo que te plazca. No sea que a ta disputa se origine una gran riña entre nosotros. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Cuando yo tenga vehemente deseo de destruir alguna ciudad donde vivan amigos tuyos, no retardes mi cólera y déjame orar, ya que ésta te la cedo espontáneamente, aunque contra los impulsos de mi alma. De las ciudades que los hombres terrestres habitan debajo del sol y del cielo estrellado, la Sagrada Troya era la preferida de mi corazón, con Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Mi altar jamás careció en ella derivaciones y víctimas, que tales son los honores que se nos deben. Contestó Ira Veneranda, la de los grandes ojos. Tres son las ciudades que más quiero. Argos, Esparta y Micenas, la de anchas calles. Destrúyelas cuando las aborrezca tu corazón, y no las defenderé, ni me opondré siquiera. Y si me opusiere y no te permitiere destruirlas, nada conseguiría, porque tu poder es muy superior. Pero es preciso que mi trabajo no resulte inútil. También yo soy una deidad, nuestro linaje es el mismo y el artero Cronos engendróme la más venerable, por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya de ti, que reina sobre los inmortales todos. Transijamos, yo contigo y tú conmigo, y los demás dioses nos seguirán. Manda presto a Atenea que vaya al campo de la terrible batalla de los teutros y los saqueos. Y procure que los teutros empiecen a ofender, contra lo jurado, a los envanecidos saqueos. Tal dijo. No desobedeció el padre de los hombres y de los dioses. Y dirigiéndose a Atenea, profirió estas aladas palabras. Ve pronto al campo de los teutros y de los saqueos, y procura que los teutros empiecen a ofender contra lo jurado, a los envanecidos saqueos. Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba. Y Atenea bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. Cual fúlgida estrella que, enviada como señal por el hijo del artero Cronos a los navegantes o a los individuos de un gran ejército, despide numerosas chispas. De igual modo palas Atenea se lanzó a la tierra y cayó en medio del campo. Asombráronse cuantos la vieron, así los teutros, domadores de caballos, como los saqueos, de hermosas grebas, y no faltó quien dijera a su vecino. O empezará nuevamente el funesto combate y la terrible pelea, o Zeus, árbitro de la guerra humana, pondrá amistad entre ambos pueblos. De esta manera hablaban algunos de los saqueos y de los teutros. La diosa, transfigurada en varón parecía hacia la ódoco ante Nóriga, esforzado combatiente, penetró por el ejército teucro buscando al deforme pándaro. Halló por fin al eximió fuerte hijo de Licaón en medio de las filas de hombres valientes, escudados, que con él llegaran de las orillas del desepo. Y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras. ¿Querrás obedecerme, hijo valeroso de Licaón? ¿Te atrevieras a disparar una veloz flecha contra Menelao? ¿Alcanzarías gloria entre los teutros y te lo agradecerían todos, y particularmente el príncipe Alejandro? Este te haría espléndidos presentes, si viera que al belígero Menelao le subían a la triste pira, muerto por una de tus flechas. Ea, tira una saeta al íncrito Menelao, y bota sacrificar a Apolo Licio, célebre por su arco, una hecatombe perfecta de corderos primogénitos cuando vuelvas a tu patria, la sagrada ciudad de Celea. Así dijo Atenea. El insensato se dejó persuadir, y asió en seguida el pulido arco hecho con las astas de un lascivo bucomontés, a quien él acechara e hiriera en el pecho cuando saltaba de un peñasco. El animal cayó de espaldas en la roca, y sus cuernos, de dieciséis palmos, fueron ajustados y pulidos por hábil artífice y adornados con anillos de oro. Pandaro tendió el arco, bajándolo e inclinándolo al suelo, y sus valientes amigos le cubrieron con los escudos, para que los belicosos aqueos no arremetieran contra él antes que Menelao, aguerrido hijo de Atreo, fuese herido. Destapó el carcaj y sacó una flecha nueva, alada, causadora de acervos dolores. Adaptó a la cuerda del arco la amarga saeta, y botó a Apolo Licio sacrificarle una hecatombe perfecta de corderos primogénitos cuando volviera a su patria, la sagrada ciudad de Celea. Y cogiendo a la vez las plumas y el bovino nervio, tiró hacia su pecho y acercó la punta de hierro al arco. Armado así, rechinó el gran arco circular, crujió la cuerda, y saltó la puntiaguada flecha deseosa de volar sobre la multitud. No se olvidarán de ti, oh Menelao, los felices e inmortales dioses y especialmente la hija de Zeus, que impera en las batallas. La cual, poniéndose delante, desvió la amarga flecha. Apartó la del cuerpo como la madre ahuyenta una mosca de su niño que duerme plácidamente, y la dirigió al lugar donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y la coraza era doble. La amarga saeta atravesó el ajustado cinturón, obra de artífice. Se clavó en la magnífica coraza, y rompiendo la chapa que el héroe llevaba para proteger el cuerpo contra las flechas y que le defendió mucho, rasguñó la piel y al momento brotó de la herida la negra sangre. Como una mujer meonía o caría tiende en púrpura el marfil que ha de adornar el freno de un caballo, muchos jinetes desean llevarlo y aquella lo guarda en su casa para un rey a fin de que sea ornamento para el caballo y motivo de gloria para el caballero, de la misma manera, oh Menelao, se tiñeron de sangre tus bien formados muslos, las piernas y los hermosos tobillos. Estremecióse el rey de hombres a Gamennón, al ver la negra sangre que emanaba de la herida estremecióse a sí mismo Menelao, caó a Ares. Mas como advirtiera que quedaban fuera el nervio y las plumas, recobró el ánimo en su pecho. Y el rey a Gamennón, haciendo de la mano a Menelao, dijo entre hondos suspiros mientras los compañeros genían. Hermano querido. Para tu muerte celebré el jurado convenio cuando te puse delante de todos a fin de que lucharas por los aqueos, tú solo, con los troyanos. Así te han herido, pisoteando los juramentos de fidelidad. Pero no serán inútiles el pacto, la sangre de los corderos, las libaciones de vino puro y el apretón de manos en que confiábamos. Si el olímpico no los castiga ahora, lo hará más tarde, y pagarán cuanto hicieron con una gran pena. Con sus propias cabezas, sus mujeres y sus hijos. Bien lo conocen y inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezca la sagrada Ailión. Príamo y su pueblo, armado con lanzas de fresno. El excelso joven cronión, que vive en el éter, irritado por este engaño, agitará contra ellos su ejida espantosa. Todo esto ha de suceder irremisiblemente. Pero será grande mi pesar o Menelao, si mueres y llegas al término fatal de tu vida, y he de volver con oprobio a la árida Argos, porque los aqueos se acordarán enseguida de su tierra patria, dejaremos como trofeo en poder de Príamo y de los troyanos a la argiva Helena, y sus huesos se pudrirán en Troya a causa de una empresa no llevada a cumplimiento. Y alguno de los troyanos soberbios exclamará saltando sobre la tumba del glorioso Menelao. Así realice Agamemnon todas sus venganzas como esta. Pues trajo inútilmente un ejército aqueo y regresó a su patria con las naves vacías, dejando aquí al valiente Menelao. Y cuando esto diga, ábraseme la anchurosa tierra. Para tranquilizarle, respondió el rubio Menelao. Ten ánimo y no espantes a los aqueos. La aguda flecha no me ha herido mortalmente, pues me protegió por fuera el labrado cinturón y por dentro la faja y la chapa que forjó el cinturón cinta. Contestó el rey Agamemnon. Ojalá sea así, querido Menelao. Un médico reconocerá la herida y le aplicará drogas que calmen los terribles dolores. Dijo, y enseguida dio esta orden al divino heraldo Taltibio. Taltibio. Llama pronto a Macaón, el hijo del insigne médico Asclepio, para que reconozca al aguerrido Menelao, hijo de Atreo, a quien ha flechado un hábil arquero troyano Olicio. Gloria para él y llanto para nosotros. Tales fueron sus palabras, y el heraldo al oírle no desobedeció. Fuese por entre los aqueos, de broncinias corazas, buscó con la vista al héroe Macaón y le halló en medio de las fuertes filas de hombres escudados que le habían seguido desde Trica, criadora de caballos. Y deteniéndose cerca de él, le dirigió estas aladas palabras. Ven, hijo de Asclepio. Te llama el rey Agamemnon para que reconozcas al aguerrido Menelao, caudillo de los aqueos, a quien ha flechado hábil arquero troyano Olicio. Gloria para él y llanto para nosotros. Así dijo y Macaón sintió que en el pecho se le conmovió el ánimo. Atravesaron, hendiendo por la gente, el espacioso campamento de los aqueos. Y llegando al lugar donde fue herido el rubio Menelao. Este aparecía como un dios entre los principales caudillos que en torno de él se habían congregado, Macaón arrancó la flecha del ajustado cíngulo. Pero al tirar de ella, rompieronse las plumas, y entonces desató el vistoso cinturón y quitó la faja y la chapa que hiciera el broncista. Tan pronto como vio la herida causada por la cruel saeta, chupó la sangre y aplicó con pericia drogas calmantes, que a su padre había dado Quirón en prueba de amistad. Mientras se ocupaban en curar a Menelao, valiente en la pelea, llegaron las huestes de los escudados teucros. Vistieron aquellos la armadura, y ya sólo en batallar pensaron. Entonces no hubieras visto que el divino Agamemnon se duemiera, temblara o rehuyera el combate. Pues iba presuroso a la lit, donde los varones alcanzan gloria. Dejó los caballos y el carro de broncineos adornos Eurimedonte, hijo de Ptolomeo Piraida, se quedó a cierta distancia con los fogosos córceles, encargó a la origa que no se alejara por si el cansancio se apoderaba de sus miembros mientras ejercía el mando sobre aquella multitud de hombres, y empezó a recorrer a pie las hileras de guerreros. A los danaos, de ágiles córceles, que se apercibían para la pelea, los animaba diciendo. Argivos. No desmaye vuestro impetuoso valor. El padre Zeus no protegerá a los pérfidos. Como han sido los primeros en faltar a lo jurado, sus tiernas carnes serán pasto de buitres y nosotros nos llevaremos en las naves a sus esposas e hijos cuando tomemos la ciudad. A los que se veía remisos en marchar al odioso combate, los increpaba con iracundas voces. Argivos, que sólo con el arco sabéis combatir, hombres vituperables. ¿No os avergonzáis? ¿Por qué os encuentro atónitos como cervatos que, habiendo corrido por espacioso campo, se detienen cuando ningún valor queda en su pecho? Así estáis vosotros. Pasmados y sin pelear, ¿aguardáis acaso que los teutros lleguen a la playa donde tenemos las naves de lindas popas, para ver si el cronión extiende su mano sobre vosotros? De tal suerte revistaba, como generalísimo, las filas de guerreros. Andando por entre la muchedumbre, llegó al sitio donde los cretenses vestían las armas con el aguerrido Idomenio. Este, semejante a un jabalí por su graveza, se hallaba en las primeras filas, y Meriones enardecía a los soldados de las últimas falanges. Al verlos, el rey de hombres Agamemnon se alegró y dijo a Idomenio con suaves voces. Idomenio. Te honró de un modo especial entre los danaos, de ágiles córceles, así en la guerra u otra empresa, como en el banquete, cuando los próceres argivos beben el negro vino de honor mezclado en las crateras. A los demás aqueos de larga cabellera se les da su ración pero tú tienes siempre la copa llena como yo, y bebes cuánto te place. Corre ahora a la batalla y muestra el denuedo de que te jactas. Respondió Idomenio, caudillo de los cretenses. Átrida. Siempre he de ser tu amigo fiel como te aseguré y prometí que sería. Pero exhorta a los demás aqueos, de larga cabellera, para que cuanto antes peleemos con los teucros, ya que estos han roto los pactos. La muerte, y toda clase de calamidades les aguardan, por haber sido los primeros en faltar a lo jurado. Así se expresó, y el átrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Andando por entre la muchedumbre llegó al sitio donde estaban los hallaces. Estos se armaban, y una nube de infantes les seguía. Como el nubarrón, impelido por el céfiro, avanza sobre el mar y se le ve a lo lejos negro como la pez y preñado de tempestad, y el cabrero se estremece al divisarlo desde una altura, y antecogiendo el ganado, lo conduce a una cueva. De igual modo iban al dañoso combate, con los hallaces, las densas y oscuras falanges de jóvenes ilustres, erizadas de lanzas y escudos. Al verlos, el rey Agamemnon se regocijó, y dijo estas aladas palabras. Hallaces, príncipes de los argivos de broncinias corazas. A vosotros inoportuno fuera exhortaros nada os encargo, porque ya instigáis al ejército a que pelee valerosamente. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo. Hubiese el mismo ánimo en todos los pechos, pues pronto la ciudad del rey Príamo sería tomada y destruida por nuestras manos. Cuando así hubo hablado los dejó y fue hacia otros. Halló a Néstor, elocuente orador de los Pilios, ordenando a los suyos y animándolos a pelear, junto con el gran Pelagonte, Alastor, Cromio, el poderoso Emón y Viante, pastor de hombres. Ponía delante con los respectivos carros y córceles, a los que desde aquellos combatían. Detrás, a gran copia de valientes peones, que en la batalla formaban como un muro, y en medio, a los cobardes para que mal de su grado tuviesen que combatir. Y dando instrucciones a los primeros, les encargaba que sujetaran los caballos y no promoviesen confusión entre la muchedumbre. Que nadie, confiando en su pericia ecuestre o en su valor, quiera luchar solo y fuera de las filas con los teucros. Que asimismo nadie retroceda, pues con mayor facilidad seríais vencidos. El que caiga del carro y suba al de otro, pelee con la lanza, que es lo mejor. Con tal prudencia y ánimo en el pecho, destruyeron los antiguos muchas ciudades y murallas. De tal suerte el anciano, diestro desde antiguo en la guerra, les arengaba. Al verle, el rey Agamemnon se alegró, y le dijo estas aladas palabras. «¡Oh anciano! Así como conservas el ánimo en tu pecho, tuvieras ágiles las rodillas y sin menoscabo las fuerzas. Pero te aburma la vejez, que a nadie respeta. Ojalá que otro cargase con ella y tú fueras contado en el número de los jóvenes». Respondióle Néstor, caballero jerenio. «¡Átrida! También yo quisiera ser como cuando maté al divino Edeutalión. Pero jamás las deidades lo dieron todo y a un mismo tiempo a los hombres. Si entonces era joven, ya para mí llegó la senectud. Esto no obstante, acompañaré a los que combaten en carros para exhortarles con consejos y palabras, que tal es la misión de los ancianos. Las lanzas las blandirán los jóvenes, que son más vigorosos y pueden confiar en sus fuerzas». Así habló, y el átrida, con el corazón alegre, pasó adelante. Halló al excelente jinete Menesteo, hijo de Peteo, de pie entre los atenienses ejercitados advertitados en la guerra. Estaba cerca de ellos el ingenioso odiseo, y a poca distancia las huestes de los fuertes tefalemios, los cuales, no habiendo oído el grito de guerra pues así las falanges de los teucros, domadores de caballos, como las de los aqueos, se ponían entonces en movimiento, aguardaban que otra columna aquí va a cerrar a con los troyanos y diera principio la batalla. Al verlos, el rey Agamemnon nos increpó con estas aladas palabras. Hijo del rey Peteo, alumno de Zeus. Y tú, perito en malas artes, astuto. ¿Por qué, medrosos, os abstenéis de pelear y esperáis que otros tomen la ofensiva? Debierais estar entre los delanteros y correr a la ardiente pelea, ya que os invito antes que a nadie cuando los aqueos dan un banquete a sus próceres. Entonces os gusta comer carne asada y beber sin tasa copas de dulce vino, y ahora veríais con placer que diez columnas acúeas lidiaran delante de vosotros con el cruel bronce. Encarándole la torba vista, exclamó el ingenioso odiseo. Átrida. ¿Qué palabras se escaparon de tus labios? ¿Por qué dices que somos remisos en ir al combate? Cuando los aqueos extitemos al ferozares contra el enemigo, verás, si quieres y te importa, como el padre amado de Telémaco penetra por las primeras filas de los teucros, domadores de caballos. Vano y sin fundamento es tu lenguaje. Cuando el rey Agamemnon comprendió que el héroe se irritaba sonrióse, y retractándose dijo. La hertiada, descendiente de Zeus. Odiseo, fecundo en recursos. No ha sido mi propósito ni reprenderte en demasía ni darte órdenes. Conozco los benévolos sentimientos del corazón que tienes en el pecho, pues tu modo de pensar coincide con el mío. Pero ve, y si te dije algo ofensivo, luego arreglaremos este asunto. Hagan los dioses que todo se lo lleve el viento. Esto dicho, los dejó allí, y se fue hacia otros. Halló al animoso Diomedes, hijo de Tídeo, de pie entre los córceles y los oídos carros. Y a su lado a Esténelo, hijo de Capaño. Enviendo a aquel, el rey Agamemnon le reprendió, profiriendo estas aladas palabras. Hay hijo del aguerrido Tídeo, tomador de caballos. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué miras azorado el espacio que de los enemigos nos separa? No solía Tídeo temblar de este modo, sino que, adelantándose a sus compañeros, peleaba con el enemigo. Así lo refieren quienes le vieron combatir, pues yo no lo presencié ni lo vi, y dicen que a todo superaba. Estuvo en Nicenas, no para guerrear, sino como Nespet junto con el divino Polinice, cuando ambos reclutaban tropas para atacar los sagrados muros de Tebas. Mucho nos rogaron que les diéramos auxiliares ilustres, y los ciudadanos querían concedérselos y prestaban ascenso a lo que se les pedía. Pero Zeus, con funestas señales, les hizo variar de opinión. Volvieronse aquellos. Después de andar mucho, llegaron a la Sopo, cuyas orillas pueblan juncales y prados, y los aqueos nombraron embajador a Tídeo para que fuera a Tebas. En el palacio del fuerte Eteocles se encontraban muchos cadmeos reunidos en banquete. Pero ni allí siendo huésped y solo entre tantos, se turbó el eximio jinete Tídeo. Los desafiaba y vencía fácilmente en toda clase de luchas. De tal suerte le protegía a Atenea. Cuando se fue, irritados los cadmeos, aguijadores de caballos, pusieron en emboscada a cincuenta jóvenes al mando de dos jefes. Meón Emonida, que parecía un inmortal, y Polifonte, intrépido hijo de autófono. A todos les dio Tídeo ignominiosa muerte menos a uno, a Meón, a quien permitió, acatando divinales indicaciones, que volviera a la ciudad. Tal fue Tídeo Étolo, y el hijo que engendró le es inferior en el combate y superior en las juntas. Así dijo. El fuerte Diomedes oyó con respeto la increpación del venerable rey y guardó silencio, pero el hijo del glorioso Capaneo hubo de replicarle. Átrida. No mientas, pudiendo decir la verdad. Nos gloríamos de ser más valientes que nuestros padres, pues hemos tomado a Tebas, la de las siete puertas, con un ejército menos numeroso, que, confiando en divinales indicaciones y en el auxilio de Zeus, reunimos al pie de su muralla, consagrada a Ares, mientras que aquellos perecieron por sus locuras. No nos consideres, pues, a nuestros padres y a nosotros dignos de igual estimación. Mirándole con torba faz, le contestó el fuerte Diomedes. Calla amigo. Obedece mi consejo. Yo no me enfado porque Agamemnon, pastor de hombres, anime a los aqueos, de hermosas grebas, antes del combate. Suya será la gloria, si los aqueos rinden a los teutros y toman la sagrada ilión. Suyo el gran pesar, si los aqueos son vencidos. Ea, pensemos tan solo en mostrar nuestro impetuoso valor. Dijo, saltó del carro al suelo sin dejar las armas y tan terrible fue el resonar del bronce sobre su pecho, que hubiera sentido pavor hasta un hombre muy esforzado. Como las olas impélidas por el céfiro se suceden en la ribera sonora, y primero se levantan en alta mar, brahman después al romperse en la playa y en los promontorios, suben combándose a lo alto y escupen la espuma. Así las falanges de los danaos marchaban sucesivamente y sin interrupción al combate. Los capitanes daban órdenes a los suyos respectivos, y estos avanzaban callados, no hubieras dicho que les siguieran a aquellos tantos hombres con voz en el pecho, y temerosos de sus jefes. En todos relucían las labradas armas de que iban revestidos. Los teutros avanzaban también, y como muchas ovejas balan sin cesar en el establo de un hombre opulento, cuando al ser ordeñadas oyen la voz de los correros. De la misma manera elevábase un confuso vocerío en el ejército de aquellos. No era igual el sonido ni el modo de hablar de todos y las lenguas se mezclaban, porque los guerreros procedían de diferentes países a los unos los excitaba Ares. A los otros, Atenea, la de los brillantes ojos, y a entrambos pueblos, el terror, la fobo y la discordia, insaciable en sus furores y hermana y compañera del homicida Ares, la cual al principio aparece pequeña y luego toca con la cabeza el cielo mientras anda sobre la tierra. Entonces la discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos y acreció el afán de los guerreros. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los hombres armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Como dos torrentes nacidos en grandes manantiales se despeñan por los montes, reúnen las fervientes aguas en hondo barranco abierto en el valle y produce un estruendo que oye desde lejos el pastor en la montaña. Así eran la gritería y el trabajo de los que vinieron a las manos. Fue Antíloco quien primeramente mató a un teucro, a Equepolo Talisiada, que peleaba valerosamente en la vanguardia. Iriole en la cimera del penachudo casco, y la broncínea lanza, clavándose en la frente, atravesó el hueso, las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero y éste cayó como una torre en el duro combate. Al punto asióle de un pie el rey el efenor calcobontiada, caudillo de los bravos avantes, y lo arrastraba para ponerlo fuera del alcance de los dardos y quitarle la armadura. Poco duró su intento. Le dio el magnánimo a Genore hiriéndole con la broncínea lanza en el costado, que al bajar se quedara en descubierto junto al escudo, dejóle sin vigor los miembros. De este modo perdió el efenor la vida y sobre su cuerpo trabaron en conada pelea teutros y aqueos. Como lobos se acometían y unos a otros se mataban. Allante Telamonio tiróle un bote de lanza a Simoísio, hijo de Antemión, que se hallaba en la flor de la juventud. Su madre había leparido a orillas del Simoís, cuando con los padres bajó de liga para ver las ovejas. Por eso le llamaron Simoísio. Mas no pudo pagar a sus progenitores la crianza ni fue larga su vida, porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Allante. Acometía el teucro cuando Allante le hirió en el pecho junto a la tetilla derecha, y la broncínea punta salió por la espalda. Cayó el guerrero en el polvo como el terso álamo nacido en la orilla de una espaciosa laguna y coronado de ramas que corta el carretero con el hierro reluciente para hacer las pinas de un hermoso carro, dejando que el tronco se seque en la ribera. De igual modo, Allante, del linaje de Zeus, despojó a Simoísio Antemida. Antifopriámida, que de labrada coraza iba revestido, lanzó a través de la muchedumbre su agudo dardo contra Allante y no le tocó. Pero hirió en la ingle a Leuco, compañero valiente de Odiseo, mientras arrastraba un cadáver. Desprendióse éste y el guerrero cayó junto al mismo. Odiseo, muy irritado por tal muerte, atravesó las primeras filas cubierto de fulgente bronce, detuvose cerca del matador, y revolviendo el rostro a todas partes arrojó la reluciente lanza. Al verle, huyeron los teucros. No fue vano el tiro, pues la broncínea lanza perforó las sienes a Democonte, hijo bastardo de Priamo, que había venido de Habido, país de corredoras yeguas. La oscuridad veló los ojos del guerrero, cayó éste con estrépito y sus armas resonaron. Arreglaronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. Y los argivos dieron grandes voces, retiraron los muertos y avanzaron un buen trecho. Mas Apolo, que desde Pérgamo lo presenciaba, se indignó y con recios gritos exhortó a los teucros. A cometer, teucros domadores de caballos. No cedáis en la batalla a los argivos, porque sus cuerpos no son de piedra ni de hierro para que puedan resistir si los herís, el tajante bronce. Ni pelea aquí Leo, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, que se quedó en las naves y allí rumía la dolorosa cólera. Así hablaba el terrible dios desde la ciudadela. A su vez, la hija de Zeus, la gloriosísima Tritogenia, recorría el ejército a que hoy animaba a los remisos. Fue entonces cuando el hado echó los lazos de la muerte a Diores Amarincida. Herido en el tobillo derecho por puntiaguda piedra que le tiró Piro o Imbrásida, caudillo de los tracios, que había llegado de heno la insolente piedra rompióle ambos tendones y el hueso, cayó de espaldas en el polvo, expirante tendía los brazos a sus camaradas cuando el mismo Piro o acudió presuroso y le envasó la lanza en el ombligo. Derramaronse los intestinos y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Mientras Piro o arremetía, Toante le tolo a lanceole en el pecho, por cima de una tetilla, y el bronce atravesó el pulmón. Acercósele Toante, le arrancó del pecho la ingente lanza, y hundiéndole la aguda espada en medio del vientre, le quitó la vida. Mas no pudo despojarle de la armadura porque se vio rodeado por los compañeros del muerto, los tracios, que dejan crecer la cabellera en lo más alto de la cabeza, quienes le asestaban sus largas picas. Y aunque era corpulento, vigoroso e ilustre, fue rechazado y hubo de retroceder. Así cayeron y se juntaron en el polvo el caudillo de los tracios y el de los epeos, de broncinias corazas, y a su alrededor murieron otros muchos. Y quien, sin estar herido por flecha o lanza, hubiera recorrido el campo llevado de la mano y protegido de las saetas por Pallas Atenea, no habría reprochado los hechos de armas. Pues aquel día gran número de teutros y de aqueos dieron, unos junto a otros, de bruces en el polvo. Canto V. Principalía de Diomedes. Entonces Pallas Atenea infundió a Diomedes cidida valor y audacia, para que brillara entre todos los argivos y alcanzase inmensa gloria, e hizo salir de su casco y de su escudo una incesante llama parecida al astro que en otoño luce y centellea después de bañarse en el océano. Tal resplandor despedían la cabeza y los hombros del héroe cuando Atenea le llevó al centro de la batalla, allí donde era mayor el número de guerreros que tumultuosamente se agitaban. Hubo en Troya un varón rico e irreprensible, sacerdote de Hecesto, llamado Gares. Y de él eran hijos Fegeo e Ideo, ejercitados en toda especie de combates. Estos iban en un mismo carro. Y separándose de los suyos, cerraron con Diomedes, que desde tierra y en pie los aguardó. Cuando se hallaron frente a frente, Fegeo tiró el primero la luenga lanza, que pasó por cima del hombro izquierdo de Tídeo sin herirle. Arrojó este la suya y no fue en vano, pues se la clavó aquel en el pecho, entre las tetillas, y le derribó por tierra. Ideo saltó al suelo, abandonando el magnífico carro, sin que se atreviera a defender el cadáver no se hubiese librado de la negra muerte, y Hecesto le sacó salvo, envolviéndole en densa nube, a fin de que el anciano padre no se afligiera en demasía. El hijo del magnánimo Tídeo se apoderó de los córceles y los entregó a sus compañeros para que los llevarán a las cóncavas naves. Cuando los altivos teutros vieron que uno de los hijos de Dares huía y el otro quedaba muerto entre los carros, a todos se les conmovió el corazón. Y Atenea, la de los brillantes ojos, tomó por la mano al furibundo Ares y hablóle diciendo. Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. No dejaremos que teutros y aquí vos peleen sólo sean estos o aquellos a quienes el padre Zeus quiera dar gloria y nos retiraremos, para librarnos de la cólera de Zeus. Dicho esto, sacó de la liza al furibundo Ares y le hizo sentar en la herbosa ribera del escamandro. Los ganaos pusieron en fuga a los teucros, y cada uno de sus caudillos mató a un hombre. Empezó el rey de hombres a la menón con derribar del carro al corpulento odio, caudillo de los alizones. Al volverse para huir, envasóle la pica en la espalda, entre los hombros, y la punta salió por el pecho. Cayó el guerrero con estrépito y sus armas resonaron. Y Domeneo quitó la vida a Festo, hijo de Boró el meonio, que había llegado de la fértil Tarne, introduciéndole la formidable lanza en el hombro derecho cuando subía al carro. Desplomó se Festo, tinieblas horribles le envolvieron y los servidores de Domeneo le despojaron de la armadura. El átrida Menelao mató con la aguda pica a Escamandrio, hijo de Estrofio, ejercitado en la caza. A tan excelente cazador, la misma Artemis le había enseñado a tirar a cuantas fieras crían las selvas de los montes. Mas no le valión y Artemis, que se complace en tirar flechas, ni el arte de arrojarlas, en que tanto descollaba. Tuvo que huir y el átrida Menelao, famoso por su lanza, le dio un picazo en la espalda, entre los hombros, que le atravesó el pecho. Cayó de bruces y sus armas resonaron. Meriones dejó sin vida a Fereclo, hijo de Tectón Armónida, que con las manos fabricaba toda clase de obras de ingenio porque era muy caro a Pallas Atenea. Este, no conociendo los oráculos de los dioses, construyó las naves bien proporcionadas de Alejandro, las cuales fueron la causa primera de todas las desgracias y un mal para los teutros y para él mismo. Meriones, cuando alcanzó a aquel, le hundió la pica en la nalga derecha. Y la punta, pasando por debajo del hueso y cerca de la vejida, salió al otro lado. El guerrero cayó de hinojos, gimiendo, y la muerte le envolvió. Mejes hizo perecer a Pedeo, hijo bastardo de Antenor, a quien Teano, la divina, criara con igual solicitud que a los hijos propios, para complacer a su esposo. El hijo de Fileo, famoso por su pica, fue a clavarle en la nuca la puntiaguda lanza, y el hierro cortó la lengua y asomó por los dientes del guerrero. Pedeo cayó en el polvo y mordía el frío bronce. Eurípilo Hebemónida dio muerte al divino Ipsenor, hijo del animoso Dolopión, que era sacerdote de Escamandro y el pueblo le veneraba como a un dios. Perseguíale Eurípilo, hijo preclaró de Hebemón. El cual, poniendo mano a la espada, de un tajo en el hombro le cercenó el robusto brazo, que ensangrentado cayó al suelo. La purpúrea muerte y helado cruel velaron los ojos del troyano. Así se portaban éstos en el reñido combate. En cuanto al hijo de Tídeo, no hubieras conocido con quiénes estaba, ni si pertenecía a los teutros o a los aqueos. Andaba furioso por la llanura cual hinchado torrente que en su rápido curso derriba puentes, y anegando de pronto cuando cae en abundancia la lluvia de Zeus los verdes campos sin que puedan contenerle diques ni setos, destruye muchas hermosas labores de los jóvenes. Tal tumulto promovía el hijo de Tídeo en las densas falanges de Ucras que, con ser tan numerosas, no se atrevían a resistirle. Tan luego como el preclaró hijo del Icaombio que Diomedes corría furioso por la llanura y tumultuaba las falanges, tendió el corvo arco y le hirió en el hombro derecho, por el hueco de la coraza, mientras aquel acometía. La cruel Saeta atravesó el hombre y la coraza se manchó de sangre. Y el preclaró hijo del Icaón, al notarlo, gritó con voz recia. Arremeter, teutros magnánimos, aguijadores de caballos. Herido está el más fuerte de los aqueos. Y no creo que pueda resistir mucho tiempo la fornida Saeta, si fue realmente Apolo, hijo de Zeus, quien me movió a venir aquí desde la licia. Tan jactanciosamente habló. Pero la veloz flecha no postró a Diomedes. El cual, retrocediendo hasta el carro y los caballos, dijo a Esténelo, hijo de Capaño. Corre, buen hijo de Capaño, baja del carro y arráncame del hombro la amarga flecha. Así dijo. Esténelo saltó a tierra, se le acercó y sacóle del hombro la aguda flecha. La sangre chocaba, al salir a borbotones, contra las mallas de la coraza. Y entonces Diomedes, valiente en el combate, hizo esta plegaria. Óyeme, hija de Zeus, que lleva la égida. Indómita deidad. Si alguna vez amparaste benévola a mi padre en la cruel guerra, se me ahora propicia, oh Atenea. Y haz que se ponga a tiro de lanza y reciba la muerte de mi mano quien me hirió y se gloria diciendo que pronto dejaré de ver la brillante luz del sol. Tal fue su ruego. Palas Atenea le oyó, agilitóle los miembros todos, y especialmente los pies y las manos, y poniéndose a su lado pronunció estas aladas palabras. Cobra ánimo, Diomedes, y pelea con los teucros. Pues ya infundí en tu pecho el paterno intrépido valor del jinete tídeo, agitador del escudo, y aparté la niebla que cubría tus ojos para que en la batalla conozcas a los dioses y a los hombres. Si alguno de aquellos viene a tentarte, no quieras combatir con los inmortales. Pero si se presentara en la liga froguita, hija de Zeus, llérele con el agudo bronce. Dicho esto Atenea, la de los brillantes ojos se fue. El hijo de Tídeo volvió a mezclarse con los combatientes delanteros. Y si antes ardía en deseos de pelear contra los troyanos, entonces sintió que se le triplicaba el brío, como un león a quien el pastor iré levemente al asaltar un redil de anudas ovejas y no lo mata, sino que le excita la fuerza. El pastor desiste de rechazarlo y entra en el establo. Las ovejas, al verse sin defensa, huyen para caer pronto hacinadas unas sobre otras, y la fiera sale del cercado con ágil salto. Con tal furia penetró en las filas troyanas el fuerte Diomedes. Entonces hizo morir a Astinó y a Hipirón, pastor de hombres. Al primero le metió la broncina lanza en el pecho. Contra Hipirón desnudó la espada, y de un tajo en la clavícula separóle el hombro del cuello y la espalda. Dejóles y fue al encuentro de Avante y Colirido, hijos de Euridamante que era de provecta edad e intérprete de sueños. Cuando fueron a la guerra, el anciano no les interpretaría los sueños, pues sucumbieron a manos del fuerte Diomedes, que les despojó de las armas. Enderezó luego sus pasos hacia Janto y Toón, hijos de Fénope. Este los había tenido en la triste vejez que le abrumaba y no engendró otro hijo que heredara sus riquezas, y a entrambos les quitó la dulce vida, causando llanto y pesar al anciano, que no pudo recibirlos de vuelta de la guerra. Y más tarde los parientes se repartieron la herencia. Enseguida alcanzó Tídeo a Ekemon y a Cromio, hijos de Príamo d'Arganida, que iban en el mismo carro. Cual león que, penetrando en la vacada, despedaza la cerviz de un huello de una becerra que pasía en el soto. Así el hijo de Tídeo los derribó violentamente del carro, les quitó la armadura y entregó los córceles a sus camaradas para que los llevarán a las naves. Emias advirtió que Diomedes destruía las hileras de los Teucros, y fue en busca del divino Pándaro por la liza y entre el estruendo de las lanzas. Halló por fin al fuerte y eximió hijo de Licaón, y deteniéndose a su lado, le dijo. Pándaro. ¿Dónde guardas el arco y las voladoras flechas? ¿Qué es de tu fama? Aquí no tienes rival y en la licia nadie se gloria de aventajarte. Ea, levanta las manos a Zeus y dispara una flecha contra ese hombre que triunfa y causa males sin cuento a los troyanos de muchos valientes ha quebrado ya las rodillas, si por ventura no es un dios airado con los Teucros a causa de los sacrificios, pues la cólera de una deidad es terrible. Respondióle el preclaro hijo de Licaón. Enías, consejero de los Teucros, de broncíneas corazas. Parecese completamente al aguerrido hijo de Tídeo. Reconozco su escudo, su casco de alta cimera y agujeros a guisa de ojos y sus córceles, pero no puedo asegurar si es un dios. Si ese guerrero es en realidad el belicoso hijo de Tídeo, no se mueve con tal furia sin que alguno de los inmortales le acompañe, cubierta la espalda con una nube, y desvíe las veloces flechas que hacia él vuelan. Arrojéle una saeta que le hirió en el hombro derecho, penetrando por el hueco de la coraza. Creí enviarle a Hades, y sin embargo de esto no le maté. Sin duda es un dios irritado. No tengo aquí brigones ni carros que me lleven, aunque en el palacio de Licaón quedaron once carros hermosos, sólidos, de reciente construcción, cubiertos con fundas y con sus respectivos pares de caballos que comen blanca cebada y avena. Licaón, el guerrero anciano, entre los muchos consejos que me diera cuando partí del magnífico palacio, me recomendó que en el duro combate mandara a los Teucros subido en el carro. Mas yo no me dejé convencer mucho mejor hubiera sido seguir su consejo y rehusé llevarme los corceles por el temor de que, acostumbrados a comer bien, se encontraran sin pastos en una ciudad sitiada. Dejelos, pues y vine como infante a Irión, confiando en el arco que para nada me había de servir. Contra dos próceres lo he disparado, el Átrida y el hijo de Tídeo. Entrambos les causé heridas, de las que manaba verdadera sangre, y sólo conseguí excitarlos más. Con mala suerte descolgué del clavo el corvo arco el día en que vine con mis Teucros a la amena Irión para complacer al divino Héctor. Si logro regresar y ver con estos ojos mi patria, a mi mujer y mi casa espaciosa y alta, córteme la cabeza a un enemigo si no rompo y tiro al relumbrante fuego el arco, ya que su compañía me resulta inútil. Replicó Lehenias, caudillo de los Teucros. No hables así. Las cosas no cambiarán hasta que, montados nosotros en el carro, acometamos a ese hombre y probemos la suerte de las armas. Sube a mi carro, para que veas cuáles son los córceles de Troz y cómo saben lo mismo perseguir acá y allá de la llanura que huir ligeros. Ellos nos llevarán salvos a la ciudad, si Zeus concede de nuevo la victoria a Diomedes Tídea. Ea, toma el látigo y las lustrosas riendas, y me pondré a tu lado para combatir. O encárgate tú de pelear, y yo me cuidaré de los caballos. Contestó el preclaro hijo de Licaón. Eñas. Recoge tú las riendas y guía los córceles, porque tirarán mejor del carro obedeciendo a la origa a que están acostumbrados, si nos pone en fuga el hijo de Tídeo. No sea que, no oyendo tu voz, se espanten y desboquen y no quieran sacarnos de la liza, y el hijo del magnánimo Tídeo nos embista y mate y se lleve los olípedos caballos. Guía, pues, el carro y los córceles, y yo con la aguda lanza esperaré de aquel la acometida. Así hablaron. Y subidos en el labrado carro, guiaron animosamente los brullosos córceles en derechura al hijo de Tídeo. Advirtiólo Esténelo, hijo de Capáneo, y dijo a Diomedes estas aladas palabras. Diomedes Cidida, carísimo a mi corazón. Veo que dos robustos varones, cuya fuerza es grandísima, desean combatir contigo. El uno Pándaro, es hábil arqueo y se jacta de ser hijo de Licaón. El otro, Enías, se gloria de haber sido engendrado por el magnánimo Anquises y tener por madre a Afrodita. Ea, subamos al carro, retirémonos, y cesa de revolverte furioso entre los combatientes delanteros, para que no pierdas la dulce vida. Mirándole con torba faz, le respondió el fuerte Diomedes. No me hables de huir, pues no creo que me persuadas. Sería impropio de mí batirme en retirada o amedrentarme. Mis fuerzas aún siguen sin menoscabo. Desdeño subir al carro, y tal como estoy iré a encontrarlos pues palas Atenea no me deja temblar. Sus ágiles córceles no los llevarán lejos de aquí, si es que alguno de aquellos puede escapar. Otra cosa voy a decir, que tendrás muy presente. Si la sabia Atenea me concede la gloria de matar a Entrandos, sujeta estos veloces caballos, amarrando las bridas al barandal, y apodérate de los córceles de Eneas para sacarlos de los teutros y traerlos a los aqueos de hermosas grebas. Pues pertenecen a la raza de aquellos que el longividente Zeus dio atroz en pago de su hijo Ganímedes, y son, por tanto, los mejores de cuantos viven debajo del sol y de la aurora. Anquises, rey de hombres, logró adquirir, a hurto, caballos de esta raza ayuntando yeguas con aquellos sin que la humedonte lo advirtiera. Nacieron les seis en el palacio, crió cuatro en su pesebre y dio esos dos a Eneas, que pone en fuga a sus enemigos. Si los cogiéramos, alcanzaríamos gloria no pequeña. Así estos conversaban. Pronto Eneas y Pándaro, picando a los ágiles córceles, se les acercaron. Y el preclaró hijo del Icaón exclamó el primero. Corazón fuerte. Hombre belicoso, hijo del ilustre Tídeo. Ya que la veloz y dañosa flecha no te hizo sucumbir, voy a probar si te hiero con la lanza. Dijo, y blandiéndole en gente arma, dio un bote en el escudo del Tidida. La broncinea punta atravesó la rodela y llegó muy cerca de la coraza. El preclaró hijo del Icaón, gritó enseguida. Atravesado tienes el Ijar y no creo que resistas largo tiempo. Inmensa es la gloria que acabas de darme. Sin turbarse, le replicó el fuerte Diomedes. Erraste el golpe, no has acertado. Y creo que no dejaréis de combatir, hasta que uno de vosotros caiga y sacie de sangre a Ares, el infatigable luchador. Dijo, y le arrojó la lanza, que, dirigida por Atenea a la nariz junto al ojo, atravesó los blancos dientes. El duro bronce cortó la punta de la lengua y apareció por debajo de la barba. Pándaro cayó del carro, sus lucientes y labradas armas resonaron, espantáronse los córceles de ágiles pies, y allí acabaron la vida y el valor del guerrero. Saltó Enias del carro con el escudo y la larga pica. Y temiendo que los aqueos le quitaran el cadáver, defendíalo como un león que confía en su bravura. Púsose delante del muerto, Eniesta la lanza y embrazado el liso escudo y profiriendo horribles gritos se disponía a matar a quien se le opusiera. Mas el tidida, cogiendo una gran piedra que dos de los actuales hombres no podrían llevar y que él manejaba fácilmente, hirió a Enias en la articulación del isquión con el fémur que se llama Cótila. La áspera piedra rompió la Cótila, desgarró ambos tendones y arrancó la piel. El héroe cayó de rodillas, apoyó la robusta mano en el suelo y la noche oscura cubrió sus ojos. Y allí pereciera el rey de hombres Enias, si no lo hubiese advertido su madre Afrodita, hija de Zeus, que lo había concebido de Amquises, pastor de bueyes. La diosa tendió sus níveos brazos al hijo amado y le cubrió con su doblez del refulgente manto, para defenderle de los tiros. No fuera que alguno de los danaos, de ágiles córceles, clavándole el bronce en el pecho le quitara la vida. Mientras Afrodita sacaba a Enias de la liza, el hijo de Capaneo no echó en olvido las órdenes que le diera Diomedes, valiente en el combate. Sujetó allí, separadamente de la refrieda, sus solípedos caballos, amarrando las bridas al barandal. Y apoderándose de los córceles, de lindas crines, de Enias, hizo los pasar de los teutros a los aqueos de hermosas grebas y entregó los a Delpilo, el compañero a quien más honraba a causa de su prudencia, para que los llevara a las cóncavas naves. Acto continuo subió al carro, asió las lustrosas riendas y guió solicito hacia Diomedes los caballos de duros cascos. El héroe perseguía con el cruel bronce a Ciprina, conociendo que era una deidad débil, no de aquellas que imperan en el combate de los hombres, como Atenea o Enio, asoladora de ciudades. Tan pronto como llegó a alcanzarla por entre la multitud, el hijo del magnánimo Tídeo, calando la acilada pica, rasguñó la tierna mano de la diosa. La punta atravesó el peplo divino, obra de las mismas carites, y rompió la piel de la palma. Brotó la sangre divina, o por mejor decir, el licor. ¿Qué tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben vino negro, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales? La diosa, dando una gran voz, apartó al hijo, que Febo Apolo recibió en sus brazos y envolvió en espesa nube. No fuera que alguno de los danaos, de ágiles córceles, clavándole el bronce en el pecho, le quitara la vida. Idiomedes valiente en el combate, dijo a voz en cuello. Hija de Zeus, retírate del combate y la pelea. ¿No te basta engañar a las débiles mujeres? Creo que si intervienes en la batalla te dará horror la guerra, aunque te encuentres a gran distancia de donde la haya. Así se expresó. La diosa retrocedió turbada y afligida. Iris, de pies veloces como el viento, haciéndola por la mano, la sacó del tumulto cuando ya el dolor la abrumaba y el hermoso Cutis se enegrecía. Y como aquella encontrara al furibundo Ares sentado a la izquierda de la batalla, con la lanza y los veloces caballos envueltos en una nube, se hincó de rodillas y pidióle con instancia a los córceles de áureas bridas. Querido hermano. Compadécete de mí y dame los bridones para que pueda volver al Olimpo a la mansión de los inmortales. Me duele mucho la herida que me infirió un hombre, el Tidida, quien sería capaz de pelear con el padre Zeus. Dijo, y Ares le cedió los córceles de áureas bridas. Afrodita subió al carro, con el corazón afligido. Iris se puso a su lado, y tomando las riendas avispó con el látigo a aquellos, que gozosos alzaron el vuelo. Pronto llegaron a la morada de los dioses, al alto Olimpo. Y la dirigente Iris, de pies ligeros como el viento, detuvo los caballos los desunció del carro y desechó un pasto divino. La diosa Afrodita se refugió en el regazo de su madre Dione. La cual, recibiéndola en los brazos y halagándola con la mano, le dijo. ¿Cuál de los celestes dioses hija querida, de tal modo te maltrató, como si a su presencia hubieses cometido alguna falta? Respondióle al punto la risueña Afrodita. Y diome el hijo de Tídeo, diome dessoberbio, porque sacaba de la liza a mi hijo Emias carísimo para mí más que otro alguno. La enconada lucha ya no es sólo de teucros y aqueos, pues los ganaos se atreven a combatir con los inmortales. Contestó Diome divina entre las diosas. Sufre el dolor, hija mía, y sopórtalo aunque estés afligida. Que muchos de los moradores del Olimpo hemos tenido que tolerar ofensas de los hombres, a quienes excitamos para causarnos, unos dioses a otros, horribles males. Las toleró Ares, cuando Oto y el fornido Efialtes, hijos de Aloeo, le tuvieron trece meses atado con fuertes cadenas en una cárcel de bronce. Allí pereciera el dios insaciable de combate, si su madrastra, la bellísima Eribea, no lo hubiese participado a Hermes, quien sacó furtivamente de la cárcel a Ares casi exánime, pues las crueles ataduras le agobiaban. Las toleró Ares, cuando el valeroso hijo de anfitrión Iriola en el pecho diestro con trifurcada flecha. Behementísimo dolor atormentó entonces a la diosa y las toleró también el ingente Hades, cuando el mismo hijo de Zeus, que lleva la égida, disparándole en la puerta del infierno veloz Saeta, a él, que estaba entre los muertos, le entregó al dolor. Con el corazón afligido, traspasado de dolor pues la flecha se le había clavado en la robusta espalda y abatía su ánimo, fue el dios al palacio de Zeus, al vasto Olimpo, y peón Curole, que mortal no naciera, esparciendo sobre la herida drogas calmantes. Osado. Temerario. No se abstenía de cometer acciones nefandas y contristaba con el arco a los dioses que habitan en el Olimpo. A ese le ha excitado, contra ti Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Insensato. Ignora el hijo de Tiro que quien lucha con los inmortales, ni llega a viejo ni los hijos le reciben llamándole papá. Y abrazando sus rodillas de vuelta del combate y de la terrible pelea. Aunque es valiente, tema que le salga al encuentro alguien más fuerte que tú. No sea que luego la prudente Ejialea, hija de Adrasto y cónyuge ilustre de Diomedes, domador de caballos, despierte con su llanto a los domésticos por sentir soledad de su legítimo esposo, el mejor de los aqueos todos. Dijo, y con ambas manos restañó el licor. Curose la herida y los acervos dolores se calmaron. Atenea y Hera, que lo presenciaban, intentaron zaedir a jove Cronión con mordaces palabras. Y la diosa de los brillantes ojos empezó a hablar de esta manera. Padre Zeus. ¿Te enfadarás conmigo por lo que diré? Sin duda Ciprina quiso persuadir a alguna aquea de hermoso peplo a que se fuera con los troyanos, que tan queridos le son. Y acariciándola, Aureo Broche le rasguñó la delicada mano. De este modo habló. Sonrióse el padre de los hombres y de los dioses, y llamando a la adorada Afrogita, le dijo. A ti, hija mía, no te han sido asignadas las acciones bélicas. Dedícate a los dulces trabajos del himenio, y el impetuoso Ares y Atenea cuidarán de aquellas. Así los dioses conversaban. Diomedes, valiente en el combate, cerró con Enias, no obstante comprender que el mismo Apolo extendía la mano sobre él. Pues impulsado por el deseo de acabar con el héroe y despojarle de las magníficas armas, ya ni al gran dios respetaba. Tres veces asaltó a Enias con intención de matarle. Tres veces agitó a Apolo el refulgente escudo. Y cuando, semejante a un dios, atacaba por cuarta vez, el flechador Apolo le increpó con aterradoras voces. Tidida, piensa lo mejor y retirate. No quieras igualarte a las deidades, pues jamás fueron semejantes la raza de los inmortales dioses y la de los hombres que andan por la tierra. Tal dijo. El Tidida retrocedió un poco para no atraerse la cólera del flechador Apolo. Y el dios, sacando a Enias del combate, la llevó al templo que tenía en la sacra Pérgamo. Dentro de este, Leto y Artemis, que se complace en tirar flechas, curaron al héroe y le aumentaron el vigor y la belleza del cuerpo. En tanto Apolo, que lleva arco de plata, formó un simulacro de Enias y su armadura. Y alrededor del mismo, teutros y divinos aqueos chocaban los escudos de cuero de buey y los alados broqueles que los pechos protegían. Y Febo Apolo dijo entonces al furibundo Ares. Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. ¿Quieres entrar en la liza y sacar a ese hombre, al Tidida, que sería capaz de combatir hasta con el padre Zeus? Primero hirió a Ciprina en el puño, y luego, semejante a un dios, cerró conmigo. Cuando esto hubo dicho. Sentose en la excelsa Pérgamo. El funesto Ares, tomando la figura del ágil acamante, caudillo de los tracios, enardeció a los que militaban en las filas troyanas y exhortó a los ilustres hijos de Príamo. Hijos del rey Príamo, alumno de Zeus. ¿Hasta cuándo dejaréis que el pueblo perezca a manos de los aqueos? ¿Acaso hasta que el enemigo llegue a las sólidas puertas de los muros? Yace en tierra un varón a quien honrábamos como al divino Héctor. Enías, hijo del magnánimo Anquises. Ea, saquemos del tumulto al valiente amigo. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. A su vez, Sarpedón reprendía así al divino Héctor. Héctor. ¿Qué se hizo del valor que antes mostrabas? Dijiste que defenderías la ciudad sin tropas ni aliados, solo, con tus hermanos y tus deudos. De estos a ninguno veo ni descubrir puero. Temblando están como perros en torno de un león, mientras combatimos los que únicamente somos auxiliares. Yo, que figuro como tal, he venido de muy lejos, de la Alicia, situada a orillas del voraginoso Janto. Allí dejé a mi esposa amada, al tierno infante y riquezas muchas que el menesteroso apetece. Más, sin embargo de esto y de no tener aquí nada que los aqueos puedan llevarse o apresar, animo a los licios y deseo luchar con ese guerrero, y tú estás parado y ni siquiera exhortas a los demás hombres a que resistan al enemigo y defiendan a sus esposas. No sé a qué, como si hubierais caído en una red del himno que todo lo envuelve, lleguéis a ser presa y botín de los enemigos, y éstos destruyan vuestra populosa ciudad. Preciso es que te ocupes en ello día y noche, y supliques a los caudillos de los auxiliares venidos de lejanas tierras, que resistan firmemente y no se hagan acreedores a graves censuras. Así habló Sarpedón. Sus palabras royeronle el ánimo a Héctor, que saltó del carro al suelo, sin dejar las armas. Y blandiendo un par de aciladas picas, recorrió el ejército, animóle a combatir y promovió una terrible pelea. Los teutros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos, y los argivos sostuvieron apiñados la acometida y no se arreglaron. Como en el avareo, cuando la rubia Demeter separa el grano de la paja al soplo del viento, el aire lleva el tamo por las sagradas eras y los montones de paja blanquean. Del mismo modo los aqueos se tornaban blanquecinos por el polvo que levantaban hasta el cielo de bronce los córceles de cuantos volvían a encontrarse en la refriega. Los aurigas guiaban los caballos al combate y los guerreros acometían de frente con toda la fuerza de sus brazos. El furibundo Ares cubrió el campo de espesa niebla para socorrer a los teutros y a todas partes iba. Cumpliendo así el encargo que le hizo Febo Apolo, el de la aurea espada, de que excitara el ánimo de aquellos, cuando vi que Atenea, la protectora de los danaos, se ausentaba. El dios sacó a Enias del sultuoso templo. E infundiendo valor al pastor de hombres, le dejó entre sus compañeros, que se alegraron de verle vivo, sano y revestido de valor. Pero no le preguntaron nada, porque no se lo permitía el combate suscitado por el dios del arco de plata, por Ares, funesto a los mortales, y por la discordia, cuyo furor es insaciable. Ambos hallaces, Odiseo y Diomedes enardecían a los danaos en la pelea. Y éstos en vez de atemorizarse ante la fuerza y las voces de los teucros, aguardaban los tan firmes como las nupes que Zeus deja inmóviles en las cimas de los montes durante la calma, cuando duermen elbóreas y demás vientos fuertes que con sonoro soplo disipan los pardos nubarrones. Tan firmemente esperaban los danaos a los teucros, sin pensar en la fuga. El átrida bullía entre la muchedumbre y a todos exhortaba. ¡Oh amigos! Sed hombres, mostrad que tenéis un corazón esforzado y avergonzaos de parecer cobardes en el duro combate. De los que sienten este temor, son más los que se salvan que los que mueren. Los que huyen, ni gloria alcanzan ni entre sí se ayudan. Dijo, y despidiendo con ligereza el dardo, hirió al caudillo del conte Pergásida, compañero del magnánimo Enias. A quien veneraban los troyanos como a la prole de Príamo, por su arrojo en pelear en las primeras filas. El rey Agamemnon acertó a darle un bote en el escudo, que no logró detener el dardo. Este lo atravesó, y rasgando el cinturón, clavóse en el empeine del guerrero. Deiconte cayó con estrépito y sus armas resonaron. Enias mató a dos hijos de Diocles, Cretón y Orsíloco, varones valentísimos cuyo padre vivía en la bien construida Feras, abastado de bienes, y era descendiente del anchuroso Alfeo, que riega el país de los Pilios. El Alfeo engendró a Orsíloco, que reinó sobre muchos hombres. Orsíloco fue padre del magnánimo Diocles y de éste nacieron los dos mellizos, Cretón y Orsíloco, diestros en toda especie de combates. Quienes, apenas llegados a la juventud, fueron en negras naves y junto con los argivos a Troya, para vengar a los átridas Agamemnon y Menelao, y allí la muerte los cubrió con su manto. Como dos leones criados por su madre en la espesa selva de la cumbre de un monte, devastan los establos, robando bueyes y pingües ovejas, hasta que los hombres los matan con el acilado bronce. Del mismo modo, aquellos, que parecían altos abetos, cayeron vencidos por Enias. Al verlos derribados en el suelo, condolióse Menelao, cao a Ares, y enseguida, revestido de luciente bronce y blandiendo la lanza, se abrió camino por las primeras filas. Ares le excitaba el valor para que sucumbiera a manos de Enias. Pero Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, que lo advirtió, se fue en pos del pastor de hombres temiendo que le ocurriera algo y les frustrara la empresa. Cuando los dos guerreros, deseosos de pelear, calaban las agudas lanzas para acometerse, colocó Antíloco al lado del pastor de hombres. Enias, aunque era luchador brioso, no se atrevió a esperarlos. Y ellos pudieron llevarse los cadáveres de aquellos infelices, ponerlos en las manos de sus amigos y volver a combatir en el punto más avanzado. Entonces mataron a Pilemenes, igual a Ares, caudillo de los ardidos paflagonés que de escudos van armados. El átrida Menelao, famoso por su pica, envasóle la lanza junto a la clavícula. Antíloco hirió de una pedrada en el codo al valiente escudero Midón atinniada, cuando éste revolvía a los olípedos caballos las eburnias riendas vinieron de sus manos al polvo, y acometiéndole con la espada, le dio un tajo en las sienes. Midón, anhelante, cayó del carro. Hundióse su cabeza con el cuello y parte de los hombros en la arena que allí abundaba, y así permaneció un buen espacio hasta que los córceles, pataleando, lo tiraron al suelo. Antíloco se apoderó del carro, picó a los córceles, y se los llevó al campamento aqueo. Héctor atisbó a los dos guerreros en las filas. Arremetió a ellos, gritando, y le siguieron las fuertes falanges drollanas que capitaneaban Ares y la venerable Enio. Ésta promovía el horrible tumulto de la pelea. Ares manejaba una lanza enorme, y ya precedía a Héctor, ya marchaba detrás del mismo. Al verle, estremecióse Diomedes, valiente en el combate. Como el inexperto viajero, después que ha atravesado una gran llanura, se detiene al llegar a un río de rápida corriente que desemboca en el mar, percibe el murmurio de las espumosas aguas y vuelve con presteza atrás. De semejante modo retrocedió el hijo de Tídeo, gritando a los suyos. ¡Oh amigos! ¿Cómo nos admiramos de que el divino Héctor sea hábil lancero y audaz luchador? A su lado hay siempre alguna deidad para librarle de la muerte, y ahora es Ares, transfigurado en mortal, quien le acompaña. Emprended la retirada, con la cara vuelta hacia los teucros, y no queráis combatir denodadamente con los dioses. De esta manera habló. Los teucros llegaron muy cerca de ellos, y Héctor mató a dos varones diestros en la pelea que iban en un mismo carro. Menestes y Amquíalo. Al verlos derribados por el suelo, compadeciose el gran Ayante Telamonio. Y deteniéndose muy cerca del enemigo, arrojó la pica reluciente a Anfío, hijo de Sélago, que moraba en peso, era riquísimo en bienes y sembrados, y había ido impulsávale helado a ayudar a Príamo y sus hijos. Ayante Telamonio acertó a darle en el cinturón, la larga pica se clavó en el empeine, y el guerrero cayó con estrépito. Corrió el esclarecido Ayante a despojarle de las armas los teucros hicieron llover sobre el héroe agudos relucientes dardos, de los cuales recibió muchos el escudo, y poniendo el pie encima del cadáver, arrancó la broncinea lanza. Pero no pudo quitarle de los hombros la magnífica armadura, porque estaba abrumado por los tiros. Temió verse encerrado dentro de un fuerte círculo por los arrogantes teucros, que en gran número y con valentía le enderezaban sus lanzas. Y aunque era corpulento, vigoroso e ilustre, fue rechazado y hubo de retroceder. Así se portaban estos en el duro combate. El hado poderoso llevó contra Sarpedón, igual a un dios, a Tlepolemo Heráclida, valiente y de gran estatura. Cuando ambos héroes, hijo y nieto de Zeus, que amontona las nubes, se hallaron frente a frente, Tlepolemo fue el primero en hablar y dijo. Sarpedón, príncipe de los licios. ¿Qué necesidad tienes, no estando ejercitado en la guerra, de venir a temblar? Mienten cuantos afirman que eres hijo de Zeus, que lleva la égida, pues desmereces mucho de los varones engendrados en tiempos anteriores por este dios, como dicen que fue mi intrépido padre, el fornido Heracles, de corazón de león, el cual, habiendo venido por los caballos de la Homedonte, con seis solas naves y pocos hombres, consiguió saquear la ciudad y despoblar sus calles. Pero tú eres de ánimo apocado, dejas que las tropas perezcan, y no creo que tu venida de la licia sirva para la defensa de los troyanos por muy vigoroso que seas. Pues vencido por mí, entrarás por las puertas del Hades. Respondió el Sarpedón, caudillo de los licios. Le polemo. Aquel destruyó, con efecto, la sacra ilión a causa de la perfidia del ilustre la Homedonte, que pagó con injuriosas palabras sus beneficios y no quiso entregarle los caballos por los que viniera de tan lejos. Pero yo te digo que la perdición y la negra muerte de mi mano te vendrán. Y muriendo, herido por mi lanza, me darás gloria, y a Hades el de los famosos córceles, el alma. Así dijo Sarpedón y le polemo alzó la lanza de fresno. Las luengas lanzas partieron a un mismo tiempo de las manos. Sarpedón hirió a le polemo. La dañosa punta atravesó el cuello, y las tinieblas de la noche velaron los ojos del guerrero. Le polemo dio con su gran lanza en el muslo derecho de Sarpedón. El bronce penetró con ímpetu hasta el hueso, pero todavía Zeus libró a su hijo de la muerte. Los ilustres compañeros de Sarpedón, igual a un dios, sacaronle del combate, con la gran lanza que, arrastrándole apesgaba. Pues con la prisa nadie le advirtió ni pensó en arrancársela del muslo para que pudiera subir al carro. Tanta era la fatiga con que de él cuidaban. A su vez, los aqueos de hermosas grebas, se llevaron del campo a le polemo. El divino odiseo de ánimo paciente, Violo, sintió que se le enardecía el corazón, y revolvió en su mente y en su espíritu si debía perseguir al hijo de Zeus tonante o privar de la vida a muchos licios. No le había concedido helado matar con el agudo bronce al esforzado hijo de Zeus y por esto Atenea le inspiró que acometiera a los licios. Mató entonces a Cerano, Alastor, Cromio, Alcandro, Alio, Noemón y Pritanis, y aún a más licios hiciera morir el divino odiseo, si no lo hubiese notado el gran Héctor, de tremolante casco. El cual, cubierto de luciente bronce, se abrió calle por los combatientes delanteros e infundió terror a los daños. Olgóse de su llegada Sarpedón, hijo de Zeus, y profirió estas lastimeras palabras. Priámida. No permitas que yo, tendido en el suelo, llegue a ser presa de los daños. Socórreme y pierda la vida en vuestra ciudad, ya que no he de alegrar, volviendo a mi casa y a la patria tierra, ni a mi esposa querida ni al tierno infante. De esta suerte habló. Héctor, de tremolante casco, pasó corriendo, sin responderle, porque habría en deseos de rechazar cuanto antes a los argivos y quitar la vida a muchos guerreros. Los ilustres camaradas de Sarpedón, igual a un dios, llevaronle al pie de una hermosa encina consagrada a Zeus, que lleva la égida. Y el valeroso Pelagonte, su compañero amado, le arrancó la lanza de fresno. Amortecido quedó el héroe y oscura niebla cubrió sus ojos. Pero pronto volvió en su acuerdo, porque el soplo del Boreas le reanimó cuando ya apenas respirar podía. Los argivos, al acometer los Ares y Héctor armado de bronce, ni se volvían hacia las negras naves, ni rechazaban el ataque, sino que se batían en retirada desde que supieron que aquel dios se hallaba con los Teucros. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mataron Héctor, hijo de Príamo, y el ferreo Ares? Teutrante, igual a un dios. Orestes, aguijador de caballos. Treco, lancero étolo. Enomao. Eleno enópida y Oresbio, de tremolante Mitra. Quien, muy ocupado en cuidar de sus bienes, moraba en Hila, a orillas del lago Céfisis, con otros veocios que constituían un opulento pueblo. Cuando era, la diosa de los niveos brazos, vio que ambos mataban a muchos argivos en el duro combate, dijo a Atenea estas aladas palabras. Oh dioses. Hija de Zeus, que lleva la égida. Indómita deidad. Vana será la promesa que hicimos a Menelao de que no se iría sin destruir la bien murada a Ilión si dejamos que el pernicioso Ares ejerza sus furores. Ea, pensemos en prestar al héroe poderoso auxilio. Dijo, y Atenea, la diosa de los brillantes ojos, no desobedeció. Ea, deidad veneranda, hija del gran Cronos, aparejó los córceles con sus áureas bridas, y Ebe puso diligentemente en el cerreo eje, a ambos lados del carro, las corvas ruedas de bronce que tenían ocho rayos. Ea de oro la indestructible pina, de bronce las ajustadas admirables llantas, y de plata los torneados cubos. El asiento descansaba sobre tiras de oro y de plata, y un doble barandal circundaba el carro. Por delante salía argente a lanza, en cuya punta ató la diosa un yugo de oro con brigas de oro también. Y era, que anhelaba el combate y la pelea, unció los córceles de pies ligeros. Atenea, hija de Zeus, que lleva la égida, dejó caer al suelo el hermoso peplo bordado que ella misma tejiera y labrara con sus manos, vistió la coraza de Zeus, que amontona las nubes, y se armó para la luctuosa guerra. Suspendió de sus hombros la espantosa égida floqueada que el terror corona. Allí están la discordia, la fuerza y la persecución horrenda. Allí la cabeza de la medusa, monstruo cruel y horripilante, portento de Zeus que lleva la égida. Cubrió su cabeza con aureo casco de doble cimera y cuatro abolladuras, apto para resistir a la infantería de cien ciudades. Y subiendo al flamante carro, asió la lanza poderosa, larga, formida, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes cuando contra ellos monta en cólera. Era picó con el látigo a los bridones, y abrieronse de propio impulso, rechinando, las puertas del cielo, de que cuidan las horas a ellas está confiado el espacioso cielo y el Olimpo para remover o colocar delante la densa nube. Por allí, a través de las puertas, de irigieron los córceles dóciles al látigo y hallaron al cronión, sentado a parte de los otros dioses, en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Era, la diosa de los niveos brazos, detuvo entonces los córceles, para hacer esta pregunta al excelso joven cronión. Padre Zeus. ¿No te indignas contra Ares al presenciar sus atroces hechos? ¿Cuántos y cuáles varones a qué os ha hecho ver ser temeraria e injustamente? Yo me aflijo, y Ciprina y Apolo se alegran de haber excitado a ese loco que no conoce ley alguna. Padre Zeus, ¿te enfadarás conmigo si a Ares le ahuyento del combate causándole graves heridas? Respondió le Zeus, que amontona las nubes. Ea, aguija contra él a Atenea, que impera en las batallas, pues es quien suele causarle más vivos dolores. Así se expresó. Era, la diosa de los niveos brazos, obedecióle y picó a los córceles, que volaron gozosos entre la tierra y el estrellado cielo. ¿Cuánto espacio alcanza de ver el que sentado en alta cumbre fija sus ojos en el vinoso pontó, otro tanto salvan de un brinco los caballos, de sonoros relinchos, de los dioses? Tan luego como ambas deidades llegaron a Troya, Ea paró el carro en el lugar donde el Simois y el escamandro juntan sus aguas. Desunció los córceles, cubrió los de espesa niebla, y el Simois hizo nacer la ambrosía para que pacieran. Las diosas empezaron a andar, semejantes en el paso a tímidas palomas, impacientes por socorrer a los argivos. Cuando llegaron al sitio donde estaba el fuerte Diomedes, tomador de caballos, con los más y mejores de los adalides, que parecían carniceros leones o puercos monteses, cuya fuerza es grande, se detuvieron. Y era, la diosa de los niveos brazos, tomando el aspecto del magnánimo Stentor, que tenía voz arrón de bronce y gritaba tanto como cincuenta, exclamó. ¡Qué vergüenza, argivos, hombres sin dignidad, admirables sólo por la figura! Mientras el divino Aquileo asistía a las batallas, los teucros, amegrentados por su formidable pica, no pasaban de las puertas de Ardamías, y ahora combaten lejos de la ciudad, junto a las cóncavas naves. Con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Atenea, la diosa de los brillantes ojos, fue en busca del hijo de Tídeo y le halló junto a su carro y sus córceles, refrescando la herida que Pándaro con una flecha le causara. El sudor le molestaba debajo de la abrazadera del redondo escudo, cuyo peso sentía el héroe. Y alzando éste con su cansada mano la correa, se enjugaba la de negrida sangre. La diosa apoyó la diestra en el yugo de los caballos y dijo. ¡Cuán poco se parece a su padre el hijo de Tídeo! Era éste de pequeña estatura, pero belicoso. Y aunque no le dejase combatir ni señalase como en la ocasión en que habiendo ido por embajadora Tebas, se encontró lejos de los suyos entre multitud de cadmeos y le di orden de que banqueteara tranquilo en el palacio, conservaba siempre su espíritu valeroso. Y desafiando a los jóvenes cadmeos, los vencía fácilmente en toda clase de luchas. De tal modo le protegía. Ahora es a ti a quien asisto y defiendo, exhortándote a pelear animosamente con los teucros. Más, o el excesivo trabajo de la guerra ha fatigado tus miembros, o te domina el exánime terror. No, tú no eres hijo del aguerrido Tídeo enida. Respondióle el fuerte diomedes. Te conozco, oh diosa, hija de Zeus, que lleva la égida. Por esto te hablaré gustoso, sin ocultarte nada. No me domina el exánime terror ni flojerad alguna. Pero recuerdo todavía las órdenes que me diste. No me dejabas combatir con los bienaventurados dioses. Pero si Afrodita, hija de Zeus, se presentara en la pelea, debía herirla con el agudo bronce. Pues bien. Ahora retrocedo y he mandado que los argivos se replieguen aquí, porque comprendo que Ares impera en la batalla. Contestó Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Dio me decidida, carísimo a mi corazón. No temas a Ares ni a ninguno de los inmortales. Tanto te voy a ayudar. Ea, endereza los olípedos caballos a Ares, llérele de cerca y no respetes al furibundo dios, a ese loco voluble y nacido para arañar, que a era y a mí nos prometió combatir contra los teutros en favor de los argivos y ahora está con aquellos y de sus palabras se ha olvidado. Apenas hubo dicho estas palabras, asió de la mano a Esténelo, que saltó diligente del carro a tierra. Subió la enardecida diosa, colocándose al lado de Diomedes, y el eje de Encina recrugió porque llevaba a una diosa terrible y a un varón fortísimo. Pallas Atenea, habiendo recogido el látigo y las riendas, guió los olípedos caballos hacia Ares. El cual quitaba la vida al gigantesco perifante, preclaró hijo de Oquesio y el más valiente de los etolos. A tal varón mataba Ares, manchado de homicidios. Y Atenea se puso el casco de Ares, para que el furibundo dios no la conociera. Cuando Ares, funesto a los mortales, los vio venir, dejando al gigantesco perifante tendido donde le matara, se encaminó hacia el divino Diomedes, domador de caballos. Al hallarse a corta distancia, Ares, que deseaba acabar con Diomedes, le dirigió la broncinea lanza por cima del yugo y las riendas. Pero Atenea, cogiéndola y alejándola del carro, hizo que aquel diera el golpe en vano. A su vez Diomedes, valiente en el combate, atacó a Ares con la broncinea pica, y palas Atenea, apuntándola a la hijada del dios, donde el cinturón le ceñía, y viole, desgarró el hermoso cutis y retiró el arma. El férreo Ares clamó como gritaría nueve o diez mil hombres que en la guerra llegaran a las manos. Y temblaron, amegrentados, aquivos y teucros. Tan fuerte bramó Ares, insaciable de combate. Cual vapor sombrío que se desprende de las nupes por la acción de un impetuoso viento abrasador, tal le parecía a Diomedes tirida el férreo Ares cuando, cubierto de niebla, se dirigía al anchuroso cielo. El dios llegó enseguida al Alto Olimpo, mansión de las deidades. Se sentó, con el corazón afligido, a la vera del cronión jove. Mostró la sangre inmortal que emanaba de la herida, y suspirando dijo estas aladas palabras. Padre Zeus. ¿No te indignas al presenciar tan atroces hechos? Siempre los dioses hemos padecido males horribles que recíprocamente nos causamos para complacer a los hombres. Pero todos estamos airados contigo, porque engendraste una hija loca, funesta, que sólo se ocupa en acciones inicuas. ¿Cuántos dioses hay en el Olimpo que obedecen y acatan? Pero a ella no la sujetas con palabras ni con obras, sino que la instigas, por ser tú el padre de esa hija perniciosa que ha movido al insolente Diomedes, hijo de Tídeo, a combatir, en su furia, con los inmortales dioses. Primero hirió a Ciprina en el puño, y después, cual si fuese un dios, arremetió contra mí. Si no llegan a salvarme mis ligeros pies, hubiera tenido que sufrir horrores entre espantosos montones de cadáveres, o quedar inválido, aunque vivo, a causa de las heridas que me hiciera el bronce. Mirándole con torbafaz, respondió Zeus, que amontona las nubes. Inconstante. No te lamentes, sentado mi vera, pues me eres más odioso que ningún otro de los dioses del Olimpo. Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas y tienes el espíritu soberbio, que nunca cede, de tu madre era, a quien apenas puedo dominar con mis palabras. Creo que cuanto te ha ocurrido lo debes a sus consejos. Pero no permitiré que los dolores te atormenten, porque eres de mi linaje y para mí te parió tu madre. Si, siendo tan perverso, hubieses nacido de algún otro dios, tiempo a que estarías en un abismo más profundo que el de los hijos de Urano. Dijo, y mandó a Peón que lo curara. Este le sanó, aplicándole drogas calmantes. Que nada mortal en él había. Como el jugo cuaja la blanca y líquida leche cuando se le mueve rápidamente con ella. Con igual presteza curó aquel alfuribundo Ares, a quien Ebe lavó y puso magníficas vestiduras. Y el dios se sentó al lado del cronión jove, uzano de su gloria. Era argiva y apenea al alcomen y regresaron también al palacio del gran Zeus, cuando hubieron conseguido que Ares, funesto a los mortales, de matar hombres se abstuviera. Canto VI. Coloquio de Héctor y Andrómaca. Quedaron solos en la batalla horrenda teucros y aqueos, que se arrojaban unos a otros broncinias lanzas, y la pelea se extendía, acá y allá de la llanura, entre las corrientes del Simois y del Janto. Allante telemonio, antemural de los aqueos, rompió el primero la falange troyana e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al tracción más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco, guarnecido con crines de caballo, la lanza se clavó en la frente, la broncinea punta atravesó el hueso y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató a Axiloteutránida, que, abastado de bienes, moraba en la bien construida Arisbe. Y era muy amigo de los hombres porque en su casa situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarle de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de Gea. Euría lo dio muerte adreso y ofeltió, y fuese tras ese poipedazo, a quienes la naya de Abarbarea concibiera en otro tiempo del eximio Bucolión, hijo primogénito y bastardo del ilustre Laomedonte, Bucolión apacentaba ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa, la cual quedó encinta y dio a luz los dos mellizos. El mecistíada acabó con el valor de andos, privó de vigor a sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros. El belígero Polipetes dejó sin vida a Astíalo. Odiseo, con la broncinea lanza, a Pidites percosió. Y Teucro, a Artaón divino. Antilo con Estor y Gamato con la pica reluciente a Hablero. A Gamemnon, rey de hombres, a Elato, que habitaba en la excelsa pedazo, a orillas del Sabnioís, y de hermosa corriente. El héroe leito, a Filaco mientras huía. Y Eurípilo, a Melantío. Menelao, valiente en la pelea, cogió vivo a Adrasto, cuyos caballos, corriendo despavoridos por la llanura, chocaron con las ramas de un tamarisco, rompieron el corvo carro por el extremo del timón, y se fueron a la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo y dio de boca en el polvo junto a la rueda. Acercósele Menelao a Atrida con la ingente lanza, y aquel, abrazando sus rodillas, así le suplicaba. Hazme prisionero, Atrida, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa. Bronce, oro, hierro labrado. Con ellas te pagaría inmenso rescate, si supiera que estoy vivo en las naves a cuyas. Dijo Adrasto, y le conmovió el corazón. E iba Menelao a ponerle en manos del escudero, para que lo llevara a las veleras naves a cuyas, cuando Agamemnon corrió a su encuentro y le increpó diciendo. Ah, bondadoso. Ah Menelao. ¿Por qué así te apiadas de los hombres? Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu palacio. Que ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Irión, sin que sepultura alcancen ni memoria dejen. Así diciendo, cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Repelió Menelao al héroe Adrasto, que herido en el Ijar por el rey Agamemnon, cayó de espaldas. El Atrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza. Y Méstor animaba a los argivos, dando grandes voces. Amigos, héroes danaos, ministros de Ares. Que nadie se quede atrás para recoger despojos y volver, cargado de ellos, a las naves. Ahora matemos hombres y luego con más tranquilidad despojarése en la llanura los cadáveres de cuantos mueran. Con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Y los teutros hubieran vuelto a entrar en Irión, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía si el endopriámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado a Enias y a Héctor para decirles. Enias y Héctor. Ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios, porque sois los primeros en toda empresa, hora se trate de combatir, hora de razonar, quedaos aquí, recorred las filas, y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas, caigan huyendo en brazos de las mujeres y sea motivo de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado todas las falanges, nosotros, aunque estamos abatidos, pelearemos con los ganaos porque la necesidad nos apremia. Y tú, Héctor, ve a la ciudad y di a nuestra madre que llame a las venerables matronas. Vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, la de los brillantes ojos, en la Acrópolis. Abra la puerta del sacro recinto. Ponga sobre las rodillas de la gridad, de hermosa cabellera, el peplo que mayor sea, más lindo le parezca y más aprecie de cuantos haya en el palacio, y le bote sacrificar en el templo doce vacas de un año, no sujetas aún al jugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos, aparta de la sagrada y león al hijo de Tídeo, feroz guerrero, cuya braveza causa nuestra derrota y a quien tengo por el más esforzado de los saqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquileo, príncipe de hombres que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tídeo y en valentía nadie con él se iguala. Dijo. Y Héctor obedeció a su hermano. Saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo dos puntiagudas lanzas, recorrió el ejército, animóle a combatir y promovió una terrible pelea. Los teutros volvieron la cara y afrontaron a los argivos. Y éstos retrocedieron y dejaron de matar, figurándose que algún dios habría descendido del estrellado cielo para socorrer a aquellos. De tal modo se volvieron. Y Héctor exhortaba a los teutros diciendo en alta voz. Ánimosos troyanos, aliados de lejas tierras venidos. Sed hombres, amigos, y mostrar vuestro impetuoso valor, mientras voy a Ilioni encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses. Dicho esto, Héctor, de tremolante casco, partió. Y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja, le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco, y el hijo de Tídeo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo el primero. ¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo, de los mortales hombres? Jamás te vi en las batallas, donde los varones adquieren gloria, pero al presente a todos los vences en audacia cuando te atreves a esperar mi fornida lanza. Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Mas si fueses inmortal y hubieses descendido del cielo, no quisiera yo luchar con dioses celestiales. Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contendía con las celestes deidades. Persiguió en los sacros montes de Nisa a las nodrizas del furente Dioniso, las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acometía con la aguijada. El dios, espantado, se arrojó al mar y Tetis le recibió en su regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor que la amenaza de aquel hombre le causara. Pero los felices dioses se irritaron contra Licurgo, cególe el cronión, y su vida no fue larga, porque se había hecho odioso a los inmortales todos. Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir. Pero si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra, acércate para que más pronto llegues de tu perdición al término. Respondióle el preclaro hijo de Hipóloco. Magnánimo tirida. ¿Por qué me interrogas sobre el abolengo? ¿Cuál la generación de las hojas, así la de los hombres? Esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Pero ya que deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocido. Hay una ciudad llamada Efira en el riñón de la Argólide, criadora de caballos, y en ella vivía Sísifo Eólida, que fue el más ladino de los hombres. Sísifo engendró a Glauco, y este Aleximio Velerofonte, a quien los dioses concedieron gentileza y envidiable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivos, pues a su cetro los había sometido Zeus, hizo leblanco de sus maquinaciones y le echó de la ciudad. La divina Antea, mujer de Preto, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Velerofonte. Pero no pudo persuadir al prudente héroe, que sólo pensaba en cosas honestas, y mintiendo dijo al rey Preto. Preto. Muérete o mata de Velerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así habló. El rey se encendió en ira al oírla. Y si bien se abstuvo de matar a aquel por el religioso temor que sintió su corazón, le envió a la licia, y haciendo en un nítico pequeño mortíferas señales, entrególe los perniciosos signos con orden de que los mostrase a su suegro para que éste le hiciera perecer. Velerofonte, poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses, llegó a la vasta licia y a la corriente del janto. El rey recibióle con afabilidad, hospedóle durante nueve días y mandó matar otros tantos bueyes pero al aparecer por décima vez eos de rosados dedos, le interrogó y quiso ver la nota que de su yerno Preto le traía. Y así que tuvo la funesta nota ordenó a Velerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable quimera, ser de naturaleza no humana, sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba encendidas y horribles llamas. Y aquel le dio muerte, alentado por divinales indicaciones. Luego tuvo que luchar con los afamados solimos, y decía que éste fue el más recio combate que con hombres sostuviera. Más tarde quitó la vida a las varoniles amazonas. Y cuando regresaba a la ciudad, el rey, urdiendo otra dolosa trama, armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa licia. Y ninguno de éstos volvió a su casa, porque a todos les dio muerte le eximió Velerofonte. Comprendió el rey que el héroe era vástago ilustre de alguna deidad y le retuvo allí, le casó con su hija y compartió con él la realeza, los licios, a su vez, acotaronle un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajaba, para que pudiese cultivarlo. Tres hijos dio a luz la esposa del aguerrido Velerofonte. Isandro, Hipóloco y Laudamia. Y ésta, amada por el probido Zeus, parió al deiforme sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Velerofonte se atrajo al odio de todas las deidades, vagaba sólo por los campos de él, rollendo su ánimo y apartándose de los hombres. Ares, insaciable de pelea, hizo morir a Isandro en un combate con los afamados solimos, y Artemis, la que usa riendas de oro, irritada, mató a su hija. A mí me engendró Hipóloco de éste, pues, soy hijo y envióme a Troya, recomendándome muy mucho que descollara y sobresaliera entre todos y no deshonrase el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Efila y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener. Así dijo. Alegrose Diomedes, valiente en el combate. Y clavando la pica en el almohsuelo, respondió con cariñosas palabras al pastor de los hombres. Pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio Aleximio Velerofonte, le tuvo consigo veinte días y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso talit enido de púrpura, y Velerofonte una copa doble de oro, que en mi casa quedó cuando me vine. A ti de O no lo recuerdo. Dejóme muy niño al salir para Tebas donde pereció el ejército aqueo. Soy por consiguiente, tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío en la Licia cuando vaya a tu pueblo. En adelante no nos acometamos con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me restan para matar a quienes, por la voluntad de un dios, alcance en la carrera. Y asimismo te quedan muchos aqueos para quitar la vida a cuantos te sea posible. Y ahora troquemos la armadura, a fin de que sepan todos que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. Dichas estas palabras, descendieron de los carros y se estrecharon la mano en prueba de amistad. Entonces Zeus Cronión hizo perder la razón a Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tirida, las de oro por las de bronce, las valoradas en cien bueyes por las que nueve se apreciaban. Al pasar Héctor por la encina y las puertas ésteas, acudieron corriendo las esposas e hijos de los troyanos y preguntaronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Priamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había cincuenta cámaras de pulimentada piedra seguidas, donde dormían los hijos de Priamo con sus legítimas esposas. Y enfrente, dentro del mismo patio, otras doce, construidas igualmente con sillares, continuas y techadas, donde se acostaban los yernos de Priamo y sus castas mujeres, le salió al encuentro su alma madre, que iba en busca de la Odice, la más hermosa de las princesas. Y haciéndole de la mano, le dijo. Hijo. ¿Por qué has venido, dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos, aborrecido nombre. Deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón te ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos a Zeus. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que lo libres al padre Zeus y a los demás inmortales, y puedas también, si bebés, recobrar las fuerzas. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado y tú lo estás de pelear por los tuyos. Respondióle el gran Héctor, de tremolante casco. No me des vino dulce como la miel, veneranda madre, no sea que me enerves y me hagas perder valor y fuerza. No me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus sin lavarme las manos, ni es lícito orar al cronión, el de las sombrías nubes, cuando se está manchado de sangre y polvo. Pero tú congrega a las matronas, llévate perfumes, y entrando en el templo de Atenea que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio. Y bota a la diosa sacrificar en su templo doce vacas de un año, no sujetas aún al jugo, sí, apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos, aparta de la sagrada Iliona al hijo de Tídeo, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate, pues, al templo de Atenea, que impera en las batallas, y yo iré a casa de París a llamarle, si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragara. Criole el Olímpico como una gran plaga para los troyanos y el magnánimo Príamo y ese sus hijos. Creo que si le viera descender al Hades, olvidaríase mi alma de los enojosos pesares. De esta suerte se expresó. Hecabe volviendo al palacio, llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Bajó luego al fragante aposento donde se guardaban los petos bordados, obra de las mujeres que se llevara de Sidón el deforme Alejandro en el mismo viaje en que robó a Elena, la de nobles padres. Tomó, para ofrecerlo a Atenea, el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles las puertas del templo teano, la de hermosas mejillas, hija de Ciseo y esposa de Antenor, tomador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Atenea. Todas, con lúgubres lamentos, levantaron las manos a la diosa teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Atenea, la de hermosa cabellera, y orando rogó así a la hija del gran Zeus. Veneranda Atenea, protectora de la ciudad divina entre las diosas. Quiébrale la lanza de Diomedes, concédenos que caiga de pechos en el suelo, ante las puertas ésteas, y te sacrificaremos en este templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo te apiadas de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos. Tal fue su plegaria, pero Pallas Atenea no accedió. En tanto ellas invocaban a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro labrara él mismo con los demás hábiles constructores de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio, en la Acrópolis, cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor, caó a Zeus, llevando una lanza de once codos, cuya broncinea y reluciente punta estaba sujeta por aureo anillo. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas, escudo y coraza, y probaba el corvo arco. Y a la argiva Helena, que, sentada entre sus esclavas, ocupaba las emprimorosas labores. Y viendo a aquel, increpole con injuriosas palabras. Desgraciado. No es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad. El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo le convendrías a quien cejara en la pelea horrenda. ¡Ea, levántate! No sea que la ciudad llegue a ser pasto de las voraces llamas. Respondióle el deiforme Alejandro. Héctor. Justos y no excesivos son tus reproches, y por lo mismo voy a contestarte. Atiende y óyeme. Permanecía aquí, no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate. Y también a mí me parece preferible porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. ¡Ea, pues, aguarda he visto las marciales armas! ¡O vete y te sigo y creo que lograré alcanzarte! Así dijo. Héctor, de tremolante casco, nada contestó. Y Elena hablóle con dulces palabras. Cuñado mío, de esta perra maléfica y abominable. Ojalá que cuando mi madre me dio a luz, un viento proceloso me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar, para hacerme juguete de las olas, antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero, entra y siéntete en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro. A quienes Zeus nos dio tan mala suerte a fin de que sirvamos a los venideros de asunto para sus cantos. Respondió le el gran Héctor, de tremolante casco. No me ofrezcas asiento, amable Elena, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia. Anima a este, y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a mi casa y veo a la esposa querida, al niño y a los criados. Que ignoro si volveré de la batalla o los dioses me harán sucumbir a manos de los aqueos. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor, de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de Níbeos Brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara a su excelente esposa, detuvose en el umbral y habló con las esclavas. —¡Ea, esclavas! Decidme la verdad. ¿A dónde ha ido Andrómaca, la de Níbeos Brazos, desde el palacio? ¿A visitar a mis hermanas o a mis cuñadas de hermosos peclos? ¿O, acaso, al templo de Atenea, donde las troyanas, de lindas trenzas, aplacan a la terrible diosa? —¡Héctor! Ya que nos mandas decir la verdad, no fue a visitar a tus hermanas ni a tus cuñadas de hermosos peclos, ni al templo de Atenea, donde las troyanas, de lindas trenzas, aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la gran torre de Irión, porque supo que los teutros llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla, ansiosa, como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva el niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como, después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas esteas por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Etión, que vivía al pie del placo en Tebas de Hipoplasía y era rey de los Cilicios. Hija de este era pues, la esposa de Héctor, de broncina armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una doncella llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de Héctor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrió y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su vera, y haciéndole de la mano, le dijo. Desgraciado. Tu valor te perderá. No te apía desde el tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares. Que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquileo cuando tomó la populosa ciudad de los Cilicios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte a Etión, y sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas Oreades, hijas de Zeus, que lleva la égida. Mis siete hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron a Adades el mismo día. Pues a todos los mató el divino Aquileo, el de los pies ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso placo, trajola aquel con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hiriola en el palacio de mi padre. Héctor, ahora tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano. Tú, mi floreciente esposo. Pues, ea, sé compasivo, quédate en la torre no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Y pon el ejército junto al cabraído, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes los dos hallaces, el célebre y domenio, los átridas y el fuerte hijo de tiro con los suyos respectivos ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los empele y anima. Contestó el gran Héctor, de tremolante casco. Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas terrozagantes pedros si como un cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Écabe, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos, de broncinias corazas, se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas tela en argos, a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuente meseída o hipérea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame, al verte deshecha en lágrimas. Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más señalaba entre los teucros, tomadores de caballos, cuando en torno de Ión peleaban. Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó, gritando, en el seno de la nodriza de bella cintura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dabanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo, que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonrieronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a Zeus y a los demás dioses. Zeus y demás dioses. Concededme que este hijo mío sea como yo, ilustre entre los teutros y muy esforzado. Que reine poderosamente en Ilión. Que digan de él cuando vuelva de la batalla. Es mucho más valiente que su padre. Y que, cargado de cruentos despojos del enemigo a quien haya muerto, regocije de su madre el alma. Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado, seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notó lo Héctor y compadecido, acaricióla con la mano y así le habló. Esposa querida. No en demasía tu corazón sea congoje, que nadie me enviará alades antes de lo dispuesto por helado. Y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo. Y de la guerra nos cuidaremos. Cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero. Dichas estas palabras, el preclaró Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa, volviendo a la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio, lleno de gente, de Héctor, matador de hombres. Halló en él a muchas esclavas, y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio a Héctor Vigo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. París no demoró en el alto palacio. Pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce, atravesó presuroso la ciudad haciendo gala de sus pies ligeros. Como el corcel ha besado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, llegue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello, y Ufano de su lozanía mueve ligero las rodillas encaminándose al sitio donde los caballos pasen. De aquel modo, París, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. El deiforme Alejandro alcanzó a Héctor cuando regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y así le dijo. Mi buen hermano. Mucho te hice esperar y estarás impaciente, porque no vine con la prontitud que ordenaste. Respondióle Héctor, de tremolante casco. Hermano querido. Nadie que sea justo reprochará tu faena en el combate, pues eres valiente, pero a veces te abandonas y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo murmurar a los troyanos, que tantos trabajos por ti soportan. Pero vayamos y luego lo arreglaremos todo, si Zeus nos permite ofrecer en nuestro palacio la copa de la libertad a los celestes empiternos dioses, por haber echado de Troya a los aqueos de hermosas grebas. Canto séptimo. Horméjate singular de Héctor y Ayante. Levantamiento de los cadáveres. Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro traspusieron las puertas, con el ánimo impaciente por combatir y pelear. Como cuando un dios envía próspero viento a navegantes que lo anhelan porque están cansados de romper las olas, batiendo los pulidos remos, y tienen relajados los miembros a causa de la fatiga. Así, tan deseados, aparecieron aquellos a los tuecros. París mató a Menestío, que vivía en Arna y era hijo del rey Areitóo, famoso por su clava, y de Filomedús a la de los grandes ojos. Y Héctor con la puntiaguda lanza tiró a Elloneo un bote en la cerviz, debajo del casco de bronce, y dejóle sin vigor los miembros. Glauco, hijo de Hipóloco y príncipe de los licios, arrojó en la reñida pelea un dardo a Yfino de Xíada cuando subía al carro de corredoras yeguas, y le acertó en la espalda. Y Fino cayó al suelo y sus miembros se relajaron. Cuando Atenea, la diosa de los brillantes ojos, vio que aquellos mataban a muchos argivos en el duro combate, descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, se encaminó a la Sagrada Ilión. Pero, al advertirlo a Polo desde Pérgamo, fue a oponérsele porque deseaba que los teutros ganaran la victoria. Encontraronse ambas deidades en la encina. Y el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló diciendo. ¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Zeus, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar a los aqueos la indecisa victoria? Porque de los teutros no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres condescender con mi deseo y sería lo mejor suspenderemos por hoy el combate y la pelea. Y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilión, ya que os place a las diosas destruir esta ciudad. Respondióle Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Sea así, flechador. Con este propósito vine del Olimpo al campo de los teutros y de los aquivos. ¿Mas por qué medio has pensado suspender la batalla? Contestó el soberano Apolo, hijo de Zeus. Hagamos que Héctor, de corazón fuerte, tomador de caballos, provoque a los granaos a pelear con él en terrible y singular combate. E indignados los aqueos, de hermosas grebas, susciten a alguien que mira sus armas con el divino Héctor. Así dijo. Y Atenea, la diosa de los brillantes ojos, no se opuso. Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses que conversaban, y llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras. Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Zeus. ¿Querrás hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? Manda que suspendan la pelea los teutros y los aqueos todos, y reta al más valiente de éstos a luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto helado que mueras y llegues al término fatal de tu vida. He oído que así lo decían los sempiternos dioses. En tales términos habló. Oyole Héctor con intenso placer, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges drollanas, que al momento se quedaron quietas. Agamemnon contuvo a los aqueos, de hermosas grebas. Y Atenea y Apolo, el del arco de plata, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Zeus, que lleva la égida, y se delitaban en contemplar a los guerreros cuyas densas filas aparecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el céfiro, cayendo sobre el mar, en Crespa las olas, y el pontón Egrea. De semejante modo sentáronse en la llanura las hileras de Aquivos y Teucros. Y Héctor, puesto entre unos y otros, dijo. Oídme Teucros y aqueos, de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. El excelso cronión no ratificó nuestros juramentos, y seguirá causándonos males a unos y a otros, hasta que toméis la torreada y lío no sucumbáis junto a las naves que atraviesan el ponto. Entre vosotros se hallan los más valientes aqueos. Aquel a quien el ánimo incite a combatir conmigo, adelántese y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente y Zeus sea testigo. Si aquel, con su bronce de larga punta, consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, lléveselas a las cóncavas naves, y entregue mi cuerpo a los míos para que los troyanos y sus esposas lo suban a la pira. Y si yo le mataré a él, por concederme a Apolo tal gloria, me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo del flechador Apolo, y enviaré el cadáver a los navíos de muchos bancos, para que los aqueos, de larga cabellera, le hagan exequias y le erijan un túmulo a orillas del espacioso el esponto. Y dirá alguno de los futuros hombres, atravesando el vinoso mar en un bajel de muchos órdenes de remos. Esa es la tumba de un varón que peleaba valerosamente y fue muerto en edad remota por el esclarecido Héctor. Así hablará, y mi gloria será eterna. De tal modo se expresó. Todos se mudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptarlo. Al fin levantóse Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera. Hay de mí, hombres jactanciosos. Acuías, que no aqueos. Grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún Danao al encuentro de Héctor. Ojalá os volvierais agua y tierra ahí mismo donde estáis sentados, hombres sin corazón y sin honor. Yo seré quien se arme y luche con aquel, pues la victoria la conceden desde lo harto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamemnon Átrida, el de vasto poder, así ole de la diestra exclamando. Delibas, Menelao, alumno de Zeus. Nada te fuerza a cometer tal locura. Domínate, aunque estés afligido, y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú, con Héctor Priámida, que a todos amegrenta y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquileo, que tanto en bravura te aventaja. Vuelve a juntarte con tus compañeros, siéntate, y los aqueos harán que se levante un campeón tal, que, aunque aquel sea intrépido e incansable en la pelea, con gusto, creo, se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate, de tan terrible lucha. Dijo. Y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció y sus servidores, alegres, quitaronle la armadura de los hombros. Entonces levantóse Néstor, y arengó a los argivos diciendo, ¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande para la tierra aquea! Cuanto gemiría el anciano jinete Peleo, ilustre consejero y arengador de los mirmidones, que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapia y la descendencia de los argivos todos. Si supiera que éstos tiemblan ante Héctor, alzaría las manos a los inmortales para que su alma, separándose del cuerpo, bajara a la morada de Hades. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo. Fuese yo tan joven como cuando, encontrándose los pirios con los belicosos arcadíos al pie de las murallas de Fea, cerca de la corriente del jardano, trabaron el combate a orillas del impetuoso Celadonte. Entre los arcadíos aparecía en primera línea Ereutalión, varón igual a un dios, que llevaba la armadura del rey Areitoro. Del divino Areitoro, a quien por sobrenombre llamaban el macero así los hombres como las mujeres de hermosa cintura, porque no peleaba con el arco y la formidable lanza, sino que rompía las falanges con la férrea maza. Al rey Areitoro matóle Licurgo, valiéndose no de la fuerza, sino de la astucia, en un camino estrecho, donde la férrea clava no podía librarle de la muerte. Licurgo se le adelantó, envasóle la lanza en medio del cuerpo, tumbóle de espaldas, y despojóle de la armadura, regalo del férreo Ares, que llevaba en las batallas. Cuando Licurgo envejeció en el palacio, entregó dicha armadura a Ereutalión, su escudero querido, para que la usara. Y éste, con tales armas, desafiaba entonces a los más valientes. Todos estaban amedrentados y temblando, y nadie se atrevía a aceptar el reto, pero mi ardido corazón me impulsó a pelear con aquel presuntuoso. Era yo el más joven de todos y combatí con él y Atenea me dio gloria, pues logré matar a aquel hombre gigantesco y fortísimo, que tendido en el suelo ocupaba un gran espacio. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Cuán pronto Héctor, de tremolante casco, tendría combate. Pero ni los que sois los más valientes de los aqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos a hacer campo contra Héctor. De esta manera los increpó el anciano, y nueve enjuntos se levantaron. Levantóse, mucho antes que los otros, el rey de hombres Aramenón. Luego, el fuerte Diomedes Tidida. Después, ambos hallaces, revestidos de impetuoso valor. Tras ellos Ilomenio y su escudero Meriones que al homicida Ares igualaba. Enseguida Eurípilo, hijo ilustre de Hebemón. Y, finalmente, Toante Andremónida y el divino Odiseo. Todos estos querían pelear con el ilustre Héctor. Y Néstor, caballero Jerenio, les dijo. Echad suertes, y aquel a quien le toque alegrará a los aqueos, de hermosas grebas, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha. Tal fue lo que propuso. Los nueve señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Aramenón Átrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses. Y algunos exclamaron, mirando al anchuroso cielo. Padre Zeus. Haz que le caiga a la suerte a Ayante, al hijo de Tídeo, o al mismo rey de Micenas rica en oro. Así decían. Néstor, caballero Jerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ayante. Un heraldo llevóla por el concurso y, empezando por la derecha, la enseñaba a los próceres aqueos, quienes, al no reconocerla, negaban que fuese la suya. Pero cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ayante, éste tendió la mano, y aquel se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció, con gran júbilo de su corazón, y tirándola al suelo, a sus pies exclamó. Oh amigos. Mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea. Mientras visto la bélica armadura, orad al soberano jove cronión mentalmente, para que no lo oigan los teucros. O en alta voz, pues a nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad. Porque no creo que naciera y me criara en Salamina, tan inhábil para la lucha. Tales fueron sus palabras. Ellos oraron al soberano jove cronión, y algunos dijeron mirando al anchuroso cielo. Padre Zeus, que reinas desde Elida, gloriosísimo máximo. Conceded a Ayante la victoria y un brillante triunfo y si amas también a Héctor y por él te interesas, dales a entrambos igual fuerza y gloria. Así hablaban. Pusose Ayante la armadura de luciente bronce. Y vestidas las armas, marchó tan animoso como el terrible Ares cuando se encamina al combate de los hombres a quienes el cronión hace venir a las manos por una roedora discordia. Tan terrible se levantó Ayante, ante Mural de los Aqueos, que sonreía con torbafaz, andaba a paso largo y blandía enorme lanza. Los argivos se regocijaron grandemente así que le vieron. Y un violento temblor se apoderó de los teucros. Al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho. Pero ya no podía manifestar temor ni retirarse a su ejército, porque de él había partido la provocación. Ayante se le acercó con su escudo como una torre, broncinio, de siete pieles de buey, que en otro tiempo le hiciera tiquio, el cual habitaba en Ilha y era el mejor de los cultidores. Este formó el versátil escudo con siete pieles de corpulentos bueyes y puso encima como octava capa, una lámina de bronce. Ayante telamonio parose, con la rodela al pecho, muy cerca de Héctor. Y amenazándole, dijo. Héctor. Ahora sabrás claramente, de solo a solo, cuáles adalides pueden presentar los Danaos, aún prescindiendo de Aquileo, que destruye los escuadrones y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamemnon, pastor de hombres, permanece en las corvas naves, que atraviesan el pontó, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Pero empiece ya la lucha y el combate. Respondióle el gran Héctor, de tremolante casco. Ayante telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. No me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres. Se moverá diestro y siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente, se lanzarme a la pelea cuando en prestos carros se batalla, y se deleitará Ares en el cruel estadio de la guerra. Pero a ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si conseguirlo puedo. Dijo y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ayante, formado por siete boyunos cueros. La indomable punta oradó seis de estos y en el séptimo quedó detenida. Ayante, descendiente de Zeus, tiró a su vez un bote en el escudo liso del priámida, y el asta, pasando por la tercera rodela, se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe, y evitó la negra muerte. Y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones o puercos monteses, cuya fuerza es inmensa. El priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ayante y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ayante, arremetiendo, clavó la suya en la rodela de aquel, e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y enseguida brotó la negra sangre. Mas no por eso cesó de combatir Héctor, de tremolante casco, sino que, volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejón negro y erizado de puntas que había en el campo. Lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Ayante, de siete bollunas pieles, e hizo resonar el bronce de la rodela. Ayante entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del lectorero a escudo, cual pudiera hacerlo una muela de molino, y chocando con las rodillas de Héctor le tumbó de espaldas, asido a la rodela. Pero Apolo enseguida le puso en pie. Y ya se hubieran atacado de cerca con las espadas, si no hubiesen acudido dos heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres, que llegaron, respectivamente, del campo de los teutros y del de los aqueos, de broncinias corazas. Taltibio e Ideo, prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras. Hijos queridos. No peleéis ni combatáis más. Entrambos os ama Zeus, que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Esto lo sabemos todos. Pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Respondió le Allante Telamonio. Ideo. Ordenad a Héctor que lo disponga, pues fue él quien retó a los más valientes. Sea el primero en desistir. Que yo obedeceré, si él lo hiciere. Díjole el gran Héctor, de tremolante casco. Allante. Puesto que los dioses te han dado corpulencia valor y cordura, y en el manejo de la lanza de escuellas entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás, en las naves, a todos los aqueos y especialmente a tus amigos y compañeros. Y yo alegraré, en la gran ciudad del rey Príamo, a los troyanos y a las troyanas, de rozagantes peclos, que habrán ido a los sagrados templos a orar por mí. Sea. Hagámonos magníficos regalos, para que digan aqueos y teucros. Combatieron con roedor en cono, y se separaron por la amistad sumidos. Cuando esto hubo dicho, entregó a Ayante una espada guarnecida con argenteos clavos ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor. Y Ayante regaló a Héctor un vistoso talit teñido de púrpura. Separaronse luego, volviendo el uno a las tropas acueas y el otro al ejército de los teucros. Estos se alegraron al ver a Héctor vivo, y que regresaba incolume, libre de la fuerza y de las invictas manos de Ayante, cuando ya desesperaban de que se salvara. Y le acompañaron a la ciudad. Por su parte los aqueos, de hermosas grebas, llevaron a Ayante, uzano de la victoria, a la tienda del divino Agamemnon. Así que estuvieron en ella, Agamemnon Átrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente cronión un buey de cinco años. Tan pronto como lo hubieron desollado y preparado, lo descuartizaron hábilmente y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron con el cuidado debido y los retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción. Y el poderoso héroe Agamemnon Átrida, obsequió a Ayante con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, comenzó a darles un consejo. Y arrengándolos con benevolencia, así les dijo. Átrida y demás príncipes de los aqueos todos. Ya que han muerto tantos aquivos, de larga cabellera, cuya sangre esparció el cruelares por la ribera del escamandro de límpida corriente y cuyas almas descendieron al Hades, conviene que suspendas los combates. Y mañana, reunidos todos al comenzar del día, traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos cuando regresemos a la patria. Erijamos luego con tierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común. Edifiquemos a partir del mismo una muralla con altas torres que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos. Dejemos puertas, que se cierren con bien ajustadas tablas, para que pasen los carros, y cabemos al pie del muro un profundo foso, que detenga a los hombres y a los caballos si algún día no podemos resistir la acometida de los altivos teucros. Así habló, y los demás reyes aplaudieron. Reunieronse los teucros en la acrópolis de Ilión, cerca del palacio de Príamo. Y la junta fue agitada y turbulenta. El prudente antenor comenzó a arengarles de esta manera. Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ea, restituyamos la argiva Helena con sus riquezas y que los átridas se la lleven. Ahora combatimos después quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo. Dijo, y se sentó. Levantose el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y dirigiéndose a aquel, pronunció estas aladas palabras. Antenor. No me place lo que propones, y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y a los troyanos, tomadores de caballos, les diré lo siguiente. Paladinamente lo declaro, no devolveré la esposa. Pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos y aún otras que añadiré de mi casa. Dijo, y se sentó. Levantose Príamo Dardanida, consejero igual a los dioses, y les arengó con benevolencia diciendo. Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Cenad en la ciudad, como siempre. Acordaos de la guardia, y vigilad todos. Al romper el alba valla y deo a las cóncavas naves, anuncia a los átrigas, agamemnon y menelao, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda, y hágales esta prudente consulta. Si quieren que se suspenda el horrísimo combate, para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. De esta suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo, sin romper las filas, y apenas comenzó a alborear, en camino se ideó a las cóncavas naves y halló a los danaos, ministros de Ares, reunidos en junta cerca del bajel de agamemnon. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo. Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Mándanme Príamo y los ilustres troyanos que os participe, y ojalá os fuera acepta y grata, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo Ailión en las cóncavas naves así hubiese perecido antes. Y aún añadir otras de su casa. Pero se niega a devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, a pesar de que los troyanos se lo aconsejan. Me han ordenado también que os haga esta consulta. Si queréis que se suspenda el horrízo no combate, para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. Así habló. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin Diomedes, valiente en la pelea, dijo. No se acepten ni las riquezas de Alejandro ni a Helena tampoco pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos. Así se expresó. Y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, tomador de caballos. Y el rey Agamemnon dijo entonces a Ideo. Ideo. Tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos. Ellas son de mi agrado. En cuanto a los cadáveres, no me opongo a que sean quemados, pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente a los que murieron, entregando sus cuerpos a las llamas. Zeus Tonante, esposo de Hera, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses. E Ideo regresó a la sagrada Troya, donde le esperaban reunidos en junta, troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. Enseguida dispusieronse unos a recoger los cadáveres y otros a ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de numerosos bancos. Unos, para recoger los cadáveres, y otros, para cortar leña. Ya el solería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida corriente del profundo océano, cuando aqueos y teutros se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón. Pero lavaban con agua a las manchas de sangre de los cadáveres y derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran príamo no permitía que los teutros lloraran. Estos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a la sacra ilión. Del mismo modo, los aqueos, de hermosas grebas, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves. Cuando aún no despuntaba la aurora, pero ya la luz del alba aparecía, un grupo escogido de aqueos se reunió en torno a la pira. Erigieron con tierra de la llanura un túmulo común. Construyeron a partir del mismo una muralla con altas torres, que sirviese de reparo a las naves y a ellos mismos. Dejaron puertas, que se cerraban con bien ajustadas tablas, para que pudieran pasar los carros, y cavaron al pie del muro un gran foso profundo y ancho que defendieron con estacas. De tal suerte trabajaban los aqueos, de larga cabellera. Los dioses sentados a la vela de Zeus fulminador contemplaban la grande obra de los aqueos de broncinias corazas. Y Poseidón que sacude la tierra, empezó a decirles. Padre Zeus. ¿Cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los aqueos, de larga cabellera, han construido delante de las naves un muro con su foso, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora. Y se echará en olvido el que labramos debo Apolo y yo, cuando con gran fatiga construimos la ciudad para el héroe la Homedonte. Zeus, que amontona las nubes, respondió indignado. ¡Oh dioses! Tú, prepotente batidor de la tierra, ¿qué palabras proferiste? A un dios muy inferior en fuerza, y ánimo podría asustarle tal pensamiento. Pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos, de larga cabellera, regresen en las naves a su patria, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y en arena otra vez la espaciosa playa para que desaparezca la gran muralla Akiva. Así estos conversaban. A la puesta del sol los aqueos tenían la obra acabada. Inmolaron bueyes y se pusieron a cenar en las respectivas tiendas, cuando arribaron, procedentes del Ennos, muchas naves cargadas de vino que enviaba Euneo, hijo de Ipsipile y de Jasón, pastor de hombres. El hijo de Jasón mandaba separadamente, para los átridas Aramennón y Menelao, mil medidas de vino. Los aqueos, de larga cabellera, acudieron a las naves. Compraron vino, unos con bronce y otros con luciente hierro, otros con pieles, otros con vacas y otros con esclavos, y prepararon un festín espléndido. Toda la noche los aqueos, de larga cabellera, disfrutaron del banquete, y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próvido Zeus meditando cómo les causaría males, hasta que por fin tronó de un modo horrible. El pálido temor se apoderó de todos. Derramaron a tierra el vino de las copas, y nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera elevaciones al prepotente cronión. Después se acostaron y el don del sueño recibieron. Canto octavo. Batalla interrumpida. Zeus, de azafranado velo, se esparcía por toda la tierra, cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos, reunió la junta de dioses en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Y así les habló, mientras ellos atentamente le escuchaban. Oídme todos, dioses y diosas, para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ninguno de vosotros, sea varón o hembra, se atreva a transgredir mi mandato, antes bien, asentí todos, a fin de que cuanto antes lleve al cabo lo que me propongo. El dios que intente separarse de los demás y socorrer a los teutros o a los danaos, como yo le vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo. Ocogiéndole, lo arrojaré al tenebroso tártaro, muy lejos en lo más profundo del baratro debajo de la tierra sus puertas son de hierro y el umbral, de bronce, y su profundidad es de helades como del cielo o a la tierra y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder al de las demás deidades. Y si queréis, haced esta prueba, oh dioses, para que os convenzáis. Suspended del cielo aurea cadena, así os todos, dioses y diosas, de la misma, y no os será posible arrastrar del cielo o a la tierra a Zeus, árbitro supremo, por mucho que os fatiguéis, mas si yo me resolviese a tirar de aquella os levantaría con la tierra y el emear, ataría un cabo de la cadena en la cumbre del Olimpo, y todo quedaría en el aire. Tan superior soy a los dioses y a los hombres. Así hablo, y todos callaron asombrados de sus palabras, pues fue mucha la vehemencia con que se expresara. Al fin, Atenea, la diosa de los brillantes ojos, dijo. Padre nuestro, Cronión, el más extenso de los soberanos. Bien sabemos que es incontrastable tu poder. Pero tenemos lástima de los belicosos danaos, que morirán, y se cumplirá su haciado destino. Nos abstendremos de intervenir en el combate, si nos lo mandas. Pero sugeriremos a los argivos consejos saludables, a fin de que no perezcan todos, víctimas de su cólera. Sonriéndose, le contestó Zeus que amontona las nubes. Tranquilízate, tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Esto dicho, unció los córceles de pies de bronce y áureas crines, que volaban ligeros. Vistió la dorada túnica, tomó el látigo de oro y fin a labor, y subió al carro. Picó a los caballos para que arrancaran. Y estos, gozosos, emprendieron el vuelo entre la tierra y el estrellado cielo. Pronto llegó Alida, abundante en fuentes y criador de fieras, al Gargaro, donde tenía un bosque sagrado y un perfumado altar. Allí el padre de los hombres y de los dioses detuvo los bridones, los desenganchó del carro y los cubrió de espesa niebla. Sentose luego en la cima, uzana de su gloria, y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves acúrias. Los aqueos, de larga cabellera, se desayunaron apresuradamente en las tiendas y enseguida tomaron las armas. También los teutros se armaron dentro de la ciudad. Y aunque eran menos, estaban dispuestos a combatir, obligados por la cruel necesidad de proteger a sus hijos y mujeres. Abrieronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que peleaban en carros, y se produjo un gran tumulto. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados de broncinias corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Al amanecer y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en ella dos suertes la de los teucros, tomadores de caballos, y la de los saqueos, de broncinias corazas para saber a quién estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó y tuvo más peso el día fatal de los saqueos. La suerte Atos bajó hasta llegar a la fértil tierra, mientras la de los teucros subía al cielo. Zeus, entonces, truena fuerte desde Elida y envía una ardiente centella a los saqueos, quienes, al verla, se pasman, sobrecogidos de pálido temo. Ya no se atreven a permanecer en el campo ni Idomeneo, ni Agamemnon, ni los dos hallaces, ministros de Ares. Y sólo se queda Néstor Jerenio, protector de los saqueos, contra su voluntad, por tener malparado uno de los córceles, al cual el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, flechara en lo alto de la cabeza, donde las crines empiezan a crecer y las heridas son mortales. El caballo, al sentir el dolor, se encabrita y la flecha le penetra el cerebro. Y revolcándose para sacudir el bronce, espanta a los demás caballos. Mientras el anciano se daba prisa a cortar con la espada las correas del caído corcel, vienen a través de la muchedumbre los veloces caballos de Héctor, tirando del carro en que iba tan audaz guerrero. Y el anciano perdiera allí la vida, si al punto no lo hubiese advertido Diomedes, valiente era la pelea. El cual, vociferando de un modo horrible dijo a Odiseo. La hertiada, dejó vial limaje. Odiseo, fecundo en recursos. ¿A dónde huyes, confundido con la turba y volviendo la espalda como un cobarde? Que alguien no te clave la pica en el dorso, mientras pones los pies en polvorosa. Pero aguarda y apartaremos del anciano al feroz guerrero. Así dijo, y el paciente divino Odiseo pasó sin oírle, corriendo hacia las cóncavas naves de los aqueos. El hijo de Tídeo, aunque estaba solo, se abrió paso por las primeras filas. Y deteniéndose ante el carro del viejo Nelida, pronunció estas aladas palabras. Oh anciano. Los guerreros mozos te acosan y te hallas sin fuerzas, abrumado por la molesta senectud. Tu escudero tiene poco vigor y tus caballos son tardos. Sube a mi carro para que veas cuáles son los córceles de tros que quite a Enias, el que pone en fuga a sus enemigos, y como saben lo mismo perseguirá caer allá de la llanura que huir ligeros. De los tuyos cuiden los servidores. Y nosotros dirijamos estos hacia los teucros, tomadores de caballos, para que Héctor sepa con qué furia se mueve la lanza que mi mano blande. Dijo. Y Néstor, caballero jerenio, no desobedeció. Encargaronse de sus yeguas los bravos escuderos Esténalo y Eurimedonte Valeroso, y habiendo subido ambos héroes al carro de Diomedes, Néstor cogió las lustrosas riendas y avispó a los caballos, y pronto se hallaron cerca de Héctor, que cerró con ellos. El hijo de Tídeo arrojóle un dardo, y si bien erró el tiro, hirió en el pecho cerca de la tetilla a Eniopeo, hijo del animoso Tebeo, que, como Auriga, gobernaba las riendas. Eniopeo cayó del carro, cejaron los córceles y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, pero, aunque condolido del compañero, dejóle en el suelo y buscó otro Auriga que fuese osado. Poco tiempo estuvieron los veloces caballos sin conductor, pues Héctor encontróse con el ardido Arqueptólemo y Fítida, y haciéndole subir, le puso las riendas en la mano. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido y los teutros habrían sido encerrados en Ilión como corderos, si al punto no lo hubiese advertido el padre de los hombres y de los dioses. Tronando de un modo espantoso, despidió un ardiente rayo para que cayera en el suelo delante de los caballos de Diomedes. El azufre encendido produjo una terrible llama. Los córceles, asustados, acurrucaronse debajo del carro. Las lustrosas riendas cayeron de las manos de Néstor, y éste, con miedo en el corazón, dijo a Diomedes. Tidida. Tuerce la rienda a los olípedos caballos y huyamos. ¿No conoces que la protección de Zeus ya no te acompaña? Hoy Zeus Cronión otorga a ese la victoria. Otro día, si le place, nos la dará a nosotros. Ningún hombre por fuerte que sea, puede impedir los propósitos de Zeus, porque el dios es mucho más poderoso. Respondió le Diomedes, valiente en la pelea. Sí, anciano. Oportuno es cuanto acabas de decir, pero un terrible pesar me llega al corazón y al alma. Quizás diga Héctor, arengando a los teucros. El tidida llegó a las naves, puesto en fuga por mi lanza. Así se jactará. Y entonces abraseme la vasta tierra. Replicóle Néstor, caballero jerenio. Ay de mí. ¿Qué dijiste hijo del belicoso Tidio? Si Héctor te llamaré cobarde y débil no le creerán ni los troyanos, ni los dardanios, ni las mujeres de los teutros magnánimes, escudados, cuyos esposos florecientes en el polvo derribaste. Dichas estas palabras, volvió la rienda a los olípedos caballos, y empezaron a huir por entre la turba. Los teutros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre ellos dañosos tiros. Y el gran Héctor, de tremolante casco, gritaba con voz recia. Tidida. Los danaos, de ágiles córceles, te cedían la preferencia en el asiento y te obsequiaban con carne y copas de vino, mas ahora te despreciarán, porque te has vuelto como una mujer. Anda, timida doncella. Ya no escalarás nuestras torres, venciéndome a mí, ni te llevarás nuestras mujeres en las naves, porque antes te daré la muerte. Tal dijo. El Tidida estaba indeciso entre seguir huyendo o torcer la rienda a los córceles y volver a pelear. Tres veces se le presentó la duda en la mente y en el corazón, y tres veces el próvido Zeus tronó desde los montes y deos para anunciar a los teutros que suya sería en aquel combate la inconstante victoria. Y Héctor los animaba, diciendo a voz en grito. Trollanos, licios, dádanos, que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrá vuestro impetuoso valor. Conozco que el cronión me concede, benévolo, la victoria y gloria inmensa y envía la perdición a los danaos. Quienes, oh necios, construyeron esos muros débiles y despreciables que no podrán contener mi arrojo, pues los caballos salvarán fácilmente el cabado foso. Cuando llegue a las cóncavas naves, acordaos de traerme el voraz fuego, para que las incendie y mate junto a ellas a los argivos aturdidos por el humo. Dijo, y exhortó a sus caballos con estas palabras. Janto, podargo, etón, divino lampo. Ahora debéis pagarme el exquisito cuidado con que Andrómaca, hija del magnánimo Etión, os ofrecía el regalado trigo y os mezclaba vinos para que pudieseis, bebiendo, satisfacer vuestro apetito. Antes que a mí, que me glorió de ser su floreciente esposo. Seguid el alcance, esforzaos, para ver si nos apoderamos del escudo de Néstor, cuya fama llega hasta el cielo por ser de oro, sin exceptuar las abrazaderas, y le quitamos de los hombros a Diomedes, tomador de caballos, la labriada coraza que Festo fabricara. Creo que si ambas cosas consiguiéramos, los aqueos se embarcarían esta misma noche en las veleras naves. Así habló, vanagloriándose. La veneranda era, indignada, se agitó en su trono, haciendo estremecer el espacioso Olimpo, y dijo al gran dios Poseidón. Oh dioses. Prepotente Poseidón, que veis la tierra. Tu corazón no se comparece de los ganaos moribundos, que tantos y tan lindos presentes te llevaban a Élice y a Egas. Decídete a darles la victoria. Si cuantos protegemos a los ganaos quisiéramos rechazar a los teutros y contener al longividente Zeus, éste se aburriría sentado sol o allá en el ida. Respondió le muy indignado el poderoso dios que sacude la tierra. ¿Qué palabras proferiste, audacera? Yo no quisiera que los demás dioses lucháramos con el cronión joven, porque nos aventaja mucho en poder. Así éstos conversaban. Cuánto espacio había desde los bajeles al fosado muro llenose de carros y hombres escudados que allí acorraló Héctor Priámida, igual al impetuoso Ares, cuando Zeus le dio gloria. Y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves bien proporcionadas, de no haber sugerido la venerable era a Agamemnon que animara pronto a los aqueos. Fuese el átrida hacia las tiendas y las naves acúeas con el grande purpúreo manto en el robusto brazo, y subió a la ingente nave negra de Odiseo, que estaba en el centro, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Allante Telamonio y de Aquileo, los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Y con voz penetrante gritaba a los daños. ¡Qué vergüenza argivos, hombres sin dignidad, admirables sólo por la figura! ¿Qué es de la jactancia con que nos gloriábamos de ser valentísimos, y con que decíais presuntuosamente en lennos, comiendo abundante carne de bueyes de erguida cornamenta y bebiendo crateras de vino, que cada uno haría frente en la batalla a ciento y a doscientos troyanos? Ahora ni con unos podemos, con Héctor, que pronto pegará ardiente fuego a las naves padre Zeus. Hiciste sufrir tamaña desgracia y privaste de una gloría tan grande a algún otro de los prepotentes reyes. Cuando vine, no pasé de largo en la nave de muchos bancos por ninguno de tus bellos altares, sino que en todos quemé grasa y muslos de buey, deseoso de asolar la bien murada Troya. Por tanto, oh Zeus, cúmpleme este voto. Déjanos escapar y librarnos de este peligro, y no permitas que los teutros maten a los argivos. Así se expresó. El padre, compadecido de verle derramar lágrimas, le concedió que su pueblo se salvara y no pereciese. Y enseguida mandó un águila, la mejor de las aves agoreras, que tenía en las garras el hijuelo de una veloz cierva y lo dejó caer al pie de la ara hermosa de Zeus, donde los aqueos ofrecían sacrificios al dios, como autor de los presagios todos. Cuando los argivos vieron que el ave había sido enviada por Zeus, arremetieron contra los teutros y sólo en combatir pensaron. Entonces ninguno de los danaos, aunque eran muchos, pudo gloriarse de haber revuelto sus veloces caballos para pasar el foso y resistir el ataque antes que el tibida. Fue éste el primero que mató a un guerrero teucro, a Agelao Fragmonida, que subido en el carro, emprendía la fuga. Hundióle la pica en la espalda, entre los hombros, y la punta salió por el pecho. Agelao cayó del carro y sus armas resonaron. Siguieron a Diomedes, los átridas Agamemnon y Menelao. Los hallaces, revestidos de impetuoso valor. Idomeneo y su servidor Meriones, igual al homicida Hades. Eurípilo, hijo ilustre de Hebemon. Y en noveno lugar, teucro, que, con el flexible arco en la mano, se escondía detrás del escudo de Ayante Telamonio. Éste levantaba la rodela. Y teucro, volviendo el rostro a todos lados, flechaba a un troyano que caía mortalmente herido, y al momento tornaba a refugiarse en Ayante, como un niño en su madre, quien le cubría otra vez con el refulgente escudo. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató el eximio teucro? Orsíloco el primero, Ormeno, o Felestes, de Thor, Cromio. Licofonte es igual a un dios, Amopahón, Poliemónida y Melanipo. A tantos derribó sucesivamente al almo suelo. El rey de hombres Agamemnon se holgó de ver que teucro destruía las falanges drollanas, disparando el fuerte arco. Y poniéndose a su lado, le dijo. Caro teucro Telamonio, príncipe de hombres. Sigue tirando flechas, por si acaso llegas a ser la aurora de salvación de los Danaos y honras a tu padre Telamón, que te crió cuando eras niño y te educó en su casa, a pesar de tu condición de bastardo. Ya que está lejos de aquí, cúbrele de gloria. Lo que voy a decir, se cumplirá. Si Zeus, que lleva la ejida y Atenea me permiten destruir la bien edificada ciudad de Ilión, te pondré en la mano, como premio de honor únicamente inferior al mío, o un trípode, o dos córceles con su correspondiente carro, o una mujer que comparta contigo el lecho. Respondióle el eximio teucro. Gloriosísimo Atrida. ¿Por qué me instigas cuando ya, solicito, hago lo que puedo? Desde que los rechazamos hacia Ilión mató hombres, valiéndome del arco. Ocho flechas de larga punta tiré, y todas se clavaron en el cuerpo de jóvenes llenos de marcial furor, pero no consigo herir a ese perro rabioso. Dijo. Y apercibiendo el arco, envió otra flecha a Héctor con intención de herirle. Tampoco acertó. Pero la saeta clavóse en el pecho del eximio Gorgitión, valeroso hijo de Príamo y de la bella Castianirá, oriunda de Éxima, cuyo cuerpo al de una diosa semejaba. Como en un jardín inclina la amapola su tallo combándose al peso del fruto o de los aguaceros primaverales, de semejante modo inclinó el guerrero la cabeza, que el casco hacía ponderosa. Teucro armó nuevamente el arco, envió otra saeta a Héctor con ánimo de herirle, y también herró el tiro, por haberlo desviado a Polo. Pero hirió en el pecho cerca de la tetilla a Arqueptolemo, osado a briga de Héctor, cuando se lanzaba a la pelea. Arqueptolemo cayó del carro, cejaron los córceles de pies ligeros, y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, pero, aunque condolido del compañero, dejóle y mandó a su propio hermano Cebriones, que se hallaba cerca, que tomara las riendas de los caballos. Hoyole Cebriones y no desobedeció. Héctor saltó del refulgente carro al suelo, y vociferando de un modo espantoso, cogió una piedra y encaminóse hacia Teucro con el propósito de herirle. Teucro, a su vez, sacó del carcajo una acerva flecha, y ya estiraba la cuerda del arco, cuando Héctor, de tremolante casco, acertó a darle con la áspera piedra cerca del hombro, donde la clavícula separa el cuello del pecho y las heridas son mortales, y le rompió el nervio. Entorpecióse el brazo, Teucro cayó de hinojos y el arco se le fue de las manos. Ayante no abandonó al hermano caído en el suelo sino que corriendo a defenderle, le resguardó con el escudo. Acudieron dos compañeros, Macisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor. Y cogiendo a Teucro, que daba grandes suspiros, lo llevaron a las concavas naves. El olímpico volvió a excitar el valor de los Teucros, los cuales hicieron arreglar a los aqueos en derechura al profundo foso. Héctor iba con los delanteros, haciendo gala de su fuerza. Como el perro que acosa con ágiles pies a un jabalí o a un león, le muerde, ya los muslos, ya la nalgas, y observa si vuelve la cara. De igual modo perseguía Héctor a los aqueos de larga cabellera matando al que se rezagaba y ellos huían espantados. Cuando atravesaron la empalizada y el foso, muchos sucumbieron a manos de los Teucros. Los demás no pasaron hasta las naves, y allí se animaban los unos a los otros, y con los brazos levantados oraban a todas las deidades. Héctor hacía girar por todas partes los córceles de hermosas crines, y sus ojos parecían los de la medusa o los de Ares, peste de los hombres. Era, la diosa de los niveos brazos, al ver a los aqueos compadeciolos, y dirigió a Atenea estas aladas palabras. Oh dioses. Hija de Zeus, que lleva la égida. No nos cuidaremos de socorrer, aunque tarde, a los danaos moribundos. Perecerán, cumpliéndose su haciago destino, por el arrojo de un solo hombre, de Héctor Priámida, que se enfurece de intolerable modo y ha causado ya gran estrago. Respondióle Atenea, la diosa de los brillantes ojos. Tiempo a que se hubiera perdido fuerza y vida, muerto en su misma patria por los aqueos. Pero mi padre revuelve en su mente funestos propósitos, cruel, siempre injusto, desbaratador de mis planes. Y no recuerdo cuántas veces salvé a su hijo abrumado por los trabajos que Euristeo le impusiera. Heracles clamaba al cielo, llorando, y Zeus me enviaba a socorrerle. Si ni sabiamente hubiese presentido lo de ahora, no hubiera escapado el hijo de Zeus de las ondas corrientes de la Styx, cuando aquel le mandó que fuera al Hades, de sólidas puertas, y sacara del Edebo el horrendo can de Hades. Al presente, Zeus me aborrece y cumple los deseos de Tetis, que besó sus rodillas y le tocó la barba, suplicándole que honrase a Arquileo, asolador de ciudades. Día vendrá en que me llame nuevamente su amada hija, la de los brillantes ojos. Pero unce los olípedos córceles, mientras yo, entrando en el palacio de Zeus, me armo para la guerra. Quiero ver si el hijo de Príamo, Héctor, de tremolante casco, se alegrará cuando aparezcamos en el campo de la batalla. Alguno de los teucros, cayendo junto a las naves acúas, saciará con su grasa y con su carne a los perros y a las aves. Dijo. Y Hera, la diosa de los niveos brazos, no fue desobediente. La venerable diosa Hera, hija del gran Cronos, aprestó solicita a los caballos de Áureos Jaeses. Y Atenea, hija de Zeus, que lleva la égida, dejó caer al suelo el hermoso peplo bordado que ella misma tejiera y labrara con sus manos. Vistió la coraza de Zeus que amontona las nubes, y se armó para la luctuosa guerra. Y subiendo al flamante carro, asió la lanza ponderosa, larga, formida, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes cuando contra ellos monta en cólera. Hera picó con el látigo a los bridones, y abrieronse de propio impulso, rechinando, las puertas del cielo de que cuidan las horas a ellas está confiado el espacioso cielo y el Olimpo para remover o colocar delante la densa nube. Por allí, a través de las puertas, dirigieron aquellas deidades los córceles dóciles al látigo. El padre Zeus, apenas las vio desde Elida, se encendió en cólera. Y al punto llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. Anda, ve, rápida Iris. Haz que se vuelvan y no les dejes llegar a mi presencia, porque ningún beneficio les reportará luchar conmigo. Lo que voy a decir, se cumplirá. Encojaréles los brillosos córceles. Las derribaré del carro, que romperé luego, y ni en diez años cumplidos sanarán de las heridas que les produzca el rayo, para que conozca la de los brillantes ojos que es con su padre contra quien combate. Con Hera no me irrito ni me encolerizo tanto, porque siempre ha sólido oponerse a mis proyectos. De tal modo habló. Iris, la de los pies rápidos como el huracán, se levantó para llevar el mensaje. Descendió de los montes y deos. Y alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo, en valles abundoso, hizo que se detuviesen, y les transmitió la orden de Zeus. ¿A dónde corréis? ¿Por qué en vuestro pecho el corazón se enfurece? No consiente el cronión que se socorra a los argivos. Ved aquí lo que hará el hijo de Cronos, si cumple su amenaza. Os encojará los brillosos caballos, os derribará del carro, que romperá luego, y ni en diez años cumplidos sanaréis de las heridas que os produzca el rayo. Para que conozcas tú, la de los brillantes ojos, que es con tu padre contra quien combates. Con Hera no se irrita ni se encoleriza tanto, porque siempre ha sólido oponerse a sus proyectos. Pero tú, temeraria perra desvergonzada, si realmente te atrevieras a levantar contra Zeus a formidable lanza, cuando esto hubo dicho, fuese Iris, la de los pies ligeros. Y Hera dirigió a Atenea estas palabras. Oh dioses. Hija de Zeus, que lleva la égida. Ya no permito que por los mortales peleemos con Zeus. Mueran unos y vivan otros cualesquiera que fueren. Y aquel sea juez, como le corresponde, y dé a los teutros y a los danaos lo que su espíritu acuerde. Esto dicho, torció la rienda a los olípedos caballos. Las horas desuncieron los córceles de hermosas crines, los ataron a los pesebres divinos y apoyaron el carro en el reluciente muro. Y las diosas, que tenían el corazón afligido, se sentaron en áureos tronos entre las demás deidades. El padre Zeus, subiendo al carro de hermosas ruedas, guió los caballos desde el ida al Olimpo y llegó a la mansión de los dioses. Y allí el ínclito Poseidón, que sacude la tierra, desunció los córceles, puso el carro en su sitio y lo cubrió con un velo de lino. El longevidente Zeus tomó asiento en el áureo trono y el inmenso Olimpo tembló bajo sus pies. Atenea y Hera, sentadas a parte y a distancia de Zeus, nada le dijeron ni preguntaron. Mas él comprendió en su mente lo que pensaban, y dijo. ¿Por qué os halláis tan abatidas, Atenea y Hera? No os habréis fatigado mucho en la batalla, donde los varones adquieren gloria, matando teucros, contra quienes sentís vehemente rencor. Son tales mi fuerza y mis manos invictas, que no me harían cambiar de resolución cuántos dioses hay en el Olimpo. Pero os temblaron los hermosos miembros antes que llegarais a ver el combate y sus terribles hechos. Diré lo que en otro caso hubiera ocurrido. Heridas por el rayo, no hubieseis vuelto en vuestro carro al Olimpo, donde se halla la mansión de los inmortales. Así hablo. Atenea y Hera, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, mordieronse los labios. Atenea, aunque aerada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo. Pero a Hera la ira no le cupo en el pecho, y exclamó. Crudelísimo cronión. ¿Qué palabras proferiste? Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos danaos, que morirán, y se cumplirá su haciado destino. Nos abstendremos de intervenir en la lucha, si nos lo mandas, pero sugeriremos a los argivos consejos saludables para que no perezcan todos víctimas de tu cólera. Respondió Leceus, que amontona las nubes. En la próxima mañana verás si quieres, era veneranda, la de los grandes ojos, como el prepotente cronión hace gran riza en el ejército de los belicosos argivos. Y el impetuoso Héctor no dejará de pelear hasta que junto a las naves se levante el pélida, el de los pies ligeros, el día aquel en que combatirán cerca de los bajeles y en estrecho espacio por el cadáver de Patroclo. Así decretó lo helado, y no me importa que te irrites. Aunque te vayas a los confines de la tierra y del mar, donde moran Japeto y Cronos, que no disfrutan de los rayos del sol exceso ni de los vientos, y se hayan rodeados por el profundo Tártaro. Aunque, errante, llegues hasta allí, no me preocupará verte enojada porque no hay quien sea más desvergonzada que tú. Así dijo. Y era, la de los níveos brazos, nada respondió. La brillante luz del sol se hundió en el océano, trayendo sobre la alma tierra la noche obscura. Contradió a los teutros la desaparición de la luz. Mas para los aqueos llegó grata, muy deseada, la tenebrosa noche. El esclarecido Héctor reunió a los teutros en la ribera del voraginoso Janto, lejos de las naves, en un lugar limpio, donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres. Aquellos descendieron de los carros y escucharon a Héctor, Caro a Zeus, que ha rimado a su lanza de once codos, cuya reluciente broncinea punta estaba sujeta por aureo anillo, así les arengaba. Oídme troyanos, dárdanos y aliados. En el día de hoy esperaba volver a la ventosa y león después de destruir las naves y acabar con todos los aqueos. Pero nos quedamos a oscuras, y esto ha salvado a los argivos y a los buques que tienen en la playa. Obedezcamos ahora a la noche sombría y ocupémonos en preparar la cena. Desuncid de los carros a los córceles de hermosas crines y echadles el pasto. Traed de la ciudad bueyes y pingües ovejas, y de vuestras casas pan y vino, que alegra el corazón. Amontonad abundante leña y encendamos muchas hogueras que ardan hasta que despunte la aurora, hija de la mañana, y cuyo resplandor llegue al cielo. No sea que los aqueos, de larga cabellera, intenten huir esta noche por el ancho dorso del mar. Que no se embarquen tranquilos y sin ser molestados. Que alguno tenga que curarse en su casa una lanzada o un flechazo recibido al subir a la nave, para que tema quien os mover la luctuosa guerra a los teucros, domadores de caballos. Los heraldos, caros a Zeus, vayan a la población y pregonen que los adolescentes y los ancianos de canosas sienes se reúnan en las torres que fueron construidas por las deidades y circundan la ciudad. Que las tímidas mujeres enciendan grandes fogatas en sus respectivas casas, y que la guardia sea continua, para que los enemigos no entren insidiosamente en la ciudad mientras los hombres estén fuera. Hágase como os lo encargo, magnánimos teucros. Dichas quedan las palabras que al presente convienen. Mañana os arendaré de nuevo, troyanos domadores de caballos. Y espero que, con la protección de Zeus y de las otras deidades, echaré de aquí a esos perros rabiosos, traídos por el lado en los negros bajeles. Durante la noche hagamos guardia nosotros mismos. Y mañana, al comenzar el día, tomaremos las armas para trabar vivo combate junto a las cóncavas naves. Veré si el fuerte diomé destidida me hace retroceder de los bajeles al muro, o si le mato con el bronce y me llevo sus cruentos despojos. Mañana probará su valor, si me aguarda cuando le acometa con la lanza. Más confío en que, así que salga el sol, caerá herido entre los combatientes delanteros y con él muchos de sus camaradas. Así fuera inmortal, no tuviera que envejecer y gozara de los mismos honores que Atenea o Apolo, como este día será funesto para los aquivos. De este modo arengó Héctor, y los teutros le aclamaron. Desuncieron de los carros los sudosos córceles y ataronlos con correas. Sacaron de la ciudad bueyes y pingües ovejas, y de las casas pan y vino, que alegra el corazón y amontonaron abundante leña. Después ofrecieron hecatombes perfectas a los inmortales, y los vientos llevaban de la llanura al cielo el suave olor de la grasa quemada. Pero los bienaventurados dioses no quisieron aceptar la ofrenda, porque se les había hecho odiosa la sagrada Ilión y Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Así, tan alentados, permanecieron toda la noche en el campo, donde ardían numerosos fuegos. Como en noche de calma aparecen las radiantes estrellas en torno de la fulgente luna, y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, vence todos los astros, y al pastor se le alegra el corazón. En tan gran número eran las hogueras que, encendidas por los teucros, quemaban ante Ilión entre las naves y la corriente del janto. Mil fuegos ardían en la manura, y en cada uno se agrupaban cincuenta hombres a la luz de la ardiente llama. Y los caballos, comiendo cerca de los carros avena y blanca cebada, esperaban la llegada de Eos, la de hermoso trono. Canto IX. Embajada Aquileo. Suplicas. Así los teutros guardaban el campo. De los aqueos había se enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror, y los más valientes estaban agobiados por insufrible pesar. Como conmueven el ponto, en peces abundante, los vientos boreas y céfiro, soplando de improviso desde la tracia, y las negruzcas olas se levantan y arrojan a la orilla muchas algas. De igual modo les palpitaba a los aqueos el corazón en el pecho. El átrida, en gran dolor sumido el corazón, iba de un lado para otro y mandaba a los heraldos de voz sonora que convocaran a junta, nominalmente y en voz baja, a todos los capitanes, y también él los iba llamando y trabajaba como los más diligentes. Los guerreros acudieron afligidos. Levantóse Agamemnon, llorando, como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías. Y despidiendo hondos suspiros, habló a los argivos. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. En grave infortunio envolvióme Zeus. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada y león y todo ha sido funesto engaño. Pues ahora me manda regresar a Argos, sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe de ser grato al prepotente Zeus, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. En tales términos se expresó. Enmudecieron todos y permanecieron callados. La algo tiempo duró el silencio de los afligidos aqueos, mas al fin diomedes, valiente en el combate, dijo. Atrida. Empezaré combatiéndote por tu imprudencia, como es permitido hacerlo oh rey, en las juntas. Pero no te irrites. Poco amenospreciaste mi valor ante los Danaos, diciendo que soy cobarde y débil. Lo saben los argivos todos, jóvenes y viejos. Mas a ti, el hijo del artero Cronos, de dos cosas te ha dado una. Te concedió que fueras honrado como nadie por el cetro, y te negó la fortaleza, que es el mayor de los poderes. Desgraciado. ¿Crees que los aqueos son tan cobardes y débiles como dices? Si tu corazón te incita a regresar, parte. Delante tienes el camino y cerca del mar gran copia de naves que desde Micenas te siguieron. Pero los demás aqueos, de larga cabellera, se quedarán hasta que destruyamos la ciudad de Troya. Y si también estos quieren irse, huyan en los bajeles a su patria. Y nosotros dos, Estenelo y yo, seguiremos peleando hasta que a Ilion le llegue su fin. Pues vinimos debajo del amparo de los dioses. Así habló. Y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el caballero Néstor se levantó y dijo. Tidida. Luchas con valor en el combate y superas en el consejo a los de tu edad. Ningún aquí vos hará vituperar ni contradecir tu discurso, pero no has llegado hasta el fin. Eres aún joven por tus años podrías ser mi hijo menor y no obstante, dices cosas discretas a los reyes argivos y has hablado como se debe. Pero yo, que me vanaglorio de ser más viejo que tú, lo manifestaré y expondré todo, y nadie despreciará mis palabras, ni siquiera el rey Agamemnon. Sin familia, sin ley y sin hogar debe de vivir quien apetece las horrendas luchas intestinas. Ahora obedezcamos a la negra noche. Preparemos la cena y los guardias vigilen a orillas del cabado foso que corre al pie del muro. A los jóvenes se lo encargo. Y tú, oh patrida, mándalo, pues eres el rey supremo. Ofrece después un banquete a los caudillos, que esto es lo que te conviene y lo digno de ti. Tus tiendas están llenas de vino que las naves acúeas traen continuamente de tracia, dispones de cuánto se requiere para recibir a aquellos e imperas sobre muchos hombres. Una vez congregados, seguirás el parecer de quien te dé mejor consejo. Pues de uno bueno y prudente tienen necesidad los aqueos, ahora que el enemigo enciende tal número de hogueras junto a las naves. ¿Quién lo verá con alegría? Esta noche se decidirá la ruina o la salvación del ejército. Tal dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Al punto se apresuraron a salir con armas, para encargarse de la guardia. Trasímedes Nestorida, pastor de hombres. Ascalafo y Yalmeno, hijos de Ares, Meriones, Afareo, de Ípido y el divino Licomedes, hijo de Creonte. Siete eran los capitanes, y cada uno mandaba cien mozos provistos de luengas picas. Situaronse entre el foso y la muralla, encendieron fuego, y todos sacaron su respectiva cena. El átrila llevó a su tienda a los príncipes aqueos, así que se hubieron reunido, y les dio un espléndido banquete. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el anciano Nestor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, empezó a aconsejarles y arengándoles con benevolencia, les dijo. Gloriosísimo Átrida. Rey de hombres Aramenón. Por ti empezaré y en ti acabaré. Ya que reina sobre muchos hombres y Zeus te ha dado cetro y leyes para que mires por los súbditos. Por esto debes exponer tu opinión y oírla de los demás y aún llevarla a cumplimiento cuando cualquiera, siguiendo los impulsos de su ánimo, proponga algo bueno. Que es atribución tuya ejecutar lo que se acuerde. Te diré lo que considero más conveniente y nadie concebirá una idea mejor que la que tuve y sigo teniendo, oh vástago de Zeus, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven briseída de la tienda del enojado Aquileo. Gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo fogoso y menospreciaste a un fortísimo varón honrado por los dioses, arrebatándole la recompensa que todavía retienes. Veamos ahora si podríamos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Respondióle el rey de hombres Aramenón. No has mentido anciano, al enumerar mis faltas. Obre mal, no lo niego. Vale por muchos el varón a quien Zeus ama cordialmente. Y ahora el dios, queriendo honrar a Aquileo, ha causado la derrota de los aqueos. Más, ya que le falté, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la multitud de espléndidos presentes que voy a enumerar. Siete trípodes no puestos aún al fuego, diez talentos de oro, veinte calderas relucientes y doce córceles robustos, premiados, que en la carrera alcanzaron la victoria. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que tales caballos lograron. Le daré también siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que yo mismo escogí cuando tomó la bien construida lesbos y que en hermosura a las demás aventajaban. Con ellas le entregaré la hija de brises que le he quitado, y juraré solemnemente que jamás subí a su lecho ni yací con la misma, como es costumbre entre hombres y mujeres. Todo esto se le presentará enseguida, mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Priamo, entre en ella cuando los aqueos partamos el botín, cargue abundantemente de oro y de bronce su nave y elija las veinte troyanas que más hermosas sean después de la argiva Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, será mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes mi hijo menor, que se cría con mucho regalo. De las tres hijas que dejé en el Alcázar bien construido, Crisotemis, la Odisea y Fianasa, llévesela que quiera, sin dotarla, a la casa de Peleo. Que yo la adoptaré tan espléndidamente como nadie haya adoptado jamás a hija alguna. Ofrezco darle siete populosas ciudades Cardamila, Enope, la Herbosa Ira, la Divina Feras, Antea, la de los hermosos Prados, la linda Epea y Pedazo, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que le honrarán con ofrendas como a una deidad y pagarán, regidos por su cetro, crecidos tributos. Todo esto haría yo, con tal que depusiera su cólera. Que se deje ablandar, pues por ser implacable e inexorable es Hades el dios más aborrecido de los mortales. Y ceda a mí, que en poder y edad de aventajarle me glorío. Contestó Néstor, caballero jerenio. Gloriosísimo Atrida. Rey de hombres Agamemnon. No son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquileo. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pélida. Y si quieres, yo mismo los designaré y ellos obedezcan. Fénix, caro a Zeus, que será el jefe, el gran hallante y el divino Odiseo, acompañados de los heraldos Odio y Euríbates. Dadnos agua a las manos e imponed silencio, para rogar al cronión jove que se apiade de nosotros. Así dijo, y su discurso agradó a todos. Los heraldos dieron agua a manos a los caudillos, y en seguida los mancebos, llenando las crateras, distribuyeron el vino a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Luego que lo livaron y cada cual bebió cuanto quiso, salieron de la tienda de Agamemnon Atrida. Y Néstor, caballero jerenio, fijando sucesivamente los ojos en cada uno de los elegidos, les recomendaba, y de un modo especial a Odiseo, que procuraran persuadir a Leximió Pélida. Fueronse estos por la orilla del estruendoso mar y dirigían muchos ruegos a Poseidón, que ciñe la tierra, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando hubieron llegado a las tiendas y naves de los mirmidones, hallaron al héroe delitándose con una hermosa lira labrada, de argente o puente, que cogiera de entre los despojos, cuando destruyó la ciudad de Etión. Con ella recreaba su ánimo, cantando hazañas de los hombres. Enfrente, Patroclo solo y callado, esperaba que Leácida acabase de cantar. Entraron aquellos, precedidos por Odiseo, y se detuvieron delante del héroe. Aquileo, atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo al verlos se levantó también. Aquileo, el de los pies ligeros, tendióles la mano y dijo. Salud, amigos que llegáis. Grande debe de ser la necesidad cuando venís vosotros, que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos. En diciendo esto, el divino Aquileo les hizo sentar en sillas provistas de purpúreos tapetes, y habló a Patroclo, que estaba cerca de él. Hijo de Menetio. Saca la crátera mayor, llénala del vino más añejo y distribuye copas. Pues están bajo mi techo los hombres que me son más caros. Así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. En un tajón que acercó a la lumbre, puso los lomos de una oveja y de una pingüe cabra y la grasa espalda de un suculento jabalí. Automedonte sujetaba la carne. Aquileo, después de cortarla y dividirla, la clavaba en asadores. Y el hijo de Menetio, varón igual a un dios, encendía un gran fuego. Y luego, quemada la leña y muerta la llama, extendió las brasas, colocó encima los asadores asegurándolos con piedras y sazonó la carne con la divina sal. Cuando aquella estuvo asada y servida en la mesa, Patroclo repartió pan en hermosas canastillas, y Aquileo distribuyó la carne, sentose frente al divino odiseo, de espaldas a la pared, y ordenó a su amigo que hiciera la ofrenda a los dioses. Patroclo echó las primicias al fuego. Alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Ayante hizo una seña a Fénix. Y odiseo, al advertirlo, llenó su copa y brindó a Aquileo. Salve. Aquileo. De igual festín hemos disfrutado en la tienda de látrida a Gamennón que ahora aquí, donde podríamos comer muchos y agradables manjares, pero los placeres del delicioso banquete no nos halagan porque tememos, oh alumno de Zeus, que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos, si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos y sus auxiliares, venidos de lejas tierras, acampan junto al muro y dicen que, como no podremos resistirles, asaltarán las negras naves. El cronión joven relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, envanecido por su bravura y confiando en Zeus, se muestra furioso, no respeta a hombres ni a dioses, está poseído de cruel rabia, y pide que aparezca pronto la divina Eos, asegurando que ha de cortar nuestras elevadas popas, quemar las naves con ardiente fuego, y matar cerca de ellas a los aqueos aturdidos por el humo. Mucho teme mi alma que los dioses cumplan sus amenazas y el destino haya dispuesto que Murán o Centroya, lejos de la Argólide, Criadora de Caballos. Ea, levántate, si deseas, aunque tarde, salvar a los aqueos, que están acosados por los teucros. A ti mismo te ha de pesar si no lo haces, y no puede repararse el mal una vez causado. Piensa, pues, cómo librarás a los ganaos de tan funesto día. Amigo, tu padre peleó te daba estos consejos el día en que desde tía te envió a Agamemnon. Hijo mío. La fortaleza, Atenea y Edad te la darán si quieren. Tu refrena en el pecho el natural fogoso la benevolencia es preferible y abstente de perniciosas disputas para que seas más honrado por los argivos viejos y mozos. Así te amonestaba el anciano y tú lo olvidas. Cede ya y depon la zunesta cólera. Pues Agamemnon te ofrece dignos presentes si renuncias a ella. Y si quieres, oye y te referiré cuanto Agamemnon dijo en su tienda que te daría. Siete trípodes no puestos aún al fuego, diez talentos de oro, veinte calderas relucientes y doce córceles robustos, premiados, que alcanzaron la victoria en la carrera. No sería pobre ni carecería de precioso oro quien tuviera los premios que estos caballos de Agamemnon con sus pies lograron. Te dará también siete mujeres lesbias, hábiles en hacer primorosas labores, que él mismo escogió cuando tomaste la bien construida lesbos y que en hermosura a las demás aventajaban. Con ellas te entregará la hija de Brises, que te ha quitado, y jurará solemnemente que jamás subió a su lecho ni yació con la misma, como es costumbre, o rey, entre hombres y mujeres. Todo esto se te presentará enseguida. Mas si los dioses nos permiten destruir la gran ciudad de Priamo, entra en ella cuando los aqueos partamos el botín, carga abundantemente de oro y de bronce tu nave y elige las veinte troyanas que más hermosas sean después de Helena. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, serás su yerno y tendrás tantos honores como Orestes, su hijo menor que se cría con mucho regalo. De las tres hijas que dejó en el palacio bien construido, Crisotemis, la Odise e Ifianasa, llévate la que quieras, sin dotarla, a la casa de Peleo, que él la dotará espléndidamente como nadie haya adoptado jamás a hija alguna. Ofrece, arte siete populosas ciudades Cardamila, Enope, la Herbosa Ira, la Divina Feras, Antea, la de los amenos prados, la linda epea, y pedazo, en viñas abundante, situadas todas junto al mar, en los confines de la arenosa Pilos, y pobladas de hombres ricos en ganado y en bueyes, que te honrarán con ofrendas como a un dios y pagarán, regidos por tu cetro, crecidos tributos. Todo esto haría, con tal que depusieras la cólera. Y si el átrida y sus regalos te son odiosos, apiádate de los atribulados aqueos, que te venerarán como a un dios y conseguirás entre ellos inmensa gloria. Ahora podrías matar a Héctor, que llevado de su funesta rabia se acercará mucho a ti, pues dice que ninguno de los danos que trajeron las naves en valor le iguala. Respondió Leaquileo el de los pies ligeros. La hertiada, de jovial linaje. Odiseo, fecundo en recursos. Preciso es que os manifieste lo que pienso hacer para que dejéis de importunarme unos por un lado y otros por el opuesto. Me es tan odioso como las puertas del Ares quien piensa una cosa y manifiesta otra. Diré pues, lo que me parece mejor. Creo que ni el átrida Agamemnon ni los Dana os lograrán convencerme, ya que para nada se agradece el combatir siempre y sin descanso contra el enemigo. La misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda, que el que pelea con bizarría. En igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente. Y así muere el holgazán como el laborioso. Ninguna ventaja me ha proporcionado sufrir tantos pesares y exponer mi vida en el combate. Como el ave lleva a los implumes y juelos la comida que coge, privándose de ella, así yo pasé largas noches sin dormir y días enteros entregado a la cruenta lucha con hombres que combatían por sus esposas. Conquisté doce ciudades por mar y once por tierra en la fértil región troyana. De todas saqué abundantes y preciosos despojos que di a la átrida, y éste, que se quedaba en las veleras naves, recibió los, repartió unos pocos y se guardó los restantes. Mas las recompensas que Agamemnon concediera a los reyes y caudillos siguen en poder de éstos. Y a mí, sólo, entre los saqueos, me quitó la dulce esposa y la retiene aún. Que goce durmiendo con ella. ¿Por qué los argivos han tenido que mover guerra a los teucros? ¿Por qué el átrida ha juntado y traído el ejército? ¿No es por Helena, la de hermosa cabellera? Pues acaso son los átridas los únicos hombres de voz articulada, que aman a sus esposas? Todo hombre bueno y sensato quiere y cuida a la suya, y yo apreciaba cordialmente a la mía, aunque la había adquirido por medio de la lanza. Ya que me defraudó arrebatándome de las manos la recompensa, no me tiente. Le conozco y no me persuadirá. Delibere contigo, Odiseo, y con los demás reyes como podrá librar a las naves del fuego enemigo. Muchas cosas ha hecho ya sin mi ayuda, pues construyó un muro, abriendo a su pie ancho y profundo foso que defiende una empalizada. Mas ni con esto puede contener el arrojo de Héctor, matador de hombres. Mientras combatí por los aqueos, jamás quiso Héctor que la pelea se trabara lejos de la muralla. Sólo llegaba a las puertas este hacia la encina. Y una vez que allí me aguardó, costóle trabajo salvarse de mi acometida. Y puesto que ya no deseo guerrear contra el divino Héctor, mañana, después de ofrecer sacrificios a Zeus y a los demás dioses, votaré al mar los cargados bajeles, y verás, si quieres y te interesa, mis naves surcando el el esponto, en peces abundoso, y en ellas hombres que remarán gustosos. Y si el glorioso Poseidón me concede una feliz navegación, al tercer día llegaré a la fértil tía. En ella dejé muchas cosas cuando en mal hora vine, y de aquí me llevaré oro, rojizo bronce, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro, que por suerte me tocaron. Ya que el rey Agamemnon Átriga, insultándome, me ha quitado la recompensa que él mismo me diera. Decídselo públicamente, os lo encargo, para que los aqueos se indignen, si con su habitual impudencia pretendiese engañar a algún otro daño. No se atrevería, por desvergonzado que sea, a mirarme cara a cara. Con él no deliberaré ni hará cosa alguna, y si me engañó y ofendió, ya no me embaucará más con sus palabras. Séale esto bastante y corra tranquilo a su perdición, puesto que el próbido Zeus le ha quitado el juicio. Sus presentes me son odiosos, y hago tanto caso de él como de un cabello. Aunque me diera diez o veinte veces más de lo que posee o de lo que a poseer llegaré, o cuanto entra en Orcómeno, o en Tebas de Egipto, cuyas casas guardan muchas riquezas cien puertas dan ingreso a la ciudad y por cada una pasan diariamente doscientos. Ese hombre es con caballos y carros, o tanto cuantas son las arenas o los granos de polvo, ni aún así aplacaría Agamemnon mi enojo, si antes no me pagaba la dolorosa afrenta. No me casaré con la hija de Agamemnon Átrida, aunque en hermosura rivalice con la dorada Afrodita y en labores compita con Atenea. Ni siendo así me desposaré con ella. Elija aquel otro aqueo que le convenga y sea rey más poderoso. Si salvándome los dioses, vuelvo a mi casa, el mismo Peleo me buscará consorte. Gran número de acueas hay en la ela de Yentía, hijas de príncipes que gobiernan las ciudades. La que yo quiera, será mi mujer. Mucho me aconseja mi corazón varonil que tome legítima esposa, digna conyuge mía, y goce allá de las riquezas adquiridas por el anciano Peleo. Pues no creo que valga a lo que la vida ni cuanto dicen que se encerraba en la populosa ciudad de Ilión en tiempo de paz, antes que vinieran los aqueos, ni cuanto contiene el lápide o templo del flechador Apolo en la rocosa Pito. Se pueden apresar los bueyes y las pingües ovejas, se pueden adquirir los trípodes y los tostados alazanes. Pero no es posible prender ni coger el alma humana para que vuelva, una vez ha salvado la barrera que forman los dientes. Mi madre, la diosa Tetis, de argentados pies, dice que el hado ha dispuesto que mi vida acabe de una de estas dos maneras. Si me quedo a combatir en torno de la ciudad troyana, no volveré a la patria, pero mi gloria será inmortal. Si regreso perderé la Ingrid y fama, pero mi vida será larga, pues la muerte no me sorprenderá tan pronto. Yo aconsejo que todos se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Zeus extendió el brazo sobre ella y sus hombres están llenos de confianza. Vosotros llevad la respuesta a los príncipes aqueos que esta es la misión de los legados a fin de que busquen otro medio de salvar las naves y a los aqueos que haya a su alrededor, pues aquel en que pensaron no puede emplearse mientras subsista mi enojo. Y Fénix quédese con nosotros, acuéstese y mañana volverá conmigo a la patria tierra, si así lo desea, que no he de llevarle a viva fuerza. Dio fin a su habla, y todos enmudecieron, asombrados de oírle. Pues fue mucha la vehemencia con que se negara. Y el anciano jinete Fénix, que sentía gran temor por las naves a cuyas, dijo después de un buen rato y saltándole las lágrimas. Si piensas en el regreso, preclaró Aquileo, y te niegas en absoluto a defender del voraz fuego las veleras naves, porque la ira anidó en tu corazón, ¿cómo podría quedarme solo y sin ti, hijo querido? El anciano jinete peleó quiso que yo te acompañase cuando te envió desde ti a Agamemnon, todavía niño y sin experiencia de la funesta guerra ni de las juntas donde los varones se hacen ilustres. Y me mandó que te enseñara a hablar bien y a realizar grandes hechos. Por esto, hijo querido, no querría haberme abandonado de ti, aunque un dios en persona me prometiera rasparme la vejez y dejarme tan joven como cuando salí de la helade, de lindas mujeres, huyendo de las imprecaciones de Amíntor Orménida, mi padre, que se irritó conmigo por una concubina de hermosa cabellera, a quien amaba con ofensa de su esposa y madre mía. Esta me suplicaba continuamente, abrazando mis rodillas, que yaciera con la concubina para que aborreciese al anciano. Quise obedecerla y lo hice. Mi padre, que no tardó en conocerlo, me maldijo repetidas veces, pidió a las horrendas serinillas que jamás pudiera sentarse en sus rodillas un hijo mío, y el Zeus del infierno y la terrible Persefone ratificaron sus imprecaciones. Estuve por matar a mi padre con el agudo bronce. Mas algún inmortal calmó mi cólera, haciéndome pensar en la fama y en los reproches de los hombres, a fin de que no fuese llamado parricida por los aqueos. Pero ya no tenía ánimo para vivir en el palacio con mi padre enojado. Amigos y deudos querían retenerme allí y me dirigían insistentes. Degollaron gran copia de pingües ovejas y de bueyes de tornátiles pies y curvas astas. Pusieron a asar muchos puercos grasos sobre la llama de Hefesto. Bebiose buena parte del vino que las tinajas del anciano contenían. Y nueve noches seguidas durmieron aquellos a mi lado, vigilándome por turno y teniendo encendidas dos hogueras, una en el pórtico del bien cercado patio y otra en el vestíbulo ante la puerta de la habitación. Al llegar por décima vez la tenebrosa noche, salí del aposento rompiendo las tablas fuertemente unidas de la puerta. Salté con facilidad del muro del patio, sin que mis guardianes ni las sirvientas lo advirtieran, y huyendo por la espaciosa élade, llegué a la fértil tía, madre de ovejas. El rey Peleo me acogió benévolo, me amó como debe de amar un padre al hijo unigénito que tenga en la vejez, viviendo en la opulencia. Enriquecióme y púsome al frente de numeroso pueblo, y desde entonces viví en un confín de la tía reinando sobre los dolopes. Y te crié hasta hacerte cual eres, o Aquileo semejante a los dioses, con corrial cariño. Y tú ni querías ir con otro al banquete, ni comer en el palacio, hasta que, sentándote en mis rodillas, te saciaba de carne cortada en pedacitos y te acercaba el vino. ¿Cuántas veces durante la molesta infancia me manchaste la túnica en el pecho con el vino que devolvías? Mucho padecí y trabajé por tu causa, y considerando que los dioses no me habían dado descendencia, te adopté por hijo para que un día me librases del cruel infortunio. Pero Aquileo, R. frena tu ánimo fogoso, no conviene que tengas un corazón despiadado, cuando los dioses mismos se dejan aplacar, no obstante su mayor virtud, dignidad y poder. Con sacrificios, votos agradables, libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuantos infringieron su ley y pecaron. Pues las Lita y son hijas del gran Zeus y aun pecojas, arrogadas y bizcas, cuidan de ir tras de Ate. Esta es robusta, de pies ligeros, y por lo mismo se adelanta, y recorriendo la tierra, ofende a los hombres. Y aquellas reparan luego el daño causado. Quien acata a las hijas de Zeus cuando se le presentan, consigue gran provecho y es por ellas atendido si alguna vez tiene que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Zeus y le piden que Ate acompañe siempre a aquel para que con el daño sufra la pena. Concede tú también a las hijas de Zeus, o Aquileo, la debida consideración por la cual el espíritu de otros valientes se aplacó. Si el Átrida no te brindara esos presentes, ni te hiciera otros ofrecimientos para lo futuro, y conservara pertinazmente su cólera, no te exhortaría a que, deponiendo la ira, socorrieras a los argivos, aunque es grande la necesidad en que se hallan. Pero te da muchas cosas, le promete más y te envía, para que por él rueguen, varones excelentes, escogiendo en el ejército a que o los argivos que te son más caros. No desprecies las palabras de estos, ni dejes sin efecto su venida, ya que no se te puede reprochar que antes estuvieras irritado. Todos hemos oído contar hazañas de los héroes de antaño, y sabemos que cuando estaban poseídos de feroz cólera eran placables con dones y exorables a los ruegos. Recuerdo lo que pasó en cierto caso no reciente, sino antiguo, y os lo voy a referir, amigos míos. Curetes y bravos etolos combatían en torno de Calidón y unos a otros se mataban, defendiendo aquellos su hermosa ciudad y deseando éstos asolarla por medio de las armas. Había promovido esta contienda a Artemis, la de Aureo Trono, enojada porque Eneo no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo. Los otros dioses regaláronse con las hecatombes, y sólo a la hija del gran Zeus dejó aquel de ofrecerlas, por olvido o por inadvertencia, cometiendo una gran falta. Airada la deidad que se complace en tirar flechas, hizo aparecer un jabalí de algos dientes, que causó gran destrozo en el campo de Eneo, desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto. Al fin lo mató Meleagro, hijo de Eneo, ayudado por cazadores y perros de muchas ciudades pues no era posible vencerle con poca gente, tan corpulento era. Y ya a muchos los había hecho subir a la triste pira, y la diosa suscitó entonces una clamorosa contienda entre los curetes y los magnánimos aqueos por la cabeza y la hirsuta piel del jabalí. Mientras Meleagro, Caro Ares, combatió, les fue mal a los curetes que no podían, a pesar de ser tantos, acercarse a los muros. Pero el héroe, irritado con su madre Altea, se dejó dominar por la cólera que perturba la mente de los más cuerdos y se quedó en el palacio con su linda esposa Cleopatra, hija de Marpesa Evenina, la de hermosos pies, y de Idas, el más fuerte de los hombres que entonces poblaban la tierra. Atrevióse Idas a armar el arco contra Feo Apolo, para recobrar la esposa que el dios le robara. Y desde entonces pusieronle a Cleopatra sus padres el sobrenombre de Alcione, porque la venerable madre, sufriendo la triste suerte de Alcione, deshacías en lágrimas mientras el flechador Feo Apolo se la llevaba. Retirado pues, con su esposa, devoraba Meleagro la acerva cólera que le causaran las imprecaciones de su madre. La cual, acongojada por la muerte violenta de un hermano, oraba a los dioses, y puesta de rodillas y con el seno bañado en lágrimas, golpeaba el fértil suelo invocando a Hades y a la terrible Persefone para que dieran muerte a su hijo. La erinies, que vaga en las tinieblas y tiene un corazón inexorable, la oyó desde el Erebo, y enseguida creció el tumulto y la gritería ante las puertas de la ciudad, las torres fueron atacadas y los etolos ancianos enviaron a los eximios sacerdotes de los dioses para que suplicaran a Meleagro que saliera a defenderlos, ofreciéndole un rico presente. Donde el suelo de la amena calidón fuera más fértil, escogería él mismo un hermoso campo de cincuenta yugadas, mitad viña y mitad tierra labrantía. Presentose también en el umbral del alto aposento el anciano jinete Eneo. Y llamando a la puerta, dirigió a su hijo muchas súplicas. Rogáronle a sí mismo sus hermanas y su venerable madre. Pero él se negaba cada vez más. Acudieron sus mejores y más caros amigos, y tampoco consiguieron mover su corazón, ni persuadirle a que no aguardara, para salir del cuarto, a que llegaran hasta él los enemigos. Y los curetes escalaron las tehorres y empezaron a pegar fuego a la gran ciudad. Entonces la esposa, de bella cintura, instó a Meleagro llorando y refiriéndole las desgracias que padecen los hombres, cuya ciudad sucumbe. Matan a los varones, le decía. El fuego destruye la ciudad, y son reducidos a la esclavitud los niños y las mujeres de estrecha cintura. Meleagro, al oír estas palabras sintió que se le conmovía el corazón. Y dejándose llevar por su ánimo, vistió las lucientes armas y libró del funesto día a los etolos. Pero ya no le dieron los muchos y hermosos presentes, a pesar de haberlos salvado de la ruina. Y ahora tú, amigo mío, no pienses de igual manera, ni un dios te induzca a obrar así. Será peor que difieras el socorro para cuando las naves sean incendiadas. Ve, pues, por los presentes, y los aqueos te venerarán como a un dios, porque si intervinieres en la homicida guerra cuando ya no te ofrezcan dones, no alcanzarás tanta honra aunque rechaces a los enemigos. Respondióle Aquileo, ligero de pies. Fénix, anciano padre, alumno de Zeus. Para nada necesito tal honor. Y espero que si Zeus quiere, seré honrado en las cóncavas naves mientras la respiración no falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Otra cosa voy a decirte, que grabarás en tu memoria. No me conturbes el ánimo con llanto y gemidos para complacer al héroe Atrida, a quien no debes querer si deseas que el afecto que te profeso no se convierta en odio. Mejor es que aflijas conmigo a quien me aflige. Ejerce el mando conmigo y comparte mis honores. Esos llevarán la respuesta, tú quédate y acuéstate en blanda cama y al despuntar la aurora determinaremos si nos conviene regresar a nuestros hogares o quedarnos aquí todavía. Dijo, y ordenó a Patroclo, haciéndole con las cejas silenciosa señal, que dispusiera una mullida cama para Fénix, a fin de que los demás pensaran en salir cuanto antes de la tienda. Y allá ante Telamónida, igual a un dios, habló diciendo. La hertiada, del linaje de Zeus. Odiseo, fecundo en recursos. Vámonos. No espero lograr nuestro propósito por este camino, y hemos de anunciar la respuesta, aunque sea desfavorable, a los ganaos que están aguardando. Aquileo tiene en su pecho un corazón orgulloso y salvaje. Cruel. En nada aprecia la amistad de sus compañeros, con la cual le honrábamos en el campamento más que a otro alguno. Despiadado. Por la muerte del hermano o del hijo se recibe una compensación. Y una vez pagada, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan. Y a ti los dioses te han llenado el pecho de implacable y feroz rencor por una sola joven. Siete excelentes te ofrecemos hoy y otras muchas cosas, seanos tu corazón propicio y respeta tu morada, pues estamos bajo tu techo enviados por el ejército de Anao, y anhelamos ser para ti los más apreciados, y los más amigos de los aqueos todos. Respondióle Aquileo, el de los pies ligeros. Allante telamonio, de jovial linaje, príncipe de hombres. Creo que has dicho lo que sientes, pero mi corazón se enciende en ira cuando me acuerdo del menosprecio con que el átrida me trató ante los argivos, cual si yo fuera un miserable advenedizo. Id y publicad mi respuesta. No me ocuparé en la cruenta guerra hasta que el hijo del aguerrido priamo, Héctor Divino, llegue matando argivos a las tiendas y naves de los mirmidones y las incendie. Creo que Héctor, aunque esté enardecido, se abstendrá de combatir tan pronto como se acerque a mi tienda y a mi negra nave. Así dijo. Cada uno tomó una copa doble. Y hecha la alivación, los enviados, con odiseo a su frente, regresaron a las naves. Patroclo ordenó a sus compañeros y a las esclavas que aderezaran al momento una mullida cama para fénix. Y ellas, odebedeciendo el mandato, hicieronla con pieles de oveja, teñida colcha y finísima cubierta del mejor lino. Allí descansó el viejo, aguardando la divina Eos. Aquileo duermió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de lesbos. Condiómeda, hija de formante, la de hermosas mejillas. Y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifís, la de bella cintura, que le regalara Aquileo al tomar la excelsa estiro, ciudad de Eneo. Cuando los enviados llegaron a la tienda de látrida, los aqueos, puestos en pie, les presentaban a oreas copas y les hacían preguntas. Y el rey de hombres a Amenón les interrogó diciendo. Ea. Dime, célebre odiseo, gloria insigne de los aqueos. ¿Quiere librar a las naves del fuego enemigo, o se niega porque su corazón soberbio se haya aún dominado por la cólera? Contestó el paciente divino odiseo. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres a Amenón. No quiere aquel de poner la cólera, sino que en ira más se enciende. Te desprecia a ti y tus dones. Manda que deliberes con los argivos como podrás salvar las naves y al pueblo aqueo. Dice en son de amenaza que botará al mar sus corvos bajeles, de muchos bancos, al descubrirse la nueva aurora, y aconseja que los demás se embarquen y vuelvan a sus hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa Ilión. El longividente Zeus extendió el brazo sobre ella, y sus hombres están llenos de confianza. Así dijo, ¿cómo pueden referirlo estos que fueron conmigo? Allante y los dos prudentes heraldos. El anciano Fénix se acostó allí por orden de aquel, para que mañana vuelva a la patria tierra, si así lo desea, porque no ha de llevarle a viva fuerza. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues era muy grave lo que acababa de decir. Largo rato duró el silencio de los afligidos aqueos. Mas al fin exclamó Diomedes, valiente en el combate. Gloriosísimo Atrida, rey de hombres a la menón. No debiste rogar al eximio Pélida, ni ofrecerle innumerables regalos. Ya era activo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero dejémosle, ya se vaya, ya se quede. Volverá a combatir cuando el corazón que tiene en el pecho se lo ordene, o un dios le incite. Ea, obremos todos como voy a decir. Acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón comiendo y bebiendo vino, pues esto da fuerza y vigor. Y cuando aparezca la bella eos de rosados dedos, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros, exhorta a la tropa y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras, que todos los reyes aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y hechas las libaciones, volvieron a sus respectivas tiendas, acostaronse y el don del sueño recibieron. Canto X. Dolonia Los príncipes aqueos durmieron toda la noche, vencidos por plácido sueño, mas no probó sus dulzuras el átrida Agamemnon, pastor de hombres, porque en su mente revolvía muchas cosas. Como el esposo de Hera, la de hermosa cabellera, relampaguea cuando prepara una lluvia torrencial, el granizo o una nevada que cubra los campos, o quiere abrir en alguna parte la boca inmensa de la amarga guerra. Así, tan frecuentemente, se escapaban del pecho de Agamemnon los suspiros, que salían de lo más hondo de su corazón, y le temblaban las entrañas. Cuando fijaba la vista en el campo teucro, pasmabanle las numerosas hogueras que ardían delante de Ilión, los sones de las flautas y zampoñas y el bullicio de la gente. Mas cuando a las naves y al ejército a que Ola volvía, arrancabase furioso los cabellos, aliando los ojos a Zeus, que mora en lo alto, y su generoso corazón lanzaba grandes gemidos. Al fin, creyendo que la mejor resolución sería acudir a Néstor Neliga, el más ilustre de los hombres, por si entrambos hallaban un M. Erio que librara de la desgracia a todos los danales, levantose, vistió la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, echose una rojiza piel de corpulento y fogoso león que le llegaba hasta los pies, y asió la lanza. También Menelao estaba poseído de terror y no conseguía que se posara el sueño en sus párpados, temiendo que les ocurriese algún percance a los aqueos que por él habían llegado a Troya, atravesando el vasto mar, y promovido tan audaz guerra. Cubrió sus anchas espaldas con la manchada piel de un leopardo, puso seludo el casco de bronce, y tomando en la robusta mano una lanza, fue a despertar a Agamemnon, que imperaba poderosamente sobre los argivos todos y era venerado por el pueblo como un dios. Hallole junto a la popa de su nave, vistiendo la magnífica armadura. Grata le fue a este su venida. Y Menelao, valiente en el combate habló el primero diciendo. ¿Por qué, hermano querido, tomas las armas? ¿Acaso deseas persuadir a algún compañero para que vaya como explorador al campo teucro? Mucho temo que nadie se ofrezca a prestarte este servicio de ir solo durante la Divina Noche a espiar al enemigo, porque para ello se requiere un corazón muy osado. Respondióle el rey Agamemnon. Andos, oh Menelao, alumno de Zeus, tenemos necesidad de un prudente consejo para defender y salvar a los argivos y las naves, pues la mente de Zeus ha cambiado, y en la actualidad le son más aceptos los sacrificios de Héctor. Jamás he visto ni oído decir que un hombre realizara en un solo día tantas proezas como ha hecho Héctor, caro a Zeus, contra los aqueos, sin ser hijo de un dios ni de una diosa. De sus hazañas se acordarán los argivos mucho y largo tiempo. Tanto daño ha causado a los aqueos. Ahora, anda, encamínate corriendo a las naves y llama a Ayante y a Idomenio. Mientras voy en busca del Divino Néstor y le pido que se levante, vaya con nosotros al sagrado escuadrón de los guardias y les dé órdenes. Obedecerán le más que a nadie, puesto que los manda su hijo junto con Meriones, servidor de Idomenio. Entre ambos les hemos confiado de un modo especial esta tarea. Dijo entonces Menelao, valiente en el combate. ¿Cómo me encargas y ordenas que lo haga? ¿Me quedaré con ellos y te aguardaré allí o he de volver corriendo cuando les haya participado tu mandato? Contestó el rey de hombres a Amenón. Quédate allí. No sea que luego no podamos encontrarnos, porque son muchas las sendas que hay a través del ejército. Levanta la voz por donde pasares y recomienda la vigilancia, llamando a cada uno por su nombre paterno y ensalzándolos a todos. No te muestres soberbio. Trabajemos también nosotros, ya que cuando nacimos Zeus nos condenó a padecer tamaños infortunios. Esto dicho, despidió al hermano bien instruido ya, y fue en busca de Néstor, pastor de hombres. Hayole en su pabellón, junto a la negra nave, acostado en blanda cama. A un lado veíanse diferentes armas el escudo, dos lanzas, el luciente yelmo y el labrado balteo con que se ceñía el anciano siempre que, como caudillo de su gente, se armaba para ir al homicida combate. Pues aún no se rendía a la triste vejez. Incorporóse Néstor apoyándose en el codo, alzó la cabeza, y dirigiéndose a Latrida le interrogó con estas palabras. ¿Quién eres tú, que vas solo por el ejército y los navíos, durante la tenebrosa noche, cuando duermen los demás mortales? ¿Buscas acaso a algún centinela o compañero? Habla. No te acerques sin responder. ¿Qué deseas? Respondióle el rey de hombres a Gamennón. Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos. Reconoce a Latrida a Gamennón, a quien Zeus envía y seguirá enviando sin cesar más trabajos que a nadie, mientras la respiración no le falte a mi pecho y mis rodillas se muevan. Vagando voy. Pues, preocupado por la guerra y las calamidades que padecen los aqueos, no consigo que el dulce sueño me cierre los ojos. Mucho temo por los danos. Mi ánimo no está tranquilo, sino sumamente inquieto. El corazón se me arranca del pecho y tiemblan mis robustos miembros. Pero si quieres ocuparte en algo, ya que tampoco conciliaste el sueño, bajemos a ver los centinelas. No sea que, vencidos del trabajo y del sueño, se hayan dormido, dejando la guardia abandonada. Los enemigos se hallan cerca y no sabemos si habrán decidido acometernos esta noche. Contestó Néstor, caballero jerenio. Glorioso Atrida, rey de hombres a Gamennón. A Héctor no le cumplirá el próbido Zeus todos sus deseos, como él espera. Y creo que mayores trabajos habrá de padecer aún si Aquileo depone de su corazón el enojo funesto. Iré contigo y despertaremos a los demás. Al Tidida, famoso por su lanza. A Odiseo, al veloz hallante de Oileo y al esforzado hijo de Fileo. Alguien podría ir a llamar al deiforme hallante Telamonio y al rey Idomeneo, pues sus naves no están cerca, sino muy lejos. Y reprenderé a Menelao por amigo irrespetable que sea y aunque tú te enfades, y no callaré que duerme y te ha dejado a ti el trabajo. Debía ocuparse en suplicar a los príncipes todos, pues el peligro que corremos es terrible. Dijo el rey de hombres a Gamennón. Anciano. Otras veces te exhorté a que le riñeras, pues a menudo es indolente y no quiere trabajar. No por pereza o escasez de talento, sino porque volviendo los ojos hacia mí, aguarda mi impulso. Mas hoy se levantó mucho antes que yo mismo, presentóseme y le envié a llamar a aquellos de que acabas de hablar. Vayamos y los hallaremos delante de las puertas, con la guardia. Pues allí es donde les dije que se reunieran. Respondió Néstor, caballero Jerenio. De esta manera, ninguno de los argivos se irritará contra él ni le desobedecerá, cuando los exhorte o les ordene algo. Apenas hubo dicho estas palabras, abrigó el pecho con la túnica, calzó los blancos pies con hermosas sandalias, y abrochose un manto purpúreo, doble, amplio, adornado con danosa celpa. Asió la fuerte lanza, cuya aguzada punta era de bronce, y se encaminó a las naves de los aqueos, de broncinias corazas. El primero a quien despertó Néstor, caballero Jerenio, fue Odiseo, que en prudencia igualaba a Zeus. Llamóle gritando, su voz llegó a oídos del héroe, y éste salió de la tienda y dijo. ¿Por qué andáis vagando así, por las naves y el ejército, solos, durante la noche inmortal? ¿Qué urgente necesidad se ha presentado? Respondió Néstor, caballero Jerenio. La hertiada, de jovial linaje. Odiseo, fecundo en recursos. No te enojes, porque es muy grande el pesar que abruma a los aqueos. Síguenos y llamaremos a quien convenga, para tomar acuerdo sobre si es preciso fugarnos o combatir todavía. Tal dijo. El ingenioso Odiseo, entrando en la tienda, colgó de sus hombros el labrado escudo y se juntó con ellos. Fueron en busca de Diomedes Tidida, y le hallaron delante de su pabellón con la armadura puesta. Sus compañeros dormían alrededor de él, con las cabezas apoyadas en los escudos y las lanzas, clavadas por el regatón en tierra. El bronce de las puntas lucía a lo lejos como un relámpago del padre Zeus. El héroe descansaba sobre una piel de toro montaraz, teniendo debajo de la cabeza un espléndido tapete. Néstor, caballero Jerenio, se detuvo a su lado, le movió con el pie para que despertara, y le daba prisa, increpándole a alta manera. Levántate, hijo de Tidio. ¿Cómo duermes a sueño suelto toda la noche? ¿No sabes que los teutros acampan en una eminencia de la llanura, cerca de las naves, y que solamente un corto espacio lo separa de nosotros? De esta suerte habló. Y aquel, recordando enseguida del sueño, dijo estas aladas palabras. Eres infatigable, anciano, y nunca dejas de trabajar. Por ventura no hay otros aqueos más jóvenes, que vayan por el campo y despierten a los reyes. No se puede contigo, anciano. Respondió Lenéstor, caballero Jerenio. Sí, hijo, oportuno es cuanto acabaste decir. Tengo hijos excelentes y muchos hombres que podrían ir a llamarlos, pero es muy grande el peligro en que se hallan los aqueos. En el filo de una navaja están ahora la triste muerte y la salvación de todos. Ve y haz levantar al veloz hallante y al hijo de Fileo, ya que eres más joven y de mí te compareces. Dijo. Diome descubrió sus hombros con una piel talar de corpulento y fogoso león, tomó la lanza, fue a despertar a aquellos y se los llevó consigo. Cuando llegaron al escuadrón de los guardias, no encontraron a sus jefes dormidos, pues todos estaban alerta y sobre las armas. Como los canes que guardan las ovejas de un establo y sienten venir del monte, a través de la selva, una terrible fiera con gran clamoreo de hombres y perros, se ponen inquietos y ya no pueden dormir. Así el dulce sueño huía de los párpados de los que hacían guardia en tan mala noche, pues miraban siempre hacia la llanura y acechaban si los teutros iban a atacarlos. El anciano violos, alegrose y para animarlos profirió estas aladas palabras. Vigila, así, hijos míos. No sea que alguno se deje vencer del sueño y demos ocasión para que el enemigo se regocije. Dijo, y atravesó el foso. Siguieron de los reyes argivos que habían sido llamados al consejo, y además meriones y el preclaro hijo del anciano, porque aquellos los invitaron a deliberar. Pasado el foso sentáronse en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres. Allí habíase vuelto el impetuoso Héctor, después de causar gran estrago a los argivos, cuando la noche los cubrió con su manto. Acomodados en aquel sitio, conversaban. Y Néstor, caballero Jerenio, comenzó a hablar diciendo. Oh amigos. No habrá nadie que, confiando en su ánimo audaz, vaya al campamento de los magnánimos teucros. Quizás hiciera prisionero a algún enemigo que ande cerca del ejército, o averiguara, oyendo algún rumor, lo que los teucros han decidido. Si desean quedarse aquí, cerca de las naves, o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos. Si se enterara de esto y regresara incólume, sería grande su gloria debajo del cielo y entre los hombres todos, y tendría una hermosa recompensa. Cada jefe de los que mandan en las naves le daría una oveja con su corderito presente sin igual y se le admitiría además en todos los banquetes y festines. De tal modo habló. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos, hasta que Diomedes, valiente en la pelea les dijo. Néstor. Mi corazón y ánimo valeroso me incitan a penetrar en el campo de los enemigos que tenemos cerca, de los teucros. Pero si alguien me acompañase, mi confianza y mi osaría serían mayores. Cuando van dos, uno se anticipa al otro en advertir lo que conviene. Cuando se está solo, aunque se piense, la inteligencia es más tarda y la resolución más difícil. Tales fueron sus palabras, y muchos quisieron acompañar a Diomedes. Desearonlo los dos hallaces, ministros de Ares. Quiso Lomediones. Lo anhelaba el hijo de Néstor. Ofreciose el átrida Menelao, famoso por su lanza. Y por fin, también Odiseo se mostró dispuesto a penetrar en el ejército teucro, porque el corazón que tenía en el pecho aspiraba siempre a ejecutar audaces hazañas. Y el rey de hombres Agamemnon dijo entonces. Diomedes Cidida, carísimo a mi corazón. Escoge por compañero al que quieras, al mejor de los presentes. Pues son muchos los que se ofrecen. No dejes al mejor y elijas a otro peor por respeto alguno que sientas en tu alma, ni por consideración al linaje, ni por atender a que sea un rey más poderoso. Habló en estos términos por qué temía por el rubio Menelao. Y Diomedes, valiente en la pelea, replicó. Si me mandáis que yo mismo designe el compañero, ¿cómo no pensaré en el divino Odiseo, cuyo corazón y ánimo valeroso son tan dispuestos para toda suerte de trabajos, y a quien tanto ama palas Atenea? Con él volveríamos acá aunque nos rodearan abrasadoras llamas, porque su prudencia es grande. Respondió el paciente divino Odiseo. Tidida. No me alabes en demasía ni me vituperes, puesto que hablas a los argivos de cosas que les son conocidas. Pero vámonos, que la noche está muy adelantada y la aurora se acerca. Los astros han andado mucho, y la noche va ya en las dos partes de su jornada y sólo un tercio nos resta. En diciendo esto, vistieron entrambos las terribles armas. El intrépido Trasímedes dio al Tidida una espada de dos filos la de éste había quedado en la nave y un escudo, y le puso un morrión de piel de toro sin penacho ni cimera, que se llama catetix y lo usan los jóvenes para proteger la cabeza. Meriones proporcionó a Odiseo arco, carcaj y espada, y le cubrió la cabeza con un casco de piel que por dentro se sujetaba con fuertes correas y por fuera presentaba los blancos dientes de un jabalí, ingeniosamente repartidos, y tenía un mechón de lana colocado en el centro. Este casco era el que Autólico había robado en el león a Mintor Orménida, horadando la pared de su casa, y que luego dio en escandía a Anfiramante de Citera. Anfiramante lo regaló, como presente de hospitalidad, a Molo. Este lo cedió a su hijo Meriones para que lo llevara, y entonces hubo de cubrir la cabeza de Odiseo. Una vez revestidos de las terribles armas, partieron y dejaron allí a todos los príncipes. Palas Atenea envióles una garza, y si bien no pudieron verla con sus ojos, porque la noche era oscura, oyeron la graznar a la derecha del camino. Odiseo se holgó del presagio y oró a Atenea. «Oyeme, hija de Zeus, que lleva la égida. Tú, que me asistes en todos los trabajos y conoces mis pasos, se me ahora propicia más que nunca, oh Atenea, y concede que volvamos a las naves cubiertos de gloria por haber realizado una gran hazaña que preocupe a los Teucros. Diomedes, valiente en la pelea, oró luego diciendo. Ahora óyeme también a mí, invicta hija de Zeus. Acompáñame como acompañaste a mi padre, el divino Tídeo, cuando fue a Tebas en representación de los Aquivos. Dejando a los Aqueos, de broncinias corazas, a orillas de la sopo, llevó un agradable mensaje a los Cadmeos. Y a la vuelta realizó admirables proezas con tu ayuda, excelente diosa, porque benevolaré a Corrías. Ahora, acórreme a mí y préstame tu amparo. E inmolaré en tu honor una ternera de un año, de frente espaciosa, indómita y no sujeta a una yugo, después de derramar oro sobre sus cuernos. Tales fueron sus respectivas plegarias, que oyó palas Atenea. Y después de rogar a la hija del gran Zeus, anduvieron en la oscuridad de la noche, como dos leones, por el campo donde tanta carnicería se había hecho, pisando cadáveres, armas y de negrida sangre. Tampoco Héctor dejaba dormir a los valientes Teucros. Pues convocó a los próceres, a cuantos eran caudillos y príncipes de los troyanos, y una vez reunidos les expuso una prudente idea. ¿Quién, por un gran premio, se ofrecerá a llevar al cabo la empresa que voy a decir? La recompensa será proporcionada. Daré un carro y dos córceles de erguido cuello, los mejores que haya en las veleras a cuyas, al que tenga la osadía de acercarse a las naves de ligero andar con ello al mismo tiempo ganará gloria y averigüe si éstas son guardadas todavía, o los aqueos, vencidos por nuestras manos, piensan en la fuga y no quieren velar porque el cansancio abrumador los rinde. Tal fue lo que propuso. Enmudecieron todos y quedaron silenciosos. Había entre los troyanos un cierto Dolón, hijo del divino heraldo Eúmedes, rico en oro y en bronce. Era de feo aspecto, pero de pies ágiles y el único hijo varón de su familia con cinco hermanas. Este dijo entonces a los Teucros y a Héctor. Héctor. Mi corazón y mi ánimo valeroso me incitan a acercarme a las naves, de ligero andar, y explorar el campo. Ea, alza el cetro y jura que me darás los córceles y el carro con adornos de bronce que conducen a la eximiópélida. No te será inútil mi espionaje, ni tus esperanzas se verán defraudadas, pues atravesaré todo el ejército hasta llegar a la nave de Agamemnon, que es donde deben de haberse reunido los caudillos para deliberar si huirán o seguirán combatiendo. Así se expresó. Y Héctor, tomando en la mano el cetro, prestó el juramento. Sea testigo el mismo Zeus Tonante, esposo de Hera. Ningún otro Teucro será llevado por estos córceles, y tú disfrutarás perpetuamente de ellos. Con tales palabras, jurando lo que no había de cumplirse, animó a Dolón. Este, sin perder momento, colgó del hombro el corvo arco, vistió una pelicana piel de lobo, cubrió la cabeza con un morrión de piel de comadreja, tomó un puntiagudo dardo, y saliendo del ejército, se encaminó a las naves, de donde no había de volver para darle a Héctor la noticia. Dejó atrás la multitud de carros y hombres, y andaba animoso por el camino. Y Odiseo, de jovial linaje, advirtiendo que se acercaba a ellos, habló así a Diomedes. Ese hombre, Diomedes, viene del ejército. Pero ignoro si va como espía a nuestras naves o se propone despojar algún cadáver de los que murieron. Dejemos que se adelante un poco más por la llanura, y echándonos sobre él le cogeremos fácilmente. Y si en correr nos aventajaré, apártale del ejército, acometiéndole con la lanza y persíguele siempre hacia las naves, para que no se guarezca en la ciudad. Esto dicho, tendiéronse entre los muertos, fuera del camino. El incauto Dolón pasó con pie ligero. Mas cuando estuvo a la distancia a que se extienden los surcos de las mulas estas son mejores que los bueyes para tirar de un arado en tierra naval, Odiseo y Diomedes corrieron a su alcance. Dolón oyó ruido y se detuvo, creyendo que algunos de sus amigos venían del ejército teucro a llamarle por encargo de Héctor. Pero así que aquellos se hallaron a tiro de lanza o más cerca aún, conoció que eran enemigos y puso su diligencia en los pies huyendo, mientras ellos se lanzaban a perseguirle. Como dos perros de agudos dientes, adiestrados para cazar, acosan en una selva a un cervato o a una liebre que huye chillando delante de ellos. Del mismo modo, el Tidida y Odiseo, asolador de ciudades, perseguían constantemente a Dolón después que lograron apartarle del ejército. Ya en su fuga hacia las naves iba el troyano a topar con el cuerpo de guardia, cuando Atenea dio fuerzas al Tidida para que ninguno de los aqueos, de hebroncinias corazas, se le adelantara y pudiera jactarse de haber sido el primero en herirle y él llegase después. El fuerte Diomedes arremetió a Dolón, con la lanza, y le gritó. Tente, o te alcanzará mi lanza. Y no creo que puedas evitar mucho tiempo que mi mano te dé una muerte terrible. Dijo, y arrojó la lanza. Mas de intento erró el tiro, y ésta se clavó en el suelo después de volar por cima del hombro derecho de Dolón. Parose el troyano dentellando los dientes crujíanle en la boca, tembloroso y pálido de miedo, Odiseo y Diomedes se le acercaron, jadeantes, y le asieron de las manos, mientras aquel lloraba y les decía. Hacedme prisionero y yo me redimiré. Hay en casa bronce oro y hierro labrado. Con ello os pagaría mi padre inmenso rescate, si supiera que estoy vivo en las naves a cuyas. Respondióle el ingenioso Odiseo. Tranquilízate y no pienses en la muerte. Ea, habla y dime con sinceridad. ¿A dónde ibas solo, separado de tu ejército y derechamente hacia las naves, en esta noche oscura, mientras duermen los demás mortales? ¿Acaso a despojar a algún cadáver? ¿Por ventura Héctor te envió como espía a las cóncavas naves? ¿O te dejaste llevar por los impulsos de tu corazón? Contestó Dolón, a quien le temblaban las carnes. Héctor me hizo salir fuera de juicio con muchas perniciosas promesas. Accedió a darme los olípedos córceles y el carro con adornos de bronce de leximio pélida, para que, acercándome durante la rápida y oscura noche a los enemigos, averiguase si las veleras naves son guardadas todavía, o vosotros, que habéis sido vencidos por nuestras manos, pensáis en la fuga y no queréis velar porque el cansancio abrumador os rinde. Dijole sonriendo el ingenioso Odiseo. Grande es el presente que tu corazón anhelaba. Los córceles del aguerrido e ácida. Difíciles que nadie los sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquileo, que tiene una madre inmortal. Ea, habla y dime con sinceridad. ¿Dónde, al venir, has dejado a Héctor, pastor de hombres? ¿En qué lugar tienen las marciales armas y los caballos? ¿Cómo se hacen las guardias y de qué modo están dispuestas las tiendas de los teucros? Cuenta también lo que están deliberando. Si desean quedarse aquí cerca de las naves o volverán a la ciudad cuando hayan vencido a los aqueos. Contestó Dolón, hijo de Húmeres. De todo voy a informarte con exactitud. Héctor y sus consejeros deliberan lejos del bullicio junto a la tumba de hilo. En cuanto a las guardias por qué me preguntas, oh héroe, ninguna ha sido designada para que vele por el ejército ni para que vigile. En torno de cada hoguero los troyanos, apremiados por la necesidad, velan y se exhortan mutuamente a la vigilancia. Pero los auxiliares, venidos de lejas tierras, duermen y dejan a los troyanos al cuidado de la guardia porque no tienen aquí a sus hijos y mujeres. Volvió a preguntarle el ingenioso odiseo. ¿Estos duermen mezclados con los troyanos o separadamente? Dímelo para que lo sepa. Contestó Dolón, hijo de Húmeres. De todo voy a informarte con exactitud. Hacia el mar están los carios, los peonios, armados de corvos arcos, y los lelejes, caucones y divinos pelasgos. El lado de timbra lo obtuvieron por suerte los licios, los arrogantes misios, los frigios, domadores de caballos, y los meonios, que combaten en carros. ¿Mas por qué me hacéis estas preguntas? Si deseáis entraros por el ejército teucro, los tracios recién venidos están ahí, en ese extremo, con su rey Rezo, hijo de Yoneo. He visto sus córceles, que son bellísimos, de gran altura, más blancos que la nieve y tan ligeros como el viento. Su carro tiene lindos adornos de oro y plata, y sus armas son de oro, magníficas, admirables, y más propias de los inmortales dioses que de hombres mortales. Pero llevadme ya a las naves te dijeron andar, o dejadme aquí, atado con recios lazos, para que vayáis y comprobéis si os hablé como debía. Mirándole con torbazaz le replicó el fuerte Diomedes. No esperes escapar de esta, oh Dolón, aunque tus noticias son importantes, pues has caído en nuestras manos. Si te dejásemos libre o consintiéramos en el rescate, vendrías de nuevo a las veleras naves a espiar o a combatir contra nosotros, y si por mi mano pierdes la vida, no causarás más daño a los argivos. Dijo. Y Dolón iba como suplicante, a tocarle la barba con su robusta mano, cuando Diomedes, de un tajo en el cuello, le rompió ambos tendones. Y la cabeza cayó en el polvo, mientras el troyano hablaba todavía. Quitáronle el morión de piel de comadreja, la piel del lobo, el flexible arco y la ingente lanza. Y el divino Odiseo, cogiéndolo todo con la mano, levantólo para ofrecerlo a Atenea, que preside a los aqueos, y oró diciendo. Huelga que ata ofrenda, oh diosa. Serás tú la primera a quien invocaremos entre las deidades del Olimpo. Y ahora guíanos hacia los córceles y las tiendas de los tracios. Dichas estas palabras, apartó de sí los despojos y los colgó de un tamarisco, cubriéndolos con cañas y frondosas ramas del árbol, que fueran una señal visible para que no les pasarán inadvertidos, al regresar durante la rápida y oscura noche. Luego, pasaron adelante por encima de las armas y de la negra sangre, y llegaron al escuadrón de los tracios que, rendidos de fatiga, dormían dispuestos en tres filas con las armas en el suelo y un par de caballos junto a cada guerrero. Reso descansaba en el centro, y tenía los ligeros córceles atados con correas a un extremo del carro. Odiseo viole el primero y lo mostró a Diomedes. Ese es el hombre, Diomedes, y esos los córceles de que nos habló Dolón, a quien matamos. Ea, muestra tu impetuoso valor y no tengas ociosas las armas. Desata los caballos, o bien mata hombres y yo me encargará de aquellos. Tal dijo, y Atenea, la de los brillantes ojos, infundió valor a Diomedes, que comenzó a matar a diestro y a siniestro. Sucedíanse los horribles gemidos de los que daban la vida a los golpes de la espada, y su sangre enrojecía la tierra. Como un malintencionado león acomete al rebaño de cabras o de ovejas, cuyo pastor está ausente. Así el hijo de Tíreo se abalanzaba a los tracios, hasta que mató a doce. A cuantos aquel hería con la espada, Odiseo, haciéndolos por el pie, los apartaba del camino, para que luego los córceles de hermosas crimes pudieran pasar fácilmente y no se asustasen de pisar cadáveres, a lo cual no estaban acostumbrados. Llegó el hijo de Tíreo a donde yacía el rey, fue este el décimo tercero a quien privó de la dulce vida, mientras daba un suspiro. Pues en aquella noche el hijo de Eneo aparecíase en desagradable ensueño a reso, por orden de Atenea. Durante este tiempo, el paciente Odiseo desató los solípedos caballos, los ligó a entrambos con las riendas y los sacó del ejército aguijando los ceón el arco, porque se le olvidó tomar el magnífico látigo que había en el labrado carro. Y enseguida silbó, haciendo seña al divino Diomedes. Mas este, quedándose aún, pensaba que podría hacer que fuese muy arriesgado. Si se llevaría el carro con las labradas armas, ya tirando del timón, ya levantándolo en alto, o quitaría la vida a más tracios. En tanto que revolvía tales pensamientos en su espíritu, presentóse Atenea y habló así al divino Diomedes. Piensa ya en volver a las cóncavas naves, hijo del magnánimo Tídeo. No sea que hayas de llegar huyendo, si algún otro dios despierta a los teucros. Así habló. Diomedes, conociendo la voz de la diosa, montó sin dilación a caballo. Odiseo subió al suyo, aguijoles con el arco y ambos volaron hacia las veleras naves a curas. Apolo, que lleva arco de plata, estaba en acecho desde que advirtió que Atenea acompañaba al hijo de Tídeo, e indignado contra ella, entróse por el ejército de los teucros y despertó a Hipocoonte, valeroso caudillo tracio y sobrino de rezo. Como Hipocoonte, recordando del sueño, viera vacío el lugar que ocupaban los caballos y a los hombres horriblemente heridos y palpitantes todavía, comenzó a lamentarse y a llamar por su nombre al querido compañero. Y pronto se promovió gran clamoreo e inmenso tumulto entre los teucros, que acudían en tropel y admiraban la peligrosa aventura a que unos hombres habían dado cima, regresando luego a las cóncavas naves. Cuando ambos héroes llegaron al sitio en que mataran al espía de Héctor, Odiseo, caó a Zeus, detuvo los veloces caballos. Y el tibida, apeándose, tomó los cruentos despojos, que puso en las manos de su amigo, volvió a montar y picó a los córceles. Estos volaron gozosos hacia las cóncavas naves, pues a ellas deseaban llegar. Néstor fue el primero que oyó las pisadas de los caballos, y dijo. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Me engañaré o será verdad lo que voy a decir. El corazón me ordena hablar. Oigo pisadas de caballos de pies ligeros. Ojalá Odiseo y el fuerte Diomedes trajeran del campo troyano solípedos córceles. Pero mucho temo que a los más valientes argivos les haya ocurrido algún percance en el ejército teucro. Aún no había acabado de pronunciar estas palabras, cuando aquellos llegaron y echaron pie a tierra. Todos los saludaban alegremente con la diestra y con afectuosas palabras. Y Néstor, caballero jerenio, les preguntó el primero. Ea, dime, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos. ¿Cómo hubisteis estos caballos? ¿Penetrando en el ejército teucro o recibiendo los de un dios que os salió al camino? Muy semejantes son a los rayos del sol. Siempre entro por las filas de los teucros, pues aunque anciano no me quedo en las naves, y jamás he visto ni advertido tales córceles. Supongo que los habréis recibido de algún dios que os salió al encuentro, pues a entrambos os aman Zeus, que amontona las nupes y su hija Atenea la de los brillantes ojos. Respondióle el ingenioso Odiseo. Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos. Fácil le sería a un dios, si quisiera, dar caballos mejores aún que estos, pues su poder es muy grande. Los córceles por los que preguntas, anciano, llegaron recientemente y son tracios. El valiente Diomedes mató al dueño y a doce de sus compañeros, todos aventajados, y cerca de las naves dimos muerte al décimo tercero, que era un espía enviado por Héctor y otros teucros ilustres a explorar este campamento. De este modo habló. Y muy ufano, hizo que los solípedos caballos pasarán al foso, y los aqueos siguieronle alborozados. Cuando estuvieron en la hermosa tienda del Tidida, ataron los córceles con bien cortadas correas al pesebre, donde los caballos de Diomedes comían el trigo dulce como la miel. Odiseo dejó en la popa de su nave los cruentos despojos de Dolón, para guardarlos hasta que ofrecieran un sacrificio a Atenea. Los dos héroes entraron en el mar y se lavaron el abundante sudor de sus piernas, cuello y muslos. Cuando las olas les hubieron limpiado el sudor del cuerpo y recreado el corazón, metiéronse en pulimentadas pilas y se bañaron. Lavados ya y ungidos con craso aceite, sentaronse a la mesa. Y sacando de una crátera vino dulce como la miel, en honor de Atenea lo livaron. Canto décimo primero. Principalía de Agamenón. Eos se levantaba del lecho, dejando al bello Titonio, para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando enviada por Zeus se presentó en las veleras naves acúeas la cruel discordia con la señal del combate en la mano. Subió la diosa a la ingente nave negra de Odiseo, que estaba en medio de todas, para que le oyeran por ambos lados hasta las tiendas de Allante Telamonio y de Aquileo. Los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos, porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos. Desde allí daba aquella grandes, agudos y horrendos gritos, y ponía mucha fortaleza en el corazón de todos, a fin de que pelearan y combatieran sin descanso. Y pronto les fue más agradable batallar que volver a la patria tierra en las concavas naves. El átrida alzó la voz mandando que los argivos se apercibiesen, y él mismo vistió la armadura de luciente bronce. Pusose en torno de las piernas hermosas grebas sujetas con broches de plata, y cubrió su pecho con la coraza que Cinirás le diera como presente de hospitalidad. Porque hasta Chipre había llegado la noticia de que los aqueos se embarcaban para Troya, y Cinirás, deseoso de complacer al rey, le dio esta coraza, que tenía diez filetes de pavonado acero, doce de oro y veinte de estaño, y tres cerúleos dragones erguidos hacia el cuello y semejantes al iris que el cronión fija en las nupes como señal para los hombres dotados de palabra. Luego, el rey colgó del hombro la espada, en la que relucían áureos clavos, con su vaina de plata sujeta por tirantes de oro. Embrazó después el labrado escudo, fuerte y hermoso, de la altura de un hombre, que presentaba diez círculos de bronce en el contorno, tenía veinte bollos de blanco estaño y en el centro uno de negruzco acero, y lo coronaba la medusa, de ojos horrendos y torva a vista, con el terror y el fogo a los lagos. Su correa era argentada, y sobre la misma enroscaba se cerúleo dragón de tres cabezas entrelazadas, que nacían de un solo cuello. Cubrió enseguida su cabeza con un casco de doble cimera, cuatro abolladuras y penacho de crines de caballo, que al ondear en lo alto causaba pavor, y asió dos fornidas lanzas de aguzada broncina punta, cuyo brillo llegaba hasta el cielo. Y Atenea era tronaron en las alturas para honrar al rey de Micenas, rica en oro. Cada cual mandó entonces a su auriga que tuviera dispuestos el carro y los córceles junto al foso. Salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara. Delante del foso ordenáronse los infantes, y a estos siguieron de cerca los que combatían en carros. Y el cronión promovió entre ellos funesto tumulto y dejó caer desde el éter sanguinoso rocío porque había de precipitar alades a muchas y valerosas almas. Los teutros pusieronse también en orden de batalla en una eminencia de la llanura, alrededor del gran Héctor, del eximió poliramante, de Enias, honrado como un dios por el pueblo troyano, y de los tres antenórridas. Polivo, el divino Agenor y el joven Acamante, que parecía un inmortal. Héctor, armado de un escudo liso, llegó con los primeros combatientes. Cual astro funesto, que unas veces brilla en el cielo y otra se oculta detrás de las pardas nubes. Así Héctor, ya aparecía entre los delanteros, ya se mostraba entre los últimos, siempre dando órdenes y brillando como el relámpago del padre Zeus, que lleva la égida. Como los segadores caminan en direcciones opuestas por los surcos de un campo de trigo o de cebada de un hombre opulento, y los manojos de espigas caen espesos. De la misma manera, teutros y aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. Igual andaba la pelea, y como lobos se embestían. Gozábase en verlos la luctuosa discordia, única deidad que se hallaba entre los combatientes. Pues los demás dioses permanecían quietos en sus palacios construidos en los valles del Olimpo y acusaban al Cronión, el dios de las sombrías nubes, porque quería conceder la victoria a los teucros. Mas el padre no se cuidaba de ellos. Y, sentado aparte, uzana de su gloria, contemplaba la ciudad troyana, las naves acúas, el brillo del bronce, a los que mataban y a los que la muerte recibían. Al amanecer y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían. Cuando llegó la hora en que el leñador prepara el almuerzo en la espesura del monte, porque tiene los brazos cansados de cortar grandes árboles y su corazón apetece la agradable comida, los danaos, exhortándose mutuamente por las filas y peleando con bravura, rompieron las falanges de Ucras. Agamemnon, que fue el primero en arrojarse a ellas, mató a Vianor, pastor de hombres, y a su compañero oileo, hábil jinete. Este se había apeado del carro para sostener el encuentro, pero el átrila le hundió en la frente la aguzada pica, que atravesó el casco a pesar de ser de duro bronce y el hueso, conmovióle el cerebro y posteó al guerrero cuando contra aquel arremetía. Después de quitarles a entrambos la coraza, Agamemnon, rey de hombres, dejolos allí, con el pecho al aire, y fue a dar muerte a Iso y a Antifo, hijos bastardo y legítimo, respetivamente, de Priamo, que iban en el mismo carro. El bastardo guiaba y el ilustre Antifo combatía. En otro tiempo Aquileo, habiéndolos sorprendido en un bosque de lida, mientras apacentaban ovejas, atolos con tiernos mimbres. Y luego, pagado el rescate, los puso en libertad. Más entonces el poderoso Agamemnon a Trila le envasó a Iso la lanza en el pecho, sobre la tetilla, y a Antifo le hirió con la espada en la oreja y le derribó del carro. Y al ir presuroso a quitarles las magníficas armaduras, los reconoció, pues los había visto en las veleras naves cuando Aquileo, el de los pies ligeros, se los llevó de lida. Bien así como un león penetra en la guarida de una ágil cierva, se echa sobre los hijuelos y despedazándolos con los fuertes dientes les quita la tierna vida, y la madre no puede socorrerlos, aunque esté cerca, porque le da un gran temblor, y atraviesa, azorada y sudorosa, selvas y espesos encinares, huyendo de la acometida de la terrible fiera. Tampoco los teutros pudieron librar a aquellos de la muerte, porque a su vez huían ante los argivos. Alcanzó luego el rey Agamemnon a Pisandro y al intrépido Hipóloco, hijos del aguerrido Antímaco, éste, ganado por el oro y los espléndidos regalos de Alejandro, se oponía a que Elena fuese de vuelta al rubio Menelao. Ambos iban en un carro, y desde su sitio procuraban guiar los veloces córceles, pues habían dejado caer las lustrosas riendas y estaban aturdidos. Cuando el átrida arremetió contra ellos, cual si fuese un león, arrodilláronse en el carro y así le suplicaron. Haznos prisioneros, hijo de atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene en su casa Antímaco. Bronce, oro, hierro labrado. Con ellas nuestro padre te pagaría inmenso rescate, si supiera que estamos vivos en las naves acúrias. Con tan dulces palabras y llorando, hablaban al rey. Pero fue amarga a la respuesta que escucharon. Pues si sois hijos del aguerrido Antímaco, que aconsejaba en la junta de los troyanos matar a Menelao y no dejarle volver a los aqueos, cuando vino a título de embajador con el delforme Odiseo, ahora pagaréis la insolente injuría que nos infirió vuestro padre. Dijo, y derribó del carro a Pisandro. Diole una lanzada en el pecho y le tumbó de espaldas. De un salto apeose el póloco, y ya en tierra, Agamemnon le cercenó con la espada a los brazos y la cabeza, que tiró, haciéndola rodar como un mortero, por entre las filas. El atrid alejo a estos, y seguido de otros aqueos de hermosas grebas, fue derecho al sitio donde más falanges, mezclándose en montón confuso, combatían. Los infantes mataban a los infantes, que se veían obligados a huir, los que combatían desde el carro hacían perecer con el bronce a los enemigos que así peleaban, y a todos los envolvía la polvareda que en la llanura levantaban con sus sonoras pisadas los caballos. Y el rey Agamemnon iba siempre adelante, matando teutros y animando a los argivos. Como al estallar voraz incendio en un boscaje, el viento hace oscilar las llamas y lo propaga por todas partes, y los arbustos ceden a la violencia del fuego y caen con sus mismas raíces. De igual manera caían las cabezas de los teutros puestos en fuga por Agamemnon Átrida, y muchos caballos de erguido cuello arrastraban con estrépito por el campo los carros vacíos y echaban de menos a los eximios conductores, pero éstos, tendidos en tierra, eran ya más gratos a los buitres que a sus propias esposas. A Héctor, Zeus le sustrajo de los tiros, el polvo, la matanza, la sangre y el tumulto. Y el Átrida iba adelante, exhortando vehementemente a los danios. Los teutros corrían por la llanura, deseosos de refugiarse en la ciudad, y ya habían dejado a su espalda el sepulcro del antiguo hilo dardanida y el cabraigo. Y el Átrida les seguía el alcance, vociferando, con las invictas manos llenas de polvo y sangre. Los que primero llegaron a las puertas esteas y a la encina, detuvieronse para aguardar a sus compañeros, los cuales huían por la llanura como vacas aterrorizadas por un león que, presentándose en la oscuridad de la noche, da cruel muerte a una de ellas, rompiendo su cerviz con los fuertes dientes y tragando su sangre y sus entrañas. Del mismo modo el rey Agamemnon Átrida perseguía a los teucros, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. El Átrida, manejando la lanza con gran furia, hizo caer a muchos, ya de pechos, ya de espaldas, de sus respectivos carros. Mas cuando le faltaba poco para llegar al alto muro de la ciudad, el padre de los hombres y de los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano, se sentó en una de las cumbres, y llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. Anda, ve, rápida Iris. Dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agamemnon, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza filas de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. Mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, les daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Dijo, y la veloz Iris, de pies ligeros como el viento, no dejó de obedecerle. Descendió de los montes y deos a la sagrada Ilión, y hallando al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, de pie en el sólido carro, se detuvo a su lado, y le habló de esta manera. Héctor, hijo de Príamo, que en prudencia igualas a Zeus. El padre Zeus me manda para que te diga lo siguiente. Mientras veas que Agamemnon, pastor de hombres, se agita entre los combatientes delanteros y destroza sus filas, retírate de la lucha y ordena al pueblo que combata con los enemigos en la sangrienta batalla. Mas así que aquel, herido de lanza o de flecha, suba al carro, te dará fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y comience la sagrada noche. Cuando Iris, la de los pies ligeros, hubo dicho esto, se fue. Héctor saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Y blandiendo afiladas picas, recorrió el ejército, animóle a luchar y promovió una terrible pelea. Los teutros volvieron la cara a los aqueos para embestirlos. Los argivos cerraron las filas de las falanges. Reanudose el combate, y Agamemnon acometió el primero, porque deseaba adelantarse a todos en la batalla. Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios, ¿cuál fue el primer troyano o aliado ilustre que a Agamemnon se opuso? Fue Isidamante Antenorida valiente y alto de cuerpo, que se había criado en la fértil Tracia, madre de ovejas. Era todavía niño cuando su abuelo materno Ciseo, padre de Teano, la de hermosas mejillas, le acogió en su casa. Y así que hubo llegado a la gloriosa edad juvenil, le conservó a su lado, dándole a su hija en matrimonio. Apenas casado, Isidamante tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos. Llegó por mar hasta Percote, dejó allí las doce corvas naves que mandaba y se encaminó por tierra a Ilion. Tal era quien salió al encuentro de Agamemnon a Trida. Cuando los dos héroes se hallaron frente a frente, acometieronse y el Atrida erró el tiro, porque la lanza se le desvió. Isidamante dio con la pica un bote en la cintura de Agamemnon, más abajo de la coraza, y aunque empujó el hastil con toda la fuerza de su brazo, no logró atravesar el labrado talí, pues la punta al chocar con la lámina de plata se torció como plomo. Entonces el poderoso Agamemnon nació de la pica, y tirando de ella con él a furia de un león, la arrancó de las manos de Isidamante, a quien hirió en el cuello con la espada, dejándole sin vigor los miembros. De este modo cayó el desventurado para dormir el sueño de bronce, mientras auxiliaba a los troyanos, lejos de su joven y legítima esposa, cuya gratitud no llegó a conocer después que tanto le diera. Había le regalado cien bueyes y prometido mil cabras y mil ovejas de las innumerables que sus pastores apacentaban. El Atrida a Agamemnon le quitó la magnífica armadura y se la llevó abriéndose paso por entre los aqueos. Advirtió locoón, varón preclaró hijo primogénito de Antenor, y densa nube de pesar cubrió sus ojos por la muerte del hermano. Pusose al lado de Agamemnon sin que éste lo notara, diole una lanzada en medio del brazo, en el codo, y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres Agamemnon, mas no por esto dejó de luchar ni de combatir. Sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coon, el cual se apresuraba a retirar, haciéndole por el pie, el cadáver de Isidamante, su hermano de padre, y a voces pedía auxilio a los más valientes. Mientras arrastraba el cadáver a través de la turba, cubriéndole con el abollonado escudo, Agamemnon le envasó la broncinea lanza, dejó sin vigor sus miembros, y le cortó la cabeza sobre el mismo Isidamante. Y ambos hijos de Antenor, cumpliéndose su destino, acabaron la vida a manos de Látrida y descendieron a la morada de Hades. Entrose luego a Agamemnon por las filas de otros guerreros, y combatió con la lanza, la espada y grandes piedras mientras la sangre caliente brotaba de la herida. Mas así que ésta se secó y la sangre dejó de correr, agudos dolores debilitaron sus fuerzas. Como los dolores agudos y acervos que a la parturiente envían las hilitías, hijas de Zeus, las cuales presiden los alumbramientos y disponen de los terribles dolores del parto. Tales eran los agudos dolores que debilitaron las fuerzas de Látrida. De un salto subió al carro. Con el corazón afligido mandó a la Auriga que la llevase a las cóncavas naves, y gritando fuerte dijo a los danarios. Amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Apartad vosotros de las naves, que atraviesan el ponto, el funesto combate. Pues a mí el próbido Zeus no me permite combatir todo el día con los teucros. Así dijo. El Auriga picó con el látigo a los caballos de hermosas crines, dirigiéndolos a las cóncavas naves. Ellos volaron gozosos, con el pecho cubierto de espuma, y envueltos en una nube de polvo sacaron del campo de la batalla al fatigado rey. Héctor, al notar que Agamennón se ausentaba, con penetrantes gritos animó a los troyanos y a los licios. Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrá vuestro impetuoso valor. El guerrero más valiente se ha ido, y jove Cronión me concede una gran victoria. Pero dirigid los olípedos caballos hacia los fuertes danaos y la gloria que alcanzaréis será mayor. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Como un cazador azuza a los perros de blancos dientes contra un montarat jabalí o contra un león. Así Héctor Priámida, igual a Ares, funesto a los mortales, incitaba a los magnánimos teutros contra los aqueos. Muy alentado, abrióse paso por los combatientes delanteros, y cayó en la batalla como tempestad que viene de lo alto y alborota el violáceo apuntó. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató Héctor Priámida cuando Zeus le dio gloria? Aseo, el primero, y después Autono, Opites, Dólope, Clítida, Ofeltío, Agelao, Esimno, Oro y El Bravo y Ponro. A tales caudillos danaos dio muerte, y además a muchos hombres del pueblo. Como el céfiro agita y se lleva en furioso torbellino las nupes que el veloznoto reuniera y gruesas olas se levantan y la espuma llega a lo alto por el soplo del errabundo viento. De esta manera caían ante Héctor muchas cabezas de hombres plebeyos. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido, y los aqueos, dándose a la fuga no habrían parado hasta las naves, si Odiseo no hubiese exhortado a Diomedes Tidida. Tidida. ¿Por qué no mostramos nuestro impetuoso valor? Ea, ven aquí, amigo. Ponte a mi lado. Vergonzoso fuera que Héctor, de tremolante casco, se apoderase de las naves. Respondióle el fuerte Diomedes. Yo me quedaré y resistiré, aunque será poco el provecho que obtendremos. Pues Zeus, que amontona las nubes, quiere conceder la victoria a los teutros y no a nosotros. Dijo, y derribó del carro a Timbreo, envasándole la pica en la tetilla izquierda. Mientras Odiseo herría al escudero del mismo rey Amolión, igual a un dios. Dejaronlos tan pronto como los pusieron fuera de combate y penetrando por la turba causaron confusión y terror, como dos embravecidos jabalíes que acometen a perros de caza. Así, habiendo vuelto a combatir, mataban a los teutros. En tanto los aqueos, que huían de Héctor, pudieron respirar placenteramente. Dieron también alcance a dos hombres que eran los más valientes de su pueblo y venían en un mismo carro, a los hijos de Merope percosió. Este conocía como nadie el arte adivinatoria, y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra. Pero ellos no le obedecieron, impelidos por el lado que a la negra muerte los arrastraba. Diomedes Cidida, famoso por su lanza, les quitó la vida y les despojó de las magníficas armaduras. Odiseo mató a Hipódamo y a Hiperoco. Entonces el cronión, que desde Elida contemplaba la batalla, igualó el combate en que teutros y aqueos se mataban. El hijo de Tireo dio una lanzada en la cadera al héroe Agastrofopeónida, que por no tener cerca los córceles no pudo huir, y esta fue la causa de su desgracia. El escudero tenía el carro algo distante, y él se revolvía furioso entre los combatientes delanteros, hasta que perdió la vida. Atisbó a Héctor a Odiseo y a Diomedes, los arremetió gritando, y pronto siguieron tras él las falanges droianas. Al verle, estremecióse el valeroso Diomedes y dijo a Odiseo, que estaba a su lado. Contra nosotros viene esa calamidad, el impetuoso Héctor. Ea, aguardémosle a pie firme y cerremos con él. Dijo, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza, que fue a dar en la cima del yelmo. Pero el bronce rechazó al bronce, y la punta no llegó al hermoso Cutis por impedírselo el casco de tres dobleces y agujeros a guisa de ojos, regalo de Febo a Polo. Héctor retrocedió un buen trecho, y penetrando por la turba, cayó de rodillas, apoyó la robusta mano en el suelo y obscura noche cubrió sus ojos. Mientras el Tidida atravesaba las primeras filas para recoger la lanza que en el suelo se clavara. Héctor tornó en su sentido, subió de un salto al carro, y dirigiéndolo por en medio de la multitud evitó la negra muerte. Y el fuerte Diomedes, que lanza en mano le perseguía, exclamó. Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo a Polo, a quien debes derogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un Dios me ayuda. Y ahora perseguiré a los demás que se me pongan al alcance. Dijo. Y empezó a despojar el cadáver de Peónida, famoso por su lanza. Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, que se apoyaba en una columna del sepulcro del antiguo rey Hilo de Ardánida, armó la ballesta y la asestó al hijo de Tídeo, pastor de hombres. Y mientras éste quitaba al cadáver del valeroso agástrofo la labriada coraza, el versátil escudo de debajo de la espalda y el pesado casco, aquel disparo y el tiro no fue errado. La flecha atravesóle al héroe el empeine del pie derecho y se clavó en tierra. Alejandro salió de su escondite, y con grande y regocijada risa se gloriaba diciendo. Herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que, acertándote en un hijar, te hubiese quitado la vida. Así los teutros tendrían un respiro en sus males, pues te temen como al león las baladoras cabras. Sin turbar se le respondió el fuerte Diomedes. Flechero, insolente, únicamente experto en manejar el arco, mirón de doncellas. Si frente a frente midieras conmigo las armas, no te valdría la ballesta ni las abundantes flechas. Ahora te alabas sin motivo, pues sólo me rasguñaste el empeine del pie. Tanto me cuido de la herida como si una mujer o un incipiente niño me la hubiese causado, que poco duele la flecha de un hombre vil y cobarde. De otra clase es el agudo dardo que yo arrojo. Por poco que penetre deja exánime al que lo recibe, y la mujer del muerto desgarra sus mejillas, sus hijos quedan huérfanos, y el cadáver se pudre enrojeciendo con su sangre la tierra y teniendo a su alrededor más aves terrapiña que mujeres. Así dijo. Odiseo, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro y con el corazón afligido mandó a la origa que la llevase a las cóncavas naves. Odiseo, famoso por su lanza, se quedó solo. Ningún aqueo permaneció a su porque el terror los poseía a todos. Y gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Muy malo es huir, temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me cojan, quedándome solo, pues a los demás danaos el cronión los puso en fuga. ¿Mas por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Sé que los cobardes huyen del combate, y quien se descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro hiera. Mientras revolvía tales pensamientos en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los escudados teucros, y rodeándole, su propio mal entre ellos se encerraron. Como los perros y los florecientes mozos cercan y embisten a un jabalí que sale de la espesa selva aguzando en sus corvas mandíbulas los blancos colmillos, y aunque la fiera cruja los dientes y aparezca terrible, resisten firmemente. Así los teucros acometían entonces por todos lados a Odiseo, cao a Zeus. Mas él dio un salto y clavó la aguda pica en un hombro del eximio de Yopites. Mató luego a Toon y Eúnomo. Alanceó en el ombligo por debajo del cóncavo escudo a Kersir amante, que se apeaba del carro y cayó en el polvo y cogió el suelo con las manos. Y dejándolos a todos, envasó la lanza a Carope y Pásida, hermano carnal del noble Soco. Este, que parecía un dios, vino a defenderle, y deteniéndose cerca de Odiseo, habló leal de modo. Célebre Odiseo, varón incansable en urdir engaños y en trabajar. Hoy o podrás gloriarte de haber muerto y despojado de las armas a ambos y Pásidas, o perderás la vida, herido por mi lanza. Cuando esto hubo dicho, le dio un bote en el liso escudo. La fornida lanza atravesó la luciente rodela, clavóse en la labreada coraza y levantó la piel del costado, pero Pallas Atenea no permitió que llegara a las entrañas del héroe. Comprendió Odiseo que, por el sitio, la herida no era mortal, y retrocediendo, dijo a Soco estas palabras. ¡Ay, infortunado! Grande es la desgracia que sobre ti ha caído. Lograste que cesara de luchar con los teucros, pero yo te digo que la perdición y la negra muerte te alcanzarán hoy, y vencido por mi lanza me darás gloria, y a Hades, el de los famosos córceles, el alma. Dijo. Y como Soco se volviera para huir, clavóle la lanza en el dorso, entre los hombros, y le atravesó el pecho. El guerrero cayó con estrépito, y el divino Odiseo se jactó de su obra. ¡Oh Soco, hijo del aguerrido y paso, domador de caballos! Te sorprendió la muerte antes de que pudieses evitarla. ¡Ah mísero! A ti, una vez muerto, ni el padre ni la veneranda madre te cerrarán los ojos, sino que te desgarbarán las carnívoras aves cubriéndote con sus estúpidas alas. Mientras que a mí, cuando me muera, los divinos aqueos me harán honras fúnebres. Dichas estas palabras, arrancó de su cuerpo y del agollonado escudo la ingente lanza que Soco le arrojara. Brotó la sangre y afligióse el héroe. Los magnánimos teucros, al ver la sangre, se exhortaron mutuamente entre la turba y embistieron todos a Odiseo. Y éste retrocedió, llamando a voces a sus compañeros. Tres veces gritó cuanto un varón puede hacerlo a voz en cuello. Tres veces menelao, Caro Ares, le oyó, y al punto dijo a Ayante, que estaba a su lado. Ayante Telamonio, dejó vial linaje, príncipe de hombres. Oigo la voz del paciente Odiseo como si los teucros, habiéndole aislado en la terrible lucha, lo estuviesen acosando. Acudámosle, abriéndonos calle por la turba, pues lo mejor es llevarle socorro. Temo que a pesar de su valentía, le suceda alguna desgracia sólo entre los teucros, y que después los danaos lo echen muy de menos. Así diciendo partió y siguióle a Ayante, varón igual a un dios. Pronto dieron con Odiseo, Caro Azeus, a quien los teucros acometían por todos lados como los rojizos chacales circundan en el monte a un cornijero ciervo herido por la flecha que un hombre le tirara con el arco salvose el ciervo, merced a sus pies, y huyó en tanto que la sangre estuvo caliente y las rodillas ágiles. Postronó luego la veloz saeta, y cuando carnívoros chacales lo despedazaban en la espesura de un monte, trajo al azar un voraz león que, dispersando a los chacales, devoró a aquel. Así entonces muchos irrobustos teucros arremetían al aguerrido y sagaz Odiseo, y el héroe, blandiendo la pica, apartaba de sí la cruel muerte. Pero llegó Ayante con su escudo como una torre, se puso al lado de Odiseo y los teucros se espantaron y huyeron a la desbandada. El belígero Menelao, haciendo por la mano al héroe, sacóle de la turba mientras el escudero acercaba el carro. Ayante, acometiendo a los teucros, mató a Doriclo, hijo bastardo de Priamo, e hirió a Pándoco, Lisandro, Pirasó y Pilartes. Como el hinchado torrente que acreció la lluvia de Zeus baja por los montes a la llanura, arrastra muchos pinos y encinas secas, y arroja al mar gran cantidad de cieno. Así el ilustre Ayante desordenaba y perseguía por el campo a los enemigos y destrozaba córceles y guerreros. Héctor no lo había advertido, porque peleaba en la izquierda de la batalla, cerca de la orilla del escamandro. Allí las cabezas caían en mayor número, y un inmenso vocerío se dejaba oír alrededor del gran Néstor y del bizarro y dominio. Entre todos revolvíase Héctor, que, haciendo arduas proezas con su lanza y su habilidad ecuestre, destruía las falanges de jóvenes guerreros. Y los aqueos no retrocedieran aún si Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, no hubiese puesto fuera de combate a Marcaón, mientras descollaba en la pelea, hiriéndole en la espalda derecha con trifurcada saeta. Los aqueos, aunque respiraban valor, temieron que la lucha se inclinase, y aquel fuera muerto y al punto habló y domeneó al divino Néstor. Oh Néstor melida, gloria insigne de los aqueos. Ea, sube al carro, póngase Macaón junto a ti, y dirige presto a las naves los olípedos córceles. Pues un médico vale por muchos hombres, por su pericia en arrancar flechas y aplicar drogas calmantes. Dijo. Y Néstor, caballero jerenio, no dejó de obedecerle. Subió al carro y tan pronto como Macaón, hijo del eximio médico Asclepio, le hubo seguido, picó con el látigo a los caballos y éstos volaron de su grado hacia las cóncavas naves, pues les gustaba volver a ellas. Cebriones, que acompañaba a Héctor en el carro, notó que los teutros eran derrotados, y dijo al hermano. Héctor. Mientras nosotros combatimos con los danaos en un extremo de la batalla horrizona, los demás teutros son desbaratados y se agitan en confuso tropel hombres y caballos. Allante Telamonio es quien los desordena. Bien le conozco por el ancho escudo que cubre sus espaldas. Enderecemos a aquel sitio los córceles del carro, que allí es más empeñada la pelea, mayor la matanza de peones y de los que combaten en carros, e inmensa la gritería que se levanta. Habiendo hablado así, azotó con el sonoro látigo a los caballos de hermosas crines. Sintieron éstos el golpe y arrastraron velozmente por entre teutros y danaos el ligero carro, pisando cadáveres y escudos. El eje tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los córceles y las llantas de las ruedas despedían. Héctor, deseoso de penetrar y deshacer aquel grupo de hombres, promovía gran tumulto entre los danaos, no dejaba la lanza quieta, recorría las filas de aquellos y peleaba con la lanza, la espada y grandes piedras. Solamente evitaba el encuentro con Allante Telamonio, porque Zeus se irritaba contra él siempre que combatía con un guerrero más valiente. El padre Zeus, que tiene su trono en las alturas, infundió temor en Allante y éste se quedó atónito, se echó a la espalda el escudo, formado por siete boyunos cueros, paseó su mirada por la turba como una fiera, y retrocedió volviéndose con frecuencia y andando a paso lento. Como los canes y pastores ahuyentan del boil a un tostado león, y vigilando toda la noche, no le dejan llegar a los pingües bueyes. Y el león, ávido de carne, acomete furioso y nada consigue, porque caen sobre él multitud de benablos arrojados por robustas manos y encendidas teas que le dan miedo, y cuando empieza a clarear el día se marcha la fiera con ánimo afligido. Así Allante se alejaba entonces de los teucros, contrariado y con el corazón entristecido, porque temía mucho por las naves acurias. De la suerte que un tardo asno se acerca a un campo, y venciendo la resistencia de los niños que rompen en sus espaldas muchas varas, penetra en él y destroza las crecidas mieses. Los muchachos lo apalean. Pero, como su fuerza es poca, sólo consiguen echarlo con trabajo, después que se ha hartado de comer. De la misma manera los animosos troyanos y sus auxiliares, venidos de lejas tierras, perseguían al gran Allante, hijo de Telamón, y le golpeaban el escudo con las lanzas. Allante, unas veces mostraba su impetuoso valor y revolviendo detenía las falanges de los teucros, tomadores de caballos. Otras, tornaba a huir. Y moviéndose con furia entre los teucros y los aqueos, conseguía que los enemigos no se encaminasen a las naves. Las lanzas que manos audaces despedían, se clavaban en el gran escudo o caían en el suelo delante del héroe, codiciosas de su carne. Cuando Eurípilo, preclaró hijo de Bemón, vio que Allante estaba tan abrumado por los tiros, se colocó a su lado, arrojó la reluciente lanza y se la clavó en el hígado debajo del diafragma, a Apisaón Fauciada, pastor de hombres, dejándole sin vigor las rodillas. Corrió enseguida hacia él y se puso a quitarle la armadura. Pero advirtió Alejandro, y disparando la ballesta contra Eurípilo, logró herirle en el muslo derecho. La caña de la saeta se rompió, quedó colgando y apesgaba el muslo del guerrero. Este retrocedió al grupo de sus amigos para evitar la muerte. Y dando grandes voces, decía a los danaios. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Deteníos, volved la cara al enemigo, y librad de la muerte a Allante, que está abrumado por los tiros y no creo que escape con vida de lo rizo no combate. Rodead al gran Allante, hijo de Telamón. Tales fueron las palabras de Eurípilo al sentirse herido, y ellos se colocaron junto al mismo con los escudos sobre los hombros y las pizcas levantadas. Allante, apenas se juntó con sus compañeros, detuvose y volvió la cara a los teucros. Y siguieron combatiendo con el ardor de encendido fuego. En tanto, las yeguas de Neleo, cubiertas de sudor, sacaban del combate a Néstor y a Macaón, pastor de pueblos. Reconoció al último el divino Aquileo, el de los pies ligeros, que desde lo alto de la ingente nave contemplaba la gran derrota y deplorable fuga, y enseguida llamó, desde allí mismo, a Patroclo, su compañero. Oyóle este, y, parecido a Ares, salió de la tienda. Tal fue el origen de su desgracia. El esforzado hijo de Menetio habló el primero, diciendo. ¿Por qué me llamas, Aquileo? ¿Necesitas de mí? Respondió Aquileo, el de los pies ligeros. Noble hijo de Menetio, carísimo a mi corazón. Ahora espero que los Aquibos vendrán a suplicarme y se postrarán a mis plantas, porque no es llevadera la necesidad en que se hallan. Pero ve, Patroclo, caro a Zeus, y pregunta a Néstor quién es el herido que saca del combate. Por la espalda tiene gran parecido con Macaón, hijo de Asclepio, pero no le di el rostro. Pues las yeguas, deseosas de llegar cuanto antes, pasaron rápidamente por mi lado. Dijo. Patroclo obedeció al amado compañero y se fue corriendo a las tiendas y naves a cuyas. Cuando aquellos hubieron llegado a la tienda del Melida, descendieron del carro al almosuelo, y Eury Medonte, servidor del anciano, desunció los córceles. Néstor y Macaón dejaron secar el sudor que mojaba sus corazas, poniéndose al soplo del viento en la orilla del mar. Y penetrando luego en la tienda, se sentaron en sillas. Entonces les preparó una mextura Ecamede, la de hermosa cabellera, hija del magnánimo Arsino, que el anciano se había llevado de Tenedos cuando Aquileo entró a saco esta ciudad. Los aqueos se la adjudicaron a Néstor, que a todo superaba en el consejo. Ecamede acercó una mesa magnífica de pies de acero, pulimentada. Y puso encima una fuente de bronce con cebolla manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de áureos clavos que el anciano se llevara de su palacio y tenía cuatro asas cada una entre dos palomas de oro y dos sustentáculos. A otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa cuando después de llenarla se ponía en la mesa, pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella la mujer, que parecía una diosa, les preparó la bebida. Echó vino de pragnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y les invitó a beber así que tuvo compuesta la textura. Ambos bebieron, y apagada la abrasadora sed, se entregaban al deleite de la conversación cuando Patroclo, varón igual a un dios, apareció en la puerta. Viole el anciano. Y levantándose del vistoso asiento, le asió de la mano, le hizo entrar y le rogó que se sentara. Pero Patroclo se excusó diciendo. No puedo sentarme, anciano alumno de Zeus. No lograrás convencerme. Respetable y temible es quien me envía a preguntar a cuál guerrero trajiste herido. Pero ya lo sé, pues estoy viendo a Macaón, pastor de hombres. Voy a llevar, como mensajero, la noticia a Aquileo. Bien sabes tú, anciano alumno de Zeus, lo violento que es aquel hombre y cuán pronto culparía hasta un inocente. Respondióle Néstor, caballero jerenio. ¿Cómo es que Aquileo se comparece de los aqueos que han recibido heridas? No saben qué aflicción está sumido el ejército. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Cidida, con la pica, Odiseo, famoso por su lanza, y Agamenón. A Eurípilo flecharonle en el muslo, y acabo de sacar del combate a este otro, herido también por una saeta que el arco despidiera. Pero Aquileo, a pesar de su valentía, ni se cura de los ganaos ni se apiada de ellos. Aguarda acaso que las veleras naves sean devoradas por el fuego enemigo en la orilla del mar, sin que los argivos puedan impedirlo, y que unos en pos de otros sucumbamos todos. Ya el vigor de mis ágiles miembros no es el de antes. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando, en la contienda surgida entre los helios y los pilios por el robo de bueyes, maté a Itimoneo, hijo valiente de Hiperoco, que vivía en la helide, y tomé represalias. Itimoneo defendía sus vacas, pero cayó en tierra entre los primeros, herido por el dardo que le arrojara mi mano, y los demás campesinos huyeron espantados. En aquel campo logramos un espléndido botín. 50 vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras y 150 yeguas vallas, muchas de ellas con sus potros. Aquella misma noche lo llevamos a Pilos, ciudad en Eleo, y éste se alegró en su corazón de que me correspondiera una gran parte, a pesar de ser yo tan joven cuando fui al combate. Al alborear, los heraldos pregonaron con voz sonora que se presentaran todos aquellos a quienes se les debía algo en la divina helide y los caudillos pilios repartieron el botín. Con muchos de nosotros estaban en deuda los epeos, pues como en Pilos éramos pocos, no ofendían. Y en años anteriores había venido el fornido Heracles, que nos maltrató y dio muerte a los principales ciudadanos. De los doce hijos de Eleo, tan sólo yo quedé con vida. Todos los demás perecieron. Engreídos los epeos, de broncinias corazas, por tales hechos, nos insultaban y hurdían contra nosotros iniguas acciones. El anciano Eleo tomó entonces un rebaño de bueyes y otro de trescientas cabras con sus pastores por la gran deuda que tenía que cobrar en la divina helide. Había enviado cuatro córceles, vendedores en anteriores juegos, uncidos a un carro, para aspirar al premio de la carrera, el cual consistía en un trípode. Y Augías, rey de hombres, se quedó con ellos y despidió a Lauriga, que se fue triste por lo ocurrido. Airado por tales insultos y acciones, el anciano escogió muchas cosas y dio a lo restante al pueblo, encargando que se distribuyera y que nadie se viese privado de su respectiva porción. Hecho el reparto, ofrecimos en la ciudad sacrificios a los dioses. Tres días después se presentaron muchos epeos con carros tirados por solípedos caballos, y toda la hueste reunida. Y entre sus guerreros figuraban ambos moliones, que entonces eran niños y no habían mostrado aún su impetuoso valor. Hay una ciudad l l amada trioesa, en la cima de un monte contiguo al alfeo, en los confines de la arenosa Pilos. Los epeos quisieron destruirla y la sitiaron. Más así que hubieron atravesado la llanura, Atenea descendió presurosa del Olimpo, cual nocturna mensajera, para que tomáramos las armas, y no halló en Pilos un pueblo indolente pues todos sentíamos vivos deseos de combatir. A mí, Neleo no me dejaba vestir las armas y me escondió los caballos, no teniéndome por suficientemente instruido en las cosas de la guerra. Y con todo eso, sobresalí, siendo infante, entre los nuestros, que combatían en carros. Pues fue Atenea la que me llevó al combate. Hay un río nombrado Mineo, que desemboca en el mar cerca de Arena. Allí los caudillos de los Pilios aguardamos que apareciera la Divinal de Os, y en tanto afluyeron los infantes. Reunidos todos y vestida la armadura, marchamos llegando al mediodía a la sagrada corriente del Alfeo. Hicimos hermosos sacrificios al prepotente Zeus, inmolamos un toro al Alfeo, otro a Poseidón y una gregal vaca a Atenea, la de los brillantes ojos. Cenamos sin romper las filas, y dormimos con la armadura puesta, a orillas del río. Los magnánimos epeos estrechaban el cerco de la ciudad, deseosos de destruirla, pero antes de lograrlo se les presentó una gran acción de guerra. Cuando el resplandeciente sol apareció en lo alto, trábamos la batalla, después de orar a Zeus y a Atenea. Y en la lucha de los Pilios con los epeos fui el primero que mató a un hombre, al belicoso Mulio, cuyos olípedos corceles me llevé. Era este guerrero yerno de augías, por estar casado con la rubia Agamede, la hija mayor, que conocía cuántas drogas produce la vasta tierra. Y acercándome a él, le envasé la broncine a lanza, le derribé en el polvo, salté a su carro y me coloqué entre los combatientes delanteros. Los magnánimos epeos huyeron en desorden, aterrorizados de ver en el suelo al hombre que mandaba a los que combatían en carros y tan fuerte era en la batalla. Lancéme a ellos cual oscuro torbellino, tomé cincuenta carros, venciendo con mi lanza y haciendo morder la tierra a los dos guerreros que en cada uno venían. Y hubiera matado a entrambos Moliones Actóridas, si su padre, el poderoso Poseidón, que conmueve la tierra, no los hubiese salvado, envolviéndolos en espesa niebla y sacándolos del combate. Entonces Zeus concedió a los Pilios una gran victoria. Perseguimos a los Helios por la espaciosa llamura, matando hombres y recogiendo magníficas armas hasta que nuestros córceles nos llevaron a Buprasio, la roca Olenia y Alesio, al sitio llamado La Colina, donde Atenea hizo que el ejército se volviera. Allí dejé tendido al último hombre que maté. Cuando desde Buprasio dirigieron los aqueos los rápidos córceles a Pilos, todos daban gracias a Zeus entre los dioses y a Néstor entre los hombres. Tal era yo entre los guerreros, si todo no ha sido un sueño. Pero del valor de Aquileo sólo se aprovechará él mismo, y creo que ha de ser grandísimo su llanto cuando el ejército perezca. Oh amigo. Menetió te hizo un encargo el día en que te envió de Esdetía a Agamemnon. Estábamos en el palacio con el divino Odiseo y oímos cuánto aquel te dijo. Nosotros, que entonces reclutábamos tropas en la fértil acaya, habíamos llegado al palacio de Peleo, que abundaba de gente, donde encontramos al héroe menetió, a tía Aquileo. Peleo, el anciano jinete, quemaba dentro del patio pingües muslos de buey en honor de Zeus, que se complace en lanzar rayos. Y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama, mientras vosotros preparabais la carne de los bueyes. Nos detuvimos en el vestíbulo, Aquileo se levantó sorprendido, y cogiéndonos de la mano nos introdujo, nos hizo sentar y nos ofreció presentes de hospitalidad, como se acostumbra a hacer con los forasteros. Satisficimos de bebida y de comida al apetito, y empecé a exhortaros para que os vinierais con nosotros. Ambos lo anhelabais y vuestros padres os daban muchos consejos. El anciano Peleo recomendaba a su hijo Aquileo que descoyara siempre y sobresaliera entre los demás, y a su vez menetió, hijo de actor, te aconsejaba así. Hijo mío. Aquileo te aventaja por su abolengo, pero tú le superas en era. Aquel es mucho más fuerte, pero hazle prudentes advertencias, amonéstale e instruyele y te obedecerá para su propio bien. Así te aconsejaba el anciano, y tú lo olvidas. Pero aún podrías recordárselo al aguerrido Aquileo y quizás lograrás persuadirle. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmovería su corazón? Gran fuerza tiene la exhortación de un amigo. Y si se abstiene de combatir por algún vaticinio que su madre, enterada por Zeus, le ha revelado, que a lo menos te envía a ti con los demás mirmidones, por si llegas a ser la aurora de salvación de los Danaos, y te permita llevar en el combate su magnífica armadura para que los teutros te confundan con él y cesen de pelear. Los belicosos aqueos, que tan abatidos están se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Vosotros, que no os hayáis extenuados de fatiga, rechazaríais fácilmente de las naves y tiendas hacia la ciudad a esos hombres, que de pelear están cansados. Dijo, y conmovióle el corazón. Patroclo fuese corriendo por entre las naves para volver a la tienda de Aquileo e Ácida. Mas cuando llegó a los bajeles del divino odiseo allí se celebraban las juntas y se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses, regresaba del combate cojeando, el noble Eurípilo ebemónida, que había recibido un flechazo en el muslo. Abundante sudor corría por su cabeza y sus hombros, y la negra sangre brotaba de la grave herida, pero su inteligencia permanecía firme. Viole el esforzado hijo de Menetio, se compadeció de él, y suspirando dijo estas aladas palabras. A infelices caudillos y príncipes de los danarios. Así debíais en Troya, lejos de los amigos y de la patria, saciar con vuestra blanca grasa a los ágiles perros. Pero dime, héroe Eurípilo, alumno de Zeus. ¿Podrán los aqueos sostener el ataque delingente Héctor, o perecerán vencidos por su lanza? Respondióle Eurípilo herido. Patroclo, dejó vial linaje. Ya no hay defensa para los aqueos, que corren a refugiarse en las negras naves. ¿Cuántos fueron hasta aquí los más valientes, yacen en sus bajeles, heridos unos de cerca y otros de lejos por los teucros, cuya fuerza va en aumento? Pero, sálvame. Llévame a la negra nave, arráncame la flecha del muslo, lava con agua tibia la negra sangre que fluye de la herida y ponme en ella drogas calmantes y salutíferas, que, según dicen, te dio a conocer a Quileo, instruido por Quirón, el más justo de los centauros. Pues de los dos médicos, Podalirio y Macaón, el uno creo que está herido en su tienda, y a su vez necesita de un buen médico, y el otro sostiene vivo combate en la llanura troyana. Contestó el esforzado hijo de Menetio. ¿Cómo acabará esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípilo? Iba a decirle al aguerrido Aquileo lo que Néstor Jerenio, protector de los aqueos, me encargó. Pero no te dejaré así, abrumado por el dolor. Dijo. Y cogiendo al pastor de hombres por el pecho, llegó luego a la tienda. El escudero, al verlos venir, extendió en el suelo pieles de buey. Patroclo recostó en ellas a Eurípilo y sacó del muslo, con la daga, la aguda y acerva flecha. Y después de lavar con agua tibia la negra sangre, espolvoreó la herida con una raíz amarga y calmante que previamente había desmenuzado con la mano. La raíz calmó el dolor, secóse la herida y la sangre dejó de correr. Canto XII. Combate en la muralla. En tanto el fuerte hijo de Menetio curaba, dentro de la tienda, la herida de Eurípilo, acometíanse confusamente algivos y teucros. Ya no había de contener a éstos ni el foso ni el ancho muro que al borde del mismo construyeron los danaos, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas, para que los defendiera a ellos con las veleras naves y el mucho botín que dentro se guardaba. Levantado el muro contra la voluntad de los inmortales dioses, no debía subsistir largo tiempo. Mientras vivió Héctor, estuvo Aquileo irritado y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada, la gran muralla de los aqueos se mantuvo firme. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos, unos perecieron y otros se salvaron, la ciudad de Príamo fue destruida en el décimo año, y los argivos se embarcaron para regresar a su patria. Poseidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes y deos al mar. El reso, el Liptáporo, el Careso, el Rodeo, el Gránico, el Esepo, el Divino Escamandro y el Simois, en cuya ribera cayeron al polvo muchos cascos, escudos de bolluno cuero y la generación de los hombres semidioses. Febo Apolo desvió el curso de los ríos y dirigió sus corrientes a la muralla por espacio de nueve días, y Zeus no cesó de llover para que más presto se sumergiese en el mar. Iba al frente de aquellos el mismo Poseidón que bate la tierra, con el tridente en la mano, y tiró a las olas los cimientos de troncos y piedras que con tanta fatiga echan ron los aquivos, arrasó la orilla del helespontó de rápida corriente, enarenó la gran playa en que estuvo el destruido muro, y volvió los ríos a los cauces por donde discurrían sus cristalinas aguas. De tal modo Poseidón y Apolo debían obrar más tarde. Entonces ardía el clamoroso combate al pie del bien labrado muro, y las vigas de las torres resonaban al chocar de los dardos. Los argivos, vencidos por el azote de Zeus, encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, cuya valentía les causaba la derrota, y éste seguía peleando y parecía un torbellino. Como un jabalí o un león se revuelve, orgulloso de su fuerza, entre perros y cazadores que agrupados le tiran muchos venablos la fiera no siente en su ánimo hudad ni temor ni espanto, y su propio valor la mata, y va de un lado a otro, probando, y se apartan aquellos hacia los que se dirige. De igual modo agitábase Héctor entre la turba y exhortaba a sus compañeros a pasar el foso. Los córceles, de pies ligeros, no se atrevían a hacerlo, y parados en el borde relinchaban, porque el ancho foso les daba horror. No era fácil, en efecto, salvarlo ni atravesarlo, pues tenía escarpados precipicios a uno y otro lago y en su parte alta grandes y puntiagudas estacas, que los saqueos clavaron espesas para defenderse de los enemigos. Un caballo tirando de un carro de hermosas ruedas difícilmente hubiera entrado en el foso y los peones meditaban si podrían realizarlo. Entonces llegó Sepolidamante al audaz Héctor, y dijo. Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus auxiliares. Dirigimos imprudentemente los caballos al foso, y este es muy difícil de pasar, porque esta erizada de agudas estacas y a lo largo de él se levanta el muro de los saqueos. Allí no podríamos apearnos del carro ni combatir, pues se trata de un sitio estrecho donde temo que pronto seríamos heridos. Si Zeus altisonante, meditando más contra los saqueos, quiere destruirlos completamente para favorecer a los teucros, deseo que lo realice cuanto antes y que aquellos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Pero si los saqueos se volviesen, y viniendo de las naves nos obligaran a repasar el profundo foso, me figuro que ni un mensajero podría retornar a la ciudad, huyendo de los saqueos que nuevamente entrarán en combate. Ea, obremos todos como voy a decir. Los escuderos tengan los caballos en la orilla del foso y nosotros sigamos a Héctor a pie, con armas y en batallón cerrado, pues los saqueos no resistirán el ataque si sobre ellos pende la ruina. Así habló Polidamante, y su prudente consejo plugó a Héctor, el cual enseguida y sin dejar las armas, saltó del carro a tierra. Los demás teucros tampoco permanecieron en sus carros. Pues así que vieron que el divino Héctor lo dejaba, apeáronse todos, mandaron a los aurigas que pusieran los caballos en línea junto al foso, y agrupándose formaron cinco batallones que, regidos por sus respectivos jefes, emprendieron la marcha. Iban con Héctor y Polidamante los más y mejores, que anhelaban romper el muro y pelear cerca de las concavas naves. Su tercer jefe era Cibrión, porque Héctor había dejado a otro auriga inferior para cuidar del carro. De otro batallón eran Caudillos París, Alcato y Agenor. El tercero lo mandaban Heleno y el deiforme de Ífobo, hijos de Príamo, y el héroe Asío Irtácida, que había venido de Arisbe, de las orillas del río Seleente, en un carro tirado por altos y fogosos córceles. El cuarto lo regía Enias, valiente hijo de Conquises, y con él Arquéloco y Acamante, hijos de Antenor, diestros en toda suerte de combates. Por último, Sarpedón se puso al frente de los ilustres aliados, eligiendo por compañeros a Glauco y al belígero Asteropeo, a quienes tenía por los más valientes después de sí mismo, pues él descollaba entre todos. Tan pronto como hubieron embrazado los fuertes escudos y cerrado las filas, marcharon animosos contra los danios. Y esperaban que éstos, lejos de oponer resistencia, se refugiarían en las enegras naves. Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras, siguieron el consejo del eximió Poliramante, Menosasio Irtácida, príncipe de hombres, que negándose a dejar el carro y a la origa, se acercó con ellos a las veleras naves. Insensato. No había de librarse de la funesta muerte, ni volver, ufano de sus córceles y de su carro, de las naves a la ventosa y león. Porque su hado infausto le hizo morir atravesado por la lanza del ilustre idomeneo de Eucálida. Fuese, pues, hacia la izquierda de las naves, al sitio por donde los aqueos solían volver de la llanura con los caballos y carros. Hacia aquel lugar dirigió los córceles, y no halló las puertas cerradas y aseguradas con el gran cerrojo, porque unos hombres las tenían abiertas, con el fin de salvar a los compañeros que, huyendo del combate, llegaran a las naves. Aquel paraje enderezó los caballos, y los demás le siguieron dando agudos gritos, porque esperaban que los aqueos, en vez de oponer resistencia, se refugiarían en las negras naves. Insensatos. En las puertas se encontraron a dos valentísimos guerreros, hijos callardos de los belicosos Lapitas. El esforzado Polipetes hijo de Pírito, y Leonteo, igual a Ares, funesto a los mortales. Ambos estaban delante de las altas puertas, como encinas de elevada copa, que, fijas al suelo por raíces gruesas y extensas, desafían constantemente el viento y la lluvia. De igual manera aquellos, confiando en sus manos y en su valor, aguardaron la llegada del gran Asío y no huyeron. Los teutros se encaminaron con gran alboroto al bien construido muro, levantando los escudos de secas pieles de buey, mandados por el rey Asío, Yameno, Orestes, Adamante Asíada, Tony Enomao, Polipetes y Leonteo hallábanse dentro e instigaban a los aqueos, de hermosas grebas, a pelear por las naves. Mas así que vieron a los teutros atacando la muralla y a los ganaos en clamorosa fuga, salieron presurosos a combatir delante de las puertas, semejantes a montaraces jabalíes que en el monte son objeto de la acometida de hombres y canes, y en curva carrera tronchan y arrancan de raíz las plantas de la selva, dejando oír el crujido de sus dientes, hasta que los hombres, tirándoles venablos, les quitan la vida. De parecido modo resonaba el luciente bronce en el pecho de los héroes a los golpes que recibían, pues peleaban con gran denuedo, confiando en los guerreros de encima de la muralla y en su propio valor. Desde las torres bien construidas los aqueos tiraban piedras para defenderse a sí mismos, las tiendas y las naves de ligero andar. Como caen al suelo los copos de nieve que impetuoso viento, agitando las pardas nubes, derrama en abundancia sobre la fértil tierra, así llovían los dardos que arrojaban aqueos y teucros, y los cascos y agollonados escudos sonaban secamente al chocar con ellos las ingentes piedras. Entonces asió Irtácida, dando un gemido y golpeándose el muslo exclamó indignado. Padre Zeus. Muy falaz que has vuelto, pues yo no esperaba que los héroes aqueos opusieran resistencia a nuestro valor e invictas manos. Como las abejas o las flexibles avispas que han anidado en fragoso camino y no abandonan su heca morada al acercarse los cazadores, sino que luchan por los hijuelos. Así aquellos, con ser dos solamente, no quieren retirarse de las puertas mientras no perezcan, o la libertad no pierdan. Tal dijo. Pero sus palabras no cambiaron la mente de Zeus, que deseaba conceder tal gloria a Héctor. Otros peleaban delante de otras puertas, y me sería difícil, no siendo un dios, contarlo todo. Por doquiera ardía el combate al pie del lapide o muro. Los argivos, aunque llenos de angustia, veíanse obligados a defender las naves. Y estaban apesarados todos los dioses que en la guerra protegían a los danaios. Entonces fue cuando los lapitas empezaron el combate y la refriega. El fuerte Polipetes, hijo de Pirito, hirió a Damaso con la lanza a través del casco de broncinias carrilleras. El casco de bronce no detuvo a aquella, cuya punta de bronce también, rompió el hueso. Conmoviose el cerebro, y el guerrero sucumbió mientras combatía con denuedo. Aquel mató luego a Pilón y a Ormeno. Leonteo, hijo de Antímaco y Vástago de Ares, arrojó un dardo a Hipómaco y se lo clavó junto al ceñidor. Luego desenvainó la aguda espada, y acometiendo por en medio de la muchedumbre a Antifates, le hirió y le tumbó de espaldas. Y después derribó sucesivamente a Menón, ya Menó y Orestes, que fueron cayendo al almosuelo. Mientras ambos héroes quitaban a los muertos las lucientes armas, adelantaron la marcha con Polidamante y Héctor los más y más valientes de los jóvenes, que sentían un vivo deseo de romper el muro y pegar fuego a las naves. Pero detuvieronse indecisos en la orilla del foso, cuando ya se disponían a atravesarlo, por haber aparecido encima de ellos y a su derecha un ave agorera. Un águila de alto vuelo, llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo, palpitante, que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás hiriola en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba y chillando, voló con la rapidez del viento. Los teutros estremeciéronse al ver la manchada sierpe, prodigio de Zeus, que lleva la égida. Entonces, acercose Polidamante al audaz Héctor, y le dijo. Héctor. Siempre me increpas en las juntas, aunque lo que proponga sea bueno. Mas no es decoroso que un ciudadano hable en las reuniones o en la guerra contra lo debido, sólo para acrecentar tu poder. También ahora he de manifestar lo que considero conveniente. No vayamos a combatir con los ganaos cerca de las naves. Creo que nos ocurrirá lo que diré si vino realmente para los teucros, cuando deseaban atravesar el foso, esta ave agolera. Un águila de alto vuelo, a la derecha, llevando en las garras un enorme dragón sangriento y vivo, que hubo de soltar pronto antes de llegar al nido y darlo a los polluelos. De semejante modo, si con gran ímpetu rompemos ahora las puertas y el muro, y los saqueos retroceden, luego no nos será posible volver de las naves en buen orden por el mismo camino. Y dejaremos a muchos teucros tendidos en el suelo, a los cuales los saqueos, combatiendo en defensa de sus naves, habrán matado con las broncinias armas. Así lo interpretaría un augur que, por ser muy entendido en prodigios, mereciera la confianza del pueblo. Encarándole la torba vista, respondió Héctor, de tremolante casco. Polidamante. No me place lo que propones y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Pues me aconsejas que, olvidando las promesas que Zeus tonante me hizo y ratificó luego, obedezca a las aves aliabiertas, de las cuales no me cuido ni en ellas paromientes, sea que vayan hacia la derecha por donde aparecen Eos y el Sol, sea que se dirijan a la izquierda, al tenebroso ocaso. Confiemos en las promesas del gran Zeus, que reina sobre todos, mortales e inmortales. El mejor agüero es este. Combatir por la patria. ¿Por qué te dan miedo el combate y la pelea? Aunque los demás fuéramos muertos en las naves argivas, no debieras temer por tu vida. Pues ni tu corazón es belicoso, ni te permite aguardar a los enemigos. Y si dejas de luchar, o con tus palabras logras que otro se abstenga, pronto perderás la vida, herido por mi lanza. Dijo, y echó a andar. Siguieronle todos con fuerte gritería, y Zeus, que se complace en lanzar rayos, enviando desde los montes y deos un viento borrascoso, levantó gran polvarela en las naves, abatió el ánimo de los aqueos, y dio gloria a los teutros y a Héctor, que fiados en las prodigiosas señales del dios y en su propio valor, intentaban romper la gran muralla aquea. Arrancaban las almenas de las torres, demolían los parapetos y derribaban los zócalos salientes que los aqueos habían hecho estribar en el suelo para que sostuvieran las torres. También tiraban de éstas, con la esperanza de romper el muro de los aqueos. Mas los ganaos no les dejaban libre el camino. Y protegiendo los parapetos con boyunas pieles, herrían desde allí a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. Los dos hallaces recorrían las torres, animando a los aqueos y excitando su valor. A todas partes iban, y a uno le hablaban con suaves palabras y a otro le reñían con duras frases porque flojeaba en el combate. Amigos, ya seáis preeminentes, mediocres o los peores, pues los hombres no son iguales en la guerra. Ahora el trabajo es común a todos y vosotros mismos lo conocéis. Que nadie se vuelva atrás, hacia los bajeles, por oír las amenazas de un teucro. Id adelante y animaos mutuamente por si Zeus Olímpico, fulminador, nos permite rechazar el ataque y perseguir a los enemigos hasta la ciudad. Dando tales voces animaban a los aqueos para que combatieran. Cuán espesos caen los copos de nieve cuando en el invierno Zeus decide nevar, mostrando sus armas a los hombres, y adormeciendo a los vientos, nieva incesantemente hasta que cubre las cimas y los riscos de los montes más altos, las praderas cubiertas de loto y los fértiles campos cultivados por el hombre, y la nieve se extiende por los puertos y playas del espumoso mar, y únicamente la detienen las olas, pues todo lo restante queda cubierto cuando arrecía la nevada de Zeus. Así, tan espesas, volaban las piedras por ambos lados, las unas hacia los teucros y las otras de estos a los aqueos y el estrépito se elevaba sobre todo el muro. Mas los teucros y el esclarecido Héctor no habrían roto aún las puertas de la muralla y el gran cerrojo, si el próbido Zeus no hubiese incitado a su hijo Sarpedón contra los argivos, como a un león contra bueyes de retorcidos cuernos. Sarpedón levantó el escudo liso, hermoso, protegido por planchas de bronce obra de un broncista, que sujetó muchas pieles de buey con varitas de oro prolongadas por ambos lados hasta el borde circular. Alzando, pues, la rodela y blandiendo un par de lanzas, se puso en marcha como el montaraz león que en mucho tiempo no ha probado la carne y su ánimo audaz le impele a acometer un rebaño de ovejas yendo a la alquería sólidamente construida. Y aunque en ella encuentre hombres que, armados con venablos y provistos de perros, guardan las ovejas, no quiere que lo echen del establo sin intentar el ataque, hasta que saltando dentro, o consigue hacer presa o es herido por un venablo que a Gilmano le arroja. Del mismo modo, el deforme Sarpedón se sentía impulsado por su ánimo a saltar el muro y destruir los parapetos. Y enseguida dijo a Glauco, hijo de Hipóloco. Glauco. ¿Por qué a nosotros nos honran en la licia con asientos preferentes, manjares y copas de vino, y todos nos miran como a dioses, y poseemos campos grandes y magníficos a orillas del janto, con viñas y tierras de pan llevar? Preciso es que ahora nos sostengamos entre los más avanzados y nos lancemos a la ardiente pelea, para que diga alguno de los licios, armados de fuertes corazas. No sin gloria imperan nuestros reyes en la licia. Y si comen pingües ovejas y beben exquisito vino, dulce como la miel, también son esforzados, pues combaten al frente de los licios. Oh amigo. Ojalá que huyendo de esta batalla, nos libráramos de la vejez y de la muerte, pues ni yo me batiría en primera fila, ni te llevaría a la lit, donde los varones adquieren gloria. Pero como son muchas las muertes que penden sobre los mortales, sin que éstos puedan huir de ellas ni evitarlas, vayamos y daremos gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros. Así dijo. Y Glauco ni retrocedió ni fue desobediente. Ambos fueron adelante en línea recta, siguiéndoles la numerosa tropa de los licios. Estremecióse al advertirlo Menesteo, hijo de Peteo, pues se encaminaban hacia su torre llevando consigo la ruina. Ojeó la corte de los aqueos, por si divisaba a algún jefe que librara del peligro a los compañeros, y distinguió a entre ambos a Yaces, incansables en el combate, y a Teucro, recién salido de la tienda, que se hallaban cerca. Pero no podía hacerse oír por más que gritara, porque era tanto el estrépito, que el ruido de los escudos a parar los golpes, el de los cascos guarnecidos con crines de caballo, y el de las puertas llegaba al cielo. Todas las puertas se hallaban cerradas, y los Teucros, detenidos por las mismas, intentaban penetrar rompiéndolas a viva fuerza. Y Menesteo decidió enviar a Tootes, el heraldo para que llamase a Ayante. Ve, divino Tootes, y llama corriendo a Ayante, o mejor a los dos, esto sería preferible, pues pronto habrá aquí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también allí se ha promovido recio combate venga por lo menos el esforzado Ayante Telamonio y siga a Leteucro, excelente aquero. Tal dijo. Y el heraldo Olloley no desobedeció. Fuese corriendo a lo largo del muro de los aqueos, de broncinias corazas. Se detuvo cerca de los Ayaces, y les habló en estos términos. Ayaces, jefes de los argivos, de broncinias corazas. El caro hijo de Peteo, alumno de Zeus, os ruega que vayáis a tomar parte en la refrieda, aunque sea por breve tiempo. Que fuerais los dos sería preferible, pues pronto habrá allí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también aquí se ha promovido recio combate, vaya por lo menos el esforzado Ayante Telamonio y siga a Leteucro, excelente aquero. Así habló. Y el gran Ayante Telamonio no fue desobediente. En el acto dijo Aldeo y leó estas aladas palabras. Ayante. Vosotros, tú y el fuerte Ricomedes, seguid aquí y alentad a los granaos para que peleen con denuedo. Yo voy allá, combatiré con aquellos, y volveré tan pronto como los haya socorrido. Dichas estas palabras, Ayante Telamonio partió, acompañado de Teucro, su hermano de padre, y de Pandión, que llevaba el corvo arco de Teucro. Llegaron a la torre del magnánimo menesteo, y penetrando en el muro, se unieron a los defensores, que ya se veían acosados. Pues los caudillos y esforzados príncipes de los licios asaltaban los parapetos como un oscuro torbellino. Trabose el combate y se produjo gran vocerío. Fue Ayante Telamonio el primero que mató a un hombre, al magnánimo Epicles, compañero de Sarpedón, arrojándole una piedra grande y áspera que había en el muro cerca del parapeto. Difícilmente habría podido sospesarla con ambas manos uno de los actuales jóvenes, y aquel la levantó y tirándola desde lo alto a Epicles, rompióle el casco de cuatro abolladuras y aplastóle los huesos de la cabeza. El Teucro cayó de la elevada torre como salta un buzo, y el alma separose de sus miembros. Teucro, desde lo alto de la muralla, disparó una flecha de Glauco, esforzado hijo de Hipóloco, que valeroso acometía. Y dirigiéndola a donde vio que el brazo aparecía desnudo, le puso fuera de combate. Saltó Glauco y se alejó del muro, ocultándose para que ninguna aqueo, al advertir que estaba herido, profiriera jactanciosas palabras. Apesadumbró César Pedón al notarlo. Mas no por esto se olvidó de la pelea, pues habiendo alcanzado a Alcmaón Testorida, le envasó la lanza que al punto volvió a sacar. El guerrero dio de ojos en el suelo, y las broncinias labradas armas resonaron. Después, cogiendo con sus robustas manos un parapeto, tiró del mismo y lo arrancó entero. Quedó el muro desguarnecido en su parte superior y con ello se abrió camino para muchos. Pero en el mismo instante acertaronle a Sarpedón, Allante y Teucro. Este atravesó con una flecha el lustroso correón del gran escudo, cerca del pecho. Mas Zeus apartó de su hijo la muerte, para que no sucumbiera junto a las naves. Allante, arremetiendo, dio un bote de lanza en el escudo, penetró en éste la punta e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. Apartó César Pedón del parapeto. Pero no se retiró, porque en su ánimo deseaba alcanzar gloria. Y volviéndose a los licios, iguales a los dioses, les exhortó diciendo, ¡Oh licios! ¿Por qué se afloja tanto vuestro impetuoso valor? Difícil es que yo solo, aunque haya roto la muralla y sea valiente, pueda abrir camino hasta las naves. Ayudadme todos, pues la obra de muchos siempre resulta mejor. Tales fueron sus palabras. Los licios, temiendo la reconvención del rey, junto con éste y con mayores bríos que antes, cargaron a los argivos. Quienes, a su vez, cerraron las filas de las falanges dentro del muro, porque era grande la acción que se les presentaba. Y ni los bravos licios a pesar de haber roto el muro de los danaos, lograban abrirse paso hasta las naves. Ni los belicosos danaos podían rechazar de la muralla a los licios desde que a la misma se acercaron. Como dos hombres altercan, con la medida en la mano, sobre los lindes de campos contiguos y se disputan un pequeño espacio. Así, licios y danaos estaban separados por los parapetos, y por cima de los mismos hacían chocar ante los pechos las rodelas de bolluno cuero y los ligeros broqueles. Ya muchos combatientes habían sido heridos con el cruel bronce, unos en la espalda, que al volverse dejaron indefensa, otros a través del mismo escudo. Por doquiera torres y parapetos estaban regados con sangre de teutros y aqueos. Mas ni aún así los teutros hacían volver la espalda a los aqueos. Como una honrada obrera coge un peso y lana y los pone en los platillos de una balanza equilibrándolos hasta que quedan iguales para llevar a sus hijos el miserable salario. Así el combate y la pelea andaban iguales para unos y otros, hasta que Zeus quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe, con pujante voz, gritó a los teutros. Acometer, teutros domadores de caballos. Rompe del muro de los argivos y arrojada las naves el fuego abrasador. De tal suerte habló para excitarlos. Escucharonle todos. Y reunidos, fuéronse derechos al muro, subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre en las manos las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta que había delante de la puerta. Dos de los más forzudos hombres del pueblo, tales como son hoy, con dificultad hubieran podido cargarla en un carro. Pero aquel la manejaba fácilmente, porque el hijo del artero Cronos la volvió liviana. Bien así como el pastor lleva en una mano el vellón de un carnero, sin que el peso le fatigue. Héctor, alzando la piedra, la conducía hacia las tablas que fuertemente unidas formaban las dos hojas de la alta puerta y estaban aseguradas por dos cerrojos puestos en dirección contraria, que abría y cerraba una sola llave. Héctor se detuvo delante de la puerta, se paró los pies, y, estribando en el suelo para que el golpe no fuese débil, arrojó la piedra al centro de aquella. Rompiéronse ambos quiciales, cayó la piedra adentro por su propio peso, recrugieron las tablas, y como los cerrojos no ofrecieron bastante resistencia, desunieronse las hojas y cada una se fue por su lado, al impulso de la piedra. El esclarecido Héctor, que por su aspecto a la rápida noche semejaba, saltó al interior. El bronce relucía de un modo terrible en torno de su cuerpo, y en la mano llevaba dos lanzas. Nadie, a no ser un dios, hubiera podido salirle al encuentro y detenerle cuando traspuso la puerta. Sus ojos brillaban como el fuego. Y volviéndose a la tropa, alentaba a los teutros para que pasarán la muralla. Obedecieron, y mientras unos asaltaban el muro, otros afluían a las bien construidas puertas. Los danaos refugiáronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto. Canto décimo tercero. Batalla junto a las naves. Cuando Zeus hubo acercado a Héctor y los teutros a las naves, dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla. Y desviando de los mismos los ojos refulgentes, miraba a lo lejos la tierra de los tracios, diestros jinetes. De los misios, que combaten de cerca. De los ilustres hipomolgos, que se alimentan con leche. Y de los sabios, los más justos de los hombres. Y ya no volvió a poner los brillantes ojos en Troya, porque su corazón no temía que inmortal alguno fuera a socorrer ni a los teutros ni a los danaos. Pero no en vano el poderoso Poseidón, que bate la tierra, estaba al acecho en la cumbre más alta de la selbosa Samotracia, contemplando la lucha y la pelea. Desde allí se divisaba todo el ida, la ciudad de Príamo y las naves a cuyas. En aquel sitio había sesentado Poseidón al salir del mar, y compadecía a los saqueos, vencidos por los teucros, a la vez que cobraba gran indignación contra Zeus. Pronto Poseidón bajó del escarpado monte con ligera planta. Las altas colinas y las selvas temblaban bajo los pies inmortales, mientras el dios iba andando. Dio tres pasos, y al cuarto arribó al término de su viaje, a Egas. Allí en las profundidades del mar, tenía palacios magníficos, de oro, resplandecientes e indestructibles. Luego que hubo llegado, unció al carro un par de córceles de cascos de bronce y áureas crines que volaban ligeros. Y seguidamente envolvió su cuerpo en dorada túnica, tomó el látigo de oro hecho con arte, subió al carro y lo guió por cima de las olas. Debajo saltaban los cetáceos, que salían de sus escondrijos, reconociendo al rey. El mar abría, gozoso, sus aguas, y los ágiles caballos, con apresurado vuelo, sin dejar que el eje de bronce se mojara, conducían a Poseidón hacia las naves acúrias. Hay una vasta gruta en lo hondo del profundo mar entre Tenedos y la escabrosa Imbros. Y al llegar a la misma, Poseidón, que bate la tierra, detuvo los bridones, desunció los del carro, dioles a comer un pasto divino, puso les en los pies trabas de oro indestructibles e indisolubles, para que sin moverse de aquel sitio aguardaran su regreso, y se fue al ejército de los Aquivos. Los Teucros, semejantes a una llama o a una tempestad y poseídos de marcial fulor, seguían apiñados a Héctor Priámida con alboroto y vocerío. Y tenían esperanzas de tomar las naves y matar entre las mismas a todos los aqueos. Mas Poseidón, que ciñe y bate la tierra, asemejándose acalcante en el cuerpo y en la voz infatigable, incitaba a los argivos desde que salió del profundo mar, y dijo a los Ayaces, que ya estaban deseosos de combatir. Ayaces. Vosotros salvaréis a los aqueos si os acordáis de vuestro valor y no de la fuga horrenda. No me ponen en cuidado las audaces manos de los Teucros, que asaltaron en tropel la gran muralla, pues a todos resistirán los aqueos, de hermosas grebas. Pero es de temer, y mucho, que padezcamos algún daño en esta parte donde aparece a la cabeza de los suyos el rabioso Héctor, semejante a una llama, el cual blasona de ser hijo del prepotente Zeus. Una deidad levante el ánimo en vuestro pecho para resistir firmemente y exhortar a los demás con esto podríais rechazar a Héctor de las naves, de ligero andar, por furioso que estuviera y aunque fuese el mismo olímpico quien le instigara. Dijo así Poseidón, que ciñe y bate la tierra, y tocando a entrambos con el cetro, llenóles de fuerte vigor y agilitóles todos los miembros, y especialmente los pies y las manos. Y como el gavilán de ligeras alas se arroja desde altísima y abrupta peña, enderezando el vuelo a la llanura para perseguir a un ave. De aquel modo apartose de ellos Poseidón, que bate la tierra. El primero que le reconoció fue el ágil Ayante de Oileo quien dijo al momento a Ayante, hijo de Telamón. Ayante. Un dios del Olimpo nos instiga, transfigurado en adivino, a pelear cerca de las naves. Pues eso no es Calcante, el inspirado Augur. He observado las huellas que dejan sus plantas y su andar, y a los dioses se les reconoce fácilmente. En mi pecho el corazón siente un deseo más vivo de luchar y combatir, y mis manos y pies se mueven con impaciencia. Respondió Ayante Telamónio. También a mí se me enardecen las audaces manos en torno de la lanza y mi fuerza aumenta y mis pies saltan y deseo batirme con Héctor Priámida, cuyo furore es insaciable. Así estos conversaban, alegres por el bélico ardor que una deidad puso en sus corazones. En tanto, Neptuno, que cingue la tierra, animaba a los saqueos de las últimas filas, que junto a las veleras naves reparaban las fuerzas. Tenían los miembros relajados por el penoso cansancio, y se les llenó el corazón de pesar cuando vieron que los teutros asaltaban en el tropel la gran muralla. Contemplabanlo con los ojos arrasados de lágrimas, y no creían escapar de aquel peligro. Pero Neptuno que bate la tierra, reanimó fácilmente las esforzadas falanges. Fue primero a incitar a Teucreo, Leito, el héroe Peneleo, Toante, Deipiro, Meriones y Antiloco, aguerridos campeones. Y para alentarlos les dijo estas aladas palabras. «¡Qué vergüenza, argivos, jóvenes adolescentes! Figurábame que peleando conseguiríais salvar las naves. Pero si cejáis en el funesto combate, ya luce el día en que sucumbiremos a manos de los teucros. ¡Oh dioses! Veo con mis ojos un prodigio grande y terrible que jamás pensé que llegara a realizarse. Venir los troyanos a nuestros bajeles. Parecíanse antes a las medrosas ciervas que vagan por el monte, débiles y sin fuerza para la lucha, y son el pasto de chacales, panteras y lobos. Semejantes a ellas, nunca querían los teucros afrontar a los saqueos, ni osaban resistir su valor y sus manos. Y ahora pelean lejos de la ciudad junto a los bajeles, por la culpa del jefe y la indolencia de los hombres, que, no obrando de acuerdo con él, se niegan a defender los navíos, de ligero andar, y reciben la muerte cerca de los mismos. Mas, aunque el poderoso Agamemnon sea el verdadero culpable de todo, porque ultrajó alpélida de pies ligeros, en modo alguno nos es lícito dejar de combatir. Remediemos con presteza el mal, que la mente de los buenos es aplacable. No es decoroso que decaiga vuestro impetuoso valor, siendo como sois los más valientes del ejército. Yo no increparía a un hombre tímido porque se abstuviera de pelear, pero contra vosotros se enciende en ira mi corazón. ¡Oh cobardes! Con vuestra indolencia, haréis que pronto se agrave el mal. Poned en vuestros pechos vergüenza y punto honor, ahora que se promueve esta gran contienda. Ya el fuerte Héctor, valiente en la pelea, batalla cerca de las naves y ha roto las puertas y el gran cerrojo. Con tales amonestaciones, el que ciñe la tierra instigó a los aqueos. Rodeaban a los hallaces fuertes falanges que hubieran declarado irreprochables Ares y Atenea, que enardece a los guerreros, si por ellas se hubiesen entrado. Los tenidos por más valientes aguardaban a los teutros y al divino Héctor y las astas y los escudos se tocaban en las cerradas filas. La rodela apoyabas en la rodela, el yelmo en otro yelmo, cada hombre en su vecino, y chocaban los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apiñadas estaban las filas. Cruzábanse las lanzas, que blandían audaces manos, y ellos deseaban arremeter a los enemigos y trabar la pelea. Los teutros acometieron unidos, siguiendo a Héctor, que deseaba ir en derechura a los aqueos. Como la piedra insolente que cae de una cumbre y lleva consigo la ruina, porque se ha desgajado, cediendo a la fuerza de torrencia la avenida causada por la mucha lluvia, y desciende dando tumbos con ruido que repercute en el bosque, corre segura hasta el llano, y allí se detiene, a pesar de su ímpetu. De igual modo, Héctor amenazaba con atravesar fácilmente por las tiendas y naves acúas, matando siempre, y no detenerse hasta el mar. Pero encontró las densas falanges, y tuvo que hacer alto después de un violento choque. Los aqueos le afrontaron. Procuraron herirle con las espadas y lanzas de doble filo y apartáronle de ellos. De suerte que fue rechazado, y tuvo que retroceder. Y con voz penetrante, gritó a los teucros. «Troyanos, licios, dárdanos, que cuerpo a cuerpo peleáis. Persistid en el ataque, pues los aqueos no resistirán largo tiempo, aunque se hayan formado en columna cerrada. Y creo que mi lanza les hará retroceder pronto, si verdaderamente me impulsa el dios más poderoso, el tonante, esposo de Hera». Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entre los teucros iba muy ufano Deifobo Priámida, que se adelantaba, ligero, y se cubría con el liso escudo. Meriones arrojóle una reluciente lanza y no herró el tiro. Acertó a dar en la rodela hecha de pieles de toro, sin conseguir atravesarla, porque aquella se rompió en la unión del asta con el hierro. Deifobo apartó de sí el escudo, temiendo la lanza del aguerrido Meriones, y este héroe retrocedió al grupo de sus amigos, muy disgustado, así por la victoria perdida, como por la rotura del arma, y luego se encaminó a las tiendas y naves acúeas para tomar otra de las que en su bajel tenía. Los demás batallaban, y una vocería inmensa se dejaba oír. Teucro Telamonio fue el primero que mató a un hombre, al belígero Inbrío, hijo de Mentor, rico en caballos. Antes de llegar los aqueos, Inbrío moraba en Pedeo con su esposa Medesicasta, hija bastarda de Príamo. Mas cuando las corvas naves de los Danaos aportaron a Nilión, volvió a la ciudad, descoló entre los teutros y vivió en el palacio de Príamo, que le honraba como a sus propios hijos. Entonces el hijo de Telamon hirióle debajo de la oreja con la gran lanza, que retiró enseguida. Y el guerrero cayó como el fresno nacido en una cumbre que desde lejos se divisa, cuando es cortado por el bronce y vienen al suelo sus tiernas hojas. Así cayó Inbrío, y sus armas, de labrado bronce, resonaron. Teucro acudió corriendo, movido por el deseo de quitarle la armadura. Pero Héctor le tiró una reluciente lanza. Y vio lo a que le hurtó el cuerpo, y la broncinea punta se clavó en el pecho de Amfímaco, hijo de Teato Atorión, que acababa de entrar en combate. El guerrero cayó con estrépito, y sus armas resonaron. Héctor fue presuroso a quitarle al magnánimo Amfímaco el casco que llevaba adaptado a las sienes. Ayante levantó, a su vez, la reluciente lanza contra Héctor, y si bien no pudo hacerla llegar a su cuerpo, protegido todo por horrendo bronce, diole un bote en medio del escudo y rechazó al héroe con gran ímpetu, éste dejó los cadáveres y los aqueos los retiraron. Estiquio y el divino menesteo, caudillos atenienses, llevaron a Amfímaco al campamento aqueo. Y los dos hallaces, que siempre enhelaban la impetuosa pelea, levantaron el cadáver de Imbrío. Como dos leones que habiendo arrebatado una cabra de los agudos dientes de los perros, la llevan en la boca por los espesos matorrales en alto, levantada de la tierra. Así los belicosos hallaces, alzando el cuerpo de Imbrío, lo despojaron de las armas. Y el hijo de Oileo, irritado por la muerte de Amfímaco, le separó la cabeza del tierno cuello y la hizo rodar por entre la turba, cual si fuese una bola, hasta que cayó en el polvo a los pies de Héctor. Entonces Poseidón, airado en el corazón porque su nieto había sucumbido en la terrible pelea, se fue hacia las tiendas y naves de los aqueos para reanimar a los granaos y causar males a los teucros. Encontróse con el hidoméneo, famoso por su lanza, que volvía de acompañar a un amigo a quien sacaron del combate porque los teucros le habían herido en la corva con el agudo bronce. Y doméneo, una vez lo hubo confiado a los médicos, se encaminaba a su tienda, con intención de volver a la batalla. Y el poderoso Poseidón, que bate la tierra, díjole, tomando la voz de Toante, hijo de Adremón, que en pleurón entera y en la excelsa Calidón reinaba sobre los etolos y era honrado por el pueblo cual si fuese un dios. Y doméneo, príncipe de los cretenses. ¿Qué se hicieron las amenazas que los aqueos hacían a los teucros? Respondió y doméneo, caudillo de los cretenses. Otoante. No creo que ahora se pueda culpar a ningún guerrero, porque todos sabemos combatir y nadie está poseído del exánime terror, ni deja por flojedad la funesta batalla. Sin duda debe de ser grato al prepotente cronión que los aqueos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Mas, Otoante, puesto que siempre has sido belicoso y sueles animar al que ves remiso, no dejes de pelear y exhorta a los demás. Contestó Poseidón, que bate la tierra. Y doméneo. No vuelva desde Troya a su patria y venga a ser juguete de los perros quien en el día de hoy deje voluntariamente de lidiar. Ea, toma las armas y ven a mi lado. Apresuremos por sí, a pesar de estar solos, podemos hacer algo provechoso. Nace una fuerza de la unión de los hombres, aunque sean débiles. Y nosotros somos capaces de luchar con los valientes. Dichas estas palabras, el dios se entró de nuevo por el combate de los hombres. Eidomene oyendo a la bien construida tienda, vistió la magnífica armadura. Tomó un par de lanzas y volvió a salir, semejante al encendido relámpago que el cronión agita en su mano desde el resplandeciente Olimpo para mostrarlo a los hombres como señal. Tanto centelleaba el bronce en el pecho de Idomene o mientras éste corría. Encontróse con él, no muy lejos de la tienda, el valiente escudero Meriones que iba en busca de una lanza. Y el fuerte de Diomedes dijo. Meriones, hijo de Molo, el de los pies ligeros, mi compañero más querido. ¿Por qué vienes, dejando el combate y la pelea? ¿Acaso estás herido y te agobia puntiaguda flecha? ¿Me traes, quizá, alguna noticia? Pues no deseo quedarme en la tienda, sino pelear. Respondióle el prudente Meriones. Idomeneo, príncipe de los cretenses, de broncinias corazas. Vengo por una lanza, si la hay en tu tienda. Pues la que tenía se ha roto al dar un bote en el escudo del feroz de Ífobo. Contestó Idomeneo, caudillo de los cretenses. Si la deseas, hallarás, en la tienda, apoyadas en el lustroso muro, no una, sino veinte lanzas, que he quitado a los teutros muertos en la batalla. Pues jamás combato a distancia del enemigo. He aquí porque tengo lanzas, escudos abollonados, cascos y relucientes corazas. Replicó el prudente Meriones. También poseo en la tienda y en la negra nave muchos despojos de los teucros, mas no es tan cerca para tomarlos. Que nunca me olvido de mi valor, y en el combate, donde los hombres se hacen ilustres, aparezco siempre entre los delanteros desde que se traba la batalla. Quizá algún otro de los aqueos de broncinias corazas no habrá fijado su atención en mi persona cuando peleo, pero no dudo que tú me has visto. Idomeneo, caudillo de los cretenses, díjole entonces. Sé cuán grande es tu valor. ¿Por qué me refieres estas cosas? Si los más señalados nos reuniéramos junto a las naves para armar una celada, que es donde mejor se conoce la bravura de los hombres y donde fácilmente se distingue al cobarde del animoso el cobarde se pone demudado, ya de un modo ya de otro, y como no sabe tener firme ánimo en el pecho, no permanece tranquilo, sino que dobla las rodillas y se sienta sobre los pies, y el corazón le da grandes saltos por el temor de la muerte y los dientes le crujen. Y el animoso no se inmuta ni tiembla, una vez se ha emboscado, sino que desea que cuanto antes principie el funesto combate, ni allí podrían reprocharse tu valor y la fuerza de tus brazos. Y si peleando te hirieran de cerca o de lejos, no sería en la nuca o en la espalda, sino en el pecho o en el vientre, mientras fueras hacia adelante con los guerreros más avanzados. Más, ea, no hablemos de estas cosas, permaneciendo ociosos como unos simples. No sea que alguien nos increpe duramente. Ve a la tienta y toma la fornida lanza. Así dijo, y Meriones, igual al veloz Ares, entrando en la tienda, cogió una broncinea lanza y fue en seguimiento de Idomeneo, muy deseoso de volver al combate. Como va a la guerra Ares, funesto a los mortales, acompañado del terror, su hijo querido, fuerte e intrépido, que hasta al guerrero valeroso causa espanto. Y los dos se arman y saliendo de la tracia enderezan sus pasos hacia los éfilos y los magnánimos flejías, y no escuchan los ruegos de ambos pueblos, sino que dan la victoria a uno de ellos. De la misma manera, Meriones e Idomeneo, caudillos de hombres, se encaminaban a la batalla, armados de luciente bronce. Y Meriones fue el primero que habló, diciendo. De Eucalionida. ¿Por dónde quieres que penetremos en la turba? ¿Por la derecha del ejército, por en medio o por la izquierda? Pues no creo que los aqueos, de larga cabellera, dejen de pelear en parte alguna. Respondió Idomeneo, caudillo de los cretenses. Hay en el centro quienes defiendan los navíos. Los dos hallaces y Teucro, el más diestro arquero Aquivo y esforzado también en el combate a pie firme. Ellos se bastan para rechazar a Héctor Priámida por fuerte que sea y por incitado que esté a la batalla. Difícil será, aunque tenga muchos deseos de batirse, que triunfando del valor y de las manos invictas de aquellos, llegue a incendiar los bajeles. A no ser que el mismo cronión arroje una tea encendida en las veleras naves. El gran hallante Telamonio no cedería a ningún hombre mortal que coma el fruto de Deméter y pueda ser herido con el bronce o con grandes piedras. Ni siquiera se retiraría ante Aquileo, que destruye los escuadrones, en un combate a pie firme. Pues en la carrera Aquileo no tiene rival. Vayamos, pues, a la izquierda del ejército, para ver si presto daremos gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros. Tal dijo. Y Meriones, igual al velozares, echó a andar hasta que llegaron al ejército por donde Idomeneo le indicara. Cuando los Teutros vieron a Idomeneo, que por su impetuosidad parecía una llama, y a su escudero, ambos revestidos de labrada armas, animaronse unos a otros por entre la turba y arremetieron todos contra aquel. Y se trabó una refrieda, sostenida con igual tesón por ambas partes, junto a las popas de los navios. Como aparecen de repente las tempestades, suscitadas por los sonoros vientos en ocasión en que los caminos están muy secos y se levantan nupes de polvo. Así entonces unos y otros vinieron a las manos deseando en su corazón matarse recíprocamente con el agudo bronce por entre la turba. La batalla, destructora de hombres, se presentaba horrible con las largas y afiladas picas que los guerreros manejaban. Cegaba a las ojos el resplandor del bronce de los lucientes cascos, de las corazas recientemente bruñidas y de los escudos refulgentes de cuantos iban a encontrarse. Y hubiera tenido corazón muy audaz quien al contemplar aquella acción se hubiese alegrado en vez de afligirse. Los dos hijos poderosos de Cronos, disintiendo en el modo de pensar, preparaban deplorables males a los héroes. Zeus quería que triunfara Néctor y los teutros para glorificar a Aquileo, el de los pies ligeros, mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de Ilión, pues sólo se proponía honrar a Tetis y a su hijo, de ánimo esforzado. Poseidón había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los argivos. Porque le afligía que fueran vencidos por los teucros, y se indignaba mucho contra Zeus. Igual era el origen de ambas deidades y uno mismo su linaje, pero Zeus había nacido primero y sabía más. Por esto Poseidón evitaba el socorrer abiertamente a aquellos. Y transfigurado en hombre, discurría, sin darse a conocer por el ejército y le amonestaba. Y los dioses inclinaban alternativamente en favor de unos y de otros la reñida pelea y el indeciso combate. Y tendían sobre ellos una cadena irrompible e indisoluble que a muchos les quebró las rodillas. Entonces Idomeneo, aunque ya se micano, animó a los danaos, arremetió contra los teucros, llenándoles de pavor, y mató a Otrioneo. Este había acudido de cabeza a Ilión cuando tuvo noticia de la guerra y pedido en matrimonio a Casandra, la más hermosa de las hijas de Príamo, sin obligación de dotarla. Pero ofreciendo una gran cosa. Que echaría de Troya a los aqueos. El anciano Príamo accedió y consintió en dársela. Y el héroe combatía, confiando en la promesa. Idomeneo tiró de la reluciente lanza y le hirió mientras se adelantaba con arrogante paso. La coraza de bronce no resistió, clavóse aquella en medio del vientre, cayó el guerrero con estrépito, e Idomeneo dijo con jactancia, Otrioneo. Te ensalzaría sobre todos los mortales si cumplieras lo que ofreciste a Príamo d'Ardánida cuando te prometió a su hija. También nosotros te haremos promesas con intención de cumplirlas. Traeremos de Argos la más bella de las hijas de Látrida y te la daremos por mujer, si junto con los nuestros destruyes la populosa ciudad de Lyon. Pero sígueme, y en las naves que atraviesan el pontón nos pondremos de acuerdo sobre el casamiento. Que no somos malos suegros. Hablóle así el héroe Idomeneo, mientras le hacía de un pie y le arrastraba por el campo de la dura batalla. Y Asió se adelantó para vengarle, presentándose como peón delante de su carro, cuyos córceles, gobernados por el auriga, sobre los mismos hombros del guerrero resoplaban. Asió deseaba en su corazón herida Idomeneo. Pero anticipósele éste y le hundió la pica en la garganta, debajo de la barba, hasta que salió al otro lado. Cayó el teucro como en el monte la encina, el álamo o el elevado pino que unos artífices cortan con aciladas hachas para convertirlo en mástil de navío. Así yacía aquel, tendido delante de los córceles y del carro, rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Turbose el escudero, y ni siquiera se atrevió a torcer la rienda a los caballos para escapar de las manos de los enemigos. Y el belígero antíloco se llegó a él y le atravesó con la lanza, pues la broncinea coraza no pudo evitar que se la clavara en el vientre. El auriga, jadeante, cayó del bien construido carro. Y antíloco, hijo del magnánimo Néstor, sacó los caballos de entre los teutros y se los llevó hacia los aqueos, de hermosas grebas. Deifobo, irritado por la muerte de Asío, se acercó mucho a Idomenio y le arrojó la reluciente lanza. Mas Idomenio advirtiólo y burló el golpe encogiéndose debajo de su rodela, la cual era lisa y estaba formada por boyunas pieles y una lámina de bruñido bronce con dos abrazaderas. La broncinea lanza resbaló por la superficie del escudo, que sonó roncamente, y no fue lanzada en balde por el robusto brazo de aquel, pues fue a clavarse en el hígado, debajo del diafragma de Ipsenor y Pásida, pastor de hombres, haciéndole doblar las rodillas. Y Deifobo se jactaba así, dando grandes voces. Asío yace en tierra, pero ya está vengado. Figuróme que al descender a la morada de sólidas puertas del terrible Hades, se holgará su espíritu de que le haya proporcionado un compañero. Así habló. Sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del belicoso antíloco, pero éste, aunque afligido, no abandonó a su compañero, sino que corriendo se puso junto a él y le cubrió con la rodela. E introduciéndose por debajo de dos amigos fieles, Mecisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor, llevaron a Ipsenor, que daba hondos suspiros hacia las cóncavas naves. Idomenio no dejaba que desfalleciera su gran valor y deseaba siempre osumir a algún teucro en tenebrosa noche, o caer él mismo con estrépito, librando de la ruina a los aqueos. Poseidón dejó que sucumbiera a manos de Idomenio el hijo querido del noble Esietes, el héroe Alcato, era yermo de Anquises y tenía por esposa a Hipodamia, la hija primogénita, a quien el padre y la veneranda madre amaban correalmente en el palacio porque sobresalía en hermosura, destreza y talento entre todas las de su edad y a causa de esto casó con ella el hombre más ilustre de la vasta Troya. El dios ofuscóle los brillantes ojos y paralizó sus hermosos miembros, y el héroe no pudo huir ni evitar la acometida de Idomenio, que le envasó la lanza en medio del pecho, mientras estaba inmóvil como una columna un árbol de alta copa, y le rompió la coraza que siempre le había salvado de la muerte, y entonces produjo un sonido ronco al quebrarse por el golpe de la lanza. El guerrero cayó con estrépito. Y como la lanza se había clavado en el corazón, movíanla las palpitaciones de éste. Pero pronto el arma impetuosa perdió su fuerza. Eidomeneo con gran japtancia y a voz en grito exclamó, Deifobo. Ya que tanto te glorias, ¿no te parece que es una buena compensación haber muerto a tres, por uno que perdimos? Ven hombre admirable, ponte delante y verás quién es el descendiente de Zeus que aquí ha venido. Porque Zeus engendró a Minos, protector de Creta. Minos fue padre del eximio de Eucalión, y de este nacillo que reino sobre muchos hombres en la vasta Creta y vine a las naves para ser una plaga para ti, para tu padre y para los demás teucros. Así se expresó, y Deifobo vacilaba entre retroceder para que se le juntara a alguno de los magnánimos teucros o atacar él solo a Idomeneo. Parecióle lo mejor ir en busca de Enias, y le halló entre los últimos. Pues siempre estaba irritado con el divino Príamo, que no le honraba como por su bravura merecía. Y deteniéndose a su lado, le dijo estas aladas palabras. Enias, príncipe de los teucros. Es preciso que defiendas a tu cuñado, si te tomas algún interés por los parientes. Sígueme y vayamos a combatir por tu cuñado Alcato, que te crió cuando eras niño y ha muerto a manos de Idomeneo, famoso por su lanza. Tal fue lo que dijo. Enias sintió que en el pecho se le conmovía el corazón, y llegóse hacia Idomeneo con grandes deseos de pelear. Este no se dejó vencer del temor, cual si fuera un niño. Sino que le aguardó como el jabalí que confiado en su fuerza, espera en un paraje desierto del monte el gran tropel de hombres que se avecina, y con las cerdas del lomo erizadas y los ojos brillantes como ascuas aguzan los dientes y se dispone a rechazar la acometida de perros y cazadores. De igual manera Idomeneo, famoso por su lanza, aguardaba sin arreglarse a Enias, ágil en la lucha, que le salía al encuentro. Pero llamaba a sus compañeros, poniendo los ojos en ascalafo, azareo, del piro, meriones y antíloco, aguerridos campeones, y los exhortaba con estas aladas palabras. Venid, amigos, y ayudadme. Pues estoy solo y temo mucho a Enias, ligero de pies, que contra mí arremete. Es muy vigoroso para matar hombres en el combate, y se halla en la flor de la juventud, cuando mayor es la fuerza. Si con el ánimo que tengo, fuésemos de la misma edad, pronto le daría ocasión para alcanzar una gran victoria o él me la proporcionaría a mí. Así dijo. Y todos con el mismo ánimo en el pecho y los escudos en los hombros, se pusieron a la vera de Idomeneo. También Enias exhortaba a sus amigos, echando la vista de Deífogo, París y el divino Agenor, que eran asimismo capitanes de los Teucros. Inmediatamente marcharon las tropas detrás de los jefes, como las ovejas siguen al carnero cuando después del pasto van a beber, y el pastor se regocija en el alma. Así se alegró el corazón de Enias en el pecho al ver el grupo de hombres que tras él seguía. Pronto trabaron alrededor del cadáver de Alcato un combate cuerpo a cuerpo, blandiendo grandes picas. Y el bronce resonaba de horrible modo en los pechos al darse botes de lanza los unos a los otros. Dos hombres belicosos y señalados entre todos, Enias e Idomeneo, iguales a Ares, deseaban herirse recíprocamente con el cruel bronce. Enias arrojó el primero la lanza a Idomeneo. Pero como Estela viera venir, evitó el golpe. La broncinea punta clavose en tierra, vibrando, y el arma fue echada en balde por el robusto brazo. Idomeneo hundió la suya en el vientre de Enomao y el bronce rompió la concavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El Teucro, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Acto continuo Idomeneo arrancó del cadáver la ingente lanza, pero no le pudo quitar de los hombros la magnífica armadura porque estaba abrumado por los tiros. Como ya no tenía seguridad en sus pies para recobrar la lanza que arrojara, ni para librarse de la que le tiraran, evitaba la cruel muerte combatiendo a pie firme. Y no pudiendo tampoco huir con ligereza, retrocedía paso a paso. De Ifobo, que constantemente le odiaba, le tiró la lanza reluciente y erró el golpe, pero hirió a Ascalafo, hijo de Ares. La impetuosa lanza se clavó en la espalda, y el guerrero, caído en el polvo, asió el suelo con las manos. Y el ruidoso y furibundo Ares no se enteró de que su hijo hubiese sucumbido en el duro combate porque se hallaba detenido en la cumbre del Olimpo, debajo de áureas nubes, con otros dioses inmortales a quienes Zeus no permitía que intervinieran en la batalla. La pelea cuerpo a cuerpo se encendió entonces en torno de Ascalafo, a quien De Ifobo logró quitar el reluciente casco. Pero Meriones, igual al velozares, dio a De Ifobo una lanzada en el brazo y le hizo soltar el casco con agujeros a guisa de ojos, que cayó al suelo produciendo ronco sonido. Meriones, abalanzándose a De Ifobo con la celeridad del buitre arrancóle la impetuosa lanza de la parte superior del brazo y retrocedió hasta el grupo de sus amigos. A De Ifobo sacóle de lo riso no combate su hermano carnal Polites. Abrazándole por la cintura, le condujo a donde tenía los rápidos córceles con el labrado carro, que estaban algo distantes de la batalla, gobernados por una uriga. Ellos llevaron a la ciudad al héroe, que se sentía agotado, daba hondos suspiros y le manaba sangre de la herida que en el brazo acababa de recibir. Los demás combatían y alzaban una gritería inmensa. Enias, acometiendo a Zarreo Caletóriga, el que contra él venía, hirióle en la garganta con la aguda lanza. La cabeza se inclinó a un lado, arrastrando el casco y el escudo, y la muerte destructora rodeó al guerrero. Antíloco, como advirtiera que Tom volvía pie atrás, arremetió contra él y le hirió. Cortóle la vena que, corriendo por el dorso, llega hasta el cuello, y el teucro cayó de espaldas en el polvo y tendía los brazos a los compañeros queridos. Acudió Antíloco y le despojó de la armadura, mirando a todos lados, mientras los teucros iban cercándole e intentaban herirle. Mas el ancho y labrado escudo paró los golpes, y ni aún consiguieron rasguñar la tierna piel del héroe, porque Poseidón, que bate la tierra, defendió al hijo de Néstor contra los muchos tiros. Antíloco no se apartaba nunca de los enemigos, sino que se agitaba en medio de ellos. Su lanza, jamás ociosa, siempre vibrante, se volvía a todas partes, y él pensaba en su mente si la arrojaría a alguien, o acometería de cerca. No se le ocultó a Adamante Asiada lo que Antíloco meditaba en medio de la turba. Y acercándosele, le dio con el agudo bronce un bote con el escudo. Pero Poseidón, el de cerule a cabellera, no permitió que quitara la vida a Antíloco e hizo vano el golpe rompiendo la lanza en dos partes, una de las cuales quedó clavada en el escudo, como estaca consumida por el fuego, y la otra cayó al suelo. Adamante retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte. Pero Meriones corrió tras él y arrojóle la lanza, que penetró por entre el ombligo y el pubis, donde son muy peligrosas las heridas que reciben en la guerra a los míseros mortales. Allí, pues, se hundió la lanza, y Adamante, cayendo encima de ella, se agitaba como un buey a quien los pastores han atado en el monte con recias cuerdas y llevan contra su voluntad. Así aquel, al sentirse herido, se agitó algún tiempo, que no fue largo porque Meriones se le acercó a Ramcole la lanza del cuerpo, y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Heleno dio a Deipiro un tajo en una sien con su gran espada tracia y le rompió el casco. Este, sacudido por el golpe, cayó al suelo, y rodando fue a parar a los pies de un guerrero aquivo que lo alzó de tierra. A Deipiro, tenebrosa noche le cubrió los ojos. Gran pesar sintió por ello el átrida Menelao, valiente en el combate, y blandiendo la lanza, arremetió, amenazador, contra el héroe y príncipe Heleno, quien, a su vez, armó la ballesta. Ambos fueron a encontrarse deseosos el uno de alcanzar al contrario con la aguda lanza, y el otro de herir a su enemigo con la flecha que el arco despidiera. El priami darió con la saeta en el pecho de Menelao, donde la coraza presentaba una concavidad. Pero la cruel flecha fue rechazada y voló a otra parte. Como en la espaciosa era saltan del bieldo las negruzcas habas o los garbanzos al soco sonoro del viento y al impulso del aventador. De igual modo, la amarga flecha, repelida por la coraza del glorioso Menelao, voló a lo lejos. Por su parte Menelao átrida, valiente en la pelea hirió a Heleno en la mano en que llevaba el pulimentado arco. La broncinea lanza atravesó la palma y penetró en la ballesta. Heleno retrocedió hasta el grupo de sus amigos, para evitar la muerte. Y su mano, colgando, arrastraba el asta de fresno. E.L. magnánimo a Genor se la arrancó y le vendó la mano con una onda de lana de oveja bien tejida, que les facilitó el escudero del pastor de hombres. Pisandro embistió al glorioso Menelao. Helado funesto le llevaba al fin de su vida, empujándole para que fuese vencido por ti, oh Menelao, en la terrible pelea. Así que entrambos se hallaron frente a frente, acometieronse, y el átrida erró el golpe porque la lanza se le desvió. Pisandro dio un bote en la rodela del glorioso Menelao, pero no pudo atravesar el bronce. Resistió el ancho escudo y quebrose la lanza por el asta cuando aquel se regocijaba en su corazón con la esperanza de salir victorioso. Pero el átrida desnudó la espada guarnecida de argente osclavos y asaltó a Pisandro. Quien, cubriéndose con el escudo, acerró una hermosa hacha, de bronce labrado, provista de un largo y liso mango de madera de olivo. Acometieronse, y Pisandro dio un golpe a Menelao en la cimera del yelmo, adornado con crines de caballo, debajo del penacho. Y Menelao hundió su espada en la frente del teucro, encima de la nariz. Crujieron los huesos, y los ojos, ensangrentados, cayeron en el polvo, a los pies del guerrero, que se encorvó y vino a tierra. El átrida, poniéndole el pie en el pecho, le despojó de la armadura. Y blasonando del triunfo dijo. Así dejaréis las naves de los aqueos, de ágiles córceles, o teutros soberbios e insaciables de la pelea horrenda. No os basta haberme inferido una vergonzosa afrenta, infames perros, sin que vuestro corazón temiera la ira terrible del tonante Zeus hospitalario, que algún día destruirá vuestra ciudad excelsa. Os llevasteis, además de muchas riquezas, a mi legítima esposa, que os había recibido amigablemente. Y ahora deseáis arrojar el destructor fuego en las naves que atraviesan el ponto, y dar muerte a los héroes aqueos. Pero quizás os hagamos renunciar al combate, aunque tan enardecidos os mostréis. Padre Zeus. Dicen que superas en inteligencia a los demás dioses y hombres, y todo esto procede de ti. ¿Cómo favoreces a los teucros, a esos hombres insolentes, de espíritu siempre perverso, y que nunca se hartan de la guerra, a todos tan funesta? De todo llega el hombre a saciarse. Del sueño, del amor, del dulce canto y de la agradable danza, cosas más apetecibles que la pelea, pero los teucros no se cansan de combatir. En diciendo esto, el eximió Menelao quitóle al cadáver la ensangrentada armadura. Y entregándola a sus amigos, volvió a batallar entre los combatientes delanteros. Entonces le salió al encuentro Arpalión, hijo del rey Pilémenes, que fue a Troya con su padre a pelear y no había de volver a la patria tierra. El teucro dio un bote de lanza en medio del escudo de látriga, pero no pudo atravesar el bronce y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte, mirando a todos lados. No fuera a alguien a herirle con el bronce. Mientras él se iba, Meriones le asestó el arco, y la broncinia saeta se hundió en la nalga derecha del teucro, atravesó la vejiga por debajo del hueso y salió al otro lado. Y Arpalión, cayendo allí en brazos de sus amigos, dio el alma y quedó tendido en el suelo como un gusano. De su cuerpo fluía negra sangre que mojaba la tierra. Pusieronse a su alrededor los magnánimos paflagonés, y colocando el cadáver en un carro, llevaronlo, afligidos, a la sagrada Elyon. El padre iba con ellos derramando lágrimas, y ninguna venganza pudo tomar de aquella muerte. París, muy irritado en su espíritu por la muerte de Arpalión, que era su hósped en la populosa paflagonía, arrojó una broncinia flecha. Había un cierto Euquenor, rico y valiente, que era bastado de la Divino Poliido, habitaba en Corinto y se embarcó para Troya, no obstante saber la zunesta suerte que allí le aguardaba. El buen anciano Poliido había le dicho repetidas veces que moriría de penosa dolencia en el palacio o sucumbiría a manos de los teutros en las naves acúrias. Y él, queriendo evitar los reproches de los aquivos y la enfermedad odiosa con sus dolores, decidió ir a Elyon. A este, pues, París le clavó la flecha por debajo de la quijada y de la oreja. La vida huyó de los miembros del guerrero, y la oscuridad horrible le envolvió. Así combatían, con el ardor de encendido fuego. Héctor, caro a Zeus, aún no se había enterado, e ignoraba por completo que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la victoria hubiera sido de estos. De tal suerte Poseidón, que cingre y sacude la tierra, los alentaba y hasta los ayudaba con sus propias fuerzas. Estaba Héctor en el mismo lugar a donde llegara después que pasó las puertas y el muro y rompió las cerradas filas de los escudados danarios. Allí, en la playa del espumoso mar, habían sido colocadas las naves de Ayante y Protesilao. Y se había levantado para defenderlas un muro bajo, porque los hombres y córceles acampados con aquel paraje eran muy valientes en la guerra. Los beocios, los yaones, de larga vestidura. Los locros, los tiotas y los ilustres hepeos detenían al divilo Héctor, que, semejante a una llama, porfiaba en su empeño de ir hacia las naves. Pero no conseguían que se apartase de ellos. Los atenienses habían sido designados para las primeras filas y los mandaban en Esteo, hijo de Peteo, a quien seguían Fidas, Estiquio y el valeroso Viante. De los sepeos eran Caudillos Mejescilida, Anción y Gracio. Al frente de los tiotas estaban Medonte y el belígero Podarces. Aquel era hijo bastardo del divilo Ileo y hermano de Ayante, y vivía en Filace, lejos de su patria, por haber dado muerte a un hermano de Eriopis, su madrastra y mujer de Oileo. Y el otro era hijo de Iciclo Filácida. Ambos combatían al frente de los tiotas y en unión con los beocios para defender las naves. El ágil Ayante de Oileo no se apartaba un instante de Ayante Telamonio. Como en Tierra Noval dos negros bueyes tiran con igual ánimo del sólido arado, abundante sudor brota en torno de sus cuernos, y sólo los separa el pulimentado yugo mientras andan por los surcos para abrir el hondo seno de la tierra. Así, tan cercanos el uno del otro estaban los ayaces. Al Telamonio seguíanle muchos y valientes hombres, que tomaban su escudo cuando la fatiga y el sudor llegaban a las rodillas del héroe. Mas al talentoso hijo de Oileo no le acompañaban los locros, porque no podían sostener una lucha a pie firme. No llevaban broncineos cascos, adornados con crines de caballo, ni tenían rodelas ni lanzas de fresno. Habían ido a Irión, confiando en sus ballestas y en sus ondas de lana de ovejas retorcidas, y con las mismas destrozaban las falanges de Ucras. Aquellos peleaban con Héctor y los suyos. Estos ocultos detrás, disparaban. Y los teutros apenas pensaban en combatir, porque las flechas los ponían en desorden. Entonces los teutros hubieran vuelto en deplorable fuga de las naves y tiendas a la ventosa Ilión, si Polidamante no se hubiese acercado al audaz Héctor para decirle, Héctor. Eres reacio en seguir los pareceres ajenos. Porque un dios te ha dado esa superioridad en las cosas de la guerra, ¿crees que aventajas a los demás en prudencia? No es posible que tú solo lo reúnas todo. La divinidad, a uno le concede que sobresalga en las acciones bélicas, a otro en la danza, al de más allá en la cítara y el canto. Y el longividente Zeus pone en el pecho de algunos un espíritu prudente que aprovecha de gran número de hombres, salva las ciudades y lo aprecia particularmente quien lo posee. Te diré lo que considero más conveniente. Alrededor de ti arde la pelea por todas partes. Pero de los magnánimos teutros que pasaron la muralla, unos se han retirado con sus armas, y otros, dispersos por las naves, combaten con mayor número de hombres. Retrocede y llama a los más valientes caudillos para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves, de muchos bancos, por si un dios nos da la victoria, o alejarnos de las mismas antes que seamos heridos. Temo que los aqueos se desquiten de lo de ayer, porque en las naves hay un varón incansable en la pelea, y me figuró que no se abstendrá de combatir. Así habló Polidamante, y su prudente consejo trugó a Héctor, que saltó enseguida del carro a tierra, sin dejar las armas, y le dijo estas aladas palabras. Polidamante. Reúne tú a los más valientes caudillos, mientras voy a la otra parte de la batalla y vuelvo tan pronto como haya dado las convenientes órdenes. Dijo. Y semejante a un monte cubierto de nieve, partió volando y profiriendo gritos por entre los troyanos y sus auxiliares. Todos los caudillos se encaminaron hacia el bravo Polidamante Pantoida así que oyeron las palabras de Héctor. Este buscaba en los combatientes delanteros a Deífobo, al robusto rey heleno, a Adamante Asíada, y a Asío, hijo de Irtaco. Pero no los halló y lesos ni a todos salvados de la muerte. Los unos yacían, muertos por los argivos, junto a las naves acúrias. Y los demás, heridos, quien de cerca, quien de lejos, estaban dentro de los muros de la ciudad. Pronto se encontró, en la izquierda de la batalla luctuosa, con el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera que animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear. Y deteniéndose a su lado, díjole estas injuriosas palabras. Miserable París, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor. ¿Dónde están Deífobo, el robusto rey heleno, Adamante Asíada y Asío, hijo de Irtaco? ¿Qué es Deotrioneo? Hoy la excelsa Ilión se arruina desde la cumbre, y horrible muerte te aguarda. Respondió le el deiforme París. Héctor. Ya que tienes intención de culparme sin motivo, quizá otras veces fui más remiso en la batalla, aunque no del todo pusilán y me dio a luz mi madre. Desde que al frente de los compañeros promoviste el combate junto a las naves, peleamos sin cesar contra los danarios. Los amigos por quienes preguntas han muerto, menos Deífobo y el robusto rey heleno, los cuales, heridos en el brazo por ingentes lanzas, se fueron, y el cronión les salvó la vida. Llévanos a donde el corazón y el ánimo te ordenen. Te seguiremos presurosos, y no dejaremos de mostrar todo el valor compatible con nuestras fuerzas. Más allá de lo que éstas permiten, nada es posible hacer en la guerra, por enardecido que uno esté. Así diciendo, cambió el héroe la mente de su hermano. Enderezaron al sitio donde era más ardiente el combate y la pelea. Allí estaban Cebriones, el Eximió Poliramante, Falces, Orteo, Policetes igual a un dios, Palmis, Ascanio y Moris, hijos los dos últimos de Hipotión, todos los cuales habían llegado el día anterior de la fértil Ascanía, y entonces Zeus les impulsó a combatir. A la manera que un torbellino de vientos impetuosos desciende a la llanura, acompañado del trueno de Zeus, y al caer en el mar con ruido inmenso levanta grandes y espumosas olas que se van sucediendo. Así los teutros seguían en filas cerradas a los jefes, y el bronce de las armas relucía. Iba a su frente Héctor Priámida, cual si fuese Ares, funesto a los mortales. Llevaba por delante un escudo liso, formado por muchas pieles de buey y una gruesa lámina de bronce, y el refulgente casco temblaba en sus sienes. Movíase Héctor, defendiéndose con la roguela, y probaba por todas partes si las falanges te dían. Pero no logró turbar el ánimo en el pecho de los aqueos. Entonces Ayamte adelantóse con ligero paso y provocóle con estas palabras. Varón admirable. Acércate. ¿Por qué quieres amedrentar de este modo a los argivos? No somos inexpertos en la guerra, sino que los aqueos sucumben bajo el cruel azote de Zeus. Tú esperas quemar las naves, pero nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas. Y mucho antes que lo consigas, vuestra populosa ciudad será tomada y destruida por nuestras manos. Yo te aseguro que está cerca el momento en que tú mismo, puesto en fuga, pedirás al padre Zeus y a los demás inmortales que tus córceles sean más veloces que los gavilanes. Y los caballos te llevarán a la ciudad, levantando gran polvarela en la llanura. Así que acabó de hablar, pasó por cima de ellos, hacia la derecha, un águila de alto vuelo, y los aqueos gritaron animados por el agüero. El esclarecido Héctor respondió. Ayamte lenguaz y zanfarrón. ¿Qué dijiste? Así fuera yo hijo de Zeus, que lleva la égida, y me hubiese dado a luz la venerable Hera y gozada de los mismos honores que Atenea o Apolo, como este día será funesto para todos los argivos. Tú también morirás si tienes la osadía de aguardar mi larga pica. Esta te desgarbará el delicado cuerpo. Y tú, cayendo junto a las naves a cúas, saciarás de carne y grasa a los perros y aves de la comarca troyana. En diciendo esto, pasó adelante. Los otros capitanes le siguieron con vocerío inmenso. Y detrás las tropas gritaban también. Los argivos movía, por su parte gran alboroto y, sin olvidarse de su valor, aguardaban la acometida de los más valientes teucros. Y el estruendo que producían ambos ejércitos llegaba a Leter y a la morada resplandeciente de Zeus. Canto XIV. Engaño de Zeus. Néstor, aunque estaba bebiendo, no dejó de advertir la gritería. Y hablando al descendiente de Asclepio, pronunció estas aladas palabras. Oh divino Macaón. ¿Cómo te parece que acabarán estas cosas? Junto a las naves crece el vocerío de los robustos jóvenes. Tú, sentado aquí, bebe el negro vino, mientras se camede, la de hermosas trenzas, pone a calentar el agua del baño y te lava después la sangrienta herida, y yo, en el ínterin subiré a un altozano para ver lo que ocurre. Dijo. Y después de embrazar el labrado escudo de reluciente bronce, que su hijo Trasímedes, tomador de caballos, dejara allí por haberse llevado el del anciano, asió la fuerte lanza de broncine a punta y salió de la tienda. Pronto se detuvo ante el vergonzoso espectáculo que se ofreció a sus ojos. Los aquivos eran derrotados por los feroces teucros y la gran muralla aquea estaba destruida. Como el piélago inmenso empieza a rizarse con sordo ruido y purpúrea, presagiando la rápida venida de los sonoros vientos, pero no mueve las olas hasta que Zeus envía un viento determinado. Así el anciano hallábase perplejo entre encaminarse a la turba de los granaos de ágiles córceles, o enderezar sus pasos hacia látrida a Gamennon, pastor de hombres. Parecióle que sería lo mejor ir en busca de látrida, y así lo hizo. Mientras los demás, combatiendo, se mataban unos a otros, y el duro bronce resonaba alrededor de sus cuerpos a los golpes de las espadas y de las lanzas de doble filo. Encontraronse con Néstor los reyes, alumnos de Zeus, que antes fueron heridos con el bronce el Tidida, Odiseo y a Gamennon, hijo de Atreo, y entonces venían de sus naves. Estas habían sido colocadas lejos del campo de batalla, en la orilla del espumoso mar. Sacaronlas a la llanura las primeras, y labraron un muro delante de las popas. Porque la ribera, con ser vasta, no podía contener todos los bajeles en una sola fila, y por esto los pusieron escalonados y llenaron con ellos el gran espacio de costa que limitaban altos promontorios. Los reyes iban juntos, con el ánimo abatido, apoyándose en las lanzas, porque querían presenciar el combate y la clamorosa pelea. Y cuando vieron venir al anciano, se les sobresaltó el corazón en el pecho. Y el rey a Gamennon, dirigiéndole la palabra, exclamó. Honestor Nelida, gloria insigne de los aqueos. ¿Por qué vienes, dejando la homicida batalla? Temo que el impetuoso Héctor cumpla la amenaza que me hizo en su arenga a los teucros. Que no regresaría a Ilion antes de pegar fuego a las naves y matar a los aqueos. Así decía, y todo se va cumpliendo. ¡Oh dioses! Los aqueos, de hermosas grebas, tienen, como Aquileo, el ánimo poseído de ira contra mí y no quieren combatir junto a los bajeles. Respondió Néstor, caballero jerenio. Patente es lo que dices, y ni el mismo Zeus altitonante puede modificar lo que ya ha sucedido. Derribado está el muro que esperábamos fuese indestructible reparo para las veleras naves y para nosotros mismos. Y junto a ellas los teucros sostienen vivo e incesante combate. No conocerías por más que lo miraras, hacia qué parte van los aqueos acosados y puestos en desorden. En montón confuso reciben la muerte, y la gritería llega hasta el cielo. Deliberemos sobre lo que puede ocurrir, por si damos con alguna idea provechosa. Y no propongo que entremos en combate porque es imposible que peleen los que están heridos. Díjole el rey de hombres a Gamenón, Néstor. Puesto que ya los teucros combaten junto a las popas de las naves y de ninguna utilidad ha sido el muro con su foso que los Danaos construyeron con tanta fatiga, esperando que fuese indestructible reparo para los barcos y para ellos mismos. Sin duda debe de ser grato al prepotente Zeus que los aqueos perezcan sin gloria aquí, lejos de Argos. Antes yo veía que el dios auxiliaba, benévolo, a los Danaos. Mas al presente da gloria a los teucros, cual si fuesen dioses bienaventurados, y encadena nuestro valor y nuestros brazos. Ea, obremos todos como voy a decir. Arrastremos las naves que se hallan más cerca de la orilla, echémoslas al mar divino y que estén sobre las anclas hasta que venga la noche inmortal. Y si entonces los teucros se abstienen de combatir, podremos votar las restantes. No es reprensible evitar una desgracia, aunque sea durante la noche. Mejor es librarse huyendo, que dejarse coger. El ingenioso Odiseo, mirándole con torbazaz, exclamó. Atrida. ¿Qué palabras se escaparon de tus labios? Hombre funesto. Debieras estar al frente de un ejército de cobardes y no mandarnos a nosotros, a quienes Zeus concedió llevar al cabo arriesgadas empresas bélicas desde la juventud a la vejez, hasta que perezcamos. ¿Quieres que dejemos la ciudad troyana de anchas calles, después de haber padecido por ella tantas fatigas? Calla y no oigan los aqueos esas palabras, las cuales no saldrían de la boca de ningún varón que supiera hablar con espíritu prudente, llevar a Cetro y fuera obedecido por tantos hombres cuantos son los argivos sobre quienes imperas. Repruebo completamente la proposición que hiciste. Sin duda nos aconsejas que votemos al mar las naves de muchos bancos durante el combate y la pelea, para que más presto se cumplan los deseos de los teucros, ya al presente vencedores, y nuestra perdición sea inminente. Porque los aqueos no sostendrán el combate si las naves son echadas al mar. Sino que, volviendo los ojos a donde puedan huir, cesarán de pelear, y tu consejo, príncipe de hombres, habrá sido dañoso. Contestó el rey de hombres Agamemnon. Odiseo. Tu duro reproche me ha llegado al alma. Pero yo no mandaba que los aqueos arrastraran al mar, contra su voluntad, las naves de muchos bancos. Ojalá que alguien, joven o viejo, propusiera una cosa mejor, pues le oiría con gusto. Y entonces les dijo Diomedes, valiente en la pelea. Cerca tenéis a tal hombre no habremos de buscarle mucho, si os halláis dispuestos a obedecer. Y no me vituperéis ni os irritéis contra mí, recordando que soy más joven que vosotros, pues me glorío de haber tenido por padre al valiente Tídeo, cuyo cuerpo está enterrado en Tebas. Engendró por Teo tres hijos ilustres que habitaron en Pleurón y en la excelsa Calidón. Agrio, Melas y el caballero Eneo, mi abuelo paterno, que era el más valiente. Eneo quedose en su país, pero mi padre, después de vagar algún tiempo, se estableció en Argos porque así lo quisieron Zeus y los demás dioses, casó con una hija de Adlasto y vivió en una casa abastada de riqueza. Poseía muchos trigales, no pocas plantaciones de árboles en los alrededores de la población, y copió sus rebaños. Y aventajaba a todos los activos en el manejo de la lanza. Tales cosas las habréis oído referir como ciertas que son. No sé a qué, figurándoos quizás que por mi linaje he de ser cobarde y débil, despreciéis lo bueno que os diga. Ea, vayamos a la batalla, no obstante estar heridos, pues la necesidad apremia. Pongámonos fuera del alcance de los tiros para no recibir lesiones sobre lesiones, animemos a los demás y hagamos que entren en combate cuantos, cediendo a su ánimo indolente, permanecen alejados y no pelean. Así se expresó, y ellos le escucharon y obedecieron. Echaron a andar, y el rey de hombres Adamenón iba delante. El ilustre Poseidón, que sacude la tierra, estaba al acecho. Y transfigurándose en un viejo, se dirigió a los reyes, tomó la diestra de Agamemnon a Atrida y le dijo estas aladas palabras. Atrida. Aquileo, al contemplar la matanza y la derrota de los aqueos, debe de sentir que en el pecho se le regocija el corazón pernicioso, porque está falto de juicio. Así pereciera y una deidad le cubriese de ignominia. Pero los bienaventurados dioses no se hayan irritados contigo, y los caudillos y príncipes de los teutros serán puestos en fuga y levantarán nupes de polvo en la llanura espaciosa. Tú mismo los verás huir desde las tiendas y naves a la ciudad. Cuando así hubo hablado, dio un gran alarido y empezó a correr por la llanura. ¿Cuál es la gritería de nueve o diez mil guerreros al trabarse la marcial contienda? Tan pujante fue la voz que el soberano Poseidón, que bate la tierra, hizo salir de su pecho. Y el dios infundió valor en el corazón de todos los aqueos para que lucharan y combatieran sin descanso. Era, la de Aureo Trono, mirando desde la cima del Olimpo, conoció a su hermano y cuñado, y regocijose en el alma. Pero vio a Zeus sentado en la más alta cumbre de Lida, abundante en manantiales, y se le hizo odioso en su corazón. Entonces era Veneranda, la de los grandes ojos, pensaba cómo podría engañar a Zeus, que lleva la égida. Al fin parecióle que la mejor resolución sería ataviarse bien y encaminarse a Lida, por si Zeus, abrazándose en amor, quería dormir a su lado y ella lograba derramar sobre los párpados y el prudente espíritu del dios, dulce y placentero sueño. Sin perder un instante, fuese a la habitación labrada por su hijo Hecesto la cual tenía una sólida puerta con cerradura oculta que ninguna otra deidad sabía abrir, entró, y habiendo entornado la puerta, lavose con ambrosía el cuerpo encantador y lo untó con un aceite craso, divino, suave y tan oloroso que al moverlo en el palacio de Zeus, erigido sobre bronce, su fragancia se difundió por el cielo y la tierra. Ungido el hermoso Cutis, se compuso el cabello, y con sus propias manos formó los rizos lustrosos, bellos, divinales, que colgaban de la cabeza inmortal. Echose enseguida el manto divino, adornado con muchas bordaduras, que Atenea le hiciera. Y sujetólo al pecho con broche de oro. Pusose luego un ceñidor que tenía cien borlones, y colgó de las perforadas orejas unos pendientes de tres piedras preciosas grandes como ojos, espléndidas, de gracioso brillo. Después, la divina entre las diosas se cubrió con un velo hermoso, nuevo, tan blanco como el sol. Y calzó sus nítidos pies con bellas sandalias. Y cuando hubo ataviado su cuerpo con todos los adornos, salió de la estancia. Y llamando a Afrodita a parte de los dioses, hablóle en estos términos. Hija querida. ¿Querrás complacerme en lo que te diga, o te negarás, irritada en tu ánimo, porque yo protejo a los Danaos y tú a los Teucros? Respondióle Afrodita, hija, hija de Zeus. Era, venerable diosa, hija del gran Cronos. Di que quieres. Mi corazón me impulsa a realizarlo, si puedo y es accedero. Contestóle dolosamente la venerable Hera. Dame el amor y el deseo con los cuales rindes a todos los inmortales y a los mortales hombres. Voy a los confines de la fértil tierra para ver a Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, los cuales me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio, cuando el longividente Zeus puso a Cronos debajo de la tierra y del mar estéril. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. Tiempo a que se privan del amor y del tálamo, porque la cólera anidó en sus corazones. Si apaciguara con mis palabras su ánimo y lograra que reanudasen el amoroso consorcio, me llamarían siempre querida y venerable. Respondió de nuevo la risueña Afrodita. No es posible ni sería conveniente negarte lo que pides pues duermes en los brazos del poderosísimo Zeus. Dijo. Y desató del pecho el cinto bordado, de variada labor, que encerraba todos los encantos. Hallábanse allí el amor el deseo, las amorosas pláticas y el lenguaje seductor que hace perder el juicio a los más prudentes. Pusolo en las manos de Hera, y pronunció estas palabras. Toma y esconde en tu seno el bordado ceñidor donde todo se haya. Yo te aseguro que no volverás sin haber logrado lo que te propongas. Así habló. Sonrió se Hera Veneranda, la de los grandes ojos. Y sonriente aún, escondió el ceñidor en el seno. Afrodita, hija de Zeus, volvió a su morada. Hera dejó en raudo vuelo la cima del Olimpo, y pasando por la Piería y la deleitosa Ematía, salvó las altas y nevadas cumbres de las montañas donde viven los jinetes tracios, sin que sus pies tocaran la tierra. Descendió por el Atos al fluctuoso Pontó y llegó al Ennos, ciudad del divino Toante. Allí se encontró con Hibno, hermano de la muerte. Y haciéndole de la diestra, le dijo estas palabras. Oh Hibno, rey de todos los dioses y de todos los hombres. Si en otra ocasión escuchaste mi voz, obedéceme también ahora, y mi gratitud será perene. Adormece los brillantes ojos de Zeus debajo de sus párpados, tan pronto como, vencido por el amor, se acueste conmigo. Te daré como premio un trono hermoso, incorruptible, de oro. Y mi hijo Efesto, el cojo de ambos pies, te hará un escabel que te sirva para apoyar las nítidas plantas, cuando asistas a los festines. Respondióle el dulce Hibno. Era, venerable diosa, hija del gran Cronos. Fácilmente adormecería a cualquiera otro de los empiternos dioses y aún a las corrientes del río Océano, que es el padre de todos ellos, pero no me acercaré ni adormeceré a Zeus Cronión, si él no lo manda. Me hizo cuerdo tu mandato el día en que el animoso hijo de Zeus se embarcó en Ilión, después de destruir la ciudad troyana. Entonces sumí en gratos o por la mente de Zeus, que lleva la égida, difundiéndome suave en torno suyo. Y tú, que te proponías causar daño a Heracles, conseguiste que los vientos impetuosos soplaran sobre el ponto y lo llevarán a la populosa Cos, lejos de sus amigos. Zeus despertó y encendió en ira. Maltrataba a los dioses en el palacio, me buscaba a mí, y me hubiera hecho desaparecer, arrojándome de léter al ponto, si la noche, que rinde a los dioses y a los hombres, no me hubiese salvado. Lleguéme a ella, y aquel se contuvo, aunque irritado, porque temió hacer algo que a la rápida noche desagradara. Y ahora me mandas realizar otra cosa peligrosísima. Respondió le era veneranda, la de los grandes ojos. Higno. ¿Por qué en la mente revuelves tales cosas? ¿Crees que el longividente Zeus favorecerá tanto a los teucros, como, en la época en que se irritó, protegía a su hijo Heracles? Ea, ve y prometo darte, para que te cases con ella y lleve el nombre de esposa tuya, la más joven de las cálites, Pasitea, cuya posesión constantemente anhelas. Así habló. Alegrose himno, y respondió diciendo. Jura por el agua sagrada de la Styx, tocando con una mano la fértil tierra y con la otra el brillante mar, para que sean testigos los dioses subtartáreos que están con Cronos, que me darás la más joven de las cálites, Pasitea, cuya posesión constantemente anhelo. Así dijo. No desobedeció a Hera, la diosa de los níveos brazos, y juró como se le pedía, nombrando a todos los dioses subtartáreos, llamados Titanes. Prestado el juramento, partieron ocultos en una nube, dejaron atrás a Lemnos y la ciudad de Imbros, y siguiendo con rapidez el camino, llegaron a Lepto, en el Ida, abundante en manantiales y criador de fieras. Allí pasaron del mar a tierra firme, y anduvieron haciendo estremecer bajo sus pies la cima de los árboles de la selva. Detuvose himno, antes que los ojos de Zeus pudieran verle, y encaramándose en un abeto altísimo que naciera en el Ida y por el aire llegaba al Éter, se ocultó entre las ramas como la montaraza becanora llamada por los dioses Calcis y por los hombres Quimindis. Era subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta del Ida. Zeus, que amontó a las nubes, la vio venir. Y apenas la distinguió, enseñoreose de su prudente espíritu el mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas de sus padres. Y así que la tuvo delante, le habló diciendo. Era. ¿A dónde vas, que tan presurosa vienes del Olimpo, sin los caballos y el carro que podrían conducirte? Respondióle dolosamente la venerable Era. Voy a los confines de la fértil tierra, a ver a Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, que me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. Tiempo a que se privan del amor y del tal amo, porque la cólera anidó en sus corazones. Tengo al pie de Lida los córceles que me llevarán por tierra y por mar, y vengo del Olimpo a participártelo. No fuera que te enfadaras y me encaminase, sin decírtelo, al palacio del océano, de profunda corriente. Contestó Zeus, que a montón a las nubes. Era. Allá se puede ir más tarde. Ea, acostémonos y gocemos del amor. Jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió por mi pecho, ni me avasalló como ahora. Nunca he amado a sí, ni a la esposa de Ixión, que parió a Paríto, consejero igual a los dioses. Ni a Danare, la de bellos talones, hija de Acrisio, que dio a luz a Perseo, el más ilustre de los hombres, ni a la celebrada hija de Fénix, que fue madre de Minos y de Radamantis, igual a un dios. Ni a Sémele, ni a Alemena en Tebas, de la que tuve a Heracles, de ánimo valeroso, y de Sémele a Dioniso, alegría de los mortales. Ni a Deméter, la soberana de hermosas trenzas, ni a la gloriosa Leto, ni a ti misma. Con tal ansia te amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mí se apodera. Replicóle dolosamente la venerable Hera. Terribilísimo Cronión. ¿Qué palabras proferiste? ¿Quieres acostarte y gozar del amor en las cumbres de Lida, donde todo es patente? ¿Qué ocurriría si alguno de los empiternos dioses nos viese dormidos y lo manifestara a todas las deidades? Yo no volvería a tu palacio al levantarme del lecho. Vergonzoso fuera. Mas si lo deseas y a tu corazón es grato, tienes la cámara que tu hijo efestolabró cerrando la puerta con sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a acostarnos allí, ya que folgar te place. Respondió Lezeus, que amontona las nubes. Hera. No temas que nos vea ningún dios ni hombre. Te cubriré con una nube dorada que ni el sol, con su luz, que es la más penetrante de todas, podría atravesar para mirarnos. Dijo el Cronión, y estrechó en sus brazos a la esposa. La tierra produjo verde hierba, loto fresco, azafrán y jacinto espeso y tierno para levantarlos del suelo. Acostáronse allí y cubrieronse con una hermosa nube dorada, de la cual caían lucientes gotas de rocío. Tan tranquilamente dormía el padre sobre el alto gárgaro, vencido por el sueño y el amor y abrazado con su esposa. El dulce himno corrió hacia las naves acúeas para llevar la noticia a Poseidón, que ciñe la tierra, y deteniéndose cerca de él, pronunció estas aladas palabras. Oh Poseidón. Socorre pronto a los Danaos y dales gloria, aunque sea breve, mientras duerme Zeus, a quien es sumido en dulce letargo, después que era, engañándole, logró que se acostara para gozar del amor. Dicho esto, fuese hacia las íncritas tribus de los hombres. Y Poseidón, más incitado que antes a socorrer a los Danaos, saltó enseguida a las primeras filas y les exhortó diciendo. Argivos. Argivos. Cederemos nuevamente la victoria a Héctor Priámida, para que se apodere de los Vajeles y alcance gloria. Así se lo figura él y de ellos jacta, porque Aquileo permanece en las cóncavas naves con el corazón irritado. Pero Aquileo no hará gran falta, si los demás procuramos auxiliarnos mutuamente. Ea, obremos todos como voy a decir. Embrazad los escudos mayores y más fuertes que haya en el ejército, cubríos la cabeza con el refulgente casco, coged las pizcas más largas, y pongámonos en marcha. Yo iré delante, y no creo que Héctor Priámida, por enardecido que esté, se atreva a esperarnos. Y el varón que, siendo bravo, tenga un escudo pequeño para proteger sus hombros, déselo al menos valiente y tome otro mejor. En tales términos habló, y ellos le escucharon y obedecieron. Los mismos reyes el Tidida, Odiseo y Agamemnon Átrida, sin embargo de estar heridos, formaban el escuadrón. Y recorriendo las hileras, hacían el cambio de las marciales armas. El esforzado tomaba las más fuertes y daba las peores al que le era inferior. Tan pronto como hubieron vestido el luciente bronce, se pusieron en marcha. Precedía les Poseidón, que sacude a la tierra, y llevando en la robusta mano una espada terrible, larga y puntiaguda, que parecía un relámpago. Y a nadie le era posible luchar con el dios en el funesto combate, porque el temor se lo impedía a todos. Por su parte, el esclarecido Héctor puso en orden a los teucros. Y Poseidón, el de cerule a cabellera, y el preclaró Héctor, auxiliando éste a los teucros y aquel a los argivos, extendieron el campo de la terrible pelea. El mar, agitado, llegó hasta las tiendas y naves de los argivos, y los combatientes se embistieron con gran alboroto. No braman tanto las olas del mar cuando, levantadas por el soplo terrible del Bóreas, se rompen en la tierra. Ni hace tanto estrépito el ardiente fuego en la espesura del monte, al quemarse una selva. Ni suena tanto el viento en las altas copas de las encinas, si arreciando muje. Cuánta fue la grita de teucros y aqueos en el momento en que, vociferando de un modo espantoso, vinieron a las manos. El preclaró Héctor arrojó el primero la lanza a hallante, que contra él arremetía, y no le erró. Pero acertó a dar en el sitio en que se cruzaban la correa del escudo y el tal y de la espada, guarnecida con argenteos clavos, y ambos protegieron el delicado cuerpo. Irritóse Héctor porque la lanza había sido arrojada inútilmente por su mano, y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte. El gran hallante Telamonio, al ver que Héctor se retiraba, cogió una de las muchas piedras que servían para calzar las naves y rodaban entonces entre los pies de los combatientes, y con ella le hirió en el pecho, por cima del escudo, junto a la garganta. La piedra lanzada con ímpetu, giraba como un torbellino. Como viene a tierra la encina arrancada de raíz por el rayo de Zeus, despidiendo un fuerte olor de azufre. Y el que se haya cerca desfallece, pues el rayo del gran Zeus es formidable. De igual manera, el robusto Héctor dio consigo en el suelo y cayó en el polvo. La pica se le fue de la mano, quedaron encima de él escudo y casco, y la armadura de labrado bronce resonó en torno del cuerpo. Los saquivos corrieron hacia Héctor, dando recias voces, con la esperanza de arrastrarlo a su campo. Mas, aunque arrojaron muchas lanzas, no consiguieron herir al pastor de hombres, ni de cerca, ni de lejos, porque fue rodeado por los más valientes teutros Polidamante, Enias, el divino Agenor, Sarpedón, Caudillo de los Licios, y el Eximio Glauco, y los otros tampoco le abandonaron, pues se pusieron delante con sus rodelas. Los amigos de Héctor levantaronle en brazos, condujeronle a donde tenía los ágiles córceles con el labrado carro y el auriga, y se lo llevaron hacia la ciudad, mientras daba profundos suspiros. Mas, al llegar al lado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente que el inmortal Zeus engendró, bajaron a Héctor del carro y le rociaron el rostro con agua. El héroe cobró los perdidos espíritus, miró a lo alto, y poniéndose de rodillas, tuvo un vómito de negra sangre. Luego cayó de espaldas, y la noche obscura cubrió sus ojos, porque aún tenía débil el ánimo a consecuencia del golpe recibido. Los argivos, cuando vieron que Héctor se ausentaba, arremetieron con más ímpetu a los teucros, y sólo pensaron en combatir. Entonces, el veloz hallante de Oileo fue el primero que, acometiendo con la puntiaguda lanza, hirió a Sadnio Enopida, a quien una naya de había tenido de Enope, mientras éste apacentaba rebaños a orillas del Sadniois. Hallante de Oileo, famoso por su lanza, llegóse a él, le hirió en el ejar y le tumbó de espaldas. Y en torno del cadáver, teutros y Dana os trabaron un duro combate. Fue a vengarle polidamante, hábil en blandir la lanza, e hirió en el hombro derecho a Protoenor, hijo de Arreílico. La impetuosa lanza atravesó el hombro, y el guerrero, cayendo en el polvo, cogió el suelo con sus manos. Y polidamante exclamó con gran japtancia y a voz en grito. No creo que el brazo robusto del valeroso hijo de Panto haya despedido la lanza en vano. Algún argívo la recibió en su cuerpo y me figuró que le servirá de báculo para apoyarse en ella y descender a la morada de Plutón. Así habló. Sus japtanciosas palabras apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido Ayante Telamonio, a cuyo lado cayó Protoenor. En el acto arrojó Ayante una reluciente lanza a polidamante, que ya se retiraba. Este dio un salto oblicuo y evitóla, librándose de la negra muerte. Pero en cambio la recibió Arquéloco, hijo de Antenor, a quien los dioses habían destinado a morir. La lanza se clavó en la unión de la cabeza con el cuello, en la primera vértebra, y cortó ambos ligamentos. Cayó el guerrero, y cabeza, boca y narices llegaron al suelo antes que las piernas y las rodillas. Y Ayante, vociferando, Aleximio polidamante le decía. Reflexiona, oh polidamante, y dime sinceramente. ¿La muerte de ese hombre no compensa la de Protoenor? No parece vil, ni de viles nacidos, sino hermano o hijo de Antenor, tomador de caballos pues tiene el mismo aire de familia. Así dijo, porque le conocía bien. Y a los teutros se les llenó el corazón de pesar. Entonces Acamante, que se hallaba junto al cadáver de su hermano para protegerlo, envasó la lanza a Prómaco, el Beocio, cuando éste cogía por los pies al muerto e intentaba llevárselo. Y enseguida, jactose grandemente, dando recias voces. Argivos, que sólo con el arco sabéis combatir y nunca os cansáis de proferir amenazas. El trabajo y los pesares no han de ser solamente para nosotros, y algún día recibiréis la muerte a te mismo modo. Mirad a Prómaco, que yace en el suelo, vencido por mi pica, hará que la venganza por la muerte de un hermano no sufra dilación. Por esto el hombre que es víctima de alguna desgracia anhela dejar un hermano que pueda vengarle. Así se expresó. Sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido Peneleo, que arremetió contra Acamante. Pero éste no aguardó la acometida. Peneleo hirió a Ilioneo, hijo único que aforbante hombre rico en ovejas y amado sobre todos los teutros por Hermés, que le dio muchos bienes su esposa le pariera. La lanza, penetrando por debajo de una ceja, le arrancó la pupila, le atravesó el ojo y salió por la nuca, y el guerrero vino al suelo con los brazos abiertos. Peneleo, desnudando la aguda espada, le cerceró la cabeza, que cayó a tierra con el casco, y como la fornida lanza seguía clavada en el ojo, cogiola, levantó la cabeza cual si fuese una flor de adormidera, la mostró a los teucros, y blasonando del triunfo, dijo. Teucros. Decide en mi nombre a los padres del ilustre Ilioneo que le lloren en su palacio. Ya que tampoco la esposa de Prómaco Alegenóriga recibirá con alegre rostro a su marido cuando, embarcándonos en Troya, volvamos a nuestra patria. Así habló, a todos les temblaban las carnes de miedo, y cada cual buscaba a dónde huir para librarse de una muerte espantosa. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios, ¿cuál fue el primer equivo que alzó del suelo cruentos despojos cuando el ilustre Poseidón, que bate la tierra, inclinó el combate en favor de los aqueos? Allante Telamonio, el primero, hirió a Irtío Girtíada. Antíloco hizo perecer a Falses y a Mérmero, despojándolos luego de las armas. Meriones mató a Morise y Potión Teucro quitó la vida a Protón y Perifetes. Y el Átrida hirió en el Ejara y Perenor, pastor de hombres. El bronce atravesó los intestinos, el alma salió presurosa por la herida, y la obscuridad cubrió los ojos del guerrero. Y el veloz Allante, hijo de Oileo, mató a muchos. Porque nadie le igualaba en perseguir a los guerreros aterrorizados, cuando Zeus los ponía en fuga. Canto XV. Los aqueos revuelven, desde las naves, sobre los teutros y los ponen en fuga. Cuando los teutros hubieron atravesado en su ida el foso y la estacada, muriendo muchos a manos de los danaos, llegaron al sitio donde tenían los córceles e hicieron alto, amegrentados y pálidos de miedo. En aquel instante despertó Zeus en la cumbre de Lida, al lado de Hera, la de Aureo Trono. Levantóse y vio a los teutros perseguidos por los aqueos, que los ponían en desorden. Y entre estos, al soberano Poseidón. Vio también a Héctor tendido en la llanura y rodeado de amigos, jadeante, privado de conocimiento, vomitando sangre. Que no fue el más débil de los aqueos quien le causó la herida. El padre de los hombres y de los dioses, compadeciéndose de él miró con torba y terrible faz a Hera, y así le dijo. Tu engaño, era maléfica e incorregible, ha hecho que Héctor dejara de combatir y que sus tropas se dieran a la fuga. No sé si castigarte con azotes, para que seas la primera en gozar de tu funesta astucia. Por ventura no te acuerdas de cuando estuviste colgada en lo alto y puse en tus pies sendos yunques, y en tus manos áureas e irrompibles esposas. Te hallabas suspendida en medio del éter y de las nubes, los dioses del vasto olimpo te rodeaban indignados, pero no podían desatartes y entonces llegó a coger alguno, le arrojo de estos umbrales y llega a la tierra casi sin vida, y yo no lograba echar del corazón el continuo pesar que sentía por el divino Heracles, a quien tú, produciendo una tempestad con el auxilio del boreas arrojaste con perversa intención al mar estéril y llevaste luego a la populosa Cos, allí le libré de los peligros y le conduje nuevamente a la argólide, criadora de caballos, después que hubo padecido muchas fatigas. Te lo recuerdo para que pongas fin a tus engaños y sepas si te será provechoso haber venido de la mansión de los dioses a burlarme con los goces del amor. Así se expresó. Estremeció se era veneranda, la de los grandes ojos, y pronunció estas aladas palabras. Sean testigos jea y el anchuroso urano y el agua de la estix, de subterránea corriente que es el juramento mayor y más terrible para los bienaventurados dioses, y tu cabeza sagrada y nuestro tal amo nupcial, por el que nunca juraría en vano. No es por mi consejo que Poseidón, el que sacude la tierra, daña a los teutros y a Héctor y auxilia a los otros. Su mismo ánimo debe de impelerle y animarle, o quizás se comparece de los aqueos al ver que son derrotados junto a las naves. Mas yo aconsejaría a Poseidón que fuera por donde tú, el de las sombrías nubes, le mandarás. Así dijo. Sonrióse el padre de los hombres y de los dioses, y respondió con estas aladas palabras. Si tú, era veneranda, la de los grandes ojos, cuando te sientas entre los inmortales estuvieras de acuerdo conmigo. Poseidón, aunque otra cosa deseara, acomodaría muy pronto su modo de pensar al nuestro. Pero si en este momento hablas flanca y sinceramente, ve a la mansión de los dioses y manda venir a Iris y a Apolo famoso por su arco. Para que aquella, encaminándose al ejército de los aqueos, de corazas de bronce, diga al soberano Poseidón que cese de combatir y vuelva a su palacio. Y febo Apolo incite a Héctor a la pelea, le infunda valor y le haga olvidar los dolores que le oprimen el corazón, a fin de que rechace nuevamente a los aqueos, los cuales llegarán en cobarde fuga a las naves de muchos bancos del pérdida Aquileo. Este enviará a la liga su compañero Patroclo que morirá, herido por la lanza del preclaro Héctor, cerca de Ilión, después de quitar la vida a muchos jóvenes, y entre ellos al ilustre Sarpedón, mi hijo. Irritado por la muerte de Patroclo, el divino Aquileo matará a Héctor. Desde aquí el instante haré que los teutros sean perseguidos continuamente desde las naves, hasta que los aqueos tomen la excelsa Ilión. Y no cesará mi enojo, ni dejaré que ningún inmortal socorra a los danaos, mientras no se cumpla el voto del pérdida, como lo prometí, asintiendo con la cabeza, el día en que Tetis abrazó mis rodillas y me suplicó que honrase a Aquileo, asolador de ciudades. De tal suerte habló. Era, la diosa de los niveos brazos, no fue desobediente, y pasó de los montes ideos al vasto Olimpo. Como corre veloz el pensamiento del hombre que habiendo viajado por muchas tierras, las recuerda en su reflexivo espíritu, y dice. Estuve aquí o allí, y revuelve en la mente muchas cosas. Tan rápida y presurosa volaba la venerable Hera, y pronto llegó al excelso Olimpo. Los dioses inmortales, que se hallaban reunidos en el palacio de Zeus, levantaronse al verla y le ofrecieron copas de néctar. Y Hera aceptó la que le presentaba Temis, la de hermosas mejillas, que fue la primera que corrió a su encuentro, y le dijo estas aladas palabras. Hera. ¿Por qué vienes con esa cara de espanto? Sin duda te atemorizó tu esposo, el hijo de Cronos. Respondió Leera, la diosa de los niveos brazos. No me lo preguntes, diosa Temis. Tú misma sabes cuán soberbio y despiadado es el ánimo de Zeus. Preside tú en el palacio el festín de los dioses, y oirás con los demás inmortales qué desgracias anuncia Zeus. Figúrame que nadie, sea hombre o dios, se regocijará en el alma por más alegre que esté en el banquete. Dichas estas palabras, sentose la venerable Hera. Afligironse los dioses en la morada de Zeus. Aquella, aunque con la sonrisa en los labios, no mostraba alegría en la frente, sobre las negras cejas. E indignada exclamó. Cuán necios somos los que tontamente nos irritamos contra Zeus. Queremos acercarnos a él y contenerle con palabras o por medio de la violencia. Y él, sentado aparte, ni nos hace caso, ni se preocupa, porque dice que en fuerza y poder es muy superior a todos los dioses inmortales. Por tanto, sufrid los infortunios que respectivamente os envíe. Creo que al impetuoso Ares le ha ocurrido ya una desgracia, pues murió en la pelea a Scalafo, a quien amaba sobre todos los hombres y reconocía por su hijo. Así habló. Ares bajó los brazos, golpeóse los muslos, y suspirando dijo. No os irritéis conmigo, vosotros los que habitáis olímpicos palacios, si voy a las naves acúeas para vengar la muerte de mi hijo. Iría aunque el destino hubiese dispuesto que me cayera encima el rayo de Zeus, dejándome tendido con los muertos, entre sangre y polvo. Dijo, y mandó al terror y al afobo que uncieran los caballos mientras vestía las refulgentes armas. Mayor y más terrible hubiera sido entonces el enojo y la ira de Zeus contra los inmortales. Pero Atenea, temiendo por todos los dioses se levantó del trono, salió por el vestíbulo, y quitándole a Ares de la cabeza el casco, de la espalda el escudo y de la robusta mano la pica de bronce, que apoyó contra la pared, dirigió al impetuoso dios estas palabras. Loco, insensato. ¿Quieres perecer? ¿En vano tienes oídos para oír, o has perdido la razón y la vergüenza? ¿No oyes lo que dice Hera, la diosa de los niveos brazos, que acaba de ver a Zeus Olímpico? ¿O deseas, acaso, tener que regresar al Olimpo a viva fuerza, triste y habiendo padecido muchos males, y causar gran daño a los otros dioses? ¿Por qué Zeus dejará enseguida a los altivos teutros y a los aqueos, vendrá al Olimpo a promover tumulto entre nosotros, y castigará, así al culpable como al inocente? Por esta razón te exhorto a templar tu enojo por la muerte del hijo. ¿Algún otro superior a él en valor y fuerza ha muerto o morirá, porque es difícil conservar todas las familias de los hombres y salvar a todos los individuos? Dicho esto, condujo a su asiento al furibundo Ares. Hera llamó afuera del palacio a Apolo y a Iris, la mensajera de los inmortales dioses, y les dijo estas aladas palabras. Zeus os manda que vayáis salida lo antes posible. Y cuando hubierais llegado a su presencia haced lo que os encargue y ordene. La venerable Hera, apenas acabó de hablar, volvió al palacio y se sentó en su trono. Ellos bajaron en raudo huel o alida, abundante en manantiales y criador de fieras, y hallaron al longividente cronión sentado en la cima del gárgaro, debajo de olorosa nube. Al llegar a la presencia de Zeus, que amontona las nubes, se detuvieron. Y Zeus al verlos, no se irritó, porque habían obedecido con presteza las órdenes de Hera. Y hablando primero con Iris, profirió estas aladas palabras. Anda, ve, rápida Iris. Anuncia esto al soberano Poseidón y no seas mensajera falaz. Mándale que, cesando de pelear y combatir, se vaya a la mansión de los dioses o al mar divino. Y si no quiere obedecer mis palabras y las desprecia, reflexione en su mente y en su corazón sí, aunque sea poderoso, se atreverá a esperarme cuando me dirija contra él. Pues le aventajo mucho en fuerza y edad, por más que en su ánimo se crea igual a mí, a quien todos temen. De este modo habló. La Velociris, de pies veloces como el viento, no desobedeció. Y bajó de los montes y deos a la sagrada Ilion. Como cae de las nubes la nieve o el helado granizo, a impulso del Bóreas, nacido en el éter. Tan rápida y presurosa volaba la ligera a Iris. Y deteniéndose cerca del íncrito Poseidón, así le dijo. Vengo, oh Poseidón, el de Cerule a Cabellera, a traerte un mensaje de parte de Zeus, que lleva la égida. Te manda que, cesando de pelear y combatir, te vayas a la mansión de los dioses o al mar divino. Y si no quieres obedecer sus palabras y las desprecias, te amenaza con venir a luchar contigo y te aconseja que evites sus manos. Porque dice que te supera mucho en fuerza y edad, por más que en tu ánimo te creas igual a él, a quien todos temen. Respondió le muy indignado el íncrito Poseidón, que bate la tierra. Oh dioses. Con soberbia habla, aunque sea valiente, si dice, que me sujetará por fuerza y contra mi querer, a mí, que disfruto de sus mismos honores. Tres somos los hermanos nacidos de Rea y de Cronos. Zeus, yo y el tercero Hades, que reina en los infiernos. El universo se dividió en tres partes para que cada cual imperase en la suya. Yo obtuve por suerte habitar siempre en el espumoso y agitado mar, tocaron le a Hades las tinieblas sombrías, correspondió a Zeus el anchuroso cielo en medio del éter y las nubes. Pero la tierra y el alto Olimpo son de todos. Por tanto, no obraré según lo decida Zeus. Y este, aunque sea poderoso, permanezca tranquilo en la tercia parte que le pertenece. No pretenda asustarme con sus manos como si tratase con un cobarde. Mejor fuera que con esas vehementes palabras riñese a los hijos e hijas que engendró, pues éstos tendrían que obedecer necesariamente lo que les ordenare. Replicó la Velociris, de pies veloces como el viento. ¿Puede llevar a Zeus, o Poseidón, el de cerule a cabellera, una respuesta tan dura y fuerte? ¿No querrías modificarla? La mente de los sensatos es flexible. Ya sabes que las erinilles se declaran siempre por los demás era. Contestó Poseidón, que sacude la tierra. Dios a Iris. Muy oportuno es cuanto acabaste decir. Bueno es que el mensajero comprenda lo que es conveniente. Pero el pesar me llega al corazón y al alma, cuando aquel quiere increpar con iracundas voces a quien el ardo hiciera su igual en suerte y destino. Ahora cederé, aunque estoy irritado. Mas te diré otra cosa y haré una amenaza. Si a despecho de mí, de Atenea, que impera en las batallas, de Hera, de Hermes y del rey Hecesto, conservaré la excelsa y le impidiere que, destruyéndola, alcancen los argivos una gran victoria, sepa que nuestra ira será implacable. Cuando esto hubo dicho, el dios que bate la tierra desamparó a los aqueos y se sumergió en el mar. Pronto los héroes aquivos le echaron de menos. Entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo a Apolo. Ve ahora querido feo Apolo, a encontrar a Héctor, el de broncine o casco. Ya Poseidón, que ciñe y bate la tierra, se fue al mar divino, para librarse de mi terrible cólera. Pues hasta los dioses que están en torno de Cronos, debajo de la tierra, hubieran oído el estrépito de nuestro combate. Mucho mejor es para mí y para él que, temeroso haya cedido a mi fuerza, porque no sin sudor se hubiera efectuado la lucha. Ahora, toma en tus manos la ejida floqueada, agítala, y espanta a los héroes aquivos. Y luego cuídate, oh flechador, del esclarecido Héctor e infúndele gran vigor hasta que los aqueos lleguen, huyendo, a las naves y al helesponto. Entonces pensaré lo que fuere conveniente hacer o decir para que los aqueos respiren de sus cuitas. Tal dijo, y Apolo no desobedeció a su padre. Descendió de los montes y deos, semejante al gavilán que mata a las palomas y es la más veloz de las aves, halló al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, ya no postrado en el suelo, sino sentado. Iba cobrando ánimo y aliento, y reconocía a los amigos que le circundaban, porque la anhelación y el sudor habían cesado desde que Zeus decidiera animar al héroe. El flechador Apolo se detuvo a su vera, y le dijo. Héctor, hijo de Príamo. ¿Por qué te encuentro sentado, lejos de los demás y desfallecido? ¿Te aburma algún pesar? Con lánguida voz respondióle Héctor, de tremolante casco. ¿Quién eres tú, o el mejor de los dioses, que vienes a mi presencia y me interrogas? ¿No sabes que hallante, valiente en la pelea, me hirió en el pecho con una piedra, mientras yo mataba a sus compañeros junto a las naves de los aqueos, e hizo desfallecer mi impetuoso valor? Figurábame que vería hoy mismo a los muertos y la morada de Hades porque ya iba a exhalar el alma. Contestó el soberano flechador Apolo. Cobra ánimo. El cronión te manda desde Elida como defensor, para asistirte y ayudarte, a feo Apolo, el de la áurea espada. A mí que ya antes protegía tu persona y tu excelsa ciudad. Ea, ordena a tus muchos caudillos que guíen los veloces caballos hacia las concavas naves. Y yo, marchando a su frente, allanaré el camino a los córceles y pondré en fuga a los héroes aquivos. Dijo, e infundió un gran vigor al pastor de hombres. Como el corcel ha besado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo come la cebada del pesebre, y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello y un fano de su lozanía mueve ligero las rodillas encaminándose al sitio donde los caballos pasen. Tan ligeramente movía Héctor pies y rodillas, exhortando a los capitanes, después que oyó la voz de Apolo. Así como, cuando perros y pastores persiguen a un cornijero ciervo o a una cabra montes que se refugia en escarpada roca o un bría selva, porque no estaba decidido por el lado que el animal fuese cogido. Si atraído por la glitería, se presenta un melenudo león, a todos los pone en fuga a pesar de su empeño. Así también los ganaos avanzaban en tropel, hiriendo a sus enemigos con espadas y lanzas de doble filo. Mas al notar que Héctor recorría las hileras de los suyos, turbaronse y se les cayó el alma a los pies. Entonces Toante, hijo de Andremón y el más señalado de los etolos era diestro en arrojar el dardo, valiente en el combate a pie firme y pocos aqueos vencíanle en las juntas cuando los jóvenes contendían sobre la elocuencia, benévolo les arengó diciendo, ¡Oh dioses! Grande es el prodigio que a mi vista se ofrece. Como Héctor, librándose de la muerte, se ha vuelto a levantar. Gran esperanza teníamos de que hubiese sido muerto por Allante Telamonio, pero algún dios protegió y salvó nuevamente a Héctor, que ha quebrado las rodillas de muchos danaos, como ahora lo hará también, pues no sin la voluntad de Zeus Toante aparece tan resuelto al frente de sus tropas. Ea, obremos todos como voy a decir. Ordenemos a la muchedumbre que vuelva a las naves, y cuantos nos gloríamos de ser los más valientes, permanezcamos aquí y rechacémosle, yendo a su encuentro con las pizcas levantadas. Creo que por embravecido que tenga el corazón, temerá penetrar por entre los danarios. Así habló, y ellos le escucharon y obedecieron. Allante, el rey y domenio, Teucro, Meriones y Mejes, igual a Ares, llamando a los más valientes, los dispusieron para la batalla contra Héctor y los droianos. Y la turba se retiró a las naves a curas. Los Teutros acometieron a piñados, siguiendo a Héctor, que marchaba con arrogante paso. Delante del héroe iba feo Apolo, cubierto por una nube, con la égida impetuosa, terrible, irsuta, magnífica que Cesto, el broncista, diera a Zeus para que llevándola amedrentara a los hombres. Con ella en la mano, Apolo guiaba a las tropas. Los argivos, apiñados también, resistieron el ataque. Levantóse en ambos ejércitos aguda gritería, las flechas saltaban de las cuerdas de los arcos y audaces manos arrojaban buen número de lanzas, de las cuales unas pocas se hundían en el cuerpo de los jóvenes poseídos de marcial fulor, y las demás clavábanse en el suelo entre los dos campos, antes de llegar a la blanca carne de que estaban codiciosas. Mientras feo Apolo tuvo la égida inmóvil, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Mas así que la agitó frente a los danaos, de ágiles córceles, dando un fortísimo grito, debilitó el ánimo en los pechos de los agivos y logró que se olvidaran de su impetuoso valor. Como ponen en desorden una vacada o un hato de ovejas dos fieras que se presentan muy entrada a la oscura noche, cuando el guardián está ausente. De la misma manera, los aqueos huían espantados, porque Apolo les infundió terror y dio gloria a Héctor y a los Teucros. Entonces, ya extendida la batalla, cada caudillo Teucro mató a un hombre. Héctor dio muerte a Estiquio y a Arcesilao. Este era caudillo de los peocios, de broncinias corazas. El otro, compañero fiel del magnánimo Menesteo. Emías hizo perecer a Medonte y a Yaso. De los cuales, el primero era hijo bastardo del divino Ileo y hermano de Ayante y habitaba en Filace, lejos de su patria, por haber muerto a un hermano de su madrastra Eriopis, y Yaso, caudillo de los atenienses, era conocido como hijo de Esfelo Bucólida. Polidamante quitó la vida a Mecisteo, Polites a Etio al trabarse el combate, y el divino Agenor a Clonio. Y París arrojó su lanza de Deyoto, que huía por entre los combatientes delanteros. Le hirió en la extremidad el hombro, y el bronce salió al otro lado. En tanto los teucros despojaban de las armas a los muertos, los saquivos, arrojándose al foso y a la estacada, huían por todas partes y penetraban en el muro, constreñidos por la necesidad. Y Héctor exhortaba a los teucros, diciendo a voz en grito, «Arrojaos a las naves y dejad los cruentos despojos. Al que encuentre lejos de los bajeles, allí mismo le daré muerte, y luego sus hermanos y hermanas no le entregarán a las llamas, sino que le despedazarán los perros fuera de la ciudad». En diciendo esto, azotó con el látigo el lomo de los caballos. Y mientras atravesaba las filas, animaba a los teucros. Estos, dando amenazadores gritos, guiaban los córceles de los carros con fragor inmenso. Y Febo Apolo, que iba delante, oyó con sus pies las orillas del foso profundo, echó la tierra dentro y formó un camino largo y tan ancho como la distancia que medía entre el hombre que arroja una lanza para probar su fuerza y el sitio donde la misma cae. Por allí se extendieron en buen orden. Y Apolo, que con la ejida preciosa iba a su frente, derribaba el muro de los saqueos, con la misma facilidad con que un niño, jugando en la playa, desbarata con los pies y las manos lo que de arena había construido. Así tú, flechador Febo Apolo, destruías la obra que había costado a los saqueos muchos trabajos y fatigas, y a ellos los ponías en fuga. Los saqueos no pararon hasta las naves, y allí se animaban unos a otros, y con los brazos alzados, profiriendo grandes voces, imploraban el auxilio de las deidades. Y especialmente Néstor Jerenio, protector de los saqueos, oraba levantando las manos al estrellado cielo. Padre Zeus. Si alguien en Arugos, abundante en Trigales, quemó en tu obsequio pingües muslos de bueyo de oveja, y te pidió que lograra volver a su patria, y tú se lo prometiste asintiendo. Acuérdate de ello, Zeus Olímpico, aparta de nosotros el día funesto, y no permitas que los saqueos sucumban a manos de los teucros. Tal fue su plegaria. El próbido Zeus atendió las preces del anciano Nelida, y tronó fuertemente. Los teucros, al oír el trueno de Zeus, que lleva la égida, arremetieron con más furia a los argivos, y sólo en combatir pensaron. Como las olas del vasto mar salvan el costado de una nave y caen sobre ella, cuando el viento arrecía y las levanta a gran altura. Así los teucros pasaron el muro, e introduciendo los carros, peleaban junto a las popas con lanzas de doble filo. Mientras los saqueos, subidos en las negras naves, se defendían con pértigas largas, fuertes, de punta de bronce, que para los combates navales llevaban en aquellas. En cuanto a quibos y teucros combatieron cerca del muro, lejos de las veleras naves, Patroclo permaneció en la tienda del bravo Eurípilo, entreteniéndole con la conversación y curándole la grave herida con drogas que mitigan los acervos dolores. Mas, al ver que los teucros asaltaban con ímpetu el muro y se producía clamoreo y fuga entre los danas, gimió. Y bajando los brazos, golpeóse los muslos, suspiró y dijo. Eurípilo. Ya no puedo seguir aquí, aunque me necesites, porque se ha trabado una gran batalla. Te cuidará el escudero, y yo volveré presuroso a la tienda de Aquileo, para incitarle a pelear. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmoveré su ánimo? Gran fuerza tiene la exhortación de un compañero. Dijo, y salió. Los saqueos sostenían firmemente la acometida de los teucros. Pero, aunque éstos eran menos, no podían rechazarlos de las naves. Y tampoco los teucros lograban romper las falanges de los danaos y entrar en sus tiendas y bajeles. Como la plomada nivela el mástil de un navío en manos del hábil constructor que conoce bien su arte por habérselo enseñado a Atenea. De la misma manera andaba igual el combate y la pelea, y unos pugnaban en torno de unas naves y otros alrededor de otras. Héctor fue a encontrar al glorioso Ayante. Y luchando los dos por un navío, ni Héctor conseguía arreglar a Ayante y pegar fuego a los bajeles, ni Ayante lograba rechazar a Héctor desde que un dios lo acercara al campamento. Entonces el esclarecido Ayante dio una lanzada en el pecho a Calhéctor, hijo de Clitio, que iba a echar fuego en un barco. El teucro cayó con estrépito y la tea desprendióse de su mano. Y Héctor, como viera que su primo caía en el polvo delante de la negra nave, exhortó a troyanos y licios, diciendo a grandes voces. Troyanos, licios, dadanos, que cuerpo a cuerpo peleáis. No dejéis de combatir en esta angostura. Defended el cuerpo del hijo de Clitio, que cayó en la pelea junto a las naves, para que los aqueos no lo despojen de las armas. Dichas estas palabras, arrojó a Ayante la luciente pica y erró el tiro. Pero, en cambio hirió a Licofrón de Citera, hijo de Mastor y escudero de Ayante, en cuyo palacio vivía desde que en aquella ciudad matara a un hombre. El agudo bronce penetró en la cabeza por encima de una oreja. Y el guerrero, que se hallaba junto a Ayante, cayó de espaldas desde la nave al polvo de la tierra, y sus miembros quedaron sin vigor. Estremecióse Ayante, y dijo a su hermano. Querido Teucro. Nos han muerto al Mastorida, el compañero fiel a quien honrábamos en el palacio como a nuestros padres, desde que vino de Citera. El magnánimo Héctor le quitó la vida. ¿Pero dónde tienes las mortíferas flechas y el arco que te dio feo Apolo? Así se expresó. Oyóle Teucro y acudió corriendo, con el flexible arco y el carcaj lleno de flechas. Y una vez a su lado, comenzó a disparar saetas contra los Teucros. E hirió a Clito, preclaró hijo de Pisenor y compañero del ilustre polidamante Pantoida, que con las riendas en la mano dirigía los córceles a donde más falanges en montón confuso se agitaban, para congraciarse con Héctor y los Teucros. Pero pronto ocurrióle una desgracia, de que nadie, por más que lo deseara, pudo librarle. La acerva flecha se le clavó en el cuello, por detrás. El guerrero cayó del carro, y los córceles retrocedieron arrastrando con estrépito el carro vacío. Al notarlo polidamante, su dueño, se adelantó y los detuvo. Entregó los a Astino, hijo de Protiaón, con el encargo de que los tuviera cerca, y se mezcló de nuevo con los combatientes delanteros. Teucro sacó otra flecha para tirarla a Héctor, armado de bronce. Y si hubiese conseguido herirle y quitarle la vida mientras peleaba valerosamente, con ello diera fin al combate que junto a las naves acueas se sostenía. Mas no dejó de advertirlo en su mente el probido Zeus, y salvó la vida de Héctor, a la vez que privaba de gloria a Teucro, rompiéndole a éste la cuerda del magnífico arco cuando lo tendía. La flecha que el bronce hacía poderosa, torció su camino, y el arco cayó de las manos del guerrero. Estremeció-se Teucro, y dijo a su hermano. «¡Oh dioses! Alguna deidad que quiere frustrar nuestros medios de combate, me quitó el arco de la mano y rompió la cuerda recién torcida que até esta mañana para que pudiera despedir, sin romperse, multitud de flechas». Respondióle el gran hallante Telamonio. «¡Oh amigo! Deja quieto el arco con las abundantes flechas, ya que un dios lo inutilizó por odio a los daños. Toma una larga pica y un escudo que cubra tus hombros, pelea contra los Teucros y anima a la tropa. Que aun siendo vencedores, no tomen sin trabajo las naves, de muchos bancos. Sólo en combatir pensemos». Así dijo. Teucro dejó el arco en la tienda, colgó de sus hombros un escudo formado por cuatro pieles, cubrió la robusta cabeza con un labrado casco, cuyo penacho de crines de caballo ondeaba terriblemente en la cimera, asió una fuerte lanza de aguzada broncine a punta, salió y volvió corriendo al lado de allante. Héctor, al ver que las saetas de Teucro quedaban inútiles, exhortó a los troyanos y a los licios, gritando recio. «Troyanos, licios, dadanos, que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor junto a las cóncavas naves. Pues acabo de ver con mis ojos que Zeus ha dejado inútiles las flechas de un eximio guerrero. El influjo de Zeus lo reconocen fácilmente, así los que del Dios reciben excelsa gloria, como aquellos a quienes abate y no quiere socorrer. Ahora amilana a los argivos y nos favorece a nosotros. Combatid en escuadrón cerrado, junto a los bajeles. Y quien sea herido mortalmente, de cerca o de lejos, cumpliéndose su destino, muera. Que será honroso para él morir combatiendo por la patria, y su esposa e hijos se verán salvos, y su casa y hacienda no sufrirán menos cabo, si los aqueos regresan en las naves a su patria tierra». Con esta palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Ayante exhortó también a sus compañeros. «¡Qué vergüenza, argivos! Ya llegó el momento de morir o de salvarse rechazando de las naves a los teucros. ¿Esperáis acaso volver a pie a la patria tierra, si Héctor, de tremolante casco, toma los bajeles? ¿No oís cómo anima a todos los suyos y desea quemar los navíos? No les manda que vayan a un baile, sino que peleen. No hay mejor pensamiento o consejo para nosotros que este». Combatir cuerpo a cuerpo y valerosamente con el enemigo. Es preferible morir de una vez o asegurar la vida, a dejarse matar paulatina e infructuosamente en la terrible contienda, junto a los barcos, por guerreros que no son inferiores. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces Héctor mató a Esquedio, hijo de Prímedes y caudillo de los Zocenses. Ayamte quitó la vida a la Odamante, hijo ilustre de Antenor, que mandaba los peones. Y Polidamante acabó con Otto de Cilene, compañero de Mejes Cilida y jefe de los magnánimos Epeos. Mejes, al verlo, arremetió con la lanza a Polidamante. Pero este hurtó el cuerpo. Apolo no quiso que el hijo de Panto sucumbiera entre los combatientes delanteros, y aquel hirió en medio del pecho a Cresmo, que cayó con estrépito, y el aquívole despojo de la armadura que cubría sus hombros. En tanto, Dolope Lampéguida, hábil en manejar la lanza, había lo engendrado Lampo la Omeguntiada, que fue el más valiente de los hombres y estuvo dotado de impetuoso valor, arrancó contra Mejes y acometiéndole de cerca, diole un bote en el centro del escudo. Pero el Cilida se salvó, gracias a una fuerte coraza que protegía su cuerpo, la cual había sido regalada en otro tiempo a Cileo en Efira, a orillas del río Seleente, por su huésped del rey Eufetes, para que en la guerra le defendiera de los enemigos, y entonces liberó de la muerte a su hijo Mejes. Este, a su vez, dio una lanzada a Dolope en la parte inferior de la cimera del broncineo casco, rompióla e hizo caer en el polvo el penacho recién teñido de vistosa púrpura. Y mientras Dolope seguía combatiendo con la esperanza de vencer, el belígero Menalao fue a ayudar a Mejes. Y poniéndose a su lado sin ser visto, envasó la lanza en la espalda de aquel. La punta impetuosa salió por el pecho, y el guerrero cayó de bruces. Ambos caudillos corrieron a quitarle la broncinea armadura de los hombros y Héctor exhortaba a todos sus deudos e increpaba especialmente al esforzado Melanipo y Cetaónida. El cual, antes de presentarse los enemigos, apacentaba bueyes, de tornátiles pies, en percote, y, cuando llegaron los ganaos en las encorvadas naves, fuese a Ilión, sobresalió entre los troyanos y habitó el palacio de Priamo, que le honraba como a sus hijos. A Melanipo, pues, él le reprendía Héctor, diciendo. «¿Seremos tan indolentes, Melanipo? ¿No te conmueve el corazón la muerte del primo? ¿No ves cómo tratan de llevarse las armas de Dólope? Sígueme. Que ya es necesario combatir de cerca con los argivos, hasta que los destruyamos o arruinen ellos la excelsa Ilión desde su cumbre y maten a los ciudadanos». Habiendo hablado así, echó a andar, y siguióle el varón, que parecía un dios. A su vez, el gran hallante Telamonio exhortó a los argivos. Oh amigos. Sed hombres, mostrad que tenéis un corazón pundonoroso, y avergonzaos de parecer cobardes en el duro combate. De los que sienten este temor, son más los que se salvan que los que mueren. Los que huyen, ni gloria alcanzan ni entre sí se ayudan. Así dijo. Y ellos, que ya antes deseaban derrotar al enemigo, pusieron en su corazón aquellas palabras y cercaron las naves con un muro de bronce. Zeus incitaba a los teutros contra los aqueos. Y Menelao, valiente en la pelea, exhortó a Antíloco. Antíloco. Ningún aqueo de los presentes es más joven que tú, ni más ligero de pies, ni tan fuerte en el combate. Si arremetieses a los teutros e hirieras a alguno, así dijo, y alejose de nuevo. Antíloco, animado, saltó más allá de los combatientes delanteros. Y revolviendo el rostro a todas partes arrojó la luciente lanza. Al verle huyeron los teucros. No fue vano el tiro, pues hirió en el pecho, cerca de la tetilla, a Melanipo, animoso hijo de Icetaón, que acababa de entrar en combate. El teucro cayó con estrépito, y la obscuridad cubrió sus ojos. Como el perro se abalanza al cervato herido por una flecha que al saltar de la madriguera le tira un cazador, dejándole sin vigor los miembros. Así el belicoso Antíloco se arrojó a ti, o Melanipo, para quitarte la armadura. Mas no pasó inadvertido para el divino Héctor. El cual, corriendo a través del campo de batalla, fue al encuentro de Antíloco. Y este, aunque era luchador brioso, huyó sin esperarle, parecido a la fiera que causa algún daño, como matar a un perro o a un pastor junto a sus bueyes, y huye antes que se reúnan muchos hombres. Así huyó el Nestorida. Y sobre él, los teucros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover a cervos tiros. Y Antíloco, tan pronto como llegó a juntarse con sus compañeros, se detuvo y volvió la cara al enemigo. Los teucros, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves y cumplían los designios de Zeus, el cual les infundía continuamente gran valor y les excitaba a combatir, y al propio tiempo abatía el ánimo de los argivos, privándoles de la gloria del triunfo, porque deseaban su corazón dar gloria a Héctor Priámida, a fin de que éste arrojase el abrasador y borrar fuego en las corvas naves, y se realizara de todo en todo la funesta súplica de Tetis. El próbido Zeus sólo aguardaba ver con sus ojos el resplandor de una nave encendida, pues desde aquel instante haría que los teucros fuesen perseguidos desde las naves y daría la victoria a los danos. Pensando en tales cosas, el dios incitaba a Héctor Priámida, ya de por sí muy enardecido, a encaminarse hacia las cóncavas naves. Como se enfurece Ares blandiendo la lanza, o se bravecea el pernicioso fuego en la espesura de poblada selva, así se enfurecía Héctor. Su boca estaba cubierta de espuma, los ojos le centellaban debajo de las torvas cejas y el casco se agitaba terriblemente en sus sienes mientras peleaba. Y desde el éter, Zeus protegía únicamente a Héctor, entre tantos hombres, y le daba honor y gloria. Porque el héroe debía vivir poco, y ya palas Tenea apresuraba la llegada del día fatal en que había de sucumbir a manos del pélida. Héctor deseaba romper las filas de los combatientes, y probaba por donde veía mayor turba y mejores armas. Mas, aunque ponía gran empeño, no pudo conseguirlo, porque los danos, dispuestos en columna cerrada, hicieron frente al enemigo. Cual un peñasco escarpado y grande, que en la ribera del espumoso mar resiste el ímpetu de los sonoros vientos y de las ingentes olas que allí se rompen. Así los danos aguardaban a pie firme a los teutros y no huían. Y Héctor, resplandeciente como el fuego, saltó al centro de la turba como la ola impetuosa levantada por el viento cae desde lo alto sobre la ligera nave, llenándola de espuma mientras el soplo terrible del huracán Brahma en las velas y los marineros tiemblan amedrentados porque se hallan muy cerca de la muerte. De tal modo vacilaba el ánimo en el pecho de los aqueos. Como dañino león acomete un rebaño de muchas vacas que pasen a orillas del extenso lago y son guardadas por un pastor que, no sabiendo luchar con las fieras para evitar la muerte de alguna vaca de retorcidos cuernos, va siempre con las primeras o con las últimas reses. Y el león salta al centro, devora una vaca y las demás huyen espantadas. Así los aqueos todos fueron puestos en fuga por Héctor y el padre Zeus, pero Héctor mató a uno solo, a Pericetes de Micenas, hijo de aquel copreo que llevaba los mensajes del rey Euristeo al fornido Heracles. De este padre obscuro nació tal hijo, que superándole en toda clase de virtudes, en la carrera y en el combate, figuró por su talento entre los primeros ciudadanos de Micenas y entonces dio a Héctor gloria excelsa. Pues al volverse, tropezó con el borde del escudo que le cubría de pies a cabeza y que llevaba para defenderse de los tiros. Y enredándose con él, cayó de espaldas, y el casco resonó de un modo horrible en torno de las sienes. Héctor lo advirtió enseguida, acudió corriendo, metió la pica en el pecho de Pericetes y lo mató cerca de sus mismos compañeros, que, aunque afligidos, no pudieron socorrerle pues temían mucho al divino Héctor. Por fin llegaron a las naves. Defendíanse los argivos detrás de las que se habían sacado primero a la playa, y los teutros fueron a perseguirlos. Aquellos, al verse obligados a retroceder, se colocaron apiñados cerca de las tiendas, sin dispersarse por el ejército, porque la vergüenza y el temor se lo impedían, y mutua e incesantemente se exhortaban. Y especialmente Néstor, protector de los aqueos, dirigíase a todos los guerreros, y en nombre de sus padres así les suplicaba. Oh amigos. Sed hombres y mostrad que tenéis un corazón pundonoroso ante los demás varones. Acordaos de los hijos, de las esposas, de los bienes, y de los padres, vivan aun no hayan fallecido. En nombre a todos ausentes os suplico que resistáis firmemente y no os entreguéis a la fuga. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces Atenea les quitó de los ojos la densa nube que los cubría, y apareció la luz por ambos lados, en los navíos y en la lid sostenida por los dos ejércitos con igual tesón. Vieron a Héctor, valiente en la pelea, y a sus propios compañeros, así a cuantos estaban detrás de los bajeles y no combatían, como a los que junto a las veleras naves daban batalla al enemigo. No le era grato al corazón del magnánimo hallante permanecer donde los demás aqueos se habían retirado. Y el héroe, andando a paso largo, iba de nave en nave con una gran percha de combate naval que medía veintidós codos y estaba reforzada con clavos. Como un diestro cabalgador escoge cuatro caballos entre muchos, los guía desde la llanura a la gran ciudad por la carretera, muchos hombres y mujeres le admiran, y él salta continuamente y con seguridad el uno al otro, mientras los córceles vuelan. Así hallante, andando a paso tirado, recorría las cubiertas de muchas naves y su voz llegaba al éter. Sin cesar daba horribles gritos, para exhortar a los danaos a defender naves y tiendas. Tampoco Héctor permanecía en la turba de los teucros, armados de fuertes corazas. Como el águila negra se echa sobre una bandada de aligeras aves gansos, grullas o cisnes cuelli largos, que están comiendo a orillas de un río. Así Héctor corría en derechura a una nave de negra proa, empujado por la mano poderosa de Zeus, y el dios incorporente quitaba también a la tropa para que le acompañara. De nuevo se trabó un reñido combate al pie de los vageles. Hubieras dicho que sin estar cansados ni fatigados, comenzaban entonces a pelear. Con tal de nuevo batallaban. He aquí cuáles eran sus respectivos pensamientos. Los aqueos no creían escapar de aquel desastre, sino perecer. Los teutros esperaban en su corazón incendiar las naves y matar a los héroes aqueos. Y con estas ideas, asaltábanse unos a otros. Héctor llegó a tocar la popa de una hermosa nave de ligero andar. Aquella en que Protesilao llegó a Troya y que luego no había de llevarle otra vez a la patria tierra. Por esta nave se mataban los aqueos y los teucros. Sin aguardar desde lejos los tiros de flechas y dardos, combatían de cerca y con igual ánimo, valiéndose de agudas hachas, segures, grandes espadas y lanzas de doble filo. Muchas hermosas dagas, de obscuro recazo, provistas de mango, cayeron al suelo, ya de las manos, ya de los hombros de los combatientes. Y la negra tierra manaba sangre. Héctor, desde que cogió la popa, no la soltaba. Y teniendo entre sus manos la parte superior de la misma, animaba a los teucros. Traed fuego, y dispuestos en escuadrón cerrado, trabad la batalla. Zeus nos concede un día que lo compensa a todo, pues, vamos a tomar las naves que vinieron contra la voluntad de los dioses y nos han ocasionado muchas calamidades por la cobardía de los viejos, que no me dejaban pelear cerca de aquellas y detenían al ejército. Mas y entonces el longividente Zeus ofuscaba nuestra razón, ahora él mismo nos impele y anima. Así dijo. Y ellos acometieron con mayor ímpetu a los argivos. Ayante ya no resistió, porque estaba abrumado por los tiros. Temiendo morir, dejó la cubierta, retrocedió hasta un banco de remeros que tenía siete pies, púsose a vigilar, y con la pica apartaba del navío a cuantos llevaban el voraz fuego, en tanto que exhortaba a los danaos con espantosos gritos. Amigos, héroes danaos, ministros de Ares. Sed hombres y mostrá vuestro impetuoso valor. ¿Creéis, por ventura, que haya a nuestra espalda otros defensores o un muro más sólido que libre a los hombres de la muerte? Cerca de aquí no existe ciudad alguna defendida con torres que nos proporcione refugio y cuyo pueblo nos dé auxilio para alcanzar una ulterior victoria. Sino que nos hallamos en la llanura de los troyanos, de fuertes corazas, a orillas del mar y lejos de la patria. La salvación, por consiguiente, está en los puños. No en ser flojos en la pelea. Dijo, y acometió furioso con la aguda lanza. Y cuantos teucros, movidos por las excitaciones de Héctor, quisieron llevar ardiente fuego a las cóncavas naves, a todos los mató a y ante con su larga pica. Doce fueron los que hirió de cerca, delante de los bajeles. Canto XVI. Patroclea Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patrócleo se presentó a Aquileo, pastor de hombres, derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca. Tan pronto como le vio el divino Aquileo, el de los pies ligeros, compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras. ¿Por qué lloras, Patroclo, como una niña que va con su madre y deseando que la tome en brazos, le tira del vestido, la detiene a pesar de que está deprisa y la mira con ojos llorosos para que la levante del suelo? Como ella, oh Patroclo, derramas tiernas lágrimas. ¿Vienes a participar no salgo a los mirmidones o a mí mismo? ¿Supiste tú sol o alguna noticia de tía? Dicen que me netió, hijo de actor, existe aún. Vive también Peleo entre los mirmidones. Y es la muerte de aquel o de éste lo que más nos podría afligir. ¿O lloras quizás porque los argivos perecen, cerca de las cóncavas naves, por la injusticia que cometieron? Habla, no me ocultes lo que piensas para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, respondiste así, caballero Patroclo. Oh Aquileo, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos. No te enfades, porque es muy grande el pesar que los abruma. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en los bajeles con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Cidida. Con la pica, Odiseo, famoso por su lanza, y Agamemnon. A Eurípilo flecharonle en el muslo, y los médicos, que conocen muchas drogas, ocúpanse en curarles las lesiones. Tú Aquileo, eres implacable. Jamás se apodere de mí un rencor como el que guardas. Oh tú, que tan mal empleas el valor. ¿A quién podrás ser útil más tarde, si ahora no salvas a los argivos de una muerte indigna? Despiadado. No fue tu padre el jinete Peleo, ni Tetis tu madre. El Glaucomar o las escarpadas rocas debieron de engendrarte, porque tu espíritu es cruel. Si te abstienes de combatir por algún vaticinio que tu madre, enterrada por Zeus, te haya revelado, envíame a mí con los demás mirmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los danaios. Y permite que cubra mis hache hombros con tu armadura para que los teutros me confundan contigo y cesen de pelear, los belicosos danaios, que tan abatidos están, se reanimen y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Nosotros, que no nos hayamos extenuados de fatiga, rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Así le suplicó el gran insensato. Y con ello llamaba a la parca y a la terrible muerte. A Quileo, el de los pies ligeros, le contestó muy indignado. Ay de mí, Patroclo, de jovial linaje, ¿qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio que sepa y tampoco la veneranda madre me dijo nada de parte de Zeus, sino que se me oprime el corazón y el alma cuando un hombre, porque tiene más poder, quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Tal es el gran pesar que tengo, a causa de las contrariedades que mi ánimo ha sufrido. La moza que los aqueos me adjudicaron como recompensa y que había conquistado con mi lanza, al tomar una bien murada ciudad, el rey Agamemnon me la quitó como si yo fuera un miserable advenedizo. Mas dejemos lo pasado. No es posible guardar siempre la ira en el corazón, aunque me había propuesto no deponer la cólera hasta que la gritería y el combate llegaran a mis bajeles. Cubre tus hombros con mi magnífica armadura, ponte al frente de los mirmidones, y llévalos a la pelea. Pues negra nube de teucros cerca ya las naves con gran ímpetu y los argivos, acorralados en la orilla del mar, sólo disponen de un corto espacio. Sobre ellos cargan confiadamente todos los de Troya, porque no ven mi reluciente casco. Pronto huirían llenando de muertos los fosos si el rey Agamemnon fuera justo conmigo. Mientras que ahora combaten alrededor de nuestro ejército. Ya la mano de Diomedes Cidida no blande furiosamente la lanza para librar a los ganaos de la muerte, ni he oído un solo grito que viniera de la odiosa cabeza de la átrida. Sólo resuena la voz de Héctor, matador de hombres, animando a los teucros, que con vocerío ocupan toda la llanura y vencen en la batalla a los aqueos. Pero tú, Patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste. No sea que, pegando ardiente fuego a los bajeles, nos priven de la deseada vuelta. Haz cuanto te voy a decir, para que me proporciones mucha honra y gloria ante todos los ganaos, y estos me devuelvan la hermosa joven y me hagan además espléndidos regalos. Tan luego como los alejes de los barcos vuelve atrás. Y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras Lidia R sin mí contra los belicosos teucros, pues contribuirías a mi deshonra. Y tampoco, estimulado por el combate y la pelea, te encaminas matando enemigos, Ailion. No sea que alguno de los sempiternos dioses baje del Olimpo, pues a los troyanos les protege mucho el flechador Apolo. Retrocede tan pronto como hayas librado del peligro a los barcos, y deja que peleen en la llanura. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo. Ninguno de los teucros ni de los argivos escape de la muerte, y librándonos de ella nosotros dos, derribemos las sacras almenas de Troya. Así estos hablaban. Allante ya no resistía. Vencíanle el poder de Zeus y los animosos teucros que le arrojaban dardos, su refulgente casco resonaba de un modo horrible en torno de las sienes, golpeado continuamente en las hermosas abolladuras, y el héroe tenía cansado el hombro derecho de sostener con firmeza el versátil escudo. Pero no lograban hacerle mover de su sitio por más tiros que le enderezaban. Allante estaba anhelante, copioso sudor corría de todos sus miembros y apenas podía respirar. Por todas partes a una desgracia sucedía otra. Decidme, musas que poseéis olímpicos palacios, cómo por vez primera cayó el fuego en las naves acúrias. Héctor, que se hallaba cerca de Allante le dio con la gran espada un golpe en la pica de Fresno y se la quebró por la juntura del asta con el hierro. Quiso Allante blandirla truncada pica, y la broncinea punta cayó a lo lejos con gran ruido. Entonces reconoció el eximio Allante la intervención de los dioses, estremeciose porque Zeus al titonante les frustraba todos los medios de combate y quería dar la victoria a los teucros, y se puso fuera del alcance de los tiros. Los teucros arrojaron boraz fuego a la velera nave, y pronto se extendió por la misma una llama inextinguible. Así que el fuego rodeó la popa, Aquileo golpeándose el muslo, dijo a Patroclo. Sus, Patroclo, de jovial linaje, hábil jinete. Ya veo en las naves la impetuosa llama del fuego destructor. No sea que se apoderen de ellas y ni medios para huir tengamos. Apresúrate a vestir las armas, y yo en tanto reuniré la gente. Dijo, y Patroclo vistió la armadura de luciente bronce. Pusose en las piernas elegantes grebas, ajustadas con broches de plata. Protegió su pecho con la coraza labrada, refulgente, de leácida, de pies ligeros. Colgó del hombro una espada, guarnecida de argenteos clavos. Embrazó el grande y fuerte escudo. Cubrió la cabeza con un hermoso casco, cuyo terrible penacho, de crines de caballo, ondeaba en la cimera, y asió dos lanzas fuertes que su mano pudiera blandir. Solamente dejó la lanza ponderosa, grande y fornida de leximioe ácida, porque Aquileo era el único aqueo capaz de manejarla. Había sido cortada de un fresno de la cumbre del Pelión y regalada por Quirón al padre de Aquileo, para que con ella matara héroes. Luego, Patroclo mandó a Utomedonte el amigo a quien más honraba después de Aquileo, destructor de hombres, y el más fiel en resistir a su lado la acometida del enemigo en las batallas que enganchara los caballos. Automedonte unció bajo el yugo a Janto y Valio, córceles ligeros que volaban como el viento y tenían por madre a la arpía podarga, la cual paciendo en una pradera junto al océano los concibió del céfiro. Y con ellos puso al excelente pedazo, que Aquileo se llevara de la ciudad de Etión cuando la tomó, corcel que, no obstante su condición de mortal, seguía a los caballos inmortales. Aquileo, recorriendo las tiendas, hacía tomar las armas a todos los mirmidones. Como carniceros lobos dotados de una fuerza inmensa despedazan en el monte un grande cornijero ciervo que han matado y sus mandíbulas aparecen rojas de sangre. Luego van en tropel a lamer con las tenues lenguas el agua de un profundo manantial, eructando por la sangre que han bebido, y su vientre se dilata, pero el ánimo permanece intrépido en el pecho. De igual manera, los jefes y príncipes de los mirmidones se reunían presurosos alrededor del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros. Y en medio de todos, el belicoso Aquileo animaba, así a los que combatían en carros, como a los peones armados de escudos. Cincuenta fueron las veleras naves en que Aquileo, caro a Zeus, condujo a Ilión sus tropas. En cada una embarcaronse cincuenta hombres. Y el héroe nombró cinco jefes para que los rigieran, reservándose el mando supremo. Del primer cuerpo era Caudillo Menestio, el de la abriada Coraza, hijo del río Espergio que las celestiales lluvias alimentan. Había le dado a luz la bella Polidora, hija de Peleo, que siendo mujer se acostó con la deidad del Espergio. Aunque se creyera que lo había tenido Devoro, hijo de Perieres, el cual se desposó públicamente con la misma y le constituyó una gran dote. Mandaba la segunda sección el belicoso Eudoro, nacido de una soltera, de la hermosa Polimela, hija de Filante. De la tal enamorose el poderoso Argifontes al verla entre las que danzaban al son del canto en un coro de Artemis, la diosa que lleva el arco de oro y ama el bullicio de la caza. El benéfico Hermes subió enseguida al aposento de la moza, unieronse clandestinamente y ella le dio un hijo ilustre, Eudoro, ligero en el correr y belicoso. Cuando Iritia, que preside los partos, sacó a luz al infante y este vio los rayos del sol, el fuerte Ekecle Satorida tomó a Filomena por esposa, constituyéndole una gran dote y el anciano Filante crió y educó al niño con tanto amor como si fuese hijo suyo. Estaba al frente de la tercera división Pisandro Memálida, que, después del compañero de Aquileo, era entre todos los mirmidones quien descollaba más en combatir con la lanza. El cuarto escuadrón abedecía las órdenes de Fénix, aguijador de caballos. Y el quinto tenía por jefe Aleximio al Cimedonte, hijo de la Herces. Cuando Aquileo los hubo puesto a todos en orden de batalla con sus respectivos capitanes, les dijo con voz pujante. Mirmidones. Ninguno de vosotros olvide las amenazas que en las veleras naves dirigíais a los teutros mientras duró mi cólera, ni las acusaciones con que todos me acriminabais. Inflexible hijo de Peleo. Sin duda tu madre te nutrió con hiel. Despiadado, pues retienes a tus compañeros en los navíos contra su voluntad. Embarquémonos en los bajeles que atraviesan el ponto y volvamos a la patria, ya que la cólera funesta anidó en tu corazón. Así acostumbrabais hablarme cuando os reuníais. Pues a la vista tenéis la gran empresa del combate que tanto habéis anhelado. Y ahora cada uno pelee con valeroso corazón contra los teutros. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Y ellos, al oírlas, cerraron más las filas. Como el obrero junta grandes piedras a los al construir la pared de una elevada casa, para que resista el ímpetu de los vientos. Así, tan unidos estaban los cascos y los abollonados escudos. La rodela se apoyaba en la rodela, el yelmo en el yelmo, cada hombre en su vecino, y los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos se juntaban cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apretadas eran las filas. Delante de todo se pusieron dos hombres armados, Patroclo y Automedonte, los cuales tenían igual ánimo y deseaban combatir al frente de los mirmidones. Aquileo entró en su tienda y alzó la tapa de una arca hermosa y labrada que Tetis, la de argentados pies, colocara en la nave del héroe después de llenarla de túnicas y mantos, que le abrigasen contra el viento, y de afelpados cobertores. Allí tenía una copa de primorosa labor que no usaba nadie para beber vino ni para ofrecer libaciones a otro de Dios que al padre Zeus. Sacó la del arca, y purificándola primero con azufre, la limpió con agua cristalina. Acto continuo lavose las manos, llenó la copa y puesto en medio con los ojos levantados al cielo ligó el negro vino y oró a Zeus que se complace en lanzar rayos, sin que al Dios le pasara inadvertido. Zeus soberano, dodoneo, pelásgico, que vives lejos y reinas en Dodona, de frío e invierno, donde moran los celos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Escuchaste mis palabras cuando te invoqué, y para honrarme oprimiste duramente al pueblo aqueo. Pues ahora, cúmpleme este voto. Yo me quedo en el recinto de las naves y mando al combate a mi compañero con muchos mirmidones. Haz que le siga la victoria, longividente Zeus, e infúndele valor en el corazón para que Héctor vea si mi escudero sabe pelear solo, o si sus manos invictas únicamente se mueven con furia cuando va conmigo a la marcial contienda. Y cuando haya apartado de los bajeles la gritería y la pelea, vuelva incólume con todas las armas y con los compañeros que de cerca combaten. Tal fue su plegaria. El próbido Zeus le oyó. Y de las dos cosas, le otorgó una. Concedióle que apartase de las naves el combate y la pelea, y nególe que volviera ileso de la batalla. Echa la alivación y la rogativa al padre Zeus, entró Aquileo en la tienda, dejó la copa en el arca, y salió otra vez, porque deseaba en su corazón presenciar la terrible pugna de Teutros y Aquivos. Los mirmidones seguían con armas y en buen orden al magnánimo patroclo, hasta que alcanzaron a los Teutros y les arremetieron con grandes bríos, esparciéndose como las avispas que moran en el camino, cuando los muchachos, siguiendo su costumbre de molestarlas, las irritan y consiguen con su imprudencia que dañen a buen número de personas, pues, si algún caminante pasa por allí, y sin querer las mueve, vuelan y defienden con ánimo valeroso a sus hijuelos. Con un corazón y ánimo semejantes, se esparcieron los mirmidones desde las naves, y levantóse una gritería inmensa. Y patroclo exhortaba a sus compañeros, diciendo con voz recia, Mirmidones, compañeros del Pélida Aquileo. Sed hombres, amigos, y mostrá vuestro impetuoso valor para que honremos al Pélida, que es el más valiente de cuantos argivos hay en las naves, como lo son también sus guerreros, que de cerca combaten. Y comprenda el poderoso Agamemnon atrina la falta que cometió no honrando al mejor de los aqueos. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Los mirmidones cayeron apiñados sobre los teutros y en las naves resonaban de un modo horrible los gritos de los aqueos. Cuando los teutros vieron al esforzado hijo de Menetio y a su escudero, ambos con lucientes armaduras, a todos se les conturbó el ánimo y sus falanges se agitaron. Figurábanse que el Pélida, ligero de pies, había renunciado a su cólera y volvía a ser amigo de Agamemnon. Y cada uno miraba a dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza allí donde más hombres se agitaban en confuso montón, junto a la nave del magnánimo Protesilao. E hirió a Piregmes, que había conducido desde Amidón, Sita en la ribera del Axio, de ancha corriente, a los peonios que combatían en carros. La lanza se clavó en el hombro derecho. El guerrero, dando un gemido, cayó de espaldas en el polvo, y los demás peonios huyeron, porque Patroclo les infundió pavor al matar a su jefe, que tanto sobresalía en el combate. De este modo Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. El navío quedó allí medio quemado, los teutros huyeron con gran alboroto, los ganaos se dispersaron por las cóncavas naves, y se produjo un gran tumulto. Como Zeus fulminador quita una densa nube de la elevada cumbre de una montaña y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea. Así los ganaos respiraron un poco después de librar a las naves del fuego destructor. Pero no por eso H. hubo tregua en el combate. Porque los teutros no huyan a carrera abierta, perseguidos por los belicosos aqueos. Sino que aún resistían, y sólo cediendo a la necesidad se retiraban de las naves. Entonces, ya extendida la batalla, cada jefe mató a un hombre. El esforzado hijo de Menetio, el primero, hirió con la aguda lanza areílico, que había vuelto la espalda para huir. El bronce atravesó el muslo y rompió el hueso, y el teucro dio de ojos en el suelo. El belígero Menelao hirió atoante en el pecho, donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo, y dejó sin vigor sus miembros. El cilida, observando que Anficlo iba a acometerle, se le adelantó y logró envasarle la pica en la parte superior de la pierna, donde más grueso es el músculo. La punta desgarró los nervios, y la obscuridad cubrió los ojos del guerrero. De los Nestoridas, Antíloco traspasó con la broncinea lanza a Atimio, clavándosela en el ejar, y el teucro cayó de pechos en el suelo. El hermano de éste, Maris, irritado por tal muerte, se le puso delante y arremetió con la lanza a Antíloco. Entonces el otro Nestorida, Trasímedes, igual a un dios, se le anticipó y le hirió en la espalda. La punta desgarró el tendón de la parte superior del brazo y rompió el hueso. El guerrero cayó con estrépito, y la obscuridad cubrió sus ojos. De tal suerte, estos dos esforzados compañeros de Sarpedón, hábiles tiradores, e hijos de Amisodaro, el que crió la indomable quimera, causa de males para muchos hombres, fueron vencidos por los dos hermanos y descendieron al erego. Allante de hoy Leo acometió y cogió vivo a Cleóbulo, atropellado por la turba. Y le quitó la vida, hiriéndole en el cuello con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre, y la purpúrea muerte y helado cruel velaron los ojos del guerrero Penélio y Liconte fueron a encontrarse, y habiendo arrojado sus lanzas en vano, pues ambos erraron el tiro, se acometieron con las espadas. Liconte dio a su enemigo un tajo en la cimera del casco, que adornaban crines de caballo. Pero la espada se le rompió junto a la empuñadura. Penélio hundió la suya en el cuello de Liconte, debajo de la oreja, y se lo cortó por completo. La cabeza cayó a un lado, sostenida tan solo por la piel, y los miembros perdieron su vigor. Meriones dio alcance con sus ligeros pies acamante, cuando subía al carro, y le hirvió en el hombro derecho. El teucro cayó al suelo, y las tinieblas cubrieron sus ojos a erimante metió leidomeneo el cruel bronce por la boca. La lanza atravesó la cabeza por debajo del cerebro, rompió los blancos huesos y conmovió los dientes. Los ojos llenáronse con la sangre que fluía de las narices y de la boca abierta, y la muerte, cual si fuese obscura nube, envolvió al guerrero. Cada uno de estos caudillos ranaos mató, pues, a un hombre. Como los voraces lobos acometen a corderos o cabritos, arrebatándolos de un hato que se dispersa en el monte por la impericia del pastor, pues así que aquellos los ven se los llevan y despedazan por tener los últimos un corazón tímido. Así los ranaos cargaban sobre los teucros, y estos pensando en la fuga horrísona, olvidábanse de mostrar su impetuoso valor. El gran hallante deseaba constantemente arrojar su lanza a Héctor, armado de bronce. Pero el héroe, que era muy experto en la guerra, cubriendo sus anchos hombros con un escudo de pieles de toro, estaba atento al silbo de las flechas y al ruido de los dardos. Bien conocía que la victoria se inclinaba del lado de los enemigos pero resistía aún y procuraba salvar a sus compañeros queridos. Como se va extendiendo una nube desde el Olimpo al cielo, después de un día sereno, cuando Zeus prepara una tempestad. Así los teucros huyeron de las naves, dando gritos, y ya no fue con orden como repasaron el roso. A Héctor le sacaron de allí, con sus armas, los córceles de ligeros pies, y el héroe desamparó la turba de los teucros, a quienes detenía, mal de su grado, el profundo foso. Muchos veloces córceles rompiendo los carros de los caudillos por el extremo del timón, los dejaron en el mismo patroclo iba adelante, exhortando vehementemente a los granaos y pensando en causar daño a los teucros. Los cuales, una vez puestos en desorden, llenaban todos los caminos huyendo con gran clamoreo. La polvareda llegaba a lo alto debajo de las nupes y los solípedos caballos volvían a las ciudades de las naves y las tiendas. Patroclo, donde veía a los enemigos más desordenados, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de bruces debajo de los ejes de sus carros, y éstos volcaban con gran estruendo. Al llegar al foso, los caballos inmortales que los dioses dieran a Héctor como espléndido presente, lo salvaron de un salto, deseosos de seguir adelante. Y cuando a Patroclo el ánimo le llevó hacia Héctor para herirle, ya los veloces córceles se le habían llevado. Como en el otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra, cuando Zeus hace caer violenta lluvia, irritado contra los hombres que en el foro dan sentencia sin y cuasi echan a la justicia, no temiendo la venganza de los dioses. Y los ríos salen de madre y los torrentes cortan muchas colinas, Bramán al correr desde lo alto de las montañas al mar purpúreo y destruyen las labores del campo. De semejante modo corrían las yeguas troyanas dando lastimeros relinchos. Patroclo, cuando hubo separado de los demás enemigos a los que formaban las últimas falanges, les obligó a volver hacia los bajeles, en vez de permitirles que subiesen a Troya. Y acometiéndoles entre las naves, el río y el alto muro, los mataba para vengar a muchos de los suyos. Entonces envasóle a Plono la lanza en el pecho, donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo, y le dejó sin vigor los miembros. El teucro cayó con estrépito. Luego acometió a Testor, hijo de Enope, que se hallaba encogido en el lustroso asiento y en su turbación había dejado que las riendas se le fuesen de la mano. Clavóle desde cerca la lanza en la mejilla derecha, se la hizo pasar a través de los dientes y lo levantó por cima del barandal. Como el pescador sentado en la roca saca del mar un pez enorme, valiéndose de la cuerda y del anzuelo, así Patroclo, alzando la reduciente lanza, sacó del carro a Testor con la boca abierta y le arrojó de cara al suelo. El teucro, al caer, perdió la vida. Después hirió de una pedrada en medio de la cabeza a Erilao, que a acometerle venía, y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El teucro dio de manos en el suelo, y le envolvió la destructora muerte y sucesivamente fue derribando en la fértil tierra a Erimante, Anfótero, Epalteo, Lepolemodanastórida, Equio, Pires, Ifeo, Evipo y Polímero arjeada. Sarpedón, al ver que sus compañeros, de corazas sin cintura, sucumbían a manos de Patroclo menetíada, increpó a los deiformes licios. —¡Qué vergüenza, oh licios! —¿A dónde huís? —Sedes forzados. —Yo saldré al encuentro de ese hombre, para saber quién es el que así vence y tantos males causa a los teucros, pues ya a muchos valientes les ha quebrado las rodillas. —Dijo, y saltó del carro al suelo sin dejar las armas. A su vez Patroclo, al verlo, se apeó del suyo. Como dos buitres de corvas uñas y combado pico riñen, dando chillidos, sobre elevada roca, así aquellos se acometieron vociferando. Vio los el hijo del artero Cronos, y compadecido, dijo a Hera, su hermana y esposa. —¡Ay de mí! El hado dispone que Sarpedón, a quien amo sobre todos los hombres, sea muerto por Patroclo menetíada. Entre dos propósitos vacila en mi pecho el corazón. ¿Lo arrebataré vivo de la luctuosa batalla, para dejarlo en el opulento pueblo de la Licia, o dejaré que sucumba a manos del menetíada? Respondió Leera Veneranda, la de los ojos grandes. Terribilísimo Cronión, ¿qué palabras proferiste? ¿Una vez más quieres librar de la muerte o Rison a ese hombre mortal, a quien tiempo a qué lado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Piensa que si a Sarpedón le mandas vivo a su palacio, algún otro dios querrá sacar a su hijo del duro combate pues muchos hijos de los inmortales pelean en torno de la gran ciudad de Príamo, y harás que sus padres se enciendan en terrible ira. Pero si Sarpedón te es caro y tu corazón le comparece, deja que muera a manos de Patroclo en reñido combate. Y cuando el alma y la vida le abandonen, ordena a la muerte y al dulce himno que lo lleven a la vasta Licia, para que sus hermanos y amigos le hagan exequias y le erijan un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo. El padre de los hombres y de los dioses no desobedeció, e hizo caer sobre la tierra sanguinolentas gotas para honrar al hijo amado, a quien Patroclo había de matar en la fértil Troya, lejos de su patria. Cuando ambos héroes se hallaron frente a frente, Patroclo arrojó la lanza, y acertando a dar en el empeine del ilustre trasidemo, escudero valeroso del rey Sarpedón, dejóle sin vigor los miembros. Sarpedón acometió a su vez. Y despidiendo la reluciente lanza, erró el tiro, pero hirió en el hombro derecho al corcel pedazo, que relinchó mientras perdía el vital aliento. El caballo cayó al polvo, y el espíritu abandonó su cuerpo. Forcejearon los otros dos bridones por separarse, crujió el yugo y enredaronse las riendas a causa de que el caballo lateral yacía en el polvo. Pero automedonte, famoso por su lanza, halló el remedio. Desembainando la espada de larga punta que llevaba junto al fornido muslo, corto apresuradamente los tirantes del caballo lateral, y los otros dos se enderezaron y obedecieron a las riendas. Y los héroes volvieron a acometerse con roedor en cono. Entonces Sarpedón arrojó otra reluciente lanza y erró el tiro, pues aquella pasó por cima del hombro izquierdo de Patroclo sin herirle. Patroclo despidió la suya y no en balde, ya que acertó a Sarpedón y le hirió en el tejido que al denso corazón envuelve. Cayó el héroe como la encina, el álamo o el elevado pino que en el monte cortan con aciladas hachas los artífices para hacer un mástil de navío. Así yacía aquel, tendido delante de los córceles y del carro, rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Como el rojizo y animoso toro, a quien devora un león que se ha presentado en la vacada, brama al morir entre las mandíbulas de la fiera. Así el caudillo de los licios escudados, herido de muerte por Patroclo, se enfurecía, y llamando al compañero, le hablaba de este modo. Caro Glauco, guerrero afamado. Ahora debes portarte como fuerte y audaz luchador. Ahora te ha de causar placer la batalla funesta, si eres valiente. Ve por todas partes, exhorta a los capitanes licios a que combatan en torno de Sarpedón y defiéndeme tú mismo con la pica. Seré para ti motivo constante de vergüenza y oprobio si, sucumbiendo en el recinto de las naves, los saqueos me despojan de la armadura. Pelea, pues, denodadamente y anima a todo el ejército. Así dijo, y el velo de la muerte se extendió por sus ojos y su rostro. Patroclo, sujetándole el pecho con el pie, le arrancó el asta. Con ella siguió el corazón, y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero. Y los mirmidones detuvieron los córceles de Sarpedón, los cuales anhelaban y querían huir desde que quedó vacío el carro de sus dueños. Glauco sintió hondo pesar al oír la voz de Sarpedón. Se le turbó el ánimo porque no podía socorrerle. Y apretándose con la mano el brazo herido por una flecha que Teucro le tirara, cuando él asaltaba el muro y el laqueo defendía a los suyos, oró de esta suerte al flechador Apolo. Óyeme, oh soberano, ya te halles en la opulenta alicia, ya te encuentres en Troya. Pues desde cualquier lugar puedes atender al que está afligido, como lo estoy ahora. Tengo esta grave herida, padezco agudos dolores en el brazo y la sangre no se seca. El hombro se entorpece, y me es imposible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos. Ha muerto un hombre fortísimo, Sarpedón, hijo de Zeus que ya ni a su pro le defiende. Cúrame, oh soberano, la grave herida, adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz anime a los licios a batallar y yo mismo luche en defensa del cadáver. Tal fue su plegaria. Oyó Lefeo Apolo y enseguida calmó los dolores, secó la negra sangre de la grave herida e infundió valor en el ánimo del Teucro. Glauco, al notarlo, se holgó de que el gran dios hubiese escuchado su ruego. Enseguida fue por todas partes y exhortó a los capitanes licios para que combatieran en torno de Sarpedón. Después encaminóse a paso largo hacia los troyanos. Buscó a Polidamante Pantoida, al divilo Agenor, a Enias y a Héctor armado de bronce. Y deteniéndose cerca de los mismos, dijo estas aladas palabras. Héctor. Te olvidas completamente de los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria y ni socorrerles quieres. Yace en tierra Sarpedón, el rey de los licios escudados, que con su justicia y su valor gobernaba la licia. El férreo Ares lo ha matado con la lanza de Patroclo. Oh amigos, venid e indignaos en vuestro corazón. No sea que los mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver, irritados por la muerte de los danaos a quienes hicieron perecer nuestras picas junto a las veleras naves. Así se expresó. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena porque Sarpedón, aunque forastero, era un baluarte para la ciudad, había llevado a la misma muchos hombres y en la pelea los superaba a todos. Con grandes bríos dirigiéronse aquellos contra los danaos, y a su frente marchaba Héctor, irritado por la muerte de Sarpedón. Y Patroclo menetíada, de corazón valiente, animó a los aqueos. Y dijo a los ayaces, que ya de combatir estaban deseosos. Ayaces. Poned empeño en rechazar al enemigo y mostraos tan valientes como habéis sido hasta aquí o más aún. Yace en tierra Sarpedón, el que primero asaltó nuestra muralla. Ah, si apoderándonos del cadáver pudiésemos ultrajarle, quitarle la armadura de los hombros y matar con el cruel bronce a alguno de sus compañeros que lo defienden. En tales términos les habló, aunque ellos ya deseaban derrotar al enemigo. Y troyanos y licios por una parte y mirmidones y aqueos por otra, cerraron las falanges, vinieron a las manos y empezaron a pelear con horrenda gritería en torno del cadáver. Crujían las armaduras de los guerreros, y Zeus cubrió con una dañosa obscuridad la reñida contienda, para que produjese mayor estrago el combate que por el cuerpo de su hijo se empeñaba. En un principio, los teutros rechazaron a los aqueos, de ojos vivos, porque fue herido un varón que no era ciertamente el más cobarde de los mirmidones. El divino epigeo, hijo de Agacles magnánimo. El cual reinó en otro tiempo en la populosa budío. Luego, por haber dado muerte a su valiente primo, se presentó como suplicante a Peleo y a Tetis, la de argentados pies, y ellos le enviaron con Aquileo a Llón, abundante en hermosos córceles, para que combatiera contra los troyanos. Epigeo echaba mano al cadáver cuando el esclarecido Héctor le dio una pedrada en la cabeza y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El guerrero cayó boca abajo sobre el cuerpo de Sarpedón, y la destructora muerte lo envolvió. Apesadumbrose Patroclo por la pérdida del compañero y atravesó al instante las primeras filas, como el veloz gavilán persigue a unos grajos o estorninos. De la misma manera acometiste, oh abil jinete Patroclo, a los licios y troyanos, airado en tu corazón por la muerte del amigo. Y cogiendo una piedra, hirvió en el cuello a Estenelao, hijo querido de Itémenes, y le rompió los tendones. Retrocedieron los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. ¿Cuánto espacio recorre el dardo que lanza un hombre, ya en el juego para ejercitarse, ya en la guerra contra los enemigos que la vida quitan? Otro tanto se retiraron los teucros, cediendo al empuje de los aqueos. Glauco, capitán de los escudados licios, fue el primero que volvió la cara y mató al magnánimo Baticles, hijo amado de Calcón, que tenía su casa en la élade y se señalaba entre los mirmidones por sus bienes y sus riquezas. Escapábase Glauco, y Baticles iba a darle alcance, cuando aquel se volvió repentinamente y le hundió la pica en medio del pecho. Baticles cayó con estrépito. Los aqueos sintieron hondo pesar por la muerte del valiente guerrero, y los teucros, muy alegres, rodearon en tropel el cadáver. Pero los aqueos no dejaron de mostrar su impetuoso valor y arremetieron denodadamente al enemigo. Entonces Meriones mató a un combatiente teucro, al ahogono, esforzado hijo de Onétor y sacerdote de Zeus y Deo, a quien el pueblo veneraba como a un dios. Hirióle debajo de la quijada y de la oreja, la vida huyó de los miembros del guerrero y la obscuridad horrible le envolvió. Enías arrojó la broncinea lanza, con el propósito de herir a Meriones, que se adelantaba protegido por el escudo. Pero Meriones la vio venir y evitó el golpe inclinándose hacia adelante. La ingente lanza se clavó en el suelo detrás de él y el regatón temblaba. Pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza. Penetró, pues, la vibrante punta en la tierra, y la lanza fue echada en vano por el robusto brazo. Enías, con el corazón irritado, dijo. Meriones. Aunque eres un ágil saltador, mi lanza te habría apartado para siempre del combate si te hubiese herido. Respondióle Meriones, célebre por su lanza. Enías. Difícil te será, aunque seas valiente, aniquilar la fuerza de cuantos salgan a pelear contigo. También tú eres mortal. Si lograra herirte en medio del cuerpo con el agudo bronce, en seguida, a pesar de tu vigor y de la confianza que tienes en tu brazo, me darías gloria y a Plutón, el de los famosos córceles, el alma. Así dijo. Y el valeroso hijo de Menetió le reprendió, diciendo. Meriones. ¿Por qué, siendo valiente, te entretienes en hablar así? Oh amigo. Con palabras injuriosas no lograremos que los teutros dejen el cadáver. Preciso será que alguno de ellos baje antes al seno de la tierra. Las batallas se ganan con los puños y las palabras sirven en las juntas. Conviene, pues, no hablar, sino combatir. Dijo, echó a andar y siguióle Meriones, varón igual a un dios. Bien así como el estruendo que se produce en la espesura de un monte y se deja oír a lo lejos, cuando los hombres hacen leña, tal era el estrépito que se elevaba de la tierra espaciosa al ser golpeados el bronce, el cuero y los escudos de pieles de buey por las espadas y las lanzas de doble filo. Y ya ni un hombre perspicaz hubiera conocido al divino sarpedón, pues los dardos, la sangre y el polvo lo cubrían desde los pies a la cabeza. Agitábanse todos alrededor del cadáver como en la primavera zumban las moscas en el establo por cima de las escudillas, cuando los tarros rebosan de leche. De igual manera bullían aquellos en torno al muerto. Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda. Y contemplando a los guerreros, revolvía en su ánimo muchas cosas acerca de la muerte de Patroclo. Vacilaba entre sí el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo sobre sarpedón, igual a un dios, y quitarle la armadura de los hombros, o convendría extender la terrible pelea. Y considerando como lo más conveniente que el bravo escudero de Aquileo Pélida hiciera arreglar a los teutros y a Héctor, armado de bronce, hacia la ciudad y quitar a la vida a muchos guerreros, comenzó por infundir timidez en Héctor, el cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teutros a que huyeran, Torque había conocido hacia qué lado se inclinaba la balanza sagrada de Zeus. Tampoco los fuertes licios osaron resistir, y huyeron todos al ver a su rey herido en el corazón y echado en un montón de cadáveres, pues cayeron muchos hombres a su alrededor cuando el cronión avivó el duro combate. Los aqueos quitaronle a sarpedón la reluciente armadura de bronce y el esforzado hijo de Menetiola entregó a sus compañeros para que la llevarán a las cóncavas naves. Y entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo a Apolo. Ea, querido feo Apolo. Ve y después de sacar a sarpedón de entre los dardos, límpiale la negra sangre. Condúcele a un sitio lejano y lávale en la corriente de un río, ungele con ambrosía, ponle vestiduras divinas y entrega algo a los veloces conductores y hermanos gemelos. El himno y la muerte. Y éstos transportándolo con presteza, lo dejarán en el rico pueblo de la vasta Alicia. Allí sus hermanos y amigos le harán exequias y le erigirán un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo, y Apolo no desobedeció a su padre. Descendió de los montes y deos a la terrible batalla y enseguida, levantó al divino sarpedón de entre los dardos, y conduciéndole a un sitio lejano, lo lavó en la corriente de un río, ungiolo con ambrosía, púsole vestiduras divinas y entregó a los veloces conductores y hermanos gemelos. El himno y la muerte. Y éstos, transportándolo con presteza, lo dejaron en el rico pueblo de la vasta Alicia. Patroclo animaba a los córceles y a Automedonte y perseguía a los troyanos y licios, y con ello se atrajo un gran infortunio. Insensato. Si se hubiese atenido a la orden del Pélida, se hubiera visto libre de la funesta parca, de la negra muerte. Pero siempre el pensamiento de Zeus es más eficaz que el de los hombres, aquel dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir, y entonces alentó el ánimo en el pecho de Patroclo. ¿Cuál fue el primero y cuál el último que mataste, oh Patroclo, cuando los dioses te llamaron a la muerte? Fueron primeramente Adrasto, Antonio, Ekeplo, Perimo Megada, Epístor y Melanipo. Y después Elaso, Murio y Pilartes. Mató a éstos, y los demás se dieron a la fuga. Entonces los aqueos habrían tomado a Troya, la de altas puertas, por las manos de Patroclo, que manejaba con gran furia la lanza, si Febo Apolo no se hubiese colocado en la bien construida torre para dañar a aquel y ayudar a los teucros. Tres veces encaminóse Patroclo a un ángulo de la elevada muralla, tres veces rechazóle Apolo, agitando con sus manos inmortales el refulgente escudo. Y cuando, semejante a un dios, atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad con aterradoras voces. Retírate, Patroclo de jovial linaje. El lado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida por tu lanza, ni por Aquileo, que tanto te aventaja. Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho, para no atraerse la cólera del flechador Apolo. Héctor se hallaba con el carro y los córceles en las puertas esteas, y estaba indeciso entreguiarlos de nuevo hacia la turba y volver a combatir, o mandar a voces que las tropas se refugiasen en el muro. Mientras reflexionaba sobre esto, presentósele Febo Apolo que tomó la figura del valiente joven Asió, el cual era tío materno de Héctor, domador de caballos, hermano carnal de Hecabe e hijo de Dimante, y habitaba en la Frigía junto a la corriente del Sangario. Así transfigurado, exclamó Apolo hijo de Zeus. Héctor. ¿Por qué te abstienes de combatir? No debes hacerlo. Ojalá te superara tanto en bravura, cuanto te soy inferior. Entonces te sería funesto el retirarte de la batalla. Mas, hea, guía los córceles de duros cascos hacia Patroclo, por si puedes matarlo y Apolo te da gloria. El dios, cuando esto hubo dicho, volvió a la batalla. El esclarecido Héctor mandó a Cebriones que picara a los córceles y los dirigiese a la pelea. Y Apolo, entrándose por la turba, suscitó entre los Danaos funesto tumulto y dio gloria a Héctor y a los Teucros. Héctor dejó entonces a los demás Danaos, sin que intentara matarlos, y enderezó a Patroclo los caballos de duros cascos. Patroclo, a su vez, saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda. Cogió con la diestra una piedra blanca y erizada de puntas que le llenaba la mano. Y estribando en el suelo, la arrojó hiriendo enseguida a un combatiente, pues el tiro no resultó vano. Dio la pedrada en la frente de Cebriones, auriga de Héctor, que era hijo bastardo del ilustre Príamo y entonces gobernaba las riendas de los caballos. La piedra se llevó ambas cejas. El hueso tampoco resistió. Los ojos cayeron en el polvo a los pies de Cebriones, y éste, cual si fuera un buzo, cayó del asiento bien construido, porque la vida huyó de sus miembros. Y burlándote de él, oh caballero patroclo, exclamaste. Oh dioses. Muy ágil es el teucro. Cuán fácilmente salta al obuzo. Si se hallara en el pontó, en peces abundante, ese hombre saltaría de la nave aunque el mar estuviera tempestuoso y podría saciar a muchas personas con las ostras que pescara. Con tanta facilidad ha dado la voltereta del carro a la llanura. Es indudable que también los troyanos tienen buzos. Dijo, y corrió hacia el héroe con la impetuosidad de un león que devasta los establos hasta que es herido en el pecho y su mismo valor le mata. De la misma manera, oh patroclo, te arrojaste enardecido sobre Cebriones. Héctor, por su parte, saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Y entrambos luchaban en torno de Cebriones como dos hambrientos leones que en el monte pelean furiosos por el cadáver de una cierva. Así los dos aguerridos campeones patroclo menetíada y el esclarecido Héctor, deseaban herirse el uno al otro con el cruel bronce. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba. Patroclo lo hacía de un pie, y los demás teutros y danaos sostenían en carnizado combate. Como el euro y el noto contienden en la espesura de un monte, agitando la poblada selva, y las largas ramas de los fresnos, encinas y cortezudos cornejos chocan entre sí con inmenso estrépito, y se oyen los crujidos de las que se rompen. De semejante modo teutros y aqueos se mataban, sin acordarse de la perniciosa fuga. Alrededor de Cebriones se clavaron en tierra muchas agudas lanzas y aladas flechas que saltaban de los arcos. Buen número de grandes piedras serían los escudos de los combatientes. Y el héroe yacía en el suelo, sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros. Hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían. Cuando aquel se encaminó al ocaso, los aqueos eran vencedores, contra lo dispuesto por el destino. Y habiendo arrastrado el cadáver del héroe Cebriones fuera del alcance de los dardos y del tumulto de los teucros, le quitaron la armadura de los hombros. Patroclo acometió furioso a los teucros. Tres veces los atacó cual otro Ares, dando horribles voces. Tres veces mató nueve hombres. Y cuando, semejante a un dios, arremetiste, oh Patroclo, por cuarta vez, viose claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo Apolo salió a tu encuentro en el duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás, y alargando la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros. Al punto los ojos del héroe sufrieron vértigos. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos, que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos. Y el penacho se manchó de sangre y polvo. Jamás aquel casco, adornado con crines de caballo, se había manchado cayendo en el polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino Aquileo. Entonces Zeus permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en la mano la pica larga, ponderosa, grande, formida, armada de bronce. El ancho escudo y su correa cayeron al suelo, y Apolo desató la coraza que aquel llevaba. El estupor se apoderó del espíritu del héroe, y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito, y entonces clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombros del dárdano euforbo Patoida. El cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la pica, en el arte de guiar un carro y en la veloz carrera, y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a veinte guerreros de sus carros respectivos. Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. Euforbo arrancó la lanza de Fresno. Y retrocediendo, se mezcló con la turba, sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado. Mientras este, vencido por el golpe del dios y la lanzada, retrocedía al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. Cuando Héctor advirtió que el magnánimo Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas, y le envasó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte. Y el héroe cayó con estrépito, causando gran aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí, que respira anhelante. Así Héctor Priámida privó de la vida, hiriéndole con la lanza, al esforzado hijo de Menetio, que a tantos había dado muerte. Y blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras. Patroclo. Sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres drollanas y llevártelas en los bajeles a tu patria. Insensato. Los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas. Y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos teucros, aparto de los míos el día de la servidumbre. Mientras que a ti te comerán los buitres. Ah infeliz. Ni a ti Leo, con ser valiente, te ha socorrido. Cuando saliste de las naves, donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones, y hablarte de este modo. No vuelvas a las concavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de Héctor, teñida en sangre. Así te dijo, sin duda. Y tú, oh necio, te dejaste persuadir. Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo. Héctor. Játate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado la victoria jove Cronión y Apolo. Los cuales me vencieron fácilmente, quitándome la armadura de los hombros. Si veinte guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. Matóme helado funesto valiéndose de leto y de euforbo entre los hombres. Y tú llegas el tercero, para despojarme de las armas. Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y helado cruel se te acercan, y sucumbirás a manos del eximio Aquileo, descendiente de Eaco. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el esclarecido Héctor le dijo, aunque ya muerto le viera. Patroclo. ¿Por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquileo, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la vida, herido por mi lanza? Dichas estas palabras, puso un pie sobre el cadáver, arrancó la broncinea lanza, y lo tumbó de espaldas. Inmediatamente dirigióse, lanza en mano, hacia Automedonte, el deiforme servidor de Leácida, de pies ligeros. Pero los veloces caballos inmortales que apeleodirán los dioses como espléndido presente, los acaban ya de la batalla.